Kate Morton. La hija del relojero. Sinopsis. Mi nombre verdadero. Nadie lo recuerda. Los sucesos de aquel verano. Nadie más los conoce. En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Berchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen un plan, vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado. Unos 150 años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente, una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un río. ¿Por qué ese boceto de Berchwood Manor le resulta tan familiar a Elodie? ¿Y quién es esa hermosa mujer que aparece en la fotografía? ¿Le revelará alguna vez sus secretos? Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La Hija del Relojero es la historia de un asesinato, un misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el olvido, Berdy Bell, la Hija del Relojero, la única persona que vio todo lo sucedido. Primera parte El Bolso 1. Vinimos a Berchwood Manor porque Edward dijo que estaba encantada. No era cierto, no entonces, pero solo los aburridos dejan que la verdad estropee una buena historia y Edward nunca lo fue. Su pasión, esa fe cegadora en todo lo que creía, era uno de los rasgos por los que me enamoré de él. Tenía ese fervor del predicador, esa manera de expresar opiniones que las transformaba en monedas relucientes. Y el hábito de atraer a las personas, de inspirarles un entusiasmo del que ni siquiera habían sido conscientes, tras el cual todo se desvanecía, salvo él y sus convicciones. A pesar de todo, Edward no era predicador. Le recuerdo. Lo recuerdo todo. El estudio con techo de cristal en el jardín londinense de su madre, el olor a pintura recién mezclada, el roce de las cerdas del pincel contra el lienzo mientras su mirada me recorría la piel. Aquel día yo tenía los nervios de punta. Estaba ansiosa por impresionar, por hacerle pensar que yo era algo que no era, y sus ojos se paseaban por mi cuerpo y el ruego de la señora Mac daba vueltas en mi cabeza, tu madre fue una señora de verdad, tu familia fue importante, que no se te olvide. Juega bien tus cartas y tal vez recibas tu recompensa. Y así me senté bien erguida en la silla de madera de palisandro aquel primer día en esa habitación tan blanca detrás de una maraña de guisantes de olor. Su hermana pequeña me trajo té y bizcocho cuando me entró hambre. Su madre, además, bajó por ese camino angosto para verle trabajar. Adoraba a su hijo. En él tenía depositadas las esperanzas de la familia. Distinguido miembro de la Real Academia, prometido de una dama de considerable riqueza, pronto sería padre de un montón de herederos de ojos castaños. No eran para él las mujeres como yo. Su madre se culpó a sí misma por lo que sucedió después, pero le habría resultado más fácil separar el día de la noche que a nosotros. Él me llamó su musa, su destino. Me dijo que lo había sabido al instante, en cuanto me vio bajo esa abrumosa luz de gas del vestíbulo del teatro en Drury Lane. Yo fui su musa, su destino. Y él fue el mío. Ocurrió hace muchísimo tiempo, ocurrió ayer. Ah, recuerdo el amor. Este rincón, a media altura del tramo de escalera principal, es mi favorito. Es una casa extraña, construida con el propósito de resultar confusa. Escaleras que giran en ángulos insólitos, hostiles a rodillas y codos y compasos desiguales, ventanas que no están alineadas por mucho que uno las mire con la cabeza torcida, tablas del suelo y paneles en la pared con escondrijos ingeniosos. En este rincón hay una calidez casi antinatural. Todos lo notamos la primera vez que vinimos y, durante esas primeras semanas del verano, nos turnamos para adivinar la causa. Tardé un tiempo en averiguar el motivo, pero al final descubrí la verdad. Conozco este lugar tan bien como mi nombre. No fue la casa, sino la luz lo que Edward utilizó para tentar a los otros. En un día despejado, desde las ventanas de la buhardilla se ve más allá del río Támesis, hasta las montañas de Gales. Girones malvas y verdes, peñascos de caliza que se alzan hacia las nubes y un aire cálido que vuelve todo iridiscente. Esta fue su propuesta, todo un mes de verano dedicado a pintar, escribir poesía y salir de picnic, a cuentos y ciencia e inventos. A la luz que nos enviara el cielo. Lejos de Londres, lejos de miradas indiscretas. No fue de extrañar que los otros aceptaran sin pensárselo dos veces. Edward era capaz de poner a rezar al diablo, si así lo deseara. Solo a mí me confesó su otro motivo para venir aquí. Pues, si bien el atractivo de la luz era innegable, Edward tenía un secreto. Vinimos a pie desde la estación de tren. Julio, y el día era perfecto. Una brisa jugueteaba con el dobladillo de mi falda. Alguien había traído bocadillos y nos los comimos sin dejar de caminar. ¿Qué pinta tendríamos, los hombres con las corbatas aflojadas, las mujeres con el pelo suelto? Risas, bromas, diversión. ¡Qué gran comienzo! Recuerdo el sonido de un arroyo cercano y las llamadas de una paloma torcaz en lo alto. Un hombre que tiraba de un caballo, un carro con un muchacho sentado sobre fardos de paja, el olor a hierba recién cortada. ¡Ah! ¡Cuánto echo de menos ese olor! Unos rechonchos gansos de campo nos miraron con atención cuando llegamos al río y se pusieron a graznar valientes cuando nos fuimos. Todo era luz, pero no duró mucho. Ya lo sabías, claro, pues no habría una historia que contar si el bienestar hubiera durado. A nadie le interesan los veranos tranquilos y felices que acaban igual que empiezan. Edward me enseñó eso. El aislamiento tuvo su parte de culpa, esta casa varada en un recodo del río como un enorme navío terrestre. El tiempo, también, los días de calor abrasador, uno tras otro, y la tormenta de verano de aquella noche, que nos obligó a quedarnos dentro. Sopló el viento y los árboles gimieron y cayeron truenos por el río que apresaron la casa, dentro, la conversación giró sobre fantasmas y maldiciones. Había un fuego que chisporroteaba en la chimenea, las llamas de las velas temblaban y en la oscuridad, en esa atmósfera de miedos y confesiones deliciosas, algo malvado fue invocado. No un fantasma, ah, no, eso no. Fue algo por completo humano. Dos invitados inesperados. Dos secretos guardados mucho tiempo. Un disparo en la oscuridad. Se fue la luz y todo se volvió negro. El verano se echó a perder. Empezaron a caer las primeras hojas, que se descompusieron en los charcos bajo los setos cada vez más finos, y Edward, que adoraba esta casa, comenzó a acechar por los pasillos, atrapado. Al final, no pudo soportarlo más. Guardó sus cosas para marcharse y yo no pude impedirlo. Los otros le siguieron, igual que siempre. Y yo. Yo no tenía opción, me quedé aquí. 1. Verano, 2017. Era el momento favorito del día de Elodie Winslow. En el verano de Londres, en cierto momento al final de la tarde, el sol parecía vacilar en su camino por el cielo y la luz se derramaba sobre las pequeñas baldosas de vidrio de la acera y llegaba a su escritorio. Lo mejor de todo era que Margot y el señor Pendleton se habían ido ya a casa y Elodie podía disfrutar del momento a solas. El sótano de Stratton, Cadbell y compañía situado en un edificio en el Strand, no era un lugar especialmente romántico, no como la sala del registro de la propiedad del New Collegue, donde Elodie había trabajado un verano tras completar su máster. No era cálido tampoco e incluso durante una ola de calor como esta Elodie se tenía que poner una rebeca en el escritorio. Pero en ciertas ocasiones, cuando se alineaban las estrellas, la oficina, que olía a polvo, a años y a la humedad del Támesis, era casi encantadora. En la pequeña cocina que había detrás de la pared de los archivadores, Elodie echó agua humeante en una taza y dio la vuelta al reloj de arena. A Margot le parecía una exageración ser tan precisa, pero Elodie prefería el té cuando había reposado tres minutos y medio, ni uno más ni uno menos. Mientras esperaba y los granos de arena caían a través del cristal, Elodie volvió a pensar en el mensaje de Pipa. Lo había escuchado mientras sorteaba la calle para ir a comprar el bocadillo del almuerzo, la invitaba a la fiesta del lanzamiento de una línea de moda, lo que a Elodie le resultaba tan tentador como la sala de espera del médico. Por fortuna, ya tenía planes, visitar a su padre en Hampstead para que le diera las grabaciones que le había buscado, y no tuvo que inventarse una excusa. Rechazar a Pipa no era sencillo. Era la mejor amiga de Elodie desde tercero de primaria en Pinioux. A menudo Elodie le agradecía a la señora Perry que las hubiera sentado juntas, Elodie, la chica nueva, con ese uniforme que le resultaba extraño y esas trenzas torcidas que su padre había intentado arreglar, y Pipa, con esa amplia sonrisa, esos hoyuelos en las mejillas y esas manos que no se estaban quietas cuando hablaba. Habían sido inseparables desde entonces. En primaria, en secundaria e incluso cuando Elodie fue a Oxford y Pipa a Central Saint Martins. Se veían menos ahora, pero era comprensible, el del arte es un mundo ajetreado, lleno de eventos sociales, y Pipa era la responsable de una incesante cadena de invitaciones en el teléfono de Elodie, pues iba de la inauguración de una galería o instalación a la siguiente. El mundo de los archivos, por el contrario, era, sin duda, poco ajetreado. Es decir, no a la manera deslumbrante del mundo de Pipa. Elodie trabajaba muchas horas y a menudo trataba con otros seres humanos, simplemente, no eran de los que respiran. Los señores Stratan y Cadbel, los fundadores de la empresa, habían recorrido el globo en aquella época en que éste comenzaba a encoger y la invención del teléfono no había mermado la importancia de la comunicación escrita. Así, Elodie pasaba los días entre los artefactos polvorientos y ajados de los muertos para adentrarse en aquella crónica de una velada en el Oriente Expres o aquel encuentro entre aventureros victorianos en busca del paso del noroeste. Esos eventos sociales de otra época llenaban de felicidad a Elodie. Era cierto que no tenía muchos amigos, no de los que respiran, pero no le molestaba. Era agotador tener que sonreír, comentar y conjeturar acerca del tiempo y siempre que se iba de una velada, por muy íntima que fuese, se sentía exhausta, como si hubiera olvidado algunas partes vitales de sí misma que ya jamás recuperaría. Elodie retiró la bolsita de té, exprimió las últimas gotas en el fregadero y añadió más leche. Llevó la taza de vuelta al escritorio, donde los prismas del sol de la tarde comenzaban su avance diario, y, mientras el vapor dibujaba ondas voluptuosas y sus manos se calentaban, Elodie contempló las tareas pendientes del día. Se había quedado a medias en la compilación de un índice de la crónica del joven James Stratton acerca de su viaje a la costa occidental de África en 1893, tenía que escribir un artículo para el próximo número de Stratton, Cadbel y compañía. Monthly, y el señor Pendleton le había dejado el catálogo de la próxima exposición para que lo corrigiera antes de enviarlo a la imprenta. Sin embargo, Elodie había pasado todo el día decidiendo qué palabras escoger y en qué orden y su cerebro ya no daba abasto. Su mirada se posó en una caja de cartón encerado que había en el suelo, junto a su escritorio. Llevaba ahí desde el lunes por la tarde, cuando una avería en las cañerías de la oficina de arriba les había obligado a evacuar de inmediato el viejo guardarropa, una ocurrencia arquitectónica de última hora de techo bajo en la que Elodie, si no le fallaba la memoria, no había entrado en los diez años que llevaba trabajando en ese edificio. La caja había aparecido bajo un montón de cortinas de brocado polvorientas al fondo de una vieja cómoda, con una etiqueta escrita a mano que decía, Contenidos del cajón del escritorio de la guardilla, 1966, sin clasificar. Encontrar materiales de archivo en un guardarropa en desuso, más aún cuando al parecer habían pasado décadas desde el envío, era inquietante y el señor Pendleton, como cabía esperar, había reaccionado de manera explosiva. Le daba mucha importancia al protocolo y, por fortuna, coincidieron Elodie y Margot más tarde, el responsable de recibir ese paquete en 1966 habría dejado este empleo hacía mucho tiempo. No podía haber llegado en peor momento, desde que les habían enviado a un consejero de administración para apretar el cinturón, el señor Pendleton estaba de los nervios. La invasión de su terreno ya era bastante grave, pero que cuestionaran su eficiencia era un insulto intolerable. Es como si alguien te pidiera prestado el reloj para decirte la hora, había comentado con los labios fruncidos tras la reunión con el consejero la mañana anterior. La aparición sin previo aviso de la caja había estado a punto de provocarle una apoplejía, así que Elodie, a quien la discordia le desagradaba tanto como el desorden, se había ofrecido con la firme promesa de arreglarlo todo, tras lo cual no tardó en llevársela y guardarla fuera de la vista. En los días transcurridos desde entonces, había tenido cuidado para mantenerla oculta y no provocar otra erupción, pero ahora, a solas en la oficina en silencio, se arrodilló en la alfombra y sacó la caja de su escondite. Unos rayos de luz repentina la sorprendieron y el bolso, apretado contra el fondo de la caja, soltó un suspiro de alivio. Había sido un viaje largo y era comprensible que estuviera fatigado. Los bordes se le estaban desgastando, las hebillas se habían deslustrado y un desafortunado olor a moho se había apoderado del interior. En cuanto al polvo, se había formado una pátina permanente y opaca en esa superficie tan elegante antaño y ahora era uno de esos bolsos que la gente agarraba con reparos, la cabeza ladeada, mientras sopesaba sus posibilidades. Era demasiado viejo para resultar útil, pero su inconfundible aspecto histórico le impedía acabar en la basura. A este bolso le habían tenido cariño en otro tiempo, lo habían admirado por ser tan elegante y, sobre todo, por ser tan práctico. Había sido indispensable para una persona en concreto en un período concreto, cuando esos atributos se valoraban de un modo especial. Desde entonces, lo habían ocultado e ignorado, recuperado y descartado, perdido, encontrado y olvidado. Ahora, sin embargo, uno a uno, los artículos que durante décadas habían permanecido en su interior salían a la luz, al igual que el bolso, resurgiendo al fin en esta habitación de tenue luz eléctrica y tuberías ruidosas. De una difusa luz amarillenta y olor a papel y suaves guantes blancos. Al otro lado de los guantes había una mujer. Joven, con brazos de cervatillo, cuello delicado y rostro enmarcado por un cabello corto y negro. Sostuvo el bolso a distancia, pero no con asco. Lo tocaba con delicadeza. Se le había fruncido la boca en un gesto de interés y los ojos grisáceos se le entrecerraron levemente antes de abrirse al observar las junturas cosidas a mano, el elegante algodón indio y los pespuntes precisos. Recorrió con el pulgar las iniciales de la solapa frontal, desgastadas y tristes, y el bolso sintió un escalofrío de placer. Por algún motivo, la atención de esta joven sugería que ese viaje que había resultado tan largo se acercaba a su final. Ábreme, le rogó el bolso. Mira en mi interior. En otra época había sido nuevo y deslumbrante. Confeccionado por encargo del señor Sims en persona en la fábrica de W Sims y hijos, en Bond Street, a la que acudía en ocasiones la familia real. Las iniciales doradas habían sido estampadas a mano y selladas a fuego con todo lujo, cada remache y cada hebilla plateada se habían seleccionado, inspeccionado y abrillantado, el cuero, de la mejor calidad, se había cortado y cosido con esmero, lubricado y pulido con orgullo. Especias del lejano oriente, clavo, sándalo y azufre, llegadas de la perfumería de al lado, habían infundido al bolso la sugerencia de lugares lejanos. Ábreme. La mujer de los guantes blancos abrió la hebilla plateada y sin brillo y el bolso contuvo la respiración. Ábreme, ábreme, ábreme. Echó hacia atrás la solapa de cuero y por primera vez en más de cien años, la luz llegó a los rincones ocultos del bolso. Una oleada de recuerdos, fragmentados, confusos, llegó al asalto, una campanilla sonando sobre la puerta de W Sims e hijo, el roce de la falda de una joven, el ruido de los cascos de un caballo, el olor a pintura fresca y aguarrás, el calor, el deseo, los susurros. La luz de gas de las estaciones de ferrocarril, un río largo y serpenteante, el aroma a trigo del verano. Las manos enguantadas se retiraron y con ellas se fueron los objetos del bolso. Las viejas sensaciones, voces, huellas se desvanecieron y todo, por fin, volvió a la oscuridad y el silencio. Había llegado a su fin. El Oudi depositó el contenido en el regazo y apartó el bolso a un lado. Era un bello objeto que no encajaba con los otros artículos que había sacado de la caja. Se había encontrado con una colección de material de oficina más bien anodina, una perforadora de papel, un tintero, un encarte de madera para organizar bolígrafos y sujeta papeles, y una funda de gafas de cuero de cocodrilo con la etiqueta del fabricante, propiedad de LSW. Este hallazgo hizo pensar a el Oudi que el escritorio, y todo lo que había dentro, había pertenecido a Leslie Stratton-Bod, una bisnieta del original James Stratton. La época concordaba, Leslie Stratton-Bod había fallecido en los años 60, lo cual explicaría el envío de la caja a Stratton, Cadbel y compañía. El bolso, sin embargo, a menos que fuera una imitación de primera calidad, era demasiado viejo para haber pertenecido a la señora Stratton-Bod, los artículos que contenía parecían anteriores al siglo XX. Un vistazo preliminar reveló un diario negro con monograma, EJR, de borde marmolado, una caja para plumas de metal de la época victoriana y un portadocumentos de cuero verde. Era imposible saber a primera vista a quién había pertenecido el bolso, pero bajo la solapa frontal del portadocumentos había una etiqueta que decía, James W Stratton, Londres, 1861. El portadocumentos apenas abultaba y al principio el Oudi pensó que estaría vacío, pero cuando abrió el broche, apareció un solo objeto. Era un delicado marco de plata, tan pequeño que le cabía en la mano, y contenía la fotografía de una mujer. Era joven y tenía el pelo largo, claro pero no rubio, la mitad recogido sobre la cabeza en un moño medio suelto, tenía una mirada directa, la barbilla levemente alzada y los pómulos altos. Los labios reflejaban una actitud de atención inteligente, tal vez incluso desafiante. El Oudi sintió el familiar despertar de la curiosidad mientras observaba los tonos sepia, la promesa de una vida que esperaba ser redescubierta. El vestido de la mujer era más suelto de lo que cabría esperar en aquella época. La tela blanca hacía pliegues sobre los hombros y el escote formaba una V. Las mangas eran translúcidas y ahuecadas y las había estirado hasta el codo en un brazo. Tenía muñecas esbeltas y la mano en la cadera acentuaba la curva de la cintura. El estilo era tan inusual como el tema, pues la mujer no posaba en un sofá ni contra un fondo pintoresco, como era de esperar en un retrato victoriano. Estaba al aire libre, rodeada por una vegetación densa, un ambiente que evocaba movimiento y vida. La luz era difusa, de un efecto embriagador. El Oudi apartó la fotografía y cogió el diario con monograma. Al abrirse este reveló unas páginas gruesas de color crema de caro papel de algodón, había líneas de una bella caligrafía, pero sólo servían para complementar los numerosos dibujos a lápiz y tinta de figuras, paisajes y otros temas de interés. Así pues, no era un diario, era un cuaderno de bocetos. Un trozo de papel, arrancado de cualquier otro lugar, se cayó de entre dos páginas. Una sola línea lo recorría, la amo, la amo, la amo y, si no puedo tenerla, voy a enloquecer, pues, cuando no estoy con ella, temo. Las palabras saltaron del papel como si las hubieran dicho en voz alta, pero cuando el Oudi dio la vuelta a la página, los temores del escritor no fueron revelados. Pasó las puntas de los dedos enguantados sobre los márgenes del texto. Alzado bajo la última luz solar del día, el papel reveló sus fibras individuales, junto a los diminutos agujeritos que había dejado la afilada punta de la estilográfica a lo largo de la hoja. El Oudi dejó con delicadeza ese trozo de papel arrancado dentro del cuaderno. Aunque ya era una antigüedad, la urgencia del mensaje era perturbadora, hablaba, lleno de vida y de presente, de asuntos sin resolver. El Oudi continuó ojeando con cuidado las páginas, cada una llena de estudios artísticos a medio hacer junto a algún que otro bosquejo de un rostro en los márgenes. Y entonces se detuvo. Este boceto estaba más trabajado que los otros, más acabado. Era una escena en un río, con un árbol en primer plano y un bosque distante que se veía al otro lado de un prado. A la derecha, detrás de un bosquecillo, se veía el tejado doble de una casa, con ocho chimeneas y una elaborada veleta con el sol, la luna y otros cuerpos celestiales. Era un dibujo muy logrado, pero el Oudi no se quedó mirándolo por ese motivo. Sintió un dejavillú tan intenso que le causó una punzada en el pecho. Conocía este lugar. El recuerdo era tan vívido como si hubiera estado ahí y, sin embargo, el Oudi sabía que era un sitio que sólo había visitado en su imaginación. Las palabras vinieron a ella con la claridad de un canto de pájaro al amanecer, por las curvas del camino y al otro lado del prado, al río fueron con sus secretos y su espada. Y lo recordó. Era un cuento que solía contarle su madre. Un relato para la hora de dormir, romántico y enrevesado, lleno de héroes, villanos y la reina de las hadas, ambientado en una casa en medio de un bosque oscuro a la que rodeaba un río largo y serpenteante. Pero no había habido un libro con ilustraciones. Era un cuento narrado a viva voz, las dos juntas en su pequeña cama de niña, en esa habitación de techo inclinado. En la oficina del señor Pendleton sonó el reloj de pared, grave y premonitorio, y el Oudi miró la hora. Llegaba tarde. El tiempo había perdido una vez más su forma y se desvanecía en el polvo en torno a ella. Con un vistazo final a esa escena extrañamente familiar, devolvió el cuaderno de bocetos, junto a los otros objetos, al interior de la caja, cerró la tapa y la metió de nuevo bajo el escritorio. El Oudi había recogido sus cosas y estaba a punto de completar el ritual de costumbre antes de cerrar la puerta del departamento y salir, cuando sintió un deseo irresistible. Incapaz de contenerse, se acercó a toda prisa a la caja, sacó el cuaderno y lo guardó dentro del bolso. 2. El Oudi se subió al 24, el autobús que iba de Charing Cross a Hampstead. Habría ido más rápido en metro, pero no lo usaba. Había demasiada gente, demasiado poco aire y a El Oudi no le sentaban bien los espacios reducidos. Era una aversión que había sentido desde niña y ya estaba acostumbrada, pero en este caso lo lamentaba, le encantaba el metro como idea abstracta, su ejemplo de iniciativa decimonónica, sus azulejos y su tipografía de otra época, su historia y su polvo. El tráfico avanzaba a una velocidad exasperante, sobre todo cerca de Tottenham Court Road, donde una excavación se había topado con una hilera de casas victorianas de ladrillo. Era una de las vistas favoritas de El Oudi, ya que le ofrecía una imagen del pasado tan real que podía tocarse. Como siempre, imaginó las vidas de quienes habían habitado esas casas tanto tiempo atrás, cuando al sur de San Gil se encontraba el Rucari, un barrio bajo abarrotado y sordido de callejuelas retorcidas y cloacas inmundas, de licorerías y casas de apuestas, de prostitutas y huérfanos, por donde Charles Dickens se paseaba a diario y los alquimistas ejercían su oficio entre los sumideros de las calles de Seven Dials. El joven James Stratton, que compartía ese interés tan común entre los victorianos por lo esotérico, había dejado un número de entradas en su diario que daban constancia de sus visitas a cierta espiritualista y vidente en Cavant Garden con quien había mantenido un largo coqueteo. Para ser banquero, James Stratton había sido un escritor de talento y sus diarios ofrecían una visión vívida, compasiva y, en ocasiones, muy divertida de la vida en el Londres victoriano. Había sido un hombre amable, un hombre bueno, comprometido en mejorar la vida de los pobres y desposeídos. Creía, según escribió a sus amigos cuando intentó que se sumaran a sus causas filantrópicas, que la vida y las perspectivas de un ser humano sin duda mejorarían al tener un lugar decente donde pasar una noche de reposo. En su vida profesional había recibido el respeto, incluso el cariño, de sus colegas, era un invitado solicitado en todas las fiestas, muy viajado y rico, que disfrutó de todas las facetas del éxito que importaban a un victoriano, y, sin embargo, en su vida personal fue una figura más bien solitaria. Se había casado tarde en la vida, tras un número de aventuras improbables y breves. Hubo una actriz que se había escapado con un inventor italiano, una modelo de artista que quedó embarazada de otro hombre y, en su madurez, contrajo un afecto profundo y duradero por una de sus sirvientas, una chica silenciosa llamada Mouly, a quien dedicó muchos gestos amables sin declararle nunca sus verdaderos sentimientos. El Oudi tenía la impresión de que se había propuesto escoger mujeres que no querrían, o no podrían, hacerle feliz. ¿Por qué iba a hacer algo así? Le preguntó Pipa con el ceño fruncido cuando El Oudi le mencionó esa idea mientras tomaban tapas y sangría. El Oudi no estaba segura, salvo que, aunque en su correspondencia no hubiera nada explícito, una declaración de amor no correspondido o de infelicidad arraigada, presentía una melancolía que acechaba detrás de la superficie agradable de sus cartas personales, que buscaba sin cesar una satisfacción verdadera que siempre quedaba fuera de su alcance. El Oudi estaba acostumbrada a ese gesto escéptico que ponía Pipa cada vez que decía algo así. No era capaz de describir la intimidad que se alcanzaba al trabajar un día tras otro entre los artefactos de la vida de otra persona. El Oudi no comprendía esa necesidad moderna de compartir hasta los sentimientos más privados de un modo público y permanente, protegía su privacidad con cuidado y suscribía esa idea francesa de Ledroita L. Oubli, el derecho a ser olvidado. Y, sin embargo, su trabajo, más aún, su pasión, consistía en preservar, incluso reanimar, la existencia de personas que no podían opinar al respecto. Había leído los pensamientos más privados de Eim Stratton en esas entradas de diario escritas sin pensar en la posteridad, y él ni siquiera conocía su nombre. «Estás enamorada de él, claro», comentaba Pipa cada vez que El Oudi intentaba explicarse. Pero no era amor, El Oudi, sencillamente, admiraba a Eim Stratton y deseaba proteger su legado. A Statton se le había concedido una vida más allá de los años que le tocaron vivir y El Oudi trabajaba para asegurarse de que era respetada. Mientras la palabra respeto tomaba forma en su mente, El Oudi pensó en el cuaderno de bocetos que llevaba en el bolso y se ruborizó. Como diablo se le había metido semejante idea en la cabeza. Al pánico se le unió una sensación de curiosidad terrible, maravillosa y culpable. Durante la década que había trabajado en la sala de archivos de Stratton, Cadbell y compañía, jamás había quebrantado de un modo tan rotundo las órdenes del señor Pendaltán. Sus reglas eran absolutas, llevarse un objeto de la cámara, peor aún, guardarlo sin más en un bolso y someterlo al sacrilegio de viajar en un autobús londinense del siglo XXI, era mucho peor que una falta de respeto. Era imperdonable. Pero mientras el 24 bordeaba la estación Mornington Crescent y comenzaba a subir Camdenig Street, El Oudi, tras echar un rápido vistazo para comprobar que nadie la miraba, sacó el cuaderno del bolso y lo abrió a toda prisa para ver el dibujo de la casa junto al río. Una vez más sintió esa sensación de familiaridad. Conocía este lugar. En el cuento de su madre, la casa había sido un umbral a otro mundo, para El Oudi, sin embargo, acurrucada entre los brazos de ella, respirando la exótica fragancia anarciso que llevaba, el umbral era el cuento, un hechizo que la transportaba desde el aquí y ahora al mundo de la fantasía. Tras la muerte de su madre, el mundo del cuento se había convertido en su lugar secreto. Tanto a la hora de comer en el nuevo colegio como en casa, en esas largas tardes silenciosas, o de noche, cuando la oscuridad amenazaba con resultar asfixiante, lo único que tenía que hacer era esconderse, cerrar los ojos y así podía cruzar el río, penetrar en el bosque y entrar en la casa encantada. El autobús llegó a Southend Green, y El Oudi se detuvo un momento para comprar algo en un puesto junto a la estación Overground antes de subir a toda prisa por Willow Road hacia los jardines Gainsborough. Todavía corría un aire cálido y muy cargado y, cuando llegó ante la puerta de la casita de su padre, que en un principio era del jardinero, El Oudi se sintió como si hubiera corrido un maratón. Hola, papá, dijo y le dio un beso. Te he traído algo. Ah, cariño, dijo él, y miró con recelo la planta en la maceta. Es que no recuerdas cómo acabó la última vez. Tengo confianza en ti. Además, la señora que me la vendió me dijo que solo necesita que la riegues un par de veces al año. ¡Santo cielo, de verdad! ¡Un par de veces al año! Eso me dijo. Todo un milagro. A pesar del calor, había preparado pato a la naranja, su especialidad, y cenaron juntos en la mesa de la cocina, como siempre. La suya nunca había sido una de esas familias que cenan juntas en el comedor, salvo en ocasiones especiales, como la Navidad o un cumpleaños o aquella vez que la madre de El Oudi había invitado a ese violinista estadounidense y su esposa por el Día de Acción de Gracias. Mientras comían, hablaron del trabajo, la próxima exposición que iba a comisariar El Oudi y el coro de su padre o las clases de música que había comenzado a dar hacía poco en una escuela de primaria del barrio. El rostro de él se iluminó al describir a la pequeña cuyo violín era casi tan largo como el brazo y al muchacho de ojos brillantes que había venido a practicar por voluntad propia y le había rogado que le diera clases de violonchelo. A sus padres no les interesa la música, ya ves. A ver si adivino, ¿a qué habéis encontrado un arreglo entre los dos? No fui capaz de negarme. El Oudi sonrió. Su padre era un trozo de pan cuando se trataba de la música y ni se le habría pasado por la cabeza negarle a un niño la oportunidad de darle a conocer su gran amor. Creía que la música tenía el poder de cambiar la vida de la gente, incluso su forma de pensar, El Oudi, y nada lo entusiasmaba tanto como hablar de la plasticidad neuronal y las resonancias electromagnéticas que mostraban la conexión entre la música y la empatía. A El Oudi se le encogía el corazón al ir con él a un concierto, el embelesamiento total de su rostro junto a ella en el teatro. Había sido músico profesional. Solo el segundo violín, comentaba siempre que surgía el tema y su voz adquiría un tono reverente cuando añadía, siempre predecible, nada que ver con ella. Ella. La mirada de El Oudi se desvió hacia el comedor al otro lado del vestíbulo. Desde donde estaba sentada solo se veían los bordes de unos cuantos marcos, pero El Oudi no necesitaba alzar la vista para saber con precisión dónde colgaba cada retrato. Sus posiciones nunca variaban. Era la pared de su madre. Es decir, era la pared de Lauren Adler, asombrosas fotografías en blanco y negro de una radiante joven de pelo largo y liso con un chelo entre los brazos. El Oudi había realizado un estudio de las fotografías cuando era niña y así quedaron impresas de forma indeleble en su mente. Su madre, en diversos momentos de la actuación, la concentración visible en todos sus rasgos, esos pómulos altos, la mirada fija, la inteligente articulación de los dedos sobre las cuerdas que resplandecían bajo las luces. ¿Te apetece un poco de pudín? Su padre había sacado un tembloroso mejunje rosado de la nevera y El Oudi notó de repente lo viejo que estaba en comparación con las imágenes de su madre, cuya juventud y belleza permanecían fijas en el ámbar de su memoria. Como hacía un día precioso, se llevaron las copas de vino y los postres a la terraza del ático, que tenía vistas al bosque. Un trío de hermanos se arrojaba un disco volador. El más pequeño corría de acá para allá sobre la hierba entre los otros dos, mientras un par de adultos estaban sentados cerca, las cabezas inclinadas, en plena conversación. El crepúsculo veraniego lanzaba un resplandor soporífero y El Oudi no quería estropear el ambiente. A pesar de todo, tras compartir unos minutos de agradable silencio, una de las especialidades tanto de su padre como de ella, se aventuró a preguntar. ¿Sabes en qué he estado pensando hoy? ¿En qué? Su padre tenía una mancha de crema en la barbilla. En ese cuento de cuando era pequeña. El del río y esa casa que tenía una veleta con la luna y las estrellas. ¿Lo recuerdas? Se rió, un poco sorprendido. Caramba. Eso me ha hecho viajar en el tiempo. Sí, claro, te encantaba ese cuento. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que pensé en ello. Siempre me pregunté si daría miedo a una niña, pero tu madre creía que los niños son mucho más valientes de lo que la gente piensa. Decía que la infancia era una época aterradora y que escuchar cuentos de miedo era una forma de sentirse menos solos. Y tú parecías estar de acuerdo, cada vez que ella se iba de gira, no te hacían mucha gracia los libros que yo te leía. Me sentía muy rechazado. Escondías mis libros debajo de la cama para que no los encontrara y me exigías que te contara el cuento del claro en el bosque tenebroso y la casa mágica en el río. Eloudi sonrió. ¿No te gustaban mis tentativas? Solo se oían pisotones en el suelo y palabras como no, o así no. ¡Ay, vaya! No era culpa tuya. A tu madre se le daba de maravilla contar cuentos. Su padre cayó en un silencio melancólico, pero Eloudi, que por lo general trataba de no despertar el viejo dolor de su padre, insistió cautelosa. Me estaba preguntando, papá. ¿Es posible que ese cuento venga de un libro? Ojalá. Me habría ahorrado un montón de tiempo intentando consolar a mi niña inconsolable. No, fue una invención, un relato familiar. Recuerdo que tu madre me dijo que se lo habían contado a ella de niña. Eso pensaba yo, pero y si se equivocaba. Tal vez quien le contó el cuento lo había leído en un libro. Uno de esos libros ilustrados para niños de la época victoriana. ¿Es posible, supongo? Frunció el ceño. ¿Pero por qué lo preguntas? ¿A qué viene este interés repentino? Hoy he encontrado algo. ¿Algo de tu madre? No, ¿qué va? Con un súbito sobresalto de nervios, el Oudi sacó el cuaderno de bocetos de su bolso y se lo entregó a su padre, abierto en el dibujo de la casa. Lo encontré hoy en el trabajo, en una caja. Es precioso. Y salta a la vista que es un gran artista. Magnífica técnica. Lo contemplo un poco más antes de mirar a el Oudi con gesto incierto. Papá, es que no lo ves. Es la casa del cuento. Una ilustración de esa misma casa. Volvió a fijarse en el boceto. Bueno, es una casa. Y veo que hay un río. Y un bosque y una veleta con el sol y la luna. Sí, pero... Cariño, me atrevería a decir que hay muchas casas que encajan en esa descripción. Tan al dedillo. Venga, papá. Es la misma casa. Los detalles son idénticos. Más aún, el artista ha captado la misma sensación que despertaba la casa del cuento. Es que no lo ves. Ese instinto posesivo de repente la dominó de nuevo y el Oudi le quitó el libro a su padre. No podía explicar lo mejor de lo que ya lo había explicado, no sabía cómo ni qué significaba o por qué ese boceto había aparecido entre los archivos de su trabajo, pero sabía que era la casa del cuento de su madre. Lo siento, cariño. No tienes que disculparte. Al hablar, el Oudi sintió el ardor de las lágrimas inminentes. Qué ridículo. Llorar como una niña por la procedencia de un cuento. Trató de encontrar otro tema, algo, lo que fuera, que desviara la conversación. ¿Sabes algo de tip? Todavía no. Pero ya sabes cómo es. No cree en el teléfono. Voy a ir a verle este fin de semana. Una vez más se hizo el silencio entre ambos, pero esta vez no era ni agradable ni compartido. El Oudi observó la luz cálida que jugaba entre las hojas de los árboles. No sabía por qué se sentía tan alterada. Incluso si fuera la misma casa, qué importancia tenía. O el artista había hecho los bocetos para un libro que su madre había leído o era una casa real que alguien había visto y había incluido en el relato. Sabía que debería dejar el tema, pensar en algo amable que decir. Han pronosticado buen tiempo, dijo su padre en el mismo momento en que el Oudi exclamaba. La casa tiene ocho chimeneas, papá. Ocho. Ah, qué bonito. Es la casa del cuento. Mira los tejados. Mi niña preciosa. Papá. Todo encaja. ¿El qué? Es la boda. ¿Qué boda? ¿La tuya? Claro. Su sonrisa rebosaba amabilidad. Los grandes eventos de la vida reavivan las cargas del pasado. Y echas de menos a tu madre. Debería haberlo visto venir, ahora la echas más de menos que nunca. No, papá, yo. De hecho, hay algo que quiero darte desde hace tiempo. Espera un momento. Mientras su padre desaparecía al bajar el tramo de escaleras de hierro que llevaban a la casa, el Oudi suspiró. Con ese delantal que llevaba a la cintura y ese pato a la naranja demasiado dulce, su padre no era el tipo de persona con quien uno podría estar enfadado mucho tiempo. Notó un mirlo que la observaba desde una de las chimeneas de terracota. El mirlo clavó los ojos en ella hasta que respondió a una orden que el Oudi no oyó y salió volando. El más pequeño de los niños que jugaba en la hierba comenzó a llorar y el Oudi pensó en las palabras de su padre sobre el mal genio que se gastaba ella cuando él hacía lo que podía para contarle un cuento, cuántos años se habían ido acumulando, solo se ella y él. No debió de ser nada fácil. Lo he estado guardando para ti, dijo su padre al reaparecer en lo alto de las escaleras. El Oudi había supuesto que le iba a buscar las cintas que le había pedido, pero la caja que sostenía era demasiado pequeña, apenas más grande que una de zapatos. Sabía que un día. Que llegaría el momento adecuado. Sus ojos comenzaban a resplandecer y sacudió la cabeza, tras lo cual le entregó la caja. Toma, ya verás. El Oudi levantó la tapa. Dentro había una tira de organdí de seda, de color marfil claro, cuyo borde festoneado lo adornaba una fina cinta de terciopelo. Supo que era al instante. Había estudiado muchísimas veces la fotografía que había en un marco dorado en la planta de abajo. Qué guapísima estaba ese día, dijo su padre. Jamás se me olvidará el momento en que apareció en el umbral de la iglesia. Casi me había convencido a mí mismo de que no se presentaría. Mi hermano me tomó el pelo sin piedad los días anteriores. Le pareció muy divertido y me temo que se lo puse fácil. No me podía creer que me hubiera dicho que sí. Estaba seguro de que habría habido algún malentendido, que era demasiado bueno para ser verdad. El Oudi estiró el brazo para tomarle la mano. Habían pasado 25 años desde la muerte de su madre, pero para su padre era como si hubiera sucedido ayer. El Oudi solo tenía seis años, pero todavía recordaba cómo él solía mirar a su madre, cómo entrelazaban los dedos de la mano cuando paseaban juntos. Recordaba también la llamada a la puerta, las voces bajas de los agentes de policía, el grito espantoso de su padre. Se está haciendo tarde, dijo con una breve palmadita en la muñeca de su hija. Deberías volver a casa, cariño. Vamos abajo. También he encontrado las cintas que querías. El Oudi volvió a poner la tapa de la caja en su sitio. Lo iba a dejar en la pesada compañía de sus recuerdos, pero tenía razón, el viaje de vuelta a casa era largo. Además, El Oudi había descubierto hacía muchos años que no era capaz de aliviar su dolor. Gracias por guardarme el velo, dijo, y le dio un beso en la mejilla al levantarse. Tu madre estaría orgullosa de ti. El Oudi sonrió, pero al seguir a su padre por las escaleras, se preguntó si sería cierto. Su casa era un apartamento pequeño y pulcro situado en lo alto de un edificio victoriano en Barnes. La escalera común olía a fritura, cortesía del puesto de pescado frito de abajo, pero al rellano de El Oudi sólo llegaba un leve rastro. El apartamento en sí era poco más que una sala, una cocina con barra americana y un dormitorio de distribución extraña con un baño adjunto, a pesar de todo, las vistas siempre alegraban el corazón de El Oudi. Una de las ventanas de su dormitorio daba a la parte trasera de otra hilera de casas victorianas, viejos ladrillos, ventanas blancas de guillotina y tejados truncados con chimeneas de terracota. Entre los desagües podía ver el Támesis. Mejor aún, si se sentaba erguida sobre el Alféizar, podía ver río arriba hasta el recodo donde cruzaba el puente del ferrocarril. La ventana de la otra pared daba a la calle y a una casa idéntica enfrente. La pareja que vivía ahí todavía estaba comiendo cuando El Oudi llegó a casa. Eran suecos, según había descubierto, lo que parecía explicar no sólo su altura y belleza, sino también la exótica costumbre nórdica de cenar pasadas las diez. Había una lámpara sobre la mesa de la cocina, que parecía hecha de crepe e iluminaba la superficie de abajo con una luz rosada y resplandeciente. Bajo esa luz, la piel de la pareja brillaba. El Oudi corrió las cortinas del dormitorio, encendió la luz y sacó el velo de la caja. No sabía gran cosa de moda, a diferencia de Pipa, pero entendía que se trataba de un artículo especial. Era una valiosa reliquia por su antigüedad y por la fama de Lauren Adler, pero para El Oudi resultaba importante porque había pertenecido a su madre y era sorprendente las pocas cosas que quedaban de ella. Y menos aún de carácter íntimo. Tras un momento de vacilación, levantó el velo y lo sostuvo indecisa sobre la cabeza. Colocó el pasador en su sitio y el organdí se desplegó sobre sus hombros. Dejó caer las manos a los costados. El Oudi se había sentido halagada cuando Alaster le pidió que se casara con él. Se había declarado en el primer aniversario del día que se conocieron, les había presentado un tipo con quien El Oudi había ido al colegio y que ahora trabajaba en el bufete de Alaster. Alaster la había invitado al teatro y a cenar en un elegante restaurante del Soho. Mientras el encargado del guardarropa se ocupaba de sus abrigos, Alaster le susurró al oído que la mayoría de la gente tenía que esperar semanas para conseguir una reserva. Cuando el camarero fue a buscar el postre, Alaster le había entregado el anillo en una cajita de color azul verdoso. Había sido como la escena de una película y el Oudi se había visto a sí misma y a Alaster como desde fuera, él, con su cara apuesta y expectante, la dentadura perfecta y blanca, y ella con ese vestido nuevo que Pipa le había confeccionado para el discurso de la gala por los 150 años del grupo Stratton. Una anciana sentada en la mesa de al lado había dicho a su compañero, no es maravilloso. Mira. Se está ruborizando porque está muy enamorada. Y el Oudi había pensando, me estoy ruborizando porque estoy muy enamorada y, cuando Alaster alzó las cejas, el Oudi se había visto a sí misma sonreír y decirle que sí. En el río a oscuras un barco tocó la sirena y el Oudi se quitó el velo de la cabeza. Así era como ocurría, supuso. Así era como la gente se comprometía. Habría una boda, dentro de seis semanas, según la invitación, cuando, según la madre de Alaster, los jardines de Glaustar Seer estarían en su plenitud a finales del verano, y el Oudi se convertiría en una de esas personas casadas que quedan los fines de semana para hablar de casas, hipotecas y colegios. ¿Por qué habría niños? Era de suponer, y ella sería la madre. Y no se parecería a su madre, llena de talento y vida, seductora y lejana, pero sus hijos acudirían a ella en busca de consejo y consuelo y ella sabría qué hacer y decir por qué la gente siempre parecía saber esas cosas, ¿verdad? El Oudi dejó la caja de zapatos en la silla de terciopelo marrón en un rincón de su dormitorio. Tras un momento de incertidumbre, la guardó debajo de la silla. La maleta que había traído de la casa de su padre aún estaba junto a la puerta, donde la había dejado. El Oudi se había imaginado que comenzaría con las grabaciones esta noche, pero sintió un cansancio repentino e intenso. Se duchó y, con sentimiento de culpa, apagó la luz y se metió en la cama. Comenzaría con las cintas mañana, no le quedaba más remedio. La madre de Alastair, Penélope, ya la había llamado tres veces desde el desayuno. El Oudi había dejado que las llamadas fueran al buzón de voz, pero en cualquier momento Alastair iba a anunciar que mamá iba a cocinar este domingo y el Oudi se encontraría en el asiento de pasajeros del Robert, con rumbo a esa casa enorme de ser y donde la Inquisición aguardaría su llegada. Escoger la grabación era una de las tres tareas que le correspondían. La segunda era visitar el local donde se celebraría la recepción, que pertenecía a la mejor amiga de Penélope, solo para presentarte, claro, yo me encargo del resto. La tercera era quedar con Pipa, que se había ofrecido a diseñar su vestido. Hasta el momento, el Oudi no había terminado ninguna. Mañana, se prometió a sí misma, apartando los pensamientos de la boda. Mañana. Cerró los ojos y llegaron hasta ella los débiles sonidos de los últimos clientes que compraban pescado y patatas fritas y, sin previo aviso, sus pensamientos volvieron a la otra caja, la que había dejado bajo su escritorio en el trabajo. Esa fotografía enmarcada de la joven de mirada directa. El boceto de la casa. Una vez más esa sensación extraña, como el atisbo de un recuerdo que no lograba definir, la inquietó. Vio el boceto en su mente y oyó una voz que era la de su madre y al mismo tiempo no lo era, por las curvas del camino y al otro lado del prado, al río fueron con sus secretos y su espada. Y cuando por fin se quedó dormida, en ese preciso instante en que la conciencia se diluye, ese dibujo a pluma dejó paso a unos árboles iluminados por el sol y al támesis plateado, y un viento cálido acarició sus mejillas en un lugar desconocido que, por algún motivo, sabía que era su casa. 2. La vida ha sido tranquila, aquí en Berchwood. Han pasado muchos veranos desde el nuestro y me he convertido en una criatura de costumbres fijas, que se deja llevar por los mismos ritmos de un día a otro. No tengo muchas opciones. Apenas recibo visitas y las pocas que vienen no se quedan mucho tiempo. No soy una buena anfitriona. No es fácil vivir en este lugar. Las personas, en gran medida, tienen miedo de los edificios antiguos, al igual que temen a los ancianos. El camino del Támesis se ha convertido en una ruta popular para salir a pasear y a veces, al final de la tarde y a primeras horas de la mañana, la gente se detiene en el sendero y echa un vistazo sobre el muro del jardín. Los veo, pero no dejo que me vean a mí. Rara vez salgo de la casa. Solía ir a correr por el prado, el corazón desbocado en el pecho, las mejillas calientes, las piernas y los brazos moviéndose con fuerza y valor, pero tales hazañas ya no están a mi alcance. Esas personas del sendero han oído rumores acerca de mí y señalan y asoman las cabezas juntas, como hacen los cotillas en todas partes. Ahí es donde ocurrió, dicen, ahí es donde vivía él y crees que fue ella. Sin embargo, no se cuelan cuando la puerta está cerrada. Han oído que es un lugar embrujado. Confieso que prestaba poca atención cuando Clare y Adele hablaban de espíritus. Estaba ocupada, pensaba en mis cosas. ¿Cuántas veces he lamentado esa distracción? A lo largo de los años ese conocimiento me habría resultado muy útil, sobre todo cuando he recibido visitas. Acaba de llegar una nueva. Lo sentí al principio, como siempre. Una percepción, un cambio leve pero inconfundible en las corrientes estancas que se asientan en los peldaños de las escaleras por la noche. He mantenido la distancia, con la esperanza de que no me molestara, mientras esperaba el regreso de la inmovilidad. Pero la inmovilidad no volvió. Ni el silencio. La visita, el visitante, pues ya lo he visto, no es ruidosa, no como otras, pero he aprendido a escuchar y sé a qué prestar atención, y cuando los movimientos adquirieron un ritmo regular, comprendí que tenía la intención de quedarse. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que recibí un visitante. Solían molestarme con sus susurros y sus pisotones, con esa sensación de que mis cosas, mi espacio, ya no me pertenecían. Seguía con mis asuntos, pero los estudiaba, uno tras otro, al igual que habría hecho Edward, y con el tiempo aprendí la mejor manera de hacerlos marchar. Son criaturas sencillas, al fin y al cabo, y he adquirido experiencia al ayudarles a proseguir su camino. No todos, claro, pues de algunos me he encariñado. Los seres especiales. Ese pobre y triste soldado que gritaba por la noche. La viuda cuyo llanto enojado se hundía entre las tablas del suelo. Y, por supuesto, los niños, esa colegiala solitaria que quería volver a casa, ese pequeñajo serio que aspiraba a arreglar el corazón de su madre. Me gustan los niños. Siempre son más perceptivos. Todavía no han aprendido a no ver. Todavía no sé bien si el nuevo y yo podremos convivir pacíficamente y durante cuánto tiempo. Él, por su parte, todavía no ha notado mi presencia. Está muy concentrado en sus propios quehaceres. Son los mismos cada día, caminar hasta la cocina de la maltería, siempre con esa mochila de lona al hombro. Al principio, todos son así. Poco observadores, absortos en sus asuntos, ensimismados en aquello que creen que tienen que hacer. Aún así, soy paciente. No tengo mucho más que hacer aparte de observar y esperar. Puedo verlo ahora a través de la ventana, avanzando hacia el pequeño cementerio en las afueras de la aldea. Se detiene y parece leer las lápidas, como si buscara a alguien. Me pregunto a quién. Hay muchos enterrados ahí. Siempre he sido curiosa. Mi padre solía decir que ya nací preguntándome cosas. La señora Mac decía que solo era cuestión de tiempo antes de que la curiosidad me hiciera lo mismo que al gato. Ya está. Se ha ido, al otro lado de la cuesta, así que ya no sé hacia dónde camina ni qué lleva dentro de la mochila ni qué pretende hacer aquí. Creo que tal vez me hace ilusión. Como ya he dicho, ha pasado mucho tiempo y que un visitante me despierte la curiosidad es refrescante. Así mis pensamientos dejan de roer los mismos huesos de siempre. Huesos como estos. Cuando recogieron las cosas y se marcharon, en esos carruajes que parecían arrastrados por mil diablos, miró Edward atrás y vio en esa ventana iluminada algo que alejara sus pesadillas. De regreso en Londres, detrás de su caballete, alguna vez tuvo que parpadear para apartar mi imagen de su mente. Soñó conmigo durante esas noches largas, igual que mis pensamientos revoloteaban en torno a él. Recordó entonces, al igual que yo ahora, esas estrellas plateadas sobre un cielo de tinta azul. Hay otros, además. Huesos a los que me he prohibido sacar más brillo. No sirve de nada hacerme preguntas cuando no queda nadie que pueda ofrecer respuestas. Todos se han ido. Todos se han ido hace mucho tiempo. Y las preguntas siguen siendo mías. Nudos que ya no podrán deshacerse. Pensadas y repensadas una y otra vez, olvidadas por todo salvo por mí. Pues yo no olvido nada, por mucho que lo intente. 3. Verano, 2017. Esa sensación extraña e inquietante seguía acompañando al día siguiente a Elodie, que dedicó el viaje en tren hacia el trabajo a anotar todo lo que podía recordar de ese cuento de su madre. Mientras Londres se desdibujaba al otro lado de la ventana y un grupo de colegiales un poco más allá en el vagón se reían ante una pantalla de teléfono, Elodie posó una libreta sobre las rodillas y dejó que el mundo real desapareciera. El bolígrafo recorrió la hoja a toda velocidad, pero cuando el tren se acercó a Waterloo, el entusiasmo de Elodie comenzó a menguar y el ritmo disminuyó. Echó un vistazo a lo que había escrito, la historia de la casa con su veleta celestial, ese río serpenteante y mercúrico y las cosas maravillosas y terribles que sucedían en el bosque por la noche, y Elodie se sintió un poco avergonzada. Era un cuento para niños, al fin y al cabo, y ella ya era una mujer adulta. El tren se detuvo en el andén y Elodie recogió el bolso, que había dejado en el suelo, junto a los pies. Miró el cuaderno de bocetos, envuelto en un paño de algodón limpio, y la incertidumbre se apoderó de ella al recordar lo imprudente que había sido la tarde anterior, la súbita compulsión que había sentido de llevárselo, la convicción creciente de que el boceto presagiaba algún misterio. Incluso albergaba la sospecha, menos mal que había sido sensata y no se lo había contado a su padre, de que ese boceto la había estado esperando todos estos años. El teléfono de Elodie sonó cuando pasaban por S.T. Meryl Strand y el nombre de Penélope apareció en la pantalla. A Elodie se le hizo un nudo en el estómago y se le ocurrió que su padre tal vez tuviera razón. Quizás, después de todo, era la boda y no el boceto de la casa lo que despertaba estas emociones extrañas. No hizo caso a la llamada de Penélope y se guardó el teléfono en el bolsillo. Ya rendiría cuentas ante su imponente futura suegra esa tarde, después de ver a Pipa, cuando tuviera algo concreto que decirle. Por enésima vez, Elodie deseó que su madre estuviera viva y creara cierto equilibrio en el reparto de fuerzas. Sabía de buena tinta, y no sólo gracias a su padre, que Lauren Adler había sido extraordinaria. A los 17 años Elodie se había embarcado en una investigación frenética, primero por Internet y luego, tras solicitar un carné de lectora, en la biblioteca británica, y recopiló todos los artículos y entrevistas que encontró relacionados con la deslumbrante carrera de Lauren Adler. Por la noche, en su dormitorio, leía todos los artículos, que formaron la imagen de una joven exuberante de impresionante talento, una virtuosa que dominaba su instrumento con total maestría. Sin embargo, fueron las entrevistas lo que más había saboreado Elodie, pues ahí, entre las comillas, había descubierto las palabras de su madre. Sus pensamientos, su voz, las expresiones que usaba. Una vez Elodie leyó un libro que había encontrado bajo la cama de una habitación de hotel en Grecia acerca de una mujer moribunda que escribía a sus hijos una serie de cartas sobre la vida y cómo vivir para seguir viándolos cuando dejara este mundo. Sin embargo, la madre de Elodie no había recibido el aviso de su muerte inminente y no había dejado ningún consejo a su única hija. Las entrevistas, a pesar de todo, era lo mejor que tenía, y Elodie, a sus 17 años, las había estudiado una por una, las había memorizado y susurraba ciertas expresiones ante el espejo del tocador. Se habían convertido en líneas de poesía imborrables, en su lista de mandamientos personal. ¿Por qué, a diferencia de Elodie, que sufría acné y era un caso desesperado de inseguridad adolescente, a los 17 años Lauren Adler había sido deslumbrante, tan modesta como brillante, ya había tocado en el Albert Hall y se había consolidado como la gran promesa musical del país? Incluso Penélope, cuya confianza en sí misma saltaba tanto a la vista como el collar de perlas perfectas que lucía en el cuello, hablaba de la madre de Elodie en un tono de reverencia nervioso. Nunca la llamaba tu madre, siempre hablaba de Lauren Adler. Lauren Adler sentía predilección por alguna pieza de concierto. Había un lugar donde a Lauren Adler le gustaba tocar más que en ningún otro. Elodie respondía semejantes preguntas lo mejor que podía. No mencionó que gran parte de sus conocimientos eran gracias a las entrevistas disponibles de forma gratuita si uno sabía dónde buscar. El interés de Penélope era halagador y Elodie no quería perderlo. Teniendo en cuenta la grandiosa finca familiar de Alastair, sus padres siempre elegantes, el peso de la tradición en una familia cuyas paredes estaban cubiertas de retratos ancestrales, Elodie necesitaba hasta la más leve ventaja que pudiera encontrar. En los primeros días de su relación Alastair había mencionado que a su madre le encantaba la música clásica. Había tocado de niña, pero renunció a ello cuando empezó a acudir a sus primeras fiestas. Esas historias que Alastair le había contado se habían granjeado el cariño de Elodie, los conciertos a los que su madre le había llevado de niño, la emoción de la noche inaugural de la Orquesta Sinfónica de Londres en el Barbican o la llegada del director al escenario del Royal Albert Hall. Habían ido siempre solos los dos, eran sus momentos especiales. Para mi padre todo esto es demasiado, me temo. Su actividad cultural favorita es el rugby. Todavía mantenían la tradición de salir una noche al mes, un concierto seguido de una cena. Pipa había arqueado las cejas al oírlo, en especial cuando Elodie admitió que nunca la habían invitado, pero no le daba importancia. Estaba segura de haber leído en alguna parte que los hombres que trataban bien a su madre eran las mejores parejas. Además, era agradable que, por una vez, no dieran por hecho que era una entendida en música clásica. A lo largo de su vida había mantenido la misma conversación una y otra vez, los desconocidos le preguntaban qué instrumento tocaba y la miraban confundidos cuando respondía que ninguno. Ni siquiera un poco. Alaster, sin embargo, lo había comprendido. No te culpo, le había dicho. ¿Qué sentido tiene competir contra la perfección? Y aunque Pipa había torcido el gesto al oír ese comentario, tú eres perfecta tal como eres, Elodie sabía que él no se refería a eso, que no era una crítica velada. Había sido idea de Penélope incluir una grabación de Lauren Adler en la ceremonia de boda. Cuando Elodie dijo que su padre guardaba toda una colección de vídeos con las actuaciones de Lauren Adler y que le podía pedir que lo sacara del desván si Penélope quería, la mujer la miró con una expresión que sólo cabía describir como cariño auténtico. Tras tocar la mano de Elodie, por primera vez, dijo. En una ocasión la vi tocar. Era asombrosa, qué concentración. Una técnica de lo mejorcito, pero con ese toque de calidad que la hacía sobresalir por encima de todos. Fue terrible lo que ocurrió, terrible. Se me rompió el corazón. A Elodie la había tomado por sorpresa. La familia de Alaster no era dada al contacto ni, mucho menos, a hablar de temas como corazones rotos en una conversación relajada. En efecto, el momento se acabó en un abrir y cerrar de ojos y Penélope se lanzó a compartir sus reflexiones sobre el comienzo de la primavera y lo que supondría para el Festival Floral de Chelsea. Elodie, menos hábil en esos cambios súbitos de conversación, se había quedado con una sensación persistente en la mano donde la otra mujer la había tocado y el recuerdo de la muerte de su madre la había ensombrecido durante el resto del fin de semana. Lauren Adler había viajado de pasajera en un coche conducido por ese violinista estadounidense que estaba de visita y ambos se dirigían de vuelta a Londres tras actuar en Vaz. El resto de la orquesta había regresado el día anterior justo después del concierto, pero la madre de Elodie se había quedado para participar en un taller junto a músicos locales. Era muy generosa, había comentado el padre de Elodie en numerosas ocasiones y esa frase ya formaba parte de la letanía del luto. La gente no se lo esperaba, no de alguien tan imponente, pero le encantaba la música y hacía lo posible para pasar tiempo con aquellos a quienes también les encantaba. Le daba igual si eran expertos o aficionados. El informe del forense, al que Elodie tuvo acceso en el registro local durante el verano de sus investigaciones, decía que el accidente lo había causado una combinación de gravilla suelta en la carretera rural y un error de juicio. Elodie se había preguntado por qué no habían ido por la autopista, pero los forenses no conjeturaban acerca de la organización del viaje. El conductor había tomado una curva cerrada demasiado deprisa y el coche había perdido la tracción y derrapado por el borde, la colisión había arrojado a Lauren Adler por el parabrisas y su cuerpo se rompió por incontables lugares. De haber sobrevivido, jamás habría vuelto a tocar el chelo, hecho que Elodie había descubierto gracias a un par de músicos amigos de su madre cuya conversación había escuchado escondida detrás de un sofá durante el velatorio. Parecían dar a entender que la muerte era un mal menor. Elodie no lo había visto de esa manera y tampoco su padre, que había vivido los momentos posteriores y el funeral sumido en una serenidad desconsolada que, en cierto sentido, preocupó más a Elodie que su caída posterior en las garras de la desesperación. Su padre había creído estar ocultando su dolor al permanecer tras la puerta cerrada de su dormitorio, pero las viejas paredes de ladrillo no eran tan gruesas. La señora Smith, la vecina de al lado, le había sonreído con gesto comprensivo y lúgubre al salir al rellano y todas las noches le sirvió huevos pasados por agua contostada para cenar. Le contaba a Elodie vívidas historias acerca de Londres durante la guerra, esas noches de infancia que pasó entre bombardeo y bombardeo y ese día que llegó un telegrama de borde negro que anunciaba la desaparición de su padre. Así, Elodie nunca llegó a ser del todo capaz de separar la muerte de su madre del sonido de explosivos y el olor a azufre y, en un sentido sensorial, del vehemente deseo de una niña que necesita que le cuenten un cuento. Buenos días. Margot estaba hirviendo el agua cuando Elodie llegó al trabajo. Sacó la taza favorita de Elodie, la colocó junto a la suya y echó una bolsita de té a un lado. Te aviso, esta mañana tiene un humor de perros. Ese consejero le ha dado una lista de recomendaciones. ¡Ay, vaya! Pues sí. Elodie se llevó el té a su escritorio y trató de evitar la mirada del señor Pendaltán al pasar junto a su despacho. Sentía afecto por el viejo cascarrabias de su jefe, pero cuando estaba de mal humor, podía llegar a ser punitivo, y Elodie ya tenía bastantes cosas que hacer sin el encargo de la revisión de otro índice porque sí. No tenía que haberse preocupado, el señor Pendaltán estaba ensimismado, fulminando con la mirada algo en su monitor. Elodie se sentó ante su escritorio y, sin perder un instante, pasó el cuaderno de bocetos, tras quitarle el paño protector, de su bolso a la caja del guardarropa en desuso. Había sido una locura temporal y aquí llegaba a su fin. Lo mejor que podía hacer ahora era catalogar los artículos y asignarles un lugar en los archivos de una vez por todas. Se puso los guantes y sacó la perforadora de papel, el tintero, el encarte de madera y la funda de gafas. Bastaba echarles un simple vistazo para darse cuenta de que eran objetos de oficina de mediados del siglo XX, gracias a las iniciales de la funda, no era arriesgado registrarlas como propiedad del Slay Strattonbod, y Elodie se relajó ante la sencillez de preparar una lista de contenidos sin problemas. Fue a buscar una nueva caja de archivos, guardó los artículos y con cuidado fijó a un lado la lista de contenidos. El bolso era más interesante. El Elodie comenzó una meticulosa inspección y observó los bordes desgastados del cuero y una serie de rozaduras en la parte trasera, más cerca de la mano derecha, la costura de las junturas era de muy alta calidad y una de las hebillas llevaba un conjunto de cinco sellos, lo que sugería que era plata de ley y de elaboración británica. Elodie se ajustó la lupa de relojero en el ojo izquierdo y miró más de cerca, sí, ahí estaba el león de la plata de ley, el leopardo de Londres, sin corona, lo que significaba que era posterior a 1822, una g minúscula en inglés antiguo para indicar el año, una rápida consulta a la guía de datación de Londres reveló que se trataba de 1862, la marca que mostraba la cabeza de la reina Victoria, y, finalmente, la marca del creador, unas iniciales, WS. Elodie consultó el directorio, pasando el dedo por la lista hasta llegar a William Sims. Sonrió al reconocerlo. El bolso era obra de W Sims e hijo, fabricante de gama alta de artículos de plata y cuero que servía a la familia real y, si a Elodie no le fallaba la memoria, tenía una tienda en Bond Street. Se trataba de una historia satisfactoria pero incompleta, pues las otras marcas del bolso, las rozaduras y el desgaste, no eran menos importantes a la hora de aclarar su pasado. Demostraban que el bolso, a pesar de tener una procedencia tan exclusiva, no había sido un mero adorno. Lo habían usado y lo habían usado bien, echado al hombro de su dueño, se fijó Elodie, que pasó los dedos enguantados con suavidad por las marcas desiguales de desgaste de la correa, y se rozó con frecuencia contra el muslo izquierdo del propietario. Elodie imitó el gesto de echarse el bolso al hombro y comprendió que lo más natural para ella habría sido llevarlo al otro lado. Era muy probable que el propietario del bolso hubiera sido zurdo. Y Aims Tratton quedaba así descartado, aunque su portadocumentos hubiera estado en el bolso, de todos modos, esas iniciales doradas de la correa de cuero ya lo habían eliminado. E.J.R. Elodie recorrió con el dedo enguantado la E. en cursiva. Las mismas iniciales aparecían en el cuaderno de bocetos. En ese caso, parecía lógico pensar que la persona que había dibujado los bocetos era la misma a quien pertenecían las iniciales y que este bolso era suyo. Un artista, entonces. Y Aims Tratton se había relacionado con bastantes artistas célebres de la época, pero las iniciales no le resultaban familiares en un principio. Siempre podría acudir a Google, pero Elodie disponía de un medio incluso más rápido para obtener información sobre arte. Sacó el teléfono, suprimió un escalofrío al notar que Penélope le había dejado un segundo mensaje y envió un texto a Pipa. Buenas. ¿Se te ocurre algún artista victoriano con las iniciales E. J. R.? La respuesta fue inmediata. Edward Radcliffe. Sigue en pie lo de hoy. Podemos quedar a las once en lugar de a las doce. Luego te mando la dirección. Edward Radcliffe. El nombre le resultaba vagamente familiar, aunque no era uno de los artistas con quienes Aims Tratton había mantenido una correspondencia habitual. Elodie escribió su nombre en Google e hizo clic en la página de Wikipedia. Era una entrada breve y leyó por encima la primera mitad. Le llamó la atención que, por su año de nacimiento, 1840, Edward Radcliffe era coetáneo de Aims Tratton y que había nacido en Londres pero había pasado parte de su infancia en Wiltshire. Fue el mayor de tres hermanos, el único hijo varón de un hombre que, al parecer, fue un diletante y una mujer con pretensiones artísticas y, durante unos años, lo criaron sus abuelos, el señor y la señora Radcliffe, mientras sus padres viajaban por el lejano oriente coleccionando cerámica japonesa. El siguiente párrafo describía una juventud salvaje, un fuerte temperamento y un talento precoz, descubierto al azar cuando un anciano artista, desconocido para elodie, aunque era evidente que tenía cierto renombre, se topó con su obra y se convirtió en su protector. Tras realizar algunas exposiciones prometedoras, mantener una relación voluble con la Real Academia y una polémica breve pero intensa con Dickens después de recibir una mala crítica, al fin llegó su confirmación cuando el gran John Raskin le encargó un cuadro. A decir de todos, Edward Radcliffe había dado los primeros pasos de una carrera notable y elodie comenzaba a preguntarse por qué no le resultaba familiar su obra cuando llegó al último párrafo. Edward Radcliffe estaba prometido con la señorita Frances Brown, hija del propietario de una fábrica de Seafield, sin embargo, tras su trágico asesinato durante un robo a la tierna edad de 20 años, Radcliffe se retiró de la vida pública. Según los rumores, Radcliffe estaba trabajando en una obra maestra por aquel entonces, si es así, ni el cuadro ni los bocetos preliminares han visto la luz. Radcliffe se ahogó frente a las costas del sur de Portugal en 1881, pero su cadáver fue repatriado y recibió sepultura en el pequeño cementerio de una aldea, cerca de donde pasó su infancia. Si bien su producción artística no alcanzó las alturas que se esperaba, Radcliffe sigue siendo una figura importante del arte decimonónico por su papel como fundador de la Hermandad Magenta. La Hermandad Magenta. El nombre le resultaba vagamente familiar por algún asunto del trabajo y el Oudi se propuso cotejarlo con la base de datos de la correspondencia de Stratton. Releyó el párrafo y esta vez se fijó en la muerte prematura y violenta de Frances Brown, el retiro de Radcliffe y su solitaria muerte en Portugal. En su mente unió los puntos de causa y efecto y llegó a la imagen de un hombre cuya prometedora carrera había sido interrumpida por un corazón roto y cuya constitución se había debilitado hasta llegar a un punto de agotamiento físico. El Oudi cogió el cuaderno de bocetos y pasó las páginas hasta llegar a esa hoja suelta que contenía la nota de amor garabateada, «La amo, la amo, la amo y, si no puedo tenerla, voy a enloquecer, pues, cuando no estoy con ella, temo. Era cierto que existía un amor tan poderoso que alguien se volvería loco al perderlo. De verdad la gente sentía algo similar. Sus pensamientos volvieron a Alastair y se sonrojó porque, claro que sí, perderlo sería devastador. Pero hasta el punto de volverse loca. De verdad podía imaginarse a sí misma hundiéndose en una desesperación irremediable. ¿Y si fuera ella la primera en irse? El Oudi se imaginó a su prometido en uno de esos trajes impecables que le hacía a medida el mismo sastre de su padre, ese rostro apuesto y dulce que atraía miradas dondequiera que iba, esa voz que se expresaba con una autoridad heredada. Tenía tanta confianza en sí mismo, era tan íntegro y contenido, que El Oudi no pudo imaginar nada capaz de hacerle perder la razón. De hecho, era leccionador reflexionar sobre lo rápido que se cerraría la brecha creada por su ausencia. Como la superficie de un estanque tras caer un guijarro. Nada que ver con las turbulencias que siguieron a la muerte de su madre, esa emoción intensa y el luto público, las columnas de prensa que mostraban retratos en blanco y negro de Lauren Adler y utilizaban palabras como tragedia y brillante y estrella caída. Fue también Frances Brown una persona brillante. A El Oudi se le ocurrió una idea. El portadocumentos que había pertenecido a James Stratton estaba todavía dentro del bolso y sacó la fotografía enmarcada. Era esta mujer Frances Brown. La edad coincidía, pues este rostro no podía pertenecer a alguien que tuviera más de 20 años. El Oudi la miró fijamente, embelesada por la mirada de la joven, esa expresión directa. Era dueña de sí misma, eso era lo que transmitía. Era alguien que se conocía bien y sabía cuánto valía. Era el tipo de mujer sobre el que un joven artista apasionado escribiría, y, si no puedo tenerla, voy a enloquecer. Tecleó Frances Brown en Google y la búsqueda de imágenes le mostró varias copias del mismo retrato, una joven con un vestido verde, también hermosa, pero de un modo convencional. No era la persona cuya mirada había captado la fotografía. El Oudi sintió la fría llegada de la decepción. No era una sensación desconocida. Era el sino de los archivistas, cazadores de tesoros que cribaban los restos cotidianos de la vida de sus sujetos, que clasificaban metódicamente y creaban registros, siempre con la esperanza de ese hallazgo precioso y esquivo. Había sido un palo de ciego, el cuaderno de bocetos y la nota habían aparecido en el mismo bolso que el portadocumentos con la fotografía, pero, al parecer, no había más relación entre esos objetos. El bolso y el cuaderno de bocetos habían pertenecido a Edward Radcliffe, el portadocumentos, a James Stratton. A estas alturas, no había indicios de que hubieran llegado a conocerse. El Oudi tomó la fotografía una vez más. El marco era de alta calidad, plata de ley con adornos muy elaborados. El portadocumentos de James Stratton era de 1861 y parecía razonable suponer que la fotografía que contenía le había pertenecido y que la había adquirido después de esa fecha. Además, que la mujer había sido importante para él, pues la había conservado. ¿Pero quién era? Un amor secreto. El Oudi no recordaba haber encontrado ninguna referencia reveladora ni en los diarios ni en las cartas. Volvió a contemplar ese bello rostro en busca de pistas. Cuanto más miraba la imagen, más fuerte era la atracción que ejercía. La fotografía tenía más de 100 años, tal vez 150, y aún así la mujer parecía ajena al tiempo, su cara era extrañamente contemporánea, como si pudiera ser una de esas muchachas que caminaban por las calles de Londres, riéndose con sus amigas y disfrutando del sol del verano sobre la piel. Tenía confianza en sí misma, se divertía y miraba al fotógrafo con una familiaridad que resultaba casi incómoda para el espectador. El Oudi se sentía como si estuviera interrumpiendo un momento íntimo. ¿Quién eres? Se preguntó entre dientes. ¿Y qué fuiste para él? Había algo más, algo difícil de expresar. La mujer de la fotografía estaba iluminada, era esa cara, por supuesto, de bellas facciones y expresión animada, pero también era el estilo de la imagen. El pelo, largo y peinado con sencillez, ese maravilloso vestido romántico, suelto y llano, aunque se volvía tentador ahí donde se ceñía a la cintura, donde se había subido la manga para revelar una piel bronceada. El Oudi casi podía sentir esa brisa cálida que venía del río hasta rozar el rostro de la mujer, alborotarle el pelo y dar calor al algodón blanco del vestido. Y, a pesar de todo, eran todo imaginaciones suyas, pues no salía ningún río en esa imagen. Era una respuesta a la libertad que impregnaba la fotografía, a su ambiente. Y ese era el tipo de vestido que a El Oudi le gustaría llevar en la boda. Su boda. El Oudi echó una mirada al reloj y vio que ya eran las 10 y cuarto. Ni siquiera había respondido el mensaje de Pipa, pero tendría que ir saliendo ya si quería llegar a Kings Cross antes de las 11. Tras coger el teléfono y el cuaderno, el diario y las gafas de sol, El Oudi los guardó en el bolso. Echó un vistazo al escritorio por si se le hubiera olvidado algo y, sin pensarlo dos veces, cogió la fotografía enmarcada, la mujer con ese maravilloso vestido. Sin dejar de mirar a Margot, que estaba encorvada ante un archivador, El Oudi lo envolvió con el paño y lo metió en el bolso. Mientras salía por la puerta de la oficina y subía las escaleras hacia un cálido día de verano, El Oudi comenzó a teclear su respuesta. «A las 11, vale», escribió. «Estoy saliendo. Envíame la dirección y ahí te veo». 4. Aquel día Pipa estaba trabajando en una editorial en New Warford, donde preparaba una instalación en el vestíbulo. Cuando El Oudi llegó a las 11 y cuarto, su amiga estaba encaramada en lo alto de una escalera enorme en medio de una sala blanca de arte contemporáneo. Había estado colgando vestidos largos y otras prendas de época, faldas, bombachos y corsés, del techo y el efecto era asombroso, como si la brisa hubiera arrastrado una pista de baile de fantasmas de marfil. A El Oudi le vinieron a la mente las palabras de uno de sus poemas favoritos de Wild. Seguimos las huellas de pies que bailaban. Hacia la calle alumbrada de Luna. Y nos detuvimos bajo la casa de la ramera. Vimos girar los fantasmales bailarines. Al ritmo de violines y de cuernos. Cual hojas negras llevadas por el viento. Pipa vio a El Oudi y exclamó a pesar de la regla de madera que tenía entre los dientes. El Oudi la saludó con la mano y contuvo el aliento mientras su amiga se inclinaba para colgar el tirante de una en agua de un sedal. Tras un momento insoportable, Pipa regresó al suelo en una pieza. «No tardó», le dijo al hombre detrás del mostrador mientras se echaba la mochila al hombro. «Sólo voy a tomar un café. ¿Quieres que te traiga algo?» Al salir por esas enormes puertas de cristal, El Oudi se puso a caminar junto a su amiga. Pipa llevaba un pantalón de peto estilo años 40 y unas llamativas deportivas similares a las de los adolescentes que quedaban los viernes por la noche ante el puesto de pescado frito. No eran prendas demasiado llamativas, pero Pipa sabía sacarles partido, así que El Oudi se sentía como una sosaina, con sus vaqueros y zapatos planos. Pipa dio una calada al cigarrillo mientras atajaban por una puerta cerrada, de la que Pipa tenía el código quien sabía por qué, y bordearon el canal. «Gracias por venir pronto», dijo en una exhalación. «Voy a tener que trabajar durante la comida para acabar a tiempo. El autor viene esta noche para el lanzamiento del libro. Te lo he enseñado. Es precioso. Es de un estadounidense que descubrió que su tía de Inglaterra, que para él siempre había sido una vieja en una residencia, había sido amante del rey y había reunido una increíble colección de vestidos y los tenía guardados con bolas de naftalina en un almacén de Nueva Jersey. Te lo puedes imaginar. Lo único que mi tía me dejó fue esta narizota con la que podría virar un barco. Cruzaron la calle y llegaron a un puente que daba a un restaurante de paredes de cristal situado junto a la estación de metro. Una vez dentro, una amable camarera la sentó a una mesa redonda en un rincón. «Makiaatou», dijo, a lo que Pipa respondió. «Perfecto». «Y un. Un café con leche, por favor», dijo el Oudi. Pipa no perdió el tiempo y sacó del bolso un enorme álbum de recortes, que dejó abierto sobre la mesa para mostrar un montón de papeles sueltos y muestras. «Esto es lo que estoy pensando», comenzó, y se lanzó a una entusiasta descripción de mangas y faldas, las ventajas e inconvenientes de los velos, las virtudes de las telas naturales, y pasaba de una ilustración a otra sin apenas una pausa para respirar, hasta que la mesa quedó cubierta de páginas de revistas, muestras de telas y bocetos de moda. Al fin, dijo, «Bueno, ¿qué piensas? Me encanta. Todo». Pipa se rió. «Sé que está hecho un lío, es que tengo la cabeza llena de ideas. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea? Tengo un velo». «Oh la la». Mi padre lo rescató del olvido. El Oudi le dio su teléfono, donde se veía la foto que había tomado esa mañana. Era de tu madre. «Qué suerte, es precioso. De diseñador, seguro. Eso creo. No sé bien cuál. ¿Qué importa, es muy bonito. Ahora solo tenemos que encontrar un vestido a la altura. He encontrado una fotografía de algo que me gusta. Venga, a ver». El Oudi sacó el paño del bolso y lo retiró para dejar al descubierto el marco plateado. Pipa arqueó una ceja, divertida. «Vaya, lo admito, me esperaba una página del Vogue». El Oudi deslizó el marco sobre la mesa y esperó con unos nervios que venían de algún rincón remoto del estómago. «¡Caramba, qué guapa! La encontré en el trabajo. Había pasado 50 años en un bolso de cuero al fondo de una caja tras unas cortinas en un armario que hay bajo las escaleras. Por eso está tan contenta de salir al aire libre». Pipa se acercó la fotografía. «El vestido es divino. Todo el conjunto es divino. Es más una fotografía artística que un retrato, como los de Julia Margaret». Alzó la vista. «Tiene algo que ver con el mensaje que me enviaste esta mañana. El de Edward Radcliffe. Todavía estoy intentando averiguarlo. No me sorprendería. Esta foto es de un esteticismo clásico. Esa expresión cautivadora, el vestido suelto y la postura reposada. Entre principios y mediados de la década de 1860, en mi opinión. Me recordó a los pre-Rafaelitas. Están relacionados, sin duda, y, claro, los artistas de aquella época se inspiraban unos en otros. Estaban obsesionados por la naturaleza y la verdad, el color, la composición y el sentido de la belleza. Pero los pre-Rafaelitas aspiraban al realismo y la atención al detalle, mientras que los pintores y fotógrafos de la hermandad magenta se consagraron a la sensualidad y el movimiento. Hay algo conmovedor en la luz, ¿no te parece? Al fotógrafo le encantaría oírte decir eso. La luz era uno de sus principales intereses, adoptaron ese nombre por la teoría del color de Goethe, la interacción de la luz y la oscuridad, la idea de que existía un color oculto en el espectro, entre el rojo y el morado, que contenía todos los otros colores. Recuerda que en esta época la ciencia y el arte estaban lanzándose en todas las direcciones posibles. Los fotógrafos pudieron utilizar tecnologías antes desconocidas para manipular la luz y experimentar con los tiempos de exposición para crear nuevos efectos. Hizo una pausa mientras la camarera servía los cafés. Edward Radcliffe era de la hermandad magenta. Muy admirado, pero no tan famoso como llegarían a ser algunos de los otros. Me los recuerdas. Thurston Holm, Felix y Adele Bernard. Se conocieron en la Real Academia y les unieron sus ideas contra el sistema, se hicieron uña y carne, pero con las mentiras, la lujuria y las lealtades encontradas de esperar en el despiadado mundo del arte del siglo XIX. Radcliffe tenía un talento asombroso, pero murió joven. Pipa volvió a fijarse en la fotografía. ¿Qué te hace pensar que podría haber tenido algo que ver con ella? Elodie explicó lo de la caja en el archivo y el bolso con las iniciales de Edward Radcliffe. Había un portadocumentos de James Stratton, lo único que tenía dentro era esta fotografía. Y Radcliffe era amigo de tu hombre. No he visto nada que lo sugiera, admitió Elodie. Es una de las rarezas de todo este asunto. Tomó un sorbo del café mientras sopesaba si continuar. Se debatía entre dos impulsos opuestos, el deseo de contárselo todo a Pipa y aprovechar los conocimientos de su mejor amiga sobre historia del arte y, por otro lado, la extraña sensación que se había apoderado de ella al dar la fotografía a Pipa, un instinto casi celoso de guardar la imagen, el dibujo, para sí misma. Era un impulso inexplicable y no demasiado noble, así que se obligó a continuar, la foto no era lo único que había en el bolso. Había un cuaderno de bocetos. ¿Qué clase de cuaderno? Tapa de cuero, así de grande, hizo un gesto con las manos, y una página tras otra de bocetos a tinta y notas a mano. Creo que era de Edward Radcliffe. Pipa, a quien nunca le sorprendía nada, contuvo la respiración. Se recuperó enseguida. ¿Viste algo que ayudara a datar esos bocetos? Todavía no lo he repasado todo, no con atención, pero el portadocumentos de Stratton lo fabricaron en 1861. No tengo manera de saber si hay relación entre ellos, claro, recordó a Pipa, aparte de haber pasado unos 150 años en el mismo bolso. ¿Cómo eran los dibujos? ¿De qué eran? Figuras, perfiles, paisajes, una casa. ¿Por qué? Corrieron rumores sobre una obra abandonada. Tras la muerte de su prometida, Radcliffe siguió pintando, pero no con el ímpetu de antes, y trató temas muy diferentes y luego se ahogó en el extranjero. Fue todo muy trágico. La idea de esta obra inacabada, en la que trabajaba antes de morir, ha llegado a crear toda una mitología en los círculos del arte, la gente sigue teniendo esperanzas y lanza conjeturas y teorías. De vez en cuando un académico lo toma en serio y escribe un ensayo, aunque a estas alturas todavía no ha aparecido gran cosa para apoyar la idea. Es uno de esos rumores tan fascinantes que se resisten a morir. ¿Crees que el cuaderno podría tener algo que ver con eso? Es difícil decirlo con certeza sin haberlo visto. Supongo que no tendrás más sorpresas entre paños en el bolso. A Elodie se le ruborizaron las mejillas. Jamás sacaría el cuaderno del archivo. Bueno, ¿por qué no me paso la semana que viene y le echo un vistazo? Elodie notó que una sensación desagradable le hacía un nudo en el estómago. Posesividad, supuso. Llámame primero, el señor Pendaltán está de los nervios. Claro. Pipa sacudió la mano, sin dejarse impresionar. Se echó atrás en la silla. Mientras tanto, voy a comenzar con tu vestido. Ya lo veo, romántico, precioso. Muy actual, aunque con un toque de 1860. Bueno, nunca he ido a la moda. Eh, la nostalgia se lleva, ya sabes. Pipa estaba siendo cariñosa, pero hoy Elodie se resintió. Era una persona nostálgica, pero no le gustaba que la acusaran de ello. Era una palabra con una carga muy negativa. La gente la usaba para indicar sensiblería, cuando no se trataba de eso en absoluto. La sensiblería era empalagosa y cursi, en tanto que la nostalgia era aguda y dolorosa. Describía uno de los anhelos más profundos, saber que no era posible parar el paso del tiempo y regresar a un momento, una persona, y hacer las cosas de otro modo. Por supuesto, Pipa solo había pretendido hacer una broma inocente y, mientras recogía las muestras, no sabía que Elodie albergaba semejantes pensamientos. ¿Por qué estaba tan sensible hoy? Desde que miró dentro del bolso se había sentido inquieta. Se distraía todo el tiempo, como si tuviera que hacer algo que se le hubiera olvidado. Anoche incluso volvió a tener el mismo sueño, había visitado la casa del boceto, que de repente se convirtió en una iglesia y comprendió que iba a llegar tarde a una boda, la suya, y comenzó a correr, pero las piernas no le respondían, se vencían como si estuvieran hechas de cuerdas, y cuando por fin llegaba, ya no había ninguna boda, había llegado demasiado tarde, ahora era un concierto y su madre, que solo tenía treinta años, tocaba el chelo sobre el escenario. ¿Cómo van los otros planes de la boda? Bien. Van bien. Lo había dicho con sequedad y pipa lo notó. Lo último que quería Elodie era verse arrastrada a una conversación a corazón abierto que pudiera revelar su malestar, así que añadió como si tal cosa, aunque si quieres saber más, mejor que se lo preguntes a Penélope. A mí me ha dicho que todo va a quedar precioso. Espero que no se le olvide decirte cuándo y dónde tienes que presentarte. Se sonrieron, aliadas una vez más, y pipa continuó con una cortesía hiriente, y cómo está el prometido. Pipa y Alastair habían empezado con mal pie, lo cual no era demasiado sorprendente, pues pipa era de opiniones firmes y lengua afilada y no tenía paciencia con las tonterías. No era que Alastair dijera tonterías, Elodie hizo una mueca al percatarse de su desliz, pero pipa y él no se parecían en nada. Elodie, que lamentaba su sequedad de antes, decidió ser un poco desleal para dar el gusto a su amiga. Parece tranquilo al ver que su madre está al mando. Pipa sonrió. ¿Y tu padre? Ah, ya conoces a mi padre. Él está contento si yo estoy contenta. Y lo estás. Elodie le lanzó una mirada estricta. Vale, vale. Estás contenta. Me ha dado las grabaciones. Entonces, no le ha molestado. Parece que no. No dijo gran cosa. Creo que está de acuerdo con Penélope y que sería como tenerla ahí. Y tú también piensas así. Elodie no tenía ganas de hablar de ello. Tenemos que poner algo de música, respondió, a la defensiva. Tiene sentido que sea de la familia. Pipa parecía a punto de añadir algo, pero Elodie se adelantó. Te he contado que mis padres se casaron de penalti. Se casaron en julio y yo nací en noviembre. Una pequeña polizona. Ya sabes cómo me hacen sentir las fiestas. Siempre acabo buscando un lugar donde esconderme. Pipa sonrió. Sabes que vas a tener que asistir a esta. Tus invitados esperarán verte. Hablando de invitados, me podrías hacer un favor y mandar tu confirmación. ¿Qué? Por correo. Consello y todo. Al parecer, tiene su importancia. Es lo que se hace. Bueno, sí es lo que se hace. Pues sí y sé de buena tinta que mis amigos y mi familia van a contracorriente. Tip es el siguiente en la lista. Tip. ¿Cómo está? Voy a ir a verle mañana. ¿Quieres venir? Pipa arrugó la nariz, decepcionada. Tengo un evento en una galería. Hablando de lo cual. Hizo una señal a la camarera para que trajera la cuenta y sacó un billete de 10 libras de la cartera. Mientras esperaba, señaló la fotografía enmarcada, que se encontraba junto a la taza vacía de Elodie. Voy a necesitar una copia para empezar a pensar en tu vestido. Elodie volvió a sentir ese impulso extraño y posesivo. No te la puedo prestar. Claro que no. Le voy a sacar una foto con el teléfono. Levantó el marco y lo inclinó para no cubrirlo con la sombra. Elodie se contuvo y deseó que su amiga terminara cuanto antes, tras lo cual envolvió de nuevo la foto en su paño de algodón. ¿Sabes qué? Dijo Pipa, que observaba la foto en la pantalla del teléfono. Se lo voy a enseñar a Caroline. Su trabajo de fin de máster era sobre Julia Margaret Cameron y Adele Bernal. Seguro que nos podría decir algo sobre la modelo, tal vez incluso quien tomó la foto. Caroline, la tutora de Pipa en la Escuela de Arte, era una cineasta y fotógrafa reconocida por su capacidad de encontrar momentos de belleza donde menos se esperaba. Sus imágenes eran salvajes y cautivadoras, con árboles y casas demacradas y paisajes melancólicos. Tendría unos 60 años y se movía con la energía y la agilidad de una mujer mucho más joven, no tenía hijos y parecía considerar a Pipa como si lo fuera. Elodie se había cruzado con ella en un par de eventos. Tenía una llamativa cabellera plateada, que le llegaba hasta los homóplatos, y era ese tipo de mujer cuya confianza en sí misma y su autenticidad hacían sentir a Elodie que no encajaba en ningún lugar. No, dijo enseguida. No lo hagas. ¿Por qué no? Es que no sabía cómo explicarle que la foto había sido solo de ella y que estaba dejando de serlo sin sonar mezquina y, con franqueza, un poco trastornada. Solo quería decir, que no hace falta molestar a Caroline. Está muy ocupada. ¿Estás bromeando? Le encantaría verla. Elodie atinó a ofrecerle una leve sonrisa y se dijo a sí misma que la opinión de Caroline le podría ser útil. Su trabajo consistía en averiguar todo lo posible acerca de la fotografía y del cuaderno de bocetos y para ello debía apartar esas desagradables sensaciones personales. Y si un vínculo real con Radcliffe revelaba nueva información sobre James Stratton, sería un logro para el equipo de archivistas de Stratton, Cadbell y compañía. No aparecía con frecuencia información nueva sobre los victorianos más célebres. 5. Elodie recorrió el camino de regreso a pie y dio un rodeo por la Mbscanduit Street, porque era bonita y porque el escaparate de Parséfani, tan atractivo y tan gris, siempre le levantaba el ánimo. Entró, la fuerza de la costumbre, y ahí, mientras ojeaba los diarios de guerra de Virja Ellison, absorta en la música de baile de los años 30, su teléfono comenzó a sonar. Era, una vez más, Penélope, y Elodie sufrió un ataque súbito de pánico. Salió de la librería y atajó a toda prisa por Thea Bowles, Rowdy y Howl Barn, hasta Lincoln Sinfields. Elodie avivó el paso al llegar a los reales tribunales de justicia, se lanzó tras un autobús rojo al cruzar la calle y casi iba corriendo al llegar al Strand. En lugar de volver directa al trabajo, donde el señor Pendleton se encontraba de tal humor que se regodearía si encontrara a alguien haciendo llamadas personales, se metió por un callejón adoquinado que trazaba una curva hacia el río y encontró un banco en Victoria Embankment, justo al lado del muelle. Sacó la libreta y la abrió por la página donde había escrito el número de teléfono de la recepción de la boda en Gloucester, Elodie marcó y concertó una cita para el fin de semana siguiente. Sin dejar tiempo para que se secara la tinta, llamó a Penélope, se disculpó por no haber respondido sus llamadas y se lanzó a informarla de los avances realizados con el local, el velo, el vestido y los vídeos. Después de colgar, Elodie se quedó sentada unos minutos. Penélope se había mostrado muy complacida, en especial cuando Elodie le habló de la maleta con las grabaciones de su madre. Había sugerido que, en lugar de poner solo una pieza de la madre de Elodie al chelo, sería posible incluir otra al final de la ceremonia. Elodie le había prometido hacer una lista de tres temas que podrían ver juntas para tomar una decisión. Mejor cinco, había respondido Penélope. Por si las moscas. Así pues, ya tenía planes para el fin de semana. El ferry que llevaba a los turistas a Greenwich salió del muelle y un hombre con una gorra de barras y estrellas apuntó la enorme lente de su cámara hacia el obelisco de Cleopatra. Una bandada de patos descendió donde antes estaba el bote y se posó con destreza sobre el agua picada. El ferry dejó ondas que llegaban hasta la orilla y el aire se llenó del olor a barro y agua salada. Elodie recordó como describió Eames Tratton en su diario El Gran Hedor de 1858. La gente no recordaba que mal olía Londres por aquel entonces. Las calles habían quedado cubiertas de boñigas de animales, de desechos humanos, de verduras podridas y de los cadáveres de animales sacrificados. Todo ello, y mucho más, se había abierto camino hasta el río. En el verano de 1858, el olor que desprendía el Támesis llegó a ser tan fétido que el Palacio de Westminster tuvo que cerrar y aquellos que podían permitírselo fueron evacuados de Londres. Al joven Eames Tratton le había inspirado fundar el Comité para la Limpieza de Londres, incluso publicó un artículo en 1862 en una revista llamada El Constructor, donde hacía campaña por el progreso. Entre los archivos había cartas entre Stratton y Sir Josef Bazalget, cuyo sistema de alcantarillado en Londres fue uno de los grandes triunfos de la Inglaterra victoriana, pues canalizaba los excrementos para alejarlos del centro, de modo que no solo mejoró el olor, sino que las enfermedades transmitidas por el agua se redujeron de modo considerable. Al pensar en Stratton, el Oudi recordó que ya debería estar en su puesto y que tenía trabajo que hacer. Fue a toda prisa, consciente de cuánto tiempo había pasado desde que quedó con Pipa, y se sintió aliviada al llegar y ver que el señor Pendaltán había tenido que salir y estaría fuera el resto del día. Dispuesta a aprovechar su regreso a la eficiencia, el Oudi pasó la tarde catalogando los artículos restantes de esa caja extraviada. Cuanto antes terminara y la guardara, mejor. Comenzó por buscar Radcliffe en la base de datos y le sorprendió encontrarse con dos coincidencias. Uno de los primeros trabajos que le encargaron al comenzar en la firma fue transferir el viejo fichero a un sistema informático, el Oudi se enorgullecía de tener una memoria casi fotográfica de las personas y los lugares que James Stratton había conocido y no recordaba haberse topado con el nombre de Radcliffe. Llena de curiosidad, fue a buscar los documentos correspondientes a la sala de archivos y los llevó al escritorio. El primero era una carta de 1861 de James Stratton a John Heiberstag, un marchante de arte con quien había hecho planes para ir a cenar la semana siguiente. En el último párrafo de la carta, Stratton expresó el deseo de saber qué piensas de un pintor con cuyo nombre me he topado hace poco, Edward Radcliffe. Según me dicen, es hombre de gran talento, si bien, tras haber echado un vistazo a unas muestras de su obra, observo que este talento consiste, al menos en parte, en encandilar a sus jóvenes modelos para que revelen más de lo que deberían, en nombre del arte, por supuesto. Si a Elodie no le fallaba la memoria, James Stratton no poseía ningún cuadro de Radcliffe, aunque tomó una nota para confirmarlo, es decir, a pesar de su interés por el pintor, al final habría declinado adquirir sus obras. La segunda mención tuvo lugar unos años más tarde, en el diario de Stratton de 1867. Al final de una entrada, había escrito. El pintor, Radcliffe, ha venido a verme esta tarde. Fue una visita inesperada, a una hora muy tardía. Confieso que me había quedado dormido con un libro en la mano cuando la llamada a la puerta me despertó, la pobre Mabel estaba en la cama y tuve que tocar la campanilla para que nos sirviera un refrigerio. Debería haber dejado dormir a la agotada muchacha, pues Radcliffe ni siquiera se dignó tocar una amiga de la cena. Nada más llegar, comenzó a deambular de un lado a otro de la alfombra con gesto atribulado y fue imposible calmarle. Sus modales eran los de una bestia enloquecida, de mirada salvaje y cabello alborotado, que se mesaba sin cesar con dedos finos y pálidos. De él emanaba una energía cautiva, como si estuviera poseído. Mientras iba de un lado a otro, farfullaba palabras incomprensibles acerca de maldiciones y el destino. Se encontraba en un estado lamentable y me causó gran preocupación. Soy más consciente que la mayoría de la pérdida que ha sufrido, pero su dolor es un espectáculo lamentable, es un recordatorio de lo que un corazón roto puede hacer a un alma sensible. Confieso haber oído las habladurías acerca de su deplorable condición, pero no las habría creído de no haberlo visto con mis propios ojos. He decidido hacer todo lo posible, pues, en cierto modo, se equilibraría la balanza si pudiera ayudarle a volver a ser quien fue. Le he animado a quedarse y le he asegurado que no sería ninguna molestia prepararle una habitación, pero se ha negado. En su lugar, me pidió que le guardara un par de efectos personales y, por supuesto, acepté. Se puso nervioso al pedírmelo y sentí que no había venido con la intención de dejar esos objetos conmigo, por el contrario, la idea se le había ocurrido en el momento. Era solo un bolso de cuero, vacío salvo por un cuaderno de bocetos. Jamás habría traicionado su confianza para mirar en su interior, pero él insistió en enseñármelo antes de irse. Me hizo jurar que los guardaría en lugar seguro, pobrecillo. No le pregunté de quién tenía que protegerlos y no me respondió cuando quise saber cuándo iba a regresar. Se limitó a mirarme con tristeza antes de darme las gracias por la cena que no había tocado y marcharse. Su desdichada presencia permaneció a mi lado, y sigue junto a mí mientras escribo junto al fuego que se apaga. Ese extracto del diario dibujaba una imagen melancólica y esa presencia que describía en sus páginas permaneció con el Oud y también. La narración resolvía su duda sobre por qué el bolso de Edward Radcliffe había acabado en posesión de James Stratton, pero aún permanecía la intrigante cuestión de cómo Radcliffe había llegado a conocer también a James Stratton en un plazo de seis años, hasta el punto de presentarse ante su puerta en medio de la noche cuando lo acosaban sus demonios íntimos. Además, porque había elegido a Stratton, de entre todos sus conocidos, para que protegiera el bolso y el cuaderno. El Oud ya notó que debía cotejar algunos archivos de los amigos y socios de Stratton para ver si mencionaban a Radcliffe. Otra incógnita era la referencia de Stratton a equilibrar la balanza. Era una expresión extraña, que casi sugería que Stratton había tenido algo que ver con el declive de Radcliffe, lo cual no tenía ningún sentido. Stratton no podía haber conocido bien a Edward Radcliffe, no lo mencionaba en ninguno de los documentos, privados o públicos, que albergaba el archivo y que databan de entre 1861 y 1867. Y era un hecho aceptado, según Pipa y Wikipedia, que Radcliffe se había sumido en la desesperación tras la muerte de su prometida, Frances Brown. El nombre no le resultaba familiar en el contexto de los archivos de Stratton, pero el Oud y escribió otra nota para cotejar los documentos de los socios. Abrió un nuevo archivo en su ordenador y tecleó la descripción del bolso y del cuaderno de bocetos, tras lo cual añadió un breve sumario de la carta y la entrada del diario y los correspondientes datos de referencia del expediente. El Oud y se echó atrás en la silla y se estiró. Dos terminados, quedaba uno. La identidad de la mujer de la foto, sin embargo, iba a ser más difícil. Apenas disponía de datos con los que trabajar. El marco era de excelente calidad, pero James Stratton poseía muy pocos objetos que no lo fueran. El Oud y se puso la lupa de relojero y buscó en el marco los sellos de la plata. Los anotó en un trozo de papel, aunque sabía que era poco probable que revelaran algún indicio respecto a la identidad de la modelo y su relación con James Stratton. Se preguntó cómo habría acabado esa fotografía en el bolso de Radcliffe. Fue una mera casualidad o tenía algún significado. Todo dependía, supuso, de la identidad de la mujer. Era posible, por supuesto, que ella no hubiera sido especial para Stratton y que el marco, de hecho, hubiera acabado en el bolso gracias a la sobrina nieta a quien había pertenecido el escritorio, que lo guardaría de forma un tanto aleatoria en algún momento durante las décadas posteriores a la muerte de Stratton. Pero era una posibilidad remota. La forma en que iba vestida, el estilo y el aspecto de la foto sugerían que tanto la modelo como el retrato eran contemporáneos de Stratton. Era mucho más probable que él hubiera guardado, incluso escondido, la fotografía dentro del portadocumentos y que la hubiera metido en el bolso él mismo. El OUDI terminó su inspección del marco, tomando notas para poder describir su condición en el expediente, una mella en la parte superior, como si se hubiera caído, algunas rozaduras finas en la parte trasera, y volvió a centrar la atención en la mujer. Una vez más, la palabra que le vino a la mente fue iluminada. Había algo en la expresión de la mujer, la caída de su cabello, la luz en sus ojos. El OUDI se dio cuenta de que miraba a la mujer como si esperara que le ofreciera explicaciones. A pesar de todo, por mucho que lo intentó, no pudo descubrir ningún rasgo que la identificara, ni en el rostro ni en la ropa ni en el fondo de la imagen. Si bien la composición de la fotografía era excelente, no aparecía la firma de ningún estudio y el OUDI no conocía tanto la fotografía victoriana para saber si algo en esa imagen podía ofrecer una pista respecto a su origen. Tal vez la tutora de Pipa, Caroline, fuera capaz de ayudar después de todo. Dejó el marco en el escritorio y se frotó las sienes. La foto iba a ser un desafío, pero se negó a desalentarse. La emoción de investigar era una de las mejores partes de su trabajo, un contrapeso a la satisfactoria pero repetitiva tarea de crear expedientes bien hechos. «Te voy a encontrar», dijo en voz baja. «Que no te quepa duda. Ya estás hablando sola otra vez». Margot estaba junto al escritorio de el OUDI, hurgando en el bolso que llevaba al hombro. «Es la primera señal de problemas, ya sabes». Encontró una lata de caramelos de menta y la sacudió sobre la palma extendida de el OUDI, que recibió dos. «Te vas a quedar hasta tarde». El OUDI echó una mirada al reloj y se sorprendió al ver que ya eran las cinco y media. «Hoy no. Va a venir a recogerte Alastair. Está en Nueva York. Otra vez. Seguro que le echas de menos. Yo no sabría qué hacer si Gary no me estuviera esperando en casa». El OUDI concedió que echaba de menos a su prometido y Margot le dedicó una sonrisa comprensiva que se convirtió súbitamente en una alegre despedida. Tras sacar del bolso los auriculares de color fosforescente, activó el iPhone y se adentró en el fin de semana. La oficina volvió a sumirse en un silencio de papel. El rayo de luz había llegado a la pared de enfrente y estaba comenzando la ruta diaria hacia su escritorio. El OUDI partió uno de los caramelos con las muelas y pulsó imprimir en el archivo de la etiqueta que había preparado para la nueva caja. Comenzó a recoger el escritorio, tarea que realizaba religiosamente los viernes por la tarde para empezar con buen pie la semana siguiente. No estaba dispuesta a admitirlo, y menos aún a Margot, pero una pequeña parte del OUDI esperaba con ilusión la semana que Alastair iba a pasar en Nueva York. Le echaba de menos, claro, pero en cierto sentido era relajante saber que podría dormir seis noches seguidas en su propia casa, en su cama, rodeada de sus libros y junto a su taza de té favorita, sin tener que andarse con explicaciones ni negociaciones. Era cierto lo que Alastair decía, el piso de El OUDI era diminuto y en las escaleras flotaba ese olor a fritura, mientras que el de él era amplio, con dos baños, siempre había agua caliente y no se oía la televisión de los vecinos al otro lado de unas paredes de papel. Sin embargo, El OUDI se había encariñado con su pisito. Sí, había que usar un truco para desatascar bien el fregadero de la cocina y el agua de la ducha solo salía a media presión cuando ponía la lavadora, pero le parecía que en un lugar así es donde se podía vivir una vida de verdad. Estaban impregnados de historia sus armarios destartalados, las tablas del suelo que rugían y ese baño al que se llegaba subiendo tres escalones enmoquetados. Al parecer, a Alastair le resultaba entrañable que ella se sintiera a gusto en un lugar tan precario. «Deberías quedarte en mi casa cuando me vaya», decía siempre, refiriéndose a ese elegante apartamento que tenía en Canary Wharf. «No hace falta que vuelvas a tu guarida. Soy feliz aquí. Aquí. De verdad». Habían mantenido variantes de la misma conversación al menos quince veces y Alastair siempre reservaba su mirada más escéptica para este momento y la lanzaba sin falta al rincón en el que El OUDI había puesto el viejo sillón de terciopelo de su padre, bajo un estante iluminado con luces de colores y lleno de tesoros, el cuadro que la señora Bery le había regalado al cumplir 30 años, la caja de recuerdos que le dio Tip tras la muerte de su madre, una serie de fotos de feria enmarcadas que se hicieron ella y Pipa a los 13 años. Alastair prefería el diseño danés de los años 50 y creía que, si no se podía comprar en Canran Shop, un objeto no era digno de verse. El piso de El OUDI era acogedor, estaba dispuesto a admitirlo, pero solo después de añadir. «Claro, tendrás que dejarlo cuando nos casemos. No vamos a poner la cuna en el baño». Como era obvio, sería una grosería sentir algo que no fuera ilusión ante la perspectiva de vivir en una casa tan grandiosa y resplandeciente, pero El OUDI no era una persona grandiosa y resplandeciente y se le daban muy mal los cambios. «No es de extrañar», le dijo la psicóloga a la que había acudido durante un tiempo cuando se mudó a Oxford. «¿Perdiste a tu madre? Es uno de los cambios más importantes y aterradores que puede vivir una niña. Era inevitable que una pérdida semejante», le informó de manera fehaciente la doctora Judith Davis, «llámame Judy, tras tres meses de sesiones semanales en esa sala calurosa de su casa de estilo eduardiano, se quedara grabada en la psique de una persona. ¿Quieres decir que va a afectar todas las decisiones que tome en la vida?» Le había preguntado El OUDI. «Sí. Para siempre. Es lo más probable». Había dejado de ver a la doctora Davis, Judy, por favor, poco después. Ya no le encontraba el sentido, aunque echaba de menos el té de menta y limón que aparecía en la mesa de madera al comienzo de cada sesión. La doctora había estado en lo cierto, los cambios no se habían vuelto más sencillos para El OUDI. Al imaginar a otras personas en su piso, que colgarían fotos en los ganchos que ella había dejado en la pared, pondrían las tazas en el alféizar donde ella cultivaba especias y disfrutarían las vistas desde su ventana, El OUDI sentía el mismo pavor que había experimentado algunas veces en las vacaciones, cuando despertaba en una habitación extraña, desubicada por completo porque le faltaban sus puntos de referencia. Todavía no se había atrevido a decirle a su casera que iba a mudarse. La señora Berry tenía 84 años y había crecido en esta casa, cuando aún era un hogar familiar y no tres pisos y medio sobre un puesto de pescado frito. Ahora vivía en el piso del jardín, detrás del puesto. Aquí solía pasar las mañanas mi madre, le gustaba recordar después de tomarse una o dos copas de su jerez favorito. ¿Qué señora, qué gran señora fue? Ah, no en el sentido aristocrático, no es eso lo que digo, era su carácter. Los ojos de la señora Berry adquirían un brillo especial cuando comenzaba a recrear el pasado y se volvía menos cuidadosa con sus naipes. ¿Qué pintan? Preguntaba al comienzo de cada mano, pasando el dedo por la parte alta del abanico. ¿Picas? ¿O eran rombos? El OUDI iba a tener que cancelar la partida de esta noche. Le había prometido a Penélope una lista de grabaciones y una selección para antes del lunes. Ahora que estaba en racha, no podía permitirse distracciones para seguir completando su lista. Apagó el ordenador y tapó la pluma, que dejó junto a la libreta. El escritorio estaba ordenado salvo por el bolso, el cuaderno de bocetos y la fotografía enmarcada. Podía guardar los dos primeros en el archivo, a la última le esperaba otro fin de semana entre los artículos de oficina dentro de la caja perdida. Antes de guardar el retrato, el OUDI le sacó una foto con el teléfono, como había hecho Pipa. Lo iba a necesitar para tener ideas para el vestido. Tampoco vendría mal verlo junto al velo. Tras un momento de vacilación, hizo una fotografía de la casa del boceto. No porque quisiera jugar con la idea de que fuera, mágicamente, la casa del cuento de hadas de su madre. Hizo la foto solo porque le gustaba el dibujo. Era precioso y le resultaba conmovedor, le hacía sentirse cerca de su madre y esa parte imborrable de su infancia. Y luego el OUDI metió el bolso y el cuaderno de bocetos en una nueva caja de archivo, pegó la etiqueta que había impreso y los guardó en el almacén antes de salir a una ajetreada calle de Londres. 3. La señora Mack decía que los necesitados solo llegaban a fin de mes y le salían bien las tretas. Era una de esas cosas que afirmaba cuando quería que ensayara una nueva estafa uno de los nuestros, los niños que vivíamos como ratas en los cuchitriles sobre la pajarería en Little Whittle Lion Street. Últimamente he estado pensando en la señora Mack. Y en Martín, Lily y el Capitán. Incluso en Yo el Pálido, la primera persona a quien quise de verdad. La segunda si cuento a mi padre, lo que no siempre hago. La señora Mack, a su estilo, era bastante amable. Su estilo incluía un montón de tundas a quienes le torcían el gesto y una lengua tan afilada que cortaba, pero era más justa que la mayoría. A su estilo. Fue buena conmigo, me acogió cuando yo estaba desesperada, creo que incluso llegó a quererme. La traicioné al final, pero solo cuando no me quedó más remedio. A este lado, es diferente. Los seres humanos son conservadores de un museo. Cada uno pule sus recuerdos favoritos, los ordena a su manera para crear una narrativa que les guste. Hay eventos que reparan y abrillantan para sacarlos a la luz, a otros se les considera indignos y los desechan, los ocultan bajo tierra en el almacén a rebosar de la mente. Ahí, con un poco de suerte, caen enseguida en el olvido. El proceso no es deshonesto, es la única manera que tienen de vivir consigo mismos y sobrellevar el peso de sus experiencias. Sin embargo, aquí es diferente. Lo recuerdo todo y mis recuerdos forman diferentes imágenes según el orden en que caen. El tiempo pasa de otro modo cuando estoy sola en la casa, no tengo manera de marcar el paso de los años. Soy consciente de la salida y la puesta del sol y de la llegada de la luna, pero ya no siento su avance. El pasado, el presente y el futuro carecen de sentido, vivo fuera del tiempo. Vivo aquí y allí, y allí y aquí, al mismo tiempo. Mi visitante ha pasado conmigo cinco de sus días. Me sorprendió su llegada, con su maleta desgastada y ese bolso marrón que llevaba al hombro, que me recuerda al de Edward, me sorprendió aún más cuando se cerraron las puertas de la casa al caer la noche y él se quedó. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien se quedara a dormir aquí. Desde que la asociación de historiadores del arte abrió la casa al público, solo he visto viajeros de fin de semana, con zapatos cómodos y guías de viaje. Los de la asociación han puesto al joven en la habitación de la antigua maltería, parte del área cerrada reservada a la administración, donde los visitantes tienen prohibido el paso. No tendría sentido que se instalara en la casa, pues ahora es como un museo. Para que los turistas tengan espacio para dar vueltas, han cambiado la disposición de los muebles antiguos, la mayor parte de los cuales Edward adquirió cuando compró la casa. Han puesto ramas de lavanda con lazos de terciopelo en los asientos, para que a nadie se le ocurra sentarse. Justo antes de que el reloj de las diez los sábados por la mañana, llega un grupo de voluntarios, que se colocan por la casa para que haya uno por habitación. Llevan al cuello unas etiquetas en las que pone guía y su trabajo es decir a la gente, no se toca. Han aprendido unas cuantas anécdotas históricas parcialmente correctas, de modo que cuando descubren un turista medio dispuesto, le sueltan su perorata. Hay una en particular, Mildred Manning, a quien le gusta sentarse en una silla de estilo cuáquero, en lo alto de la escalera de la guardilla, y mostrar los dientes en lo que resulta una sombría aproximación a una sonrisa. Nada la hace más feliz que sorprender a un visitante desprevenido a punto de posar el folleto en la mesilla de al lado. Esta infracción le ofrece la valiosa oportunidad de entonar, no dejen nada sobre el mobiliario de Edward Radcliffe. A Edward le habría sacado de sus casillas. No soportaba esa ferviente sobreprotección de las cosas. Creía que los objetos hermosos debían admirarse, no venerarse. Y así, con Edward en mente, algunos días, cuando el año se arrastra hacia el otoño, pasó las tardes cubriendo los hombros de Mildred. Por mucha ropa que se ponga, nadie puede sentir calor si me acerco demasiado. He realizado un inventario preliminar, el visitante tiene el pelo rubio oscuro y la piel bronceada. Tiene manos curtidas y ágiles. No son las manos finas de un pintor. Son las manos de un hombre que sabe cómo utilizar las herramientas que lleva consigo cuando sale cada día. Ha estado muy ocupado desde su llegada. Se despierta temprano, antes del amanecer, lo que no parece que sea muy de su agrado, pues gime y tuerce la vista en busca del teléfono que deja junto a la cama a modo de reloj, pero, a pesar de todo, se levanta en lugar de remolonear entre las sábanas. Se prepara una taza de té, de forma rápida y torpe, tras lo cual se ducha y se viste, siempre con la misma ropa, una camiseta y unos vaqueros azules descoloridos, que por la noche arroja sobre la silla del rincón. Su tarea, sea la que sea, le exige fruncir el ceño ante el mapa de los terrenos de la casa y una serie de notas manuscritas. He adquirido la costumbre de situarme a cierta distancia detrás de él mientras intento descubrir qué se trae entre manos. Pero es inútil. La letra es demasiado pequeña para leerla y no me atrevo a acercarme más. Todavía no estoy familiarizada con él y no sé cuánto puedo acercarme. Mi compañía puede resultar opresiva y no quiero asustarle. No todavía. Y así espero. Al menos sé que guarda en ese bolso marrón, sacó las cosas ayer por la noche. Es una cámara, una cámara de verdad que Félix tal vez reconocería si de repente apareciera aquí y ahora. Sin embargo, lo que Félix no reconocería es esa manera en que mi visitante conecta la cámara a un ordenador para que las imágenes aparezcan, como por arte de magia, en la pantalla. Ya no se necesitan un cuarto oscuro o esas soluciones para el revelado, con su olor punzante. Anoche observé mientras pasaba de una imagen a otra. Fotografías del campo santo, lápidas, sobre todo. Ninguna que conociera, pero me quedé absorta de todos modos. Era la primera vez en muchos años que he podido salir de este lugar. Me pregunto qué revelan sus fotografías acerca de su propósito. No lo suficiente. Ahora está ahí fuera, en algún lugar, lleva fuera desde el desayuno. Pero soy paciente, muchísimo más paciente que antes. He estado observando desde la ventana de la escalera, mirando, más allá del castaño, hacia mi viejo amigo, el Támesis. No espero que el joven regrese por este camino, a diferencia de quienes vinieron a ver Chudmanar antes que él, no siente predilección por el río. A veces lo observa, igual que se mira un cuadro, pero solo desde lejos y no, creo yo, con gusto. No ha dado ni un paseo en barca hasta ahora. No, si contemplo el río, es por mí. El Támesis ha fluido a lo largo de mi vida igual que la sangre recorre un cuerpo. Ahora solo puedo llegar al muro del granero que queda al norte, al arroyo Afodsted al oeste, a la huerta al este y al arce japonés al sur. He intentado ir más lejos a lo largo de los años, pero por desgracia, sin éxito alguno. La sensación, por así decirlo, es como la de un ancla que tira de mí. No comprendo la física, solo sé que es así. Mi visitante no es tan joven como pensé al principio. Es musculoso y ágil, con esa corporalidad palpitante del animal que entra en casa en contra de su voluntad, pero lleva un peso a cuestas. Las penurias dejan su rastro en un hombre, mi padre envejeció una década en los meses posteriores a la muerte de mi madre, cuando el casero comenzó a llamar a la puerta y los dos se enfrascaban en tensas discusiones que se volvieron más y más acaloradas con el tiempo, hasta que al fin, en un sombrío día de invierno, el casero gritó que había tenido la impaciencia de un santo y que no era una beneficencia y que ya era hora de que mi padre encontrara un nuevo acomodo. Las penurias de mi visitante son de carácter diferente. Guarda una fotografía en su maltrecha cartera de cuero. Le he visto sacarla en plena noche y estudiarla. Es la imagen de dos niñas pequeñas, casi bebés. Una sonríe a la cámara con una felicidad gustosa, la otra es más cauta. Por la manera en que el visitante frunce el ceño ante la fotografía, como la roza con el pulgar, como si así fuera a agrandarla y verla más de cerca, estoy segura de que son sus hijas. Y anoche hizo una llamada con el móvil a alguien a quien llamó Sara. Su voz es cálida y educada, pero noté, al ver cómo apretaba el bolígrafo y se mesaba los cabellos, que le resultaba difícil. Dijo, pero eso fue hace mucho tiempo y ya lo verás, he cambiado y es que no me merezco una segunda oportunidad. Y todo el rato tenía la mirada clavada en la fotografía y toqueteaba con los dedos el borde superior izquierdo. Fue esa conversación lo que me hizo recordar a mi padre. Porque, antes de la señora Mack y el capitán, estuvo mi padre, siempre en busca de una segunda oportunidad. Era relojero de profesión, un maestro artesano de destreza sin igual, a quien acudían los que deseaban reparar los relojes más elaborados. Cada reloj es único, solía decirme. Y su cara, igual que la de una persona, ya sea bonita o fea, solo es una máscara que oculta el complejo mecanismo de su interior. A veces iba con él a reparar relojes. Me llamaba su ayudante, aunque en realidad yo no le ayudaba. Cuando a él le conducían a la biblioteca o al estudio, a mí una diligente criada me llevaba sin falta a una de las enormes cocinas humeantes que daban vida a las casas pudientes de Inglaterra. Todas contaban con una rechoncha cocinera que se afanaba en su sala de máquinas, los mofletes sonrosados, la frente sudorosa, ocupada con los estantes, que mantenía bien abastecidos de mermelada dulce y hogazas de pan recién hecho. Mi padre solía decirme que mi madre había crecido en una de estas casas. Estaba sentada ante la ventana de la escalera principal, me decía, cuando él llegó a reparar el reloj de su padre. Sus ojos se habían encontrado, se habían enamorado y nada pudo separarlos desde entonces. Sus padres lo habían intentado, su hermana pequeña le había rogado que se quedara, pero mi madre era testaruda y joven y estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, así que se fugó. Por lo general, los niños son criaturas literales y, cada vez que oía esta historia, me imaginaba a mi madre corriendo, la falda revoloteando tras ella como una estela de satén, mientras huía del castillo imponente y abandonaba a su hermana querida y a sus padres sobreprotectores, furiosos y horrorizados. Eso es lo que yo creía. Fue mi padre quien tuvo que contarme historias, pues no tuve ocasión de conocer a mi madre. Le quedaban dos días para cumplir 21 años cuando murió. Fue tuberculosis, pero mi padre le pidió al médico forense que pusiera bronquitis en el certificado de defunción, ya que le sonaba más refinado. No se tenía que haber molestado, tras casarse con mi padre y dejar el seno de su familia, mi madre fue a parar a la gran masa de gente corriente que la historia no recuerda. Había un solo retrato, un pequeño boceto, que mi padre guardaba en un medallón de oro y que para mí era un tesoro. Hasta que nos vimos obligados a mudarnos a un par de habitaciones con corrientes de aire en el callejón angosto de East London, donde el olor del támesis se nos metía a todas horas en las narices y las llamadas de las gaviotas y los marineros se mezclaban para formar una canción incesante, y el medallón desapareció entre las manos de un usurero. No sé qué fue del retrato. Se cayó entre las grietas del tiempo y acabó donde terminan las cosas extraviadas. Mi padre me llamaba Verdi, decía que yo era su pajarillo. Mi nombre verdadero era bonito, afirmaba, pero era el nombre de una mujer adulta, uno de esos nombres de faldas largas y finas sedas, pero sin alas con las que volar. Me vendría bien un nombre con alas. Ah, sí, eso creo. Entonces, ¿por qué me pusisteis un nombre sin alas? Se puso serio entonces, como siempre que la conversación rozaba el tema de ella. Te pusimos ese nombre por el padre de tu madre. Para ella era importante que tuvieras algo de su familia. Incluso aunque no quisieran conocerme. Incluso así, dijo con una sonrisa y me alborotó el pelo, lo que siempre me tranquilizaba, como si todas las privaciones perdieran peso ante su amor. El taller de mi padre estaba lleno de maravillas. Bajo la ventana, la enorme mesa de trabajo era un mar de muelles y remaches, escalas y alambres, campanas, péndulos y pequeñas manecillas. Solía colarme por la puerta abierta y me arrodillaba sobre un taburete de madera y exploraba la mesa mientras él trabajaba, dando vueltas a esos artilugios llamativos e ingeniosos, presionando con delicadeza esas piezas diminutas y frágiles bajo los dedos, sujetando los diferentes metales a la luz del sol para verlos brillar. Hacía una pregunta tras otra y él me miraba por encima de los anteojos al responderme, pero me hizo prometer que no diría ni una palabra a nadie acerca de lo que había visto, pues mi padre no se limitaba a reparar relojes, estaba trabajando en un invento suyo. Su gran proyecto consistía en la creación de un reloj secreto, para lo cual pasaba largas sesiones ante su mesa de trabajo y hacía visitas frecuentes y furtivas al tribunal donde se tramitaban las patentes de los inventos. Mi padre decía que el reloj secreto, cuando lo completara, nos daría una fortuna, pues que hombre pudiente no desearía un reloj cuyo péndulo se moviera en apariencia sin ayuda de ningún mecanismo. Yo asentía con gesto solemne cuando me decía esas cosas, me hablaba con tal gravedad que me parecía necesario, pero en realidad no me impresionaban menos los relojes normales que se alineaban en sus paredes, del suelo al techo, cuyos corazones latían y cuyos péndulos oscilaban en una constante y agradable disonancia. Me enseñó a darles cuerda y más tarde me ponía en el centro de la habitación y contemplaba las esferas dispares que me hacían tic-tac a coro. ¿Pero cuál es el que da la hora exacta? Le preguntaba. Ah, Verdi. Hay una pregunta mejor, ¿cuál no? No existía la hora exacta, explicó. Las horas eran una idea, no tenían ni principio ni final, no se podían ver ni oír ni oler. Se podían medir, claro que sí, pero todavía no se habían encontrado las palabras para explicar con exactitud qué eran. En cuanto a la hora exacta, solo se trataba de aceptar un consenso. ¿Recuerdas a esa mujer del andén? Pregunto. Le dije que sí. Una mañana había estado jugando en una estación al oeste de Londres mientras mi padre trabajaba cuando noté un segundo reloj. Había dejado lo que estaba haciendo y estaba mirando las dos esferas distantes cuando una mujer se me acercó. Esa de ahí es la hora de verdad, me había explicado, señalando la esfera más pequeña. Y esa, frunció el ceño ante el reloj al que mi padre acababa de dar cuerda, es la hora de Londres. Y así es como aprendí que, aunque me era imposible estar en dos lugares a la misma hora, si podía estar en un lugar en dos horas distintas. Poco después, mi padre sugirió un viaje a Greenwich, por donde pasa el meridiano. El meridiano de Greenwich. Esas palabras novedosas fueron como un hechizo. La línea de la que nace el tiempo, continuó. Del polo norte al polo sur, divide la tierra en dos. Me impresionó tanto, tan vívida era mi imaginación de niña, que supongo que era inevitable que la realidad me defraudara. Nuestro viaje nos llevó al patio bien cuidado de un gran palacio de piedra, desde el que busqué en vano ese desgarro enorme e irregular que me había imaginado en la superficie de la tierra. «Ahí está», indicó mi padre con el brazo tendido, justo enfrente de ti, esa línea recta. Cero grados de longitud. Pero no veo nada. Lo único que veo es, la hierba. Se río cuando lo dije, me alborotó el pelo y me preguntó si me gustaría echar un vistazo por el telescopio del Observatorio Real. En los meses anteriores a la muerte de mi madre viajamos por el río hasta Greenwich unas cuantas veces y en el barco mi padre me enseñó a leer, las palabras de los libros, las corrientes del río, las expresiones de los otros viajeros. Me enseñó a saber qué hora era gracias al sol. Los seres humanos siempre se han sentido fascinados por esa gran esfera ardiente que hay en el cielo, me dijo, pues no sólo nos da calor sino también luz. El mayor anhelo de nuestras almas. Luz. Me acostumbré a mirarla en los árboles de la primavera y me fijaba en cómo volvía traslúcidas las hojas que acababan de brotar. Observaba cómo arrojaba sombras contra las paredes, cómo lanzaba polvo de estrellas sobre la superficie del agua, cómo hacía filigranas en el suelo al pasar a través de una verja de hierro forjado. Quería tocar esta maravillosa herramienta. Sostenerla entre los dedos igual que esos objetos diminutos del taller de mi padre. Capturar la luz se convirtió mi misión. Encontré una pequeña caja con tapa de bisagras, la vacié y, con un martillo de mi padre, atravesé la tapa con un clavo varias veces para hacer pequeñas perforaciones. Me llevé el artilugio conmigo, me senté en el lugar más soleado que pude encontrar y esperé a que la parte superior estuviera muy caliente. Por desgracia, cuando abrí esa caja de maravillas, no había un rayo cautivo y resplandeciente a la espera. Sólo era el interior de una vieja caja oxidada. Encima de llover, lo hace a cántaros, solía decir la señora Mack, lo cual no era un comentario sobre el tiempo, algo que tardé en comprender, sino una observación sobre cómo las desgracias nunca vienen solas. Tras la muerte de mi madre, comenzó a llover a cántaros sobre nuestras cabezas. Por un lado, se acabaron nuestros viajes a Greenwich. Por otro, empezamos a ver a Yeramahía mucho más a menudo. Era amigo de mi padre, más o menos, y los dos se habían criado en el mismo pueblo. De vez en cuando nos había visitado cuando mi madre aún vivía, pues mi padre lo había llevado como aprendiz al reparar esos enormes relojes de las estaciones de tren, pero yo sabía, de esa manera vaga e instintiva de los niños pequeños, que Yeramahía era un motivo de tensiones entre ellos. Recuerdo a mi padre tratando de apaciguar a mi madre con frases como, hace lo que puede con lo que Dios le ha dado o tiene buenas intenciones y le recordaba que, si bien había recibido pocos dones en esta vida, Yeramahía era un buen tipo, de verdad, y muy emprendedor. Esto último era innegable, Yeramahía se lanzaba ante la menor oportunidad. Fue trapero, curtidor y en una ocasión tuvo la convicción de que iba a hacerse rico distribuyendo de puerta en puerta las pastillas aromáticas de Steele, entre cuyas numerosas ventajas se encontraba una magnífica resistencia masculina. Tras la muerte de mi madre, cuando mi padre comenzó a hundirse en el oscuro abismo del dolor, Yeramahía empezó a llevarlo por ahí por las tardes y cuando volvían, tambaleándose, ya era de noche y mi padre, medio dormido, se derrumbaba sobre el hombro de su amigo. Yeramahía pasaba la noche en el sofá de nuestro salón, para ayudarnos mejor al día siguiente. Y los días de mi padre se habían vuelto más largos y vacíos. Habían comenzado a temblarle las manos y había perdido la capacidad de concentrarse. Recibía menos ofertas de trabajo, lo que a su vez le volvía más resentido. Yeramahía, a pesar de todo, siempre estaba ahí para animarle. Convenció a mi padre de que, de todos modos, había estado perdiendo el tiempo con sus reparaciones, que su futuro dependía de perfeccionar el reloj secreto, que con Yeramahía de agente se harían ricos. Cuando el casero por fin perdió lo que le quedaba de paciencia, fue Yeramahía, gracias a sus contactos, quien ayudó a mi padre a encontrar habitaciones en un edificio a la sombra del campanario de Santa Anna. Al parecer, conocía a mucha gente y siempre tenía una opinión que decir y un pequeño negocio que realizar. Fue Yeramahía quien supervisó la venta de las patentes de mi padre y fue Yeramahía quien me dijo que no me preocupara cuando el alguacil comenzó a aporrear la puerta a todas horas, quejándose porque mi padre le debía dinero, conocía a alguien, dijo Yeramahía, que regentaba una casa de apuestas en Limeose. Lo único que necesitaba mi padre era un poco de suerte para enderezar el rumbo. Y cuando éste comenzó a pasar las noches en la taberna de Nero Street, volviendo a rastras al amanecer, apestando a tabaco y whisky, para dejarse caer sobre la mesa vacía con la pipa, ya había vendido sus últimos remaches y objetos de latón para pagar las deudas de juego, fue Yeramahía quien sacudió la cabeza con tristeza y dijo. Lo que le pasa a tu padre es que tiene mala suerte. No he conocido a otro hombre con tan mala estrella. El alguacil siguió aporreando la puerta, pero mi padre no le hacía caso. En cambio, comenzó a hablar de forma obsesiva sobre Estados Unidos. En su maltrecho estado, la idea tenía sentido. Dejaríamos atrás los recuerdos tristes y dolorosos y comenzaríamos en un lugar nuevo desde cero. Hay tierras, Verdi, me dijo, y luz para todos. Y ríos de agua limpia y terrenos que se pueden cultivar sin miedo a desenterrar o esos del pasado. Vendió los últimos vestidos de mi madre, prendas que había estado guardando para mí, y nos reservó un pasaje barato para el próximo barco que partía a Estados Unidos. Guardamos todas nuestras posesiones en una pequeña maleta cada uno. Hizo frío durante la semana que íbamos a irnos y nevó por primera vez en la estación. Mi padre estaba ansioso de llevar todo el dinero que pudiéramos durante el viaje. Pasábamos cada día junto al río, donde hacía poco había volcado un buque de suministros y en el lodo se ocultaban recompensas para quienes estuvieran dispuestos a buscarlas. Trabajábamos sin parar, desde la salida hasta la puesta del sol, lloviera, granizara o nevara. Hurgar en el fango era agotador, pero una noche me sentí más exhausta que de costumbre. Me dejé caer sobre el colchón, empapada, y no fui capaz de levantarme. El mareo llegó de repente, junto a unos dolores que me dejaron los huesos fríos y pesados. Me castañeteaban los dientes, me ardía la frente y el mundo comenzó a oscurecerse, como si alguien hubiera echado el telón. Me sentía a la deriva y mi percepción se volvió tan inestable como un barquito de madera en el mar embravecido. A veces oía la voz de mi padre y la de Yeramahía, pero eran breves fragmentos seguidos de largos periodos sumida en las vívidas historias que narraba mi mente, sueños de lo más picante y peculiar. Me subió la fiebre, que creaba sombras y monstruos retorcidos en la habitación, se sacudían por las paredes, con los ojos enloquecidos abiertos de par en par, y estiraban las garras para sujetar la ropa de mi cama. Me giraba y me retorcía para alejarme de ellos y mis sábanas quedaban empapadas por el esfuerzo, mientras en mis labios se formaban encantamientos que parecían de vital importancia. Las palabras agujereaban mis delirios como agujas, palabras familiares como médico, fiebre, Estados Unidos, que antes tenían significado e importancia. Y entonces oía Yeramahía decir. — Tienes que irte. El alguacil va a volver y ha prometido que esta vez te va a llevar a la cárcel o algo peor. Pero mi hija. Mi Verdi. No puede viajar así. Déjala aquí. Manda a buscarla cuando te hayas establecido. Hay gente que cuida de niños por poco dinero. Me ardieron los pulmones, la garganta, la mente por el esfuerzo de gritar, no, pero no sé si la palabra llegó a salir de entre mis labios. — Ella depende de mí, dijo mi padre. Peor todavía si el juez decide que pagues tus deudas con tu propia vida. Quise gritar, estirar el brazo y agarrar a mi padre, apretarlo contra mí para que nunca nos separasen. Pero fue inútil. Los monstruos tiraron de mí hacia abajo de nuevo y no y nada más. — El día se disolvió en la noche, mi barquito se adentró una vez más en mares tormentosos. Y eso es lo último que recuerdo. Lo siguiente que noté es que era una mañana soleada y el primer sonido que llegó a mis oídos fue el de los pájaros al lado de la ventana. Pero no eran los pájaros que dan la bienvenida al día aquí en Berchud Manar o los que anidaban bajo el alféizar de nuestra casita en Fulham. Era una gran cacofonía de pájaros, cientos, que graznaban y chillaban en idiomas desconocidos para mí. Repicó la campana de una iglesia y reconocía el instante que era la de Santa Anna, aunque resultaba un poco diferente al sonido que también conocía. Yo era una náufraga llegada a una costa desconocida. Y entonces una voz, la voz de una mujer que no conocía, dijo. — Está despertando. — Padre, intenté decir, pero tenía la garganta seca y no surgió más que un leve sonido etéreo. — Tranquila, dijo la mujer. Tranquila. La señora Mac está aquí. Todo va a ir bien. Entreabrí los ojos para encontrarme ante una enorme figura humana que se alzaba sobre mí. Más allá vi mi pequeña maleta, en una mesa junto a la ventana. Alguien la había abierto y mi ropa formaba una pila bien ordenada a su lado. — ¿Quién eres? Atiné a decir. — Vaya, soy la señora Mac, por supuesto, y este muchacho es Martín y el de ahí es el capitán. Hablaba con un atisbo de alegre impaciencia. Miré a mi alrededor para asimilar ese entorno desconocido y los extraños a quienes señalaba. — Papá. Comencé a llorar. — Cielos, niña, no tienes por qué lloriquear. Sabes muy bien que tu padre se ha ido a Estados Unidos y va a enviar a buscarte en cuanto esté preparado. Mientras tanto, le ha pedido a la señora Mac que te cuide. — ¿Dónde estoy? — Vaya, niña. La mujer se rió. — ¿Estás en casa? — Claro. Venga, basta ya de pucheros, que se te va a estropear esa cara tan bonita que tienes. Y así fue como nací dos veces. La primera vez, de mi madre y mi padre, en una pequeña habitación en nuestra casa de Fulham, en una fría noche de invierno de luna llena y estrellas brillantes, cuando el río era una serpiente de piel reluciente bajo la ventana. Y la otra, de la señora Mac, cuando tenía siete años, en esa casa bajo esa tienda que vendía pájaros y jaulas, en el área de Cavant Garden a la que llamaban Seven Dials. 6. Verano, 2017. La señora Berry se encontraba entre las malvarrosas y delfinios cuando el Oudi volvió del trabajo. Al otro lado de la entrada, la puerta del jardín estaba abierta de par en par y el Oudi vio que su anciana casera estaba examinando las flores. Nunca dejaba de asombrarla como alguien que necesitaba una lupa para diferenciar entre diamantes y corazones podía seguir teniendo una vista de águila cuando se trataba de sus flores. En lugar de subir las escaleras, el Oudi cruzó la entrada, pasó junto al reloj de pie de la señora Berry, que seguía marcando el tiempo con la paciencia de siempre, y se detuvo ante la puerta. —Vas ganando. —Bribones, respondió la señora Berry, que arrancó una enorme oruga de una hoja y la sostuvo en alto para que el Oudi la viera bien. —Taimados diablillos. —Y codiciosos también, ¿qué codiciosos? Dejó al infractor en un viejo tarro de mermelada junto a los otros. —¿Te apetece beber algo? —Me encantaría. El Oudi dejó el bolso en el escalón de hormigón y salió al jardín veraniego. Una breve charla para ponerse al día y luego comenzaría con las grabaciones que había prometido a Penélope. La señora Berry dejó el frasco de bichos en la elegante mesa de hierro que había bajo el manzano y desapareció en la cocina. A sus 84 años tenía una vitalidad excepcional, hecho que ella atribuía a carecer de permiso de conducir. —¡Qué horrorosas máquinas contaminantes! —¡Y cómo la gente va a lo loco! —¡Terrible! —¡Mucho mejor caminar! Reapareció con una bandeja en la que llevaba una bebida burbujeante naranja. El año anterior la señora Berry había ido de viaje a la Toscana con su clase de pintura y se había aficionado a la Perol Spritz, un cóctel popular en Italia. Llenó una copa a rebosar para cada una y pasó la de Elodie al otro lado de la mesa. —¡Salute! —¡Salud! Hoy te envié la confirmación. —¡Qué bien! Por lo menos, ya hay una invitada en mi lado de la iglesia. Y he estado pensando más en lo que voy a leer. Hay un poema precioso de Rossetti que parece una tela de Mouris, todo pavos reales, frutas y mares paradisíacos. Suena genial. Pero frívolo. Demasiado frívolo para ti. Prefiero el de Tenassan. Si me amaras como deseo, que, en esta gran esfera de la Tierra, de toda la maldad que hay entre la muerte y el nacimiento, iba a temer, si tú me amaras. Sonreía de una manera beatífica, una mano diminuta en el corazón. ¡Ah, Elodie, qué gran verdad! ¡Qué libertad! ¡Qué alegría, sentirse liberada de los miedos de la vida por el simple conocimiento del amor! Elodie se descubrió a sí misma asintiendo con el mismo entusiasmo. ¡Es precioso! ¿A que sí? Hay un pequeño inconveniente, que pensará la madre de Alastair sobre un poema para la boda que describe la vida como la maldad que hay entre el nacimiento y la muerte. ¡Bah! ¿Qué importará lo que piense ella? Bueno, nada, supongo. De todos modos, no es lo importante del poema. Lo importante es que, a pesar de toda la maldad que nos encontremos, el amor nos protege. ¿Crees que eso es cierto? La señora Berry sonrió. ¿Alguna vez te he contado cómo conocí a mi marido? Elodie negó con la cabeza. El señor Berry había fallecido antes de que ella se mudara a este piso. Había visto fotos de él, muchísimas, un hombre sonriente con gafas y una tira de pelo cano alrededor de una calva impecable, cubrían todas las paredes y los aparadores del piso de la señora Berry. Éramos unos niños. Se llamaba Benstein por aquel entonces. Vino a Inglaterra en uno de los trenes llegados de Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Kindertransport, ¿sabes? Mis padres se habían ofrecido como padres de acogida y en junio de 1939 nos enviaron a Thomas. Todavía recuerdo la noche en que llegó, abrimos la puerta y ahí estaba, solo, con esas piernas flacuchas y una maleta destartalada en la mano. Qué poquita cosa era, con sus ojos y su pelo oscuros, y no hablaban ni una palabra de inglés. Y qué educado. Se sentó a la mesa y sufrió con paciencia el chucrut que intentó cocinar mi madre, tras lo cual le llevaron a la habitación que le habían preparado. Yo me sentía fascinada, claro, cuántas veces había pedido un hermanito, y por aquel entonces había una grieta en la pared que separaba mi habitación de la suya, una guarida de ratón que mi padre no había reparado. Solía espiarle por esa ranura y así supe que se acostaba cada noche en la cama que mi madre le había hecho, pero, cuando se apagaban las luces de la casa, metía la manta y la almohada en el armario y se subía para dormir ahí. Creo que fue eso lo que me hizo quererle. Cuando llegó, tenía sólo una fotografía, envuelta en una carta de sus padres. Más tarde me contó que su madre le había cosido ese pequeño paquete dentro del forro de la chaqueta para que no se perdiera. Guardó esa fotografía toda la vida. Sus padres, muy elegantes, y él, una criatura feliz entre ellos que no tenía ni idea de lo que les esperaba. Murieron en Auschwitz, los dos. Lo descubrimos más tarde. Nos casamos en cuanto cumplí los 16 y nos fuimos juntos a Alemania. Había muchísima confusión después de la guerra, muchos horrores que superar. Él era muy valiente. Temí más de una vez que todo lo que había perdido le fuera a abrumar. Cuando supimos que no podríamos tener hijos, cuando su mejor amigo, que además era su socio, le estafó y pareció que íbamos a la bancarrota, cuando me noté un bulto en el pecho. Él siempre fue muy valiente. Y muy resiliente, supongo. Parece que es la palabra de moda. No es que no sintiera las cosas, le vi llorar muchas veces, pero sabía lidiar con la decepción, con las penurias y el dolor, se volvía a poner de pie y seguía adelante, siempre. Y no es que fuera uno de esos locos que se niegan a reconocer la adversidad, sino que aceptaba que la vida es injusta. Que lo único de verdad justo en la vida es la aleatoriedad de su injusticia. Volvió a llenar las copas. Te cuento todo esto no porque me apetezca recordar mi vida ni porque disfrute contando cosas tristes a mis amigas los viernes por la tarde. Es solo que, quería que lo comprendieras. Quería que comprendieras que bálsamo es el amor. ¿Qué significa compartir la vida con alguien, compartirla de verdad, de modo que poco importa lo que pase más allá de los muros que habéis levantado? Porque el mundo está lleno de ruidos, el Oudi, y aunque la vida está llena de alegría y cosas maravillosas, también existen la maldad, el dolor y la injusticia. A el Oudi no se le ocurrió gran cosa que decir. Mostrarse de acuerdo con esa sabiduría adquirida tras tantos sacrificios le pareció insustancial y, en realidad, ¿qué experiencias había vivido ella para añadir algo a los pensamientos de su amiga de 84 años? La señora Berry no daba la impresión de esperar una respuesta. Bebía a sorbos de su copa y había fijado la atención en algo que se encontraba más allá de los hombros de El Oudi, así que ésta se abandonó a sus cavilaciones. Cayó en la cuenta de que no había recibido noticias de Alastair en todo el día. Penélope le había dicho por teléfono que había tenido una reunión con la junta directiva de Nueva York y que todo había ido bien. Tal vez había salido con sus colegas a celebrar la fusión. El Oudi todavía no estaba del todo segura de a qué se dedicaba la empresa de Alastair. Algo que tenía que ver con adquisiciones. Se lo había explicado más de una vez, se trataba de consolidaciones, le dijo, de la unión de dos entidades para aumentar su valor combinado, pero El Oudi siempre se quedaba con las ganas de hacer esas preguntas que habría hecho una niña. En su trabajo, una adquisición se refería a la entrega y posesión de un objeto. Algo sólido y real que podría sostenerse entre las manos y que contaba una historia con cada una de sus marcas. Cuando Thomas se estaba muriendo, la señora Berry retomó el hilo de su relato, justo antes del mismísimo final, comencé a preocuparme. Me preocupaba muchísimo que él tuviera miedo, no quería que tuviera que irse solo. Por las noches mis sueños se llenaron con la imagen de ese niño pequeño, solo ante nuestra puerta. No dije nada, pero siempre habíamos sido capaces de saber lo que pensaba el otro y un día volvió la cabeza hacia mí, sin venir a cuento, y me dijo que nunca había tenido miedo a nada en la vida desde el día que nos conocimos. Los ojos de la señora Berry resplandecieron y su voz se llenó de asombro. ¿Lo has oído bien? Nada en esta vida tenía el poder de asustarlo porque sabía cuánto le quería. A El Oudi se le hizo un nudo en la garganta. Me habría encantado conocerle. A mí también me habría encantado. Le habrías caído bien. La señora Berry tomó un largo sorbo de su bebida. Un estornino bajó en picado y se posó en la mesa entre ellas, con la mirada fija en el frasco de insectos, hasta que pió con fuerza y se apartó a una rama del manzano para seguir observándolos. El Oudi sonrió y la señora Berry lanzó una risotada. ¿Por qué no te quedas a cenar? Dijo. Te contaré una historia más alegre, sobre aquella vez en que Thomas y yo compramos una granja por accidente. Y luego te voy a dar una buena paliza. Ya he barajado bien las cartas y estoy lista. Ah, señora Berry, me encantaría, pero esta noche no puedo. Ni siquiera una partidita. Me temo que no. Tengo que terminar algo. Más trabajo. Trabajas demasiado, ya lo sabes. Esta vez, no, son cosas de la boda. Cosas de la boda. De verdad, la gente complica demasiado todo en estos tiempos. ¿Qué más necesitas aparte de dos personas que se quieren y otra que les oiga decirlo? En mi opinión, incluso la presencia del tercero me parece un exceso. Si lo pudiera hacer de nuevo, me escaparía a la Toscana y pronunciaría mis votos en una de esas aldeas medievales en una colina, con el sol en la cara y una corona de madreselva en el pelo. Y luego me bebería una buena botella de Chianti. Las hay malas. Esa es mi chica. Arriba el Oudi se quitó los zapatos y abrió las ventanas. La madreselva del jardín de la señora Berry había crecido de modo voraz durante el verano y subía por la pared trasera de la casa, de modo que su fragancia flotaba en la cálida brisa de la tarde por todo el piso. Se puso de rodillas en el suelo y abrió la maleta con las cintas que su padre le había dado. El Oudi reconoció la maleta, su padre la había comprado unos doce años atrás, cuando ella le convenció para que fuera a una gira de música clásica. Había visto mejores tiempos y no estaba a la altura de su preciosa carga. Nadie habría adivinado que contenía lo más querido para su padre, lo cual, supuso el Oudi, habría sido intencionado, para que no corriera peligro. Dentro había por lo menos treinta cintas de vídeo, todas etiquetadas de manera meticulosa con la letra esmerada de su padre, fecha, concierto, lugar y nombre de la pieza. Gracias a la señora Berry, el Oudi tenía el que con certeza sería uno de los últimos reproductores de vídeo de Londres y lo conectó a la parte trasera de la televisión. Escogió una cinta al azar y la metió en el reproductor. De repente, sintió nervios en el estómago. La cinta no estaba rebobinada del todo y la música inundó la habitación al instante. Lauren Adler, célebre violonchelista y madre de Elodie, apareció en primer plano en la pantalla. No había comenzado todavía, pero tenía el violonchelo entre los brazos, el mástil al cuello, mientras la orquesta tocaba detrás de ella. En este vídeo era muy joven. Tenía el mentón alzado, los ojos fijos en el director, el pelo, largo, caía sobre los hombros hacia la espalda. Estaba a la espera. Las luces del escenario le iluminaban un lado de la cara, la otra parte se sumía en una sombra dramática. Llevaba un vestido de satén negro de tirantes finos que dejaba al descubierto los brazos, delgados y engañosamente fuertes. No lucía joya salvo una sencilla alianza de boda, los dedos, pasados sobre las cuerdas, aguardaban preparados. En la pantalla apareció el director, que llevaba chaqueta negra y pajarita blanca. La orquesta hizo una pausa y, al cabo de unos segundos de silencio, el director hizo un gesto con la cabeza a Lauren Adler. Tras respirar hondo, ella y el violonchelo comenzaron su danza. En los muchos artículos que Elodie había devorado acerca de su madre, un adjetivo aparecía sin cesar, el talento de Adler era sublime. Todos los críticos estaban de acuerdo. Había nacido para tocar el violonchelo y todas las piezas, por famosas que fueran, renacían a manos de ella. Gracias a su talento, escribían, el público podía escuchar los clásicos como si fuera la primera vez. El padre de Elodie había guardado todos los obituarios, pero el de The Times le había gustado tanto que lo enmarcó para colgarlo entre las fotografías de la pared. Elodie lo había leído muchas veces y un pasaje se le quedó grabado en la memoria, el talento de Lauren Adler abrió una fisura en la experiencia cotidiana por el que se vislumbraban la pureza, la claridad y la verdad. Ese fue su regalo al público, gracias a la música de Lauren Adler experimentaban lo que los religiosos tal vez llamen Dios. La etiqueta de la cinta decía que esta actuación había tenido lugar en el Royal Albert Hall en 1987 y que se trataba del concierto para violonchelo en si menor opus 104 de Devorak. Elodie lo apuntó en una nota. Su madre estaba tocando sin acompañamiento y la orquesta, un marborroso de mujeres de gesto serio y hombres con gafas de montura oscura, permanecía inmóvil detrás de ella. Al escuchar esas conmovedoras notas del violonchelo, un escalofrío recorrió la espalda de Elodie. Según Lauren Adler, las grabaciones no tenían vida. Lo había dicho en una entrevista a The Times en la que describía las actuaciones en vivo como un precipicio en el que se encontraban el miedo, la ilusión y la dicha, una experiencia única que compartían el público y el artista, que perdía todo su poder cuando se volvía permanente. Pero esas grabaciones eran todo lo que tenía Elodie. No guardaba ningún recuerdo de su madre la artista. De pequeña la habían llevado una o dos veces a verla tocar y, por supuesto, la había oído ensayar en casa, pero Elodie en realidad no recordaba haberla oído tocar de un modo profesional. Era incapaz de separar su experiencia de otros conciertos, tocados por otros músicos. Jamás se lo había confesado a su padre, a quien le encantaba pensar que Elodie conservaba esos recuerdos, más aún, que formaban una parte intrínseca de ella. Tu madre solía tocar para ti cuando estaba embarazada, le había dicho más veces de las que podía contar. Decía que el latido del corazón era la primera música que escuchaban las personas y que todos los niños nacían conociendo el ritmo de su madre. A menudo hablaba con Elodie como si compartiera sus recuerdos. ¿Recuerdas cuando tocó para la reina y el público se puso en pie y aplaudió tres minutos? ¿Recuerdas aquella noche que tocó las seis suites para violonchelo de baje en los prahams de la BBC? Elodie no lo recordaba. No llegó a conocer a su madre en absoluto. Cerró los ojos. Su padre era parte del problema. Su dolor lo invadía todo. En lugar de permitir que se cerrara el abismo que provocó la muerte de Lauren Adler, no digamos ayudar a cerrarlo, su dolor, su negativa a olvidarla, lo había mantenido abierto de par en par. Un día, en las semanas posteriores al accidente, Elodie estaba en el jardín cuando oyó a un par de mujeres bien intencionadas que habían venido a dar el pésame y ya volvían al coche. Menos mal que la niña es tan pequeña, había dicho una de ellas al llegar a la puerta de salida. Va a crecer y olvidar y no va a saber qué ha perdido. En parte, tenían razón, Elodie había olvidado. Tenía muy pocos recuerdos con los que llenar el agujero abierto por la muerte de su madre. Pero también se equivocaban, pues Elodie sabía con exactitud que había perdido. No le habían permitido olvidarlo. Abrió los ojos. Fuera reinaba la oscuridad, el ocaso había dejado paso a la noche. Dentro la pantalla de la televisión se había llenado de nieve. Elodie no había notado que se había parado la música. Se bajó del asiento, sacó la cinta y la reemplazó con otra. La etiqueta decía, Quinteto para cuerda número 3 en Do Mayor, K-515 de Mozart, Carnegie Hall, 1985 y Elodie se quedó de pie escuchando el preámbulo unos minutos. Era un vídeo rodado como si fuera un documental, que comenzaba con una introducción a la biografía de los cinco jóvenes músicos, tres mujeres y dos hombres, que habían ido a Nueva York a tocar juntos. Mientras el narrador los iba presentando uno a uno, la secuencia se centraba en una sala de ensayo en la que su madre se estaba riendo junto a los otros mientras un violinista de pelo rizado y moreno hacía bromas con el arco del violín. Elodie reconoció al amigo de su madre, ese violinista estadounidense que conducía el coche desde Bath a Londres el día en que ambos perdieron la vida. Lo recordaba vagamente, su familia había venido a cenar una o dos veces cuando visitaban Londres. Y, por supuesto, había visto su fotografía en algunos artículos de prensa publicados tras el accidente. Había visto un par, además, entre las cajas de fotos sueltas que su padre no había llegado a ordenar. Lo observó un momento mientras la cámara seguía sus movimientos, intentando decidir qué le hacía sentir este hombre que, sin quererlo, le había arrebatado a su madre y que permanecería unido a Lauren Adler para siempre por las circunstancias de sus muertes. Sin embargo, sólo podía pensar en lo joven que parecía y cuánto talento tenía y en cuánta razón tenía la señora Ver y al decir que la vida sólo es justa en la forma aleatoria en que reparte sus golpes. Al fin y al cabo, él también había dejado una familia. Lauren Adler apareció en la pantalla. Era cierto lo que decían todas las columnas de los periódicos, había sido una mujer imponente. El Oudi vio el concierto del quinteto mientras tomaba notas y sopesaba si esta pieza sería una buena elección para la ceremonia y, en ese caso, ¿qué fragmento debería usar? Cuando acabó la cinta, puso otra. Estaba a medias de la interpretación de su madre del concierto para violonchelo Opus 85 de Elgar con la Orquesta Sinfónica de Londres cuando sonó el teléfono. El Oudi miró la hora. Era tarde y su reacción instintiva fue pensar que algo le había sucedido a su padre, pero era pipa. El Oudi recordó la presentación del libro en una editorial en Kings Cross, era probable que su amiga estuviera volviendo a casa y tuviera ganas de charlar por el camino. Su pulgar vaciló sobre el botón de responder, pero la llamada terminó. El Oudi pensó en devolver la llamada, silenció el teléfono y lo arrojó al sofá. Desde la calle llegó una carcajada y El Oudi suspiró. Aún persistía en ella parte del desasosiego que la invadió al hablar con Pipa. El Oudi sintió un instinto posesivo respecto a la fotografía de la mujer victoriana de vestido blanco, pero había algo más. Ahora, sentada en una habitación llena de los acordes melancólicos del violonchelo de su madre, El Oudi supo que era por la forma en que Pipa había preguntado por las grabaciones. Ya habían hablado del tema antes, cuando Penélope sugirió por primera vez que usaran algún fragmento de las actuaciones de Lauren Adler en la ceremonia. Pipa se había preguntado si el padre de El Oudi no tendría sus reservas, pues casi no podía hablar de la madre de El Oudi sin emocionarse. En realidad, El Oudi había compartido esa preocupación, pero resultó que su padre se mostró complacido y tranquilo y estuvo de acuerdo con Penélope, sería casi como tenerla ahí. Hoy, sin embargo, cuando El Oudi se lo había contado, en lugar de dejar el tema, Pipa había insistido y le había preguntado si ella estaba de acuerdo. Ahora, al ver a Lauren Adler en la dolorosa conclusión del concierto de El Gar, El Oudi se preguntó si Pipa tendría sus razones. En su amistad, a Pipa siempre le había correspondido el papel más dinámico, ella atraía la atención en tanto que El Oudi, de carácter tímido, prefería un papel secundario, sería posible que en este caso, cuando era El Oudi quien tenía una madre extraordinaria, Pipa se sintiera contrariada por la intrusión. En el mismo momento en que se le ocurrió la idea, El Oudi se avergonzó. Pipa era una buena amiga que en estos momentos dedicaba sus esfuerzos a diseñar el vestido de boda de El Oudi. Jamás había hecho nada que diera a entender que envidiara a El Oudi por su familia. De hecho, era una de las pocas personas que nunca se había mostrado particularmente interesada en Lauren Adler. El Oudi estaba acostumbrada a que los demás, cuando descubrían el parentesco, se murieran de ganas de hacer preguntas, casi como si El Oudi hubiera podido absorber parte del talento y la tragedia propios de Lauren Adler. Pero Pipa no. Si bien a lo largo de los años había hecho muchas preguntas acerca de la madre de El Oudi, si la echaba de menos, si tenía muchos recuerdos de cuando vivía, su interés se había limitado al papel de Lauren Adler como madre. Era como si la música y la fama, aunque bastante interesantes, fueran intrascendentes cuando hablaban de lo que de verdad importaba. Al acabar la grabación de El Gar, El Oudi apagó el televisor. Sin Al Aster, que siempre insistía en dormir hasta tarde los fines de semana, El Oudi planeó levantarse temprano y dar un buen paseo hasta el río. Quería visitar a Tip, su tío abuelo, antes de que abriera la tienda. Tras ducharse y acostarse, cerró los ojos y se obligó a dormir. Todavía hacía calor por la noche y se sentía inquieta. A su alrededor flotaba una ansiedad que giraba en el aire como un mosquito que busca a alguien a quien picar. El Oudi cambió de postura y se giró y volvió a cambiar de postura. Pensó en la señora Berry y en su marido, Thomas, y se preguntó si era cierto que el amor de una persona, y una persona tan pequeñita como la señora Berry, que mediría un metro y medio como mucho y no podía ser más flacucha, era suficiente para aliviar los temores de alguien. A El Oudi le daban miedo muchísimas cosas. Tenía que pasar el tiempo, se preguntó, para que la certeza del amor acumulara semejante poder. Descubriría en algún momento que había vencido sus temores al saber que Al Aster la quería. ¿Acaso la quería tanto? ¿Cómo podía saberlo? Sin duda, su padre había querido a su madre así, pero, en lugar de volverle valiente, su pérdida le había convertido en un timorato. Edward Radcliffe también había amado tanto que se había vuelto vulnerable. La amo, la amo, la amo y, si no puedo tenerla, voy a enloquecer, pues, cuando no estoy con ella, temo. Tenerla. A la mente de El Oudi vino la mujer de la fotografía. Pero no, esa era su propia obsesión. No había nada que vinculara a la mujer del vestido blanco con Radcliffe, había aparecido en el bolso, sin duda, pero la fotografía estaba en un marco que había pertenecido a James Stratton. No, Radcliffe había escrito acerca de Frances Brown, la prometida cuya muerte, como era bien sabido, lo había llevado a su fin. Si no puedo tenerla. El Oudi giró sobre la espalda. Era extraño escribir esa frase acerca de la mujer que era su prometida. De hecho, si era su prometida, no tenía mucho sentido. Ya era suya. A menos que escribiera ese mensaje tras la muerte de Frances, cuando se enfrentaba al mismo abismo que el padre de El Oudi. Fue entonces cuando Radcliffe había dibujado la casa. Era una casa real. Había vivido ahí tras la muerte de su prometida, para recuperarse, tal vez. Los pensamientos de El Oudi revolotearon como pájaros de plumas oscuras que daban vueltas cada vez más cerca. Su padre, su madre, la boda, la mujer de la foto, la casa del dibujo, Edward Radcliffe y su prometida, la señora Berry y su marido, ese pequeño alemán solo frente a la puerta, la vida, el miedo, la inevitabilidad de la muerte. El Oudi se sorprendió a sí misma adentrándose en ese círculo vicioso de reflexiones nocturnas y se detuvo. Retiró la sábana y salió de la cama. Ya había experimentado esto tantas veces que sabía que le iba a resultar imposible dormir. Más le valía hacer algo útil. Las ventanas aún estaban abiertas y los sonidos de la ciudad nocturna le ofrecían un consuelo familiar. Al otro lado de la calle, todo estaba a oscuras. El Oudi encendió la lámpara y se preparó una taza de té. Metió otra cinta en el reproductor. La etiqueta decía, suite número uno en sol mayor de Bach, Queen Elizabeth Hall, 1984 y se sentó con las piernas cruzadas en el viejo sillón de terciopelo. Mientras el reloj indicaba que ya era medianoche pasada y había llegado un nuevo día, el Oudi pulsó la tecla y vio salir al escenario a una bella joven con el mundo a sus pies, que saludó con la mano al público que aplaudía, tomó el violonchelo y comenzó a hacer magia. 7. El tío abuelo de El Oudi vivía en una planta baja con jardín al final de Columbia Road. Era excéntrico y un tanto retraído, pero solía venir a comer los fines de semana cuando su madre estaba viva. De niña a El Oudi le resultaba pasmoso, por aquel entonces, ya parecía viejo y a ella le llamaban la atención esas cejas pobladísimas y los dedos regordetes y cómo se enfurruñaba cuando la conversación giraba en torno a temas que no le interesaban. Sin embargo, aunque a El Oudi la regañaban por tocar con los dedos la cera caliente de la vela de la mesa y juguetear con los restos ya fríos de la cera derretida, nadie le decía nada a Tip, que acumulaba en silencio un montoncito considerable y formaba complejos diseños sobre el mantel de lino, hasta que perdía el interés y apartaba la cera de un manotazo. La madre de El Oudi había querido mucho a su tío. Hija única, había forjado una estrecha relación con Tip cuando él vivió un año en la casa de ella. Decía que era diferente a los otros adultos, El Oudi recordó las palabras de su padre. Decía que tu tío abuelo, Tip, era como Peter Pan, un niño que se negó a crecer. El Oudi lo había comprobado por sí misma tras la muerte de su madre. Entre todos aquellos adultos bienintencionados, ahí estaba Tip con su caja de amuletos, cuya superficie de cerámica estaba cubierta de una asombrosa selección de conchas y guijarros, azulejos rotos y trozos brillantes de cristal. Todas esas cosas que maravillaban a los niños y los adultos ni siquiera notaban. ¿Qué es una caja de amuletos? Le preguntó El Oudi. Un poco de magia, respondió Tip, sin rastro de la sonrisa indulgente con que los adultos hablaban de estos temas. Y esta es solo para ti. ¿Tienes algún tesoro? El Oudi asintió al recordar ese anillo grabado de oro que su madre le había regalado por Navidad. Bueno, ahora ya tienes un lugar donde guardarlo. Había sido un gesto amable de Tip, se había tomado la molestia de ir a buscarla cuando todo el mundo estaba ensimismado en su propio dolor. No se habían visto demasiado desde entonces, pero El Oudi no había olvidado ese gesto y esperaba que pudiera ir a la boda. Era una mañana soleada y, mientras caminaba junto al río, El Oudi se alegró de estar al aire libre. Se había quedado dormida al cabo de un tiempo en el sillón y la noche había transcurrido entre una serie de sueños rotos y sobresaltos hasta que se despertó con los cantos de los pájaros al amanecer. Al acercarse a Ammer Smith Bridge, notó que no se había sacudido los efectos de la noche, le dolía el cuello y se le había pegado la melodía inquietante de un violonchelo. Una bandada de gaviotas daba vueltas en torno al agua y a lo lejos, junto a los cobertizos para botes, los remeros aprovechaban el buen tiempo para salir temprano. El Oudi se detuvo ante uno de los pilares del puente y se apoyó en la baranda para contemplar el Támesis. Desde este lugar el teniente Charles Wood se había lanzado al río en 1919 para rescatar a una mujer que se estaba ahogando. El Oudi se acordaba de él cada vez que cruzaba el puente. La mujer había sobrevivido, pero Wood falleció a causa del tétanos que contrajo por las heridas que sufrió durante el rescate. Parecía un destino especialmente cruel, sobrevivir a la Primera Guerra Mundial al servicio de la RAF, solo para morir en tiempos de paz en un acto de valor. Cuando llegó a Chelsea Embankment, Londres empezaba a despertar. El Oudi caminó hasta el puente de ferrocarril de Charing Cross y se subió al autobús de la línea 26 frente a los reales tribunales de justicia. Logró sentarse en un asiento delantero en la parte de arriba, era un placer de la infancia del que todavía disfrutaba. La ruta del autobús iba por Fleet Street hasta la City de Londres, pasaba junto al Old Bailey y la Catedral de St. Paul, entraba entre Adne Edle Street y giraba al norte en Bishop's Gate. Como siempre, el Oudi imaginó cómo habrían sido las calles en el siglo XIX, en el Londres de James Stratton. El Oudi se bajó en Sorediching Street. Bajo el puente del ferrocarril un grupo de niños recibía una clase de hip-hop mientras los padres, con tazas de café para llevar, los miraban de pie. Cruzó la calle y atajó entre las callejuelas para girar en Columbia Road, donde las tiendas comenzaban a abrir. Columbia Road era una de esas calles ocultas y llenas de vida que representaba una de las especialidades de Londres, una hilera de casas bajas de ladrillo con coloridas fachadas turquesas, amarillas, rojas, verdes y negras, con tiendas que vendían ropa de época, joyas artesanales, tesoros hechos a mano y una amplia gama de artículos de buen gusto. Los domingos, cuando instalaban el mercado de flores y los aromas llenaban el aire, era difícil avanzar tanto por el bullicio como por la abundancia de flores preciosas, pero hoy, a estas horas, la calle estaba casi vacía. Había una puerta de hierro en un lateral del edificio de Tip, tras el cual un sendero cubierto de violetas silvestres daba al patio trasero. En la columna de ladrillo blanco habían dibujado un índice y unas letras blancas para indicar el camino al apartamento. La puerta no tenía echado el cerrojo y el Oudi entró. Al final del sendero, en un rincón del jardín, había un cobertizo con un cartel tallado sobre la puerta que decía, «El estudio». La puerta del estudio estaba entreabierta. El Oudi la abrió y se encontró, como siempre, con una increíble colección de objetos misteriosos. Una bicicleta de carreras azul estaba apoyada contra una imprenta victoriana y una hilera de escritorios de madera apuntalaba las paredes. Las superficies de los escritorios estaban cubiertas de artilugios anticuados, lámparas y relojes, radios y máquinas de escribir, que pugnaban por encontrar un espacio entre las bandejas de metal llenas de letras tipográficas antiguas. Debajo, los armarios estaban a rebosar con piezas de repuesto de formas extrañas y herramientas misteriosas y de las paredes colgaban cuadros al óleo y plumas estilográficas que habrían sido la envidia de cualquier coleccionista. «Hola». Dijo al entrar. Vio a su tío abuelo en un escritorio alto en la parte de atrás del estudio. «Tip, hola». Tip alzó la vista por encima de las gafas pero no mostró ninguna sorpresa ante la llegada de su sobrina nieta. «Justo a tiempo. Me puedes pasar la más pequeña de esas cuchillas». El Oudil acogió de la pared que le indicaba y se la entregó por encima de la mesa de trabajo. «Así está mejor», dijo, haciendo un corte preciso. «Entonces, ¿qué hay de nuevo?» Preguntó como si el Oudil acabara de regresar después de una hora tras hacer un recado. «Me voy a casar». «¿Casar?» «¿Pero no tienes diez años?» «Unos pocos más». «Esperaba que pudieras venir». «Te he enviado una invitación». «De verdad». «La habré recibido». Señaló un montón de papeles situados en un extremo de la mesa que había junto a la puerta. Entre una pila de facturas de la luz y folletos de agentes inmobiliarios, el Oudil vio el sobrecolor crema que había escogido y enviado Penélope. No lo había abierto. «Lo abro yo». Dijo, alzando el sobre. «Estás aquí. Me puedes dar la noticia en persona». El Oudil se sentó ante la mesa, en frente de Tip. «Es el mes que viene, el 26, que cae en sábado. Lo único que tienes que hacer es presentarte». Papá dijo que estaría encantado de llevarte y traerte en coche. «¿En coche?» «Es en un lugar que se llama Sousrop, un pueblecito en los Cadswolds». «Sousrop». Tip se concentró en una línea que estaba a punto de cortar. «¿Cómo es que escogiste Sousrop?» «La madre de mi prometido conoce a alguien que tiene un local ahí. En realidad, yo no he estado, pero voy a echar un vistazo el fin de semana que viene. Lo conoces». «¿Lo conoces?» «Bonito lugar. Hace años que no voy. Espero que el progreso no lo haya echado a perder». Afiló la hoja en una piedra japonesa y la sostuvo bajo la luz para mirarla bien. «¿Es el mismo tipo, verdad?» «¿David, Daniel?» «¿Danny?» «No». «Lástima, me caía bien. Tenía unas ideas interesantes sobre el sistema sanitario, creo recordar. Todavía está trabajando en su tesis». «Que yo sepa, sí. Algo sobre adoptar el mismo sistema que Perú, no». «Brasil». «Eso es». «¿Y el nuevo?» «¿Cómo se llama?» «Aláster». «Aláster». «¿También es médico?» «No». «Trabaja en la City». «En la banca». «Adquisiciones». «Ah». «Pasó un paño suave por la hoja». «Supongo que es buen tipo, no». «Sí». «¿Te trata bien?» «Sí». «Es divertido». «Le gusta bromear». «Bien». «Es importante escoger a alguien que te haga reír».» «Me lo dijo mi madre y sabía unas cuantas cosas acerca de la vida». Tip pasó la hoja de la cuchilla a lo largo de una curva amplia que había diseñado. Estaba trabajando en una escena fluvial, el Oudi notó que esa línea formaba parte del flujo del agua. «Ya sabes que tu madre también vino a verme antes de su boda». Se sentó ahí, donde estás tú ahora. También vino para que enviaras una respuesta a su invitación. El Oudi estaba bromeando, pero Tip no se rió. Vino a hablar acerca de ti, por así decirlo. Acababa de descubrir que estaba embarazada. Tip alisó un trozo de linoleo, pasando el pulgar por un fragmento suelto en el borde. Fue una época difícil, no se sentía bien. Yo estaba preocupado por ella. El Oudi tenía un vago recuerdo de haber oído que su madre sufrió náuseas por la mañana durante los primeros meses. Según su padre, el embarazo de Lauren Adler fue el motivo de una de las pocas cancelaciones que hizo. No creo que fuera exactamente un embarazo planeado. Creo que no, estuvo de acuerdo. Pero fuiste muy querida y eso es más importante. Era extraño imaginarse a su madre, una joven 30 años atrás, sentada en el mismo taburete que ella, hablando de ese bebé que sería el Oudi. Despertó en ella la sensación de estar unidas. No estaba acostumbrada a pensar en su madre como una igual. Le preocupaba que tener un bebé pudiera ser el fin de su carrera. Era comprensible. Eran otros tiempos. Y era complicado. Tuvo suerte de que Winston, tu padre, la ayudara tanto. Al hablar así de su padre, como si lo hubieran reclutado para servirla, puso a El Oudi a la defensiva. No creo que le pareciera un sacrificio. Estaba orgulloso de ella. En cierto sentido, era un adelantado a su tiempo. Jamás pensó que, por ser mujer, debiera ser ella quien dejara el trabajo. Tip la contempló por encima de las gafas. Parecía a punto de decir algo, pero no lo hizo y se produjo un silencio incómodo entre ellos. El Oudi tenía una actitud protectora respecto a su padre. Y respecto a sí misma y a su madre, también. La suya había sido una situación única, Lauren Adler había sido única. Pero su padre no fue un mártir y no se merecía ser compadecido. Le encantaba ser profesor, le había dicho muchas veces a El Oudi que enseñar era su vocación. Papá siempre ha sido muy lúcido, dijo. Era buen músico, pero sabía que el talento de mamá era de otro calibre, que su lugar estaba en el escenario. Era su mayor admirador. Le pareció una cursilada cuando lo dijo en voz alta, pero Tip se rió y El Oudi sintió desvanecerse esa extraña tensión. — Eso es cierto, dijo Tip. No te lo voy a discutir. No todo el mundo puede ser un genio. Tip le sonrió con cariño. Y bien que lo sé. He estado viendo las grabaciones de sus conciertos. Vaya. Vamos a poner una pieza de ella durante la ceremonia, en lugar de contratar a un organista. Me ha tocado a mí escoger, pero no es fácil. Tip dejó la cuchilla. La primera vez que la oí tocar ella tenía cuatro años. Era Bach. A esa edad, yo necesitaba mucha suerte para ponerme bien los zapatos. Para ser justos, El Oudi sonrió, ponerse los zapatos es difícil. Jugueteó con la esquina de la invitación a la boda que estaba sobre la mesa. Es raro ver sus vídeos. Pensé que sentiría una conexión, que reconocería algo. Eras muy pequeña cuando murió. Ella era más pequeña cuando la oíste tocando a Bach. El Oudi negó con la cabeza. No, era mi madre. Debería recordarla mejor. Algunos recuerdos no resultan obvios. Mi padre murió cuando yo tenía cinco años y no recuerdo gran cosa. Pero, incluso ahora, 77 años después, no puedo caminar junto a alguien que fuma una pipa sin que me venga a la cabeza el recuerdo clarísimo de oír las teclas de una máquina de escribir. Fumaba mientras escribía. Fumaba mientras mi madre escribía. Ah, claro. La bisabuela de El Oudi había sido periodista. Antes de la guerra, por la noche, cuando mi padre no estaba trabajando, los dos se sentaban juntos ante la mesa redonda de la cocina. Él se tomaba una cerveza y ella un whisky y hablaban y se reían y ella se ponía a trabajar en el artículo que estuviera escribiendo. Tip se encogió de hombros. No lo recuerdo con imágenes, como una película. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces para ocupar su lugar? Pero no puedo oler el humo de una pipa sin que me abrume la sensación visceral de ser pequeño y estar contento al saber que mi madre y mi padre estaban juntos en casa mientras yo me iba quedando dormido. Miró la cuchilla. Tú tendrás tus recuerdos ahí, en algún lugar. Solo tienes que averiguar cómo despertarlos. El Oudi reflexionó. Recuerdo que me contaba cuentos antes de ir a dormir. Pues ahí lo tienes. Había un cuento en concreto. Lo recuerdo con claridad. Creía que vendría de un libro, pero papá me ha dicho que se lo contaron a mamá de niña. En realidad, El Oudi se enderezó, dijo que era un cuento que se contaba en la familia sobre un bosque y una casa en el recodo de un río. Tip se limpió las manos en el pantalón. Hora del té. Se acercó a la nevera y cogió la tetera con salpicaduras de pintura que estaba sobre ella. Lo conoces. ¿Sabes cuál digo? Alzó una taza vacía y El Oudi asintió. Conozco ese cuento, dijo Tip, que desenrolló una bolsita de té y luego otra. Fui yo quien se lo contó a tu madre. Hacía calor en el estudio, pero El Oudi sintió un leve escalofrío en los antebrazos. Viví con ellos un tiempo cuando tu madre era pequeña, con la familia de mi hermana Beatriz. Me caía bien tu madre. Era una niña muy lista, incluso sin música. Yo estaba hecho un desastre por aquel entonces, acababa de perder el trabajo, a mi pareja y mi piso, pero a los niños no les importan esas cosas. Habría preferido estar solo para hundirme por completo en el abismo de la desesperación, pero ella no me dejó. Me seguía por la casa como si fuera un mal olor, el mal olor más alegre que te puedas imaginar. Yo le rogaba a mi hermana que la llamara, pero Bea sabía bien lo que se hacía. Le conté a tu madre esa historia del río y el bosque para tener un pequeño momento de descanso de esa vocecilla alegre con sus comentarios y preguntas interminables. Sonrió con cariño. Me alegra saber que te la contó a ti. Los cuentos tienen que contarse o acaban muriendo. Era mi cuento favorito, dijo Elodie. Para mí, era real. Pensaba en ese cuento cada vez que ella estaba fuera y soñaba con él. La tetera comenzó a silbar. A mí me pasó lo mismo de niño. Fue tu madre quien te contó el cuento. No. Tip sacó una botella de leche de la nevera y sirvió un poco en cada taza. De niño me evacuaron de Londres, nos evacuaron a todos, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana y a mí. No de un modo oficial. Lo organizó mi madre. Nuestra casa fue bombardeada y se las ingenió para encontrar otra en el campo. Una casa vieja y estupenda, llena del mobiliario más increíble, era casi como si la gente que vivía ahí antes hubiera ido a dar un paseo y no hubiera regresado. A Elodie le vino a la mente el dibujo que había encontrado en el archivo y cómo había creído que el cuento procedería de un libro ilustrado del que ese dibujo sería un boceto. Una antigua casa de campo parecía el lugar indicado para que un libro de la época victoriana quedara olvidado en un estante hasta que lo encontrara un niño pequeño un siglo después. Casi podía ver al niño, Tip, al encontrarlo. Leíste el cuento en esa casa. No lo leí. No venía de un libro. Alguien te lo contó. ¿Quién? Elodie notó en Tip un leve atisbo de duda antes de responder. Una amiga. ¿Alguien que conociste en el campo? Azúcar. No, gracias. Elodie recordó que había hecho una foto de la casa con el teléfono. Mientras Tip terminaba de preparar el té, Elodie sacó el móvil, vio otra llamada perdida de pipa y buscó la foto del boceto. Se la mostró cuando Tip le acercó la taza. Alzó las pobladas cejas y tomó el teléfono. ¿De dónde ha sacado esto? Elodie le explicó lo del archivo, la caja descubierta en la vieja cómoda, el bolso. En cuanto vi el boceto me resultó familiar, como si hubiera estado ahí. Y entonces comprendí que era la casa, la del cuento. Elodie observaba el gesto de su tío abuelo. ¿Es esa casa, a que sí? Sí que lo es. También es la casa donde vivió mi familia durante la guerra. En lo más hondo, Elodie sintió que algo se aclaraba. Había estado en lo cierto. Era la casa del cuento. Y era una casa real. Tip, su tío abuelo, había vivido ahí de niño durante la guerra, donde una lugareña se habría inventado un cuento que había entusiasmado al pequeño Tip, quien, a su vez, muchos años más tarde se lo contó a su pequeña sobrina. ¿Sabes? Dijo Tip, que aún tenía la mirada clavada en el dibujo. Tu madre también vino a preguntarme acerca de la casa. ¿Cuándo? Una semana o así antes de morir. Comimos juntos y salimos a pasear y, cuando volvimos, me preguntó por la casa de campo donde habíamos vivido durante los bombardeos. ¿Qué quería saber? Al principio, sólo quería oírme hablar de la casa. Dijo que recordaba que le había hablado de ella, que había adquirido una dimensión mágica en su mente. Y entonces me preguntó si le podía decir dónde estaba exactamente. La dirección, el pueblo más cercano. Quería ir ahí. ¿Por qué? Sólo sé con certeza lo que te acabo de contar. Vino a verme y quería saber más cosas sobre la casa del cuento. No la volví a ver. La emoción le volvió huraño e hizo un movimiento para retirar la foto de la pantalla del teléfono. En su lugar, la imagen se desplazó hacia atrás. Ante la mirada de Elodie, la cara de Tip se volvió pálida. ¿Qué pasa? Dijo. ¿De dónde has sacado esto? Tip alzó el teléfono para enseñarle la foto que Elodie había hecho de la mujer del vestido blanco. Encontré el original en el trabajo, dijo. Estaba con el cuaderno de bocetos. ¿Por qué? ¿Sabes quién es? Tip no respondió. Tenía los ojos clavados en la imagen y no dio muestras de haberla oído. Tío Tip. ¿Sabes cómo se llama esa mujer? Tip alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, pero había desaparecido la franqueza. Era la mirada defensiva de un niño al que han pillado mintiendo. No digas tonterías, dijo. ¿Cómo lo iba a saber? No la había visto jamás en la vida. 4. Es justo antes de la primera luz del alba y estoy sentada a los pies de la cama de mi visitante. Es un acto íntimo ver dormir a alguien, hace mucho tiempo habría dicho que no hay ningún momento en el que un ser humano sea más vulnerable, pero ahora sé por experiencia que no es cierto. Recuerdo la primera vez que pasé la noche en el estudio de Edward. Había estado pintando hasta medianoche, hasta que las velas, en frascos de vidrio verde, ardieron una a una hasta no ser más que montoncitos de cera derretida y al fin resultó demasiado oscuro para continuar. Nos quedamos dormidos juntos sobre las almohadas que se amontonaban en el suelo en un rincón cerca de la caldera. Me desperté antes que él, cuando el amanecer se colaba a hurtadillas por el techo de cristal, y me tumbé sobre mi costado, la cara apoyada contra una mano, para contemplar cómo sus sueños bullían bajo sus párpados. Me pregunto con qué soñará este joven. Ayer volvió antes de la nochecer y al instante sentí un cambio en la energía del interior de la casa. Fue directamente a la habitación de la maltería donde se ha instalado y me acerqué enseguida. Se quitó la camiseta con un movimiento ágil y descubrí que yo era incapaz de apartar la mirada. Es un hombre atractivo a la manera de los hombres que no se consideran atractivos. Es de torso amplio y de brazos fuertes, acostumbrados al trabajo duro y a levantar objetos pesados. A lo largo del támesis, los hombres de los muelles tenían cuerpos así. Hace mucho tiempo habría salido de la habitación o me habría dado la vuelta cuando un desconocido se desvestía, los prejuicios aprendidos se arraigan de forma sorprendente. Sin embargo, mirarlo no le hace ningún mal, así que lo miro. Tiene el cuello rígido, creo, pues se frota con las manos y lo inclina a un lado y a otro al caminar hacia el pequeño baño contiguo. La noche había seguido, cálida y húmeda, y presté atención a su nuca, ahí donde se había posado la mano, donde acababan sus rizos. Hecho de menos tocar. Hecho de menos que me toquen. El cuerpo de Edward no era como el de los hombres que trabajaban en los muelles, pero era más fuerte de lo que cabría esperar de alguien que se pasaba el día levantando pinceles y mirando modelos. Lo recuerdo a la luz de las velas, en su estudio de Londres y aquí, en esta casa, la noche de la tormenta. Mi visitante canta en la ducha. No demasiado bien, pero no sabe que tiene público. De niña, cuando vivía en Cavant Garden, a veces escuchaba practicar a los cantantes de ópera en los teatros. Hasta que venían los gerentes, que lanzaban manotazos y amenazas al aire, y yo salía corriendo entre las sombras. Aunque mi visitante ha dejado abierta la puerta del dormitorio, el cubículo es tan pequeño que se ha llenado de vapor y, al terminar, se ha plantado frente al espejo, tras limpiarlo con la mano. Me he mantenido a distancia detrás de él y, si aún respirara, habría contenido el aliento. Una o dos veces, cuando las condiciones de la luz eran ideales, he alcanzado a verme a mí misma en el espejo. El espejo circular del comedor es el mejor, por algún motivo relacionado con los lados curvos. En raras ocasiones, he conseguido que otros me vean también. No, no lo he conseguido yo, pues ha ocurrido sin que yo haya hecho nada diferente. A pesar de todo, mi visitante no me ha visto. Se ha pasado la mano por la barba crecida y se ha ido a buscar la ropa. Hecho de menos tener rostro. Y voz. Una voz real, que todo el mundo pueda oír. A veces me siento sola en este espacio casi imperceptible. La señora Mac vivía con un hombre al que llamaban el capitán, a quien al principio consideré su marido, aunque resultó ser un hermano. Era tan delgado como ella rechoncha y caminaba con paso torcido debido a una pierna de madera que le habían puesto tras un incidente con un carruaje en Fleet Street. Se quedó atascado en la rueda, me dijo uno de los niños que vivía en las calles. Lo llevaron a rastras una milla, hasta que la pierna se le rompió de cuajo. La pierna de madera era un artilugio artesanal que iba pegado a la rodilla con una serie de correas de cuero y hebillas de plata. La había diseñado un amigo suyo del muelle y el capitán, muy orgulloso de ella, le prodigaba todo tipo de cuidados, lustraba las hebillas, enceraba las correas y lijaba las astillas. De hecho, la madera estaba tan lisa y las hebillas tan lustrosas que en más de una ocasión la pierna se salió, lo que causó gran alarma entre quienes no conocían bien la situación. Se decía que a veces se quitaba la pierna de la rodilla para agitarla ante quienes le habían irritado. Yo no era la única niña que había acabado al cuidado de la señora Mack. Junto a otros negocios, de los cuales sólo se hablaba en voz baja y mediante alusiones veladas, tenía el pasatiempo de acoger niños. Todas las semanas publicaba un anuncio en los periódicos que decía. Se ofrece. Respetable viuda sin hijo se ofrece para cuidar o adoptar niños de ambos sexos. La anunciante ofrece un hogar cómodo y un cariño maternal. Modesto recargo, para menores de diez años. Condiciones. 5 chelines a la semana. Se adopta a bebés de menos de tres meses por la suma de 13 libras. Al principio no comprendí que se mencionara con tal hincapié a los bebés de menos de tres meses, pero había una chica, mayor que yo, que sabía un poco de todo y gracias a ella me enteré de que habían venido bebés en el pasado. Esa chica se llamaba Lily Millington y me habló de un bebé que se llamaba David, otra que se llamaba Bessie y unos gemelos cuyos nombres ya nadie recuerda. Por desgracia, todos ellos eran enfermizos y murieron. Por aquel entonces, esto me había parecido muy mala suerte, pero cuando lo dije, Lily Millington se limitó a arquear las cejas y decir que la suerte no tenía nada que ver, ni la buena ni la mala. La señora Mack explicó que me había acogido por hacerle un favor a mi padre y ayer a Maía, a quien conocía bien, tenía planes especiales para mí y sabía que yo no iba a decepcionarla. De hecho, dijo, mirándome severa, mi padre le había asegurado que yo era buena chica y que obedecería a lo que me mandaran y le haría sentirse orgulloso. — ¿Eres buena chica? Pregunto. — ¿Me ha dicho la verdad tu padre? — Le dije que sí. — Aquí, continuó, cada uno hacía su parte para pagar los gastos. Todo lo que sobrara se lo enviaría a mi padre para ayudarle con su nueva vida. — ¿Y entonces podrá mandar a buscarme? — Sí, concedió la señora Mack, con un gesto de la mano. — Sí, sí. — ¿Entonces podrá mandar a buscarte? Lily Millington se rió cuando le dije que la señora Mack tenía planes especiales para mí. — Ah, ¿ya te encontrará algo que hacer, claro que sí, que no te quepa duda? — Ya verás que es muy creativa y te va a hacer sudar. — Y luego voy a ir a Estados Unidos con mi padre. Lily me alborotaba el pelo cada vez que me oía decir eso, igual que mi padre, por lo que me caía incluso mejor. — De verdad, tesoro. — Decía. — ¡Qué divertido va a ser! Y cuando estaba de buen humor añadía, ¿crees que habrá espacio para mí en tu maleta? — Su padre no servía para nada, decía, y estaba mejor sin él. Su madre, sin embargo, había sido actriz, que manera tan fina de decirlo, gruñía la señora Mack cuando lo oía, y cuando era más pequeña, Lily había salido en una obra de Navidad. — Hadas de luz de gas, nos llamaban. — ¿Por qué brillábamos amarillas en el escenario? — Podía imaginar a Lily de Ada y de actriz, que es a lo que planeaba dedicarse. Actriz directora, como Eliza Bestry y Sosara Lane, añadía mientras se pavoneaba por la cocina, el mentón alzado, los brazos abiertos. De oír semejantes ideas, la señora Mack no perdía la ocasión para arrojar un jarro de agua fría y resoplaba. — Más te vale que dirijas esos platos sucios de vuelta a la cocina, si sabes lo que te conviene. Lily Millington era de lengua afilada y de carácter irascible y tenía un don para provocar la ira de la señora Mack, pero también era divertida e inteligente y, durante esas primeras semanas que pasé en las habitaciones sobre la tienda de pájaros y jaulas en Seven Day Yals, ella fue mi salvación. Lily Millington lo iluminaba todo. Me volvió más valiente. Sin ella no creo que hubiera sobrevivido a la ausencia de mi padre, pues yo estaba tan acostumbrada a ser la hija del relojero que no sabía ser nada sin él. Es extraño, sin embargo, el instinto humano de supervivencia. En esta casa he tenido muchas oportunidades para ver de primera mano cómo las personas soportan lo insoportable. Y así fue conmigo. Lily Millington se hizo cargo de mí y los días pasaron. Era cierto lo que había dicho la señora Mack, en la casa todos trabajaban para ganarse la vida, pero debido a sus planes especiales a mí me concedieron un breve respiro al principio. Un poco de tiempo para que te asientes, dijo, haciendo un gesto con la cabeza al capitán. Mientras yo pongo las cosas en orden. Entre tanto, hice lo posible para no cruzarme en su camino. A pesar de acoger niños, a la señora Mack no parecían gustarle demasiado y bramaba que si uno se le ponía a tiro, se iba a llevar un buen correazo. Los días eran largos y en la casa no había bastantes rincones donde esconderse, así que me dediqué a ir detrás de Lily Millington cuando iba a trabajar por las mañanas. No le hizo mucha gracia al principio, pues le preocupaba que la pillaran por mi culpa, pero al fin suspiró y dijo que yo estaba más verde que una lechuga y no me vendría mal que alguien me espabilara un poco antes de meterme en líos. Por aquel entonces, las calles eran caóticas, llenas de ómnibus a caballo y carruajes variopintos, al mercado de Lidan Hall llevaban patos y cerdos, vendedores de todo tipo de comida, manitas de cordero, vígaros en escabeche, empanada de anguilas, anunciaban sus mercancías a viva voz. Más al sur, si íbamos a robar entre las callejas adoquinadas y oscuras de Cavandgarden, estaba la plaza del mercado, donde los vendedores callejeros se agolpaban por docenas para comprar las mejores fresas de los repartidores, los cargadores del mercado llevaban cestas de frutas y hortalizas sobre la cabeza y los vendedores ambulantes zigzagueaban entre el gentío vendiendo pájaros y serpientes, escobas y cepillos, biblias y romances, rodajas de piña a un penique, adornos de porcelana, ristras de cebollas, bastones y gansos vivos. Llegué a reconocer a los asiduos y Lily Millington me dio a conocer entre ellos. Mi favorito era el mago francés que se plantaba cada dos días en un rincón al sur del mercado, cerca del Strand. Detrás de él tenía su puesto un granjero, con los mejores huevos a la venta, así que se acercaban sin cesar muchos curiosos y siempre conseguía atraer una multitud. Al principio me llamó la atención por su elegancia, era alto y delgado, rasgos que acentuaba con un sombrero de copa negro y pantalones ajustados, llevaba frac y chaleco, bigote curvado y perilla. Apenas hablaba y se comunicaba con unos ojos perfilados con trazos oscuros mientras hacía desaparecer las monedas de la mesa delante de él para que reaparecieran en los sombreros y los pañuelos del público. Además, hacía aparecer carteras y joyas que pertenecían a los presentes, que se sentían asombrados e indignados en igual medida al ver sus objetos más valiosos en las manos de este exótico desconocido. ¿Lo has visto, Lily? exclamé la primera vez que observé cómo sacaba una moneda de la oreja de un niño. Es magia. Lily Millington se limitó a mordisquear una zanahoria que había conseguido quien sabe dónde y me dijo que prestara más atención la próxima vez. Es una ilusión, dijo, pasándose una larga trenza sobre el hombro. La magia es para los que tienen dinero, no para los de nuestra calaña. Todavía no había comprendido quiénes éramos exactamente los de nuestra calaña ni a qué se dedicaban Lily Millington y los otros. Se les daba bien, supongo, porque de eso se trataba. Sólo sabía que suponía pasarse horas merodeando y que Lily me dijera de vez en cuando qué esperara mientras ella se confundía entre la muchedumbre y, en otras ocasiones, huir como alma que lleva el diablo, de quien, no lo sabía, por las callejuelas abarrotadas. Algunos días, sin embargo, eran diferentes. En cuanto poníamos un pie fuera de la casa de la señora Mac, Lily Millington se volvía más nerviosa de lo habitual, como una gata flacucha a la que no le gustan las caricias. En tales ocasiones, me encontraba un lugar discreto en el mercado y me hacía prometerle que la esperaría. No te vayas a ninguna parte, me oyes. Y no hables con nadie. Lily va a volver a buscarte enseguida. No sabía a dónde iba, salvo que pasaba fuera más tiempo del habitual y a menudo regresaba con un gesto sombrío y reservado. En uno de esos días se me acercó el hombre del abrigo negro. Había estado esperando lo que me parecía una eternidad y, cada vez más aburrida, me había alejado del lugar donde me había dejado Lily para agazaparme contra una pared de ladrillo. Miraba distraída a una vendedora de rosas y no noté al hombre del abrigo negro hasta que estuvo justo a mi lado. Su voz me sobresaltó. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Me agarró la barbilla con brusquedad y me giró la cara hacia él para inspeccionarme con ojos entrecerrados. ¿Cómo te llamas, muchacha? ¿Quién es tu padre? Estaba a punto de responder cuando apareció Lily y se interpuso, como un destello de luz, entre nosotros. Aquí estás, dijo, agarrándome el brazo con dedos fuertes y finos. He estado buscándote por todas partes. Mamá está esperando esos huevos. Es hora de llevarlos a casa. Antes de que pudiera abrir la boca, Lily me llevó a rastras y nos escabullimos entre las callejuelas. No paró hasta que llegamos a Seven Dials. Me dio la vuelta para mirarme a los ojos, las mejillas ruborizadas. Le has contado algo. Dijo. A ese hombre. Negué con la cabeza. ¿Estás segura? Quería saber mi nombre. Se lo dijiste. Volví a negar con la cabeza. Lily Millington me puso ambas manos sobre los hombros, que aún palpitaban con el esfuerzo de haber corrido tanto y tan rápido. Nunca le digas a nadie tu nombre de verdad, ¿me oyes, Verdi? Jamás. Y menos aún a él. ¿Por qué no? Porque no es seguro. No aquí. La única manera de estar a salvo es convertirse en otra persona cuando estás aquí. Como una ilusión. Ni más ni menos. Y entonces me explicó que era un asilo de pobres, pues de ahí venía el hombre del abrigo negro. Si descubren la verdad, te van a encerrar ahí, Verdi, y no te van a dejar salir. Te van a hacer trabajar hasta que te sangren los dedos y te van a azotar por cualquier cosa. La señora Mack tiene sus rarezas, pero las de nuestra calaña podemos acabar en lugares mucho peores. Oí de una muchacha a la que le tocó barrer. Dejó un poco de polvo en el suelo y le quitaron la ropa y la golpearon con una escoba hasta dejarla cubierta de moratones. A otro chico le ataron a un saco y lo colgaron de las vigas por mojar la cama. Mis ojos comenzaron a empañarse y el gesto de Lily se volvió más dulce. Tranquila. No me vengas con lagrimones o voy a ser yo la que te azote. Pero tienes que prometerme por lo que más quieras que nunca le vas a decir a nadie tu nombre de verdad. Le juré que no lo haría y por fin pareció satisfecha. Bien. Asintió. Entonces, vamos a casa. Doblamos la esquina en Little Little Lion Street y, cuando vimos la tienda de pájaros y jaulas, Lily dijo. Una cosa más, ya que estamos dando lecciones. No le vas a chivar a la señora Mack que te he dejado sola, vale. Le he prometido que no lo haría. Ella tiene planes especiales para ti y me cortaría la cabeza si supiera lo que he estado haciendo. ¿Qué has estado haciendo, Lily? Se me quedó mirando unos cuantos segundos, tras lo cual se agachó cerca de mi oído y pude oler el olor penetrante de su sudor. Estoy ahorrando, susurró. Está muy bien trabajar para la señora Mack, pero nunca vas a ser libre si no ahorras un poco para ti. Has estado vendiendo cosas, Lily. Dudé por qué no llevaba fruta, pescado o flores, como los otros mercaderes. En cierto sentido. Eso fue todo lo que me dijo y nunca se me ocurrió hacerle preguntas. La señora Mack decía que menuda lengua tenía a Lily Millington, pero ésta podía quedarse callada como una tumba cuando quería. De todos modos, no tuve muchas oportunidades de preguntarle. Habían pasado seis semanas desde que la conocí cuando un marinero con demasiado whisky en el buche asesinó a Lily Millington por no aceptar el precio que le había pedido por sus servicios. No se me escapa la ironía, apenas sé nada de esa joven a quien estoy unida por el resto de la eternidad. Sin embargo, Lily Millington es para mí un tesoro, pues a ella le debo mi nombre, lo más valioso que podía darme. Aunque no tenía dónde caerse muerta, la señora Mack se daba aires de grandeza. En la casa se contaba una y otra vez que la familia estaba destinada a la abundancia y que les había apartado del lugar que les correspondía un cruel infortunio sucedido dos generaciones atrás. Y así, como cabía esperar de una mujer de tan ilustre linaje, en la parte delantera de la casa tenía una habitación a la que llamaba su sala de visitas y a la que dedicaba todo el dinero que podía. Cojines coloridos y muebles de caoba, mariposas disecadas sobre respaldos de terciopelo, campanas de cristal con ardillas de taxidermia, fotografías firmadas de la familia real y una colección de accesorios de cristal cuyas fisuras apenas se notaban. Era un lugar sagrado y los niños tenían prohibida la entrada salvo si recibían una invitación explícita, lo que no ocurría jamás. De hecho, aparte de la señora Mack, las otras dos personas que tenían derecho a entrar en el santuario eran el capitán y Martín. Y, por supuesto, la perra de la señora Mack, una gran danesa que había llegado en barco y a quien llamó Grendel, palabra que había oído en un poema y le había gustado. La señora Mack mimaba a la perra con un cariño zalamero que no recuerdo haberle visto prodigar a ningún ser humano. Tras Grendel, la luz de los ojos de la señora Mack era Martín, su hijo, que tenía diez años, tres más que yo, cuando vine a vivir con ellos en la casa de Little Witte Lion Street. Martín era grande para su edad, no sólo era alto, sino imponente y siempre parecía ocupar más espacio del que le correspondía. Era un muchacho de escasa inteligencia y menos bondad, quien, por el contrario, había recibido el don de la astucia, atributo que resultó ser una bendición en ese momento y lugar en concreto, igual que lo habría sido hoy. A lo largo de los años me he preguntado muchas veces si Martín habría sido de otro modo de haberse criado en otro ambiente. Si hubiera nacido en el seno de la familia de Joel Pálido, por ejemplo, se habría convertido en un decoroso caballero de gustos refinados. La respuesta, estoy casi segura, es sí, pues habría aprendido los modales y las máscaras necesarias para sobrevivir e incluso prosperar en el ámbito de la sociedad en que se encontrara. Este era el principal talento de Martín, la capacidad innata de saber hacia dónde sopla el viento e izar las velas en consecuencia. Al parecer, la suya fue una concepción inmaculada, pues jamás oí mencionar a su padre. La señora Mack, orgullosa, sólo le llamaba mi chico, Martín. Que era su madre saltaba a la vista tanto como la nariz de ambos, pero si la señora Mack era de un optimismo inquebrantable, Martín tendía a ver los aspectos negativos de la vida. No veía más que fracasos y era incapaz de recibir un regalo sin preguntarse por las alternativas que ahora ya no serían suyas. Otro rasgo, debo añadir, que le vino bien en nuestro mundillo de Londres. Yo llevaba dos meses en esa casa encima de la pajarería y Lily Millington llevaba muerta dos semanas cuando una noche, después de cenar, recibí la invitación de ir a la sala de visitas. Me dirigí a la sala muy preocupada, pues a estas alturas ya había visto qué les pasaba a los niños que daban un disgusto a la señora Mack. La puerta estaba entreabierta y me acerqué para mirar por la ranura, como solía hacer Martín cuando la señora Mack recibía a uno de sus socios comerciales. El capitán estaba junto a la ventana que daba a la calle, pero orando sobre uno de sus temas favoritos, la niebla del invierno de 1840. Todo estaba blanquísimo, los barcos se chocaban como fantasmas en medio del támesis. Grendel estaba tumbada en el sofá, Martín estaba encorvado en un taburete de tres patas, mordisqueándose las uñas, y la señora Mack, a quien vi al fin, estaba arrellanada en su sillón, junto al fuego. Durante un tiempo había dedicado las tardes a un proyecto de costura secreto y a quien preguntara le respondía que se metiera en sus asuntos o te meto yo. El proyecto, vi por la ranura, descansaba sobre su regazo. Supongo que me acerqué demasiado a la puerta, que se abrió con un desagradable chirrido. —Ah, ahí estás, dijo la señora Mack, que lanzó una mirada cómplice a Martín y al capitán. —¿Las paredes oyen? Pasó la aguja por la tela con gesto triunfal, cortó el hilo con los dientes y agarró un extremo. —Vamos, pasa, deja que te veamos bien. Me apresuré a su lado y la señora Mack desenrolló y sacudió lo que tenía en el regazo para revelar un vestido, más bonito que los que había usado yo desde que me quedaron pequeños los que mi madre había guardado con tanto cuidado cuando vivía. —Date la vuelta, niña, con los brazos en el aire. A ver cómo te queda. La señora Mack desabrochó el primer botón de mi bata y tiró de ella por encima de brazos y cabeza. No hacía frío, pero me recorrió un escalofrío cuando ese elegante vestido se deslizó sobre mí. No comprendía qué estaba sucediendo, porque me daban un regalo tan caro y hermoso, pero supe que sería mejor no preguntar. —Por la parte de atrás serpenteaban hasta la nuca unos diminutos botones de perlas y un amplio lazo azul celeste me rodeaba la cintura. Sentí la presencia de la señora Mack detrás de mí, su respiración fatigosa y su aliento cálido, mientras se afanaba poniendo el conjunto en su sitio. Cuando terminó, me dio la vuelta para mirarme y dijo a todo el mundo. —Y bien. Sí, está muy guapa, el capitán tosió sin quitarse la pipa de la boca. Y con esa vocecilla tan dulce. Nunca habíamos tenido una como esta. Es una señorita de las de verdad. —No, todavía no, respondió satisfecha la señora Mack. Pero con un poco de lustre, unas lecciones de modales y un ricito o dos, pronto pasará por una jovencita refinada. —¿A qué parece un cuadro, Martín? Mis ojos se cruzaron con los de Martín, pero no me gustó cómo me miraba. —¿Y los bolsillos? —dijo la señora Mack. —¿Has encontrado los bolsillos? Deslicé las manos por los laterales de la falda y encontré con la punta de los dedos unas aberturas. Eran hondos, de hecho, no podía llegar al fondo a menos que me dejara los brazos en el empeño. Era como llevar bolsos cosidos bajo la enagua de mi vestido. Estaba perpleja, pero era evidente que se lo esperaban, pues la señora Mack soltó una risotada exultante e intercambió una mirada con los otros. —Vale, dijo, relamiéndose con satisfacción felina. —¿Ves eso? ¿Lo ves? —Vale, claro que sí, dijo el capitán. —Bien hecho, señora Mack. —Bien hecho. Parece un angelito y nadie sospecharía nada. Presiento unas ganancias sin igual. ¿Acaso no quiere ayudar todo el mundo a una pequeña que se ha perdido? Mi visitante al fin despierta. No creo haber tenido otro visitante tan reacio a levantarse y comenzar el día. Ni siquiera Juliet, que solía aferrarse a esos últimos minutos, cuando sus hijos ya se habían levantado y armaban jaleo, hasta que al fin entraban a su cuarto y la obligaban a ponerse en pie. Me voy a acercar más a la cabecera de la cama, a ver si eso ayuda. Me viene bien saberlo. Algunos son insensibles y puedo pasar a través de ellos sin que sientan el más leve escalofrío. Otros me notan sin que yo haga nada para ello, como mi pequeño amiguito durante esa época de bombas y aviones, que tanto me recordaba yo el pálido. Y así le pongo a prueba. Voy a alzar la cama, despacito, poco a poco, a ver qué ocurre. Lo que ocurre es esto. El hombre tiembla, tuerce el gesto y se hilde la cama y fulmina con la mirada la ventana abierta, como si quisiera castigar a la brisa. Sensible. Y viene bien saberlo, voy a tenerlo en cuenta. Dificulta mi tarea, pero en cierto sentido me complace. Mi persistente vanidad. Siempre es agradable que noten tu presencia. Se quita los tapones para los oídos que usa al dormir y se dirige al baño. La fotografía de las dos pequeñas tiene un nuevo hogar en el estante sobre el pequeño lavabo, y cuando termina de afeitarse, hace una pausa y toma la imagen entre las manos. Se le podría perdonar cualquier cosa por el gesto que se le pone al observar la foto. Anoche le oí hablar con Sara una vez más. No fue tan paciente como en las otras ocasiones y dijo. Eso fue hace mucho tiempo, ya es agua pasada, y bajó la voz para añadir en un tono reposado que fue peor que si hubiera gritado, pero, Sara, las chicas ni siquiera saben quién soy. Era evidente que la había convencido de algo, pues acordaron que quedarían el jueves para comer. Tras esa llamada, se mostró inquieto, como si esa victoria no hubiera entrado en sus planes. Llevó una botella de cerveza a una de las mesas de madera que había puesto la Asociación de Historiadores del Arte en un claro que había junto al manzano, con vistas al arroyo a Fodsted. Los sábados la zona se llena de visitantes que hacen equilibrios con las bandejas de té, bollos y sándwiches comprados en el café, donde antes había un viejo granero en el que las estudiantes daban sus conciertos. Entre semana, sin embargo, todo está tranquilo y él era una figura solitaria de hombros tensos que bebía cerveza y contemplaba el río de un gris metálico a lo lejos. Me recordó a Leonard en otro verano de hace mucho tiempo, cuando Lucy estaba a punto de ceder la casa y su gestión a la Asociación. Leonard solía sentarse en el mismo lugar, el sombrero calado sobre un ojo y un cigarrillo siempre entre los labios. Llevaba un pétate en lugar de una maleta, bien ordenado, que contenía todo lo que le parecía que podría necesitar. Había sido soldado, lo que explicaba mucho. Mi joven va a la cocina para poner el agua a hervir para la taza de té del desayuno. Se moverá demasiado rápido y se le caerá un poco sobre el banco y se maldecirá a sí mismo, pero no con rencor, y hará ruido al beber los primeros sorbos, tras lo cual dejará que el té se enfríe en la taza, olvidado en el alféizar mientras se ducha. Quiero saber por qué está aquí, qué hace con la pala y qué relación tienen las fotografías con su tarea, si es que la tienen. Cuando vuelva a salir, con la pala y la bolsa marrón de la cámara, voy a esperar. Pero cada vez soy menos paciente, me contenta menos observar. Algo, en algún lugar, ha cambiado. Lo siento, igual que antes sentía cuando se iba a alterar el tiempo. Lo siento como una variación en la presión atmosférica. Siento una conexión. Como si algo o alguien hubiera dado a un interruptor y, aunque no sé qué esperar, está a punto de llegar. 8. Verano, 2017. El Oudie estaba sentada en la ventana de su apartamento, con el velo de su madre puesto, y contemplaba el silencioso avance del río hacia el mar. Era una de esas tardes perfectas y poco comunes en las que flota en el aire el aroma del algodón limpio y la hierba recién cortada y un millar de recuerdos de infancia brillan bajo la luz persistente. Sin embargo, el Oudie no estaba pensando en la infancia. No había ni rastro de pipa en Egg Street. Había pasado una hora desde su llamada y el Oudie había sido incapaz de hacer nada desde entonces. Su amiga se había negado a entrar en detalles por teléfono y solo dijo que era importante, que tenía algo que darle. Había hablado con urgencia, casi sin aliento, lo que era casi tan extraño como sugerirle que fuera a Barnes un sábado por la noche. En cualquier caso, nada parecía normal este fin de semana. Nada había sido normal desde que el Oudie encontró esa caja en el trabajo y vio el cuaderno de bocetos y la fotografía. La mujer del vestido blanco. Aquella mañana Tip se había negado a admitir que la conocía y se quedó callado como una tumba cuando el Oudie insistió. La había echado del estudio en cuanto pudo, farfullando que tenía que abrir la tienda y que sí, sí, por supuesto, la vería en la boda. Sin embargo, su reacción había sido inconfundible. Había reconocido a la mujer de la foto. Y, sobre todo, aunque el Oudie aún no sabía bien cómo, al hacerlo había creado un vínculo con el dibujo, pues Tip también había identificado la casa. Había vivido ahí con su familia de niño. Tras salir del estudio, el Oudie se había dirigido al Strand de vuelta al trabajo. En la puerta había tecleado el código del fin de semana y entró. En el sótano estaba más oscuro y hacía más frío que de costumbre, pero el Oudie no se había quedado mucho tiempo. Había sacado la fotografía enmarcada de la caja que guardaba debajo del escritorio y el cuaderno de bocetos de los archivos y se marchó. Esta vez no se había sentido ni un poquito culpable. Por algún motivo que aún no lograba comprender, la fotografía y el cuaderno de bocetos debían estar a su lado. No los había encontrado por casualidad. Cogió la fotografía, la sostuvo en la palma de la mano y la mujer la miró a los ojos con gesto indómito, casi desafiante. «Encuéntrame», parecía decirle. «Descubre quién soy». El Oudie giró el marco entre las manos y pasó la punta de los dedos por las finas rayaduras de la plata. Había a ambos lados, casi idénticas, como si hubieran utilizado una aguja o algún objeto afilado para grabar esas marcas a propósito. El Oudie apoyó el marco en el alféizar frente a ella, como lo habría colocado James Stratton, imagino. Stratton, Radcliffe, la mujer de blanco. Todos estaban relacionados, pero ¿cómo? La madre de El Oudie, la evacuación de Tip cuando era niño, la amiga que le contó el cuento de la casa en el Támesis. La mirada de El Oudie volvió a perderse por la ventana, hasta llegar a su recodo del río. Era consciente, levemente, de las ocasiones anteriores en que había hecho lo mismo. El río era un enorme portador silencioso de deseos y esperanzas, de botas viejas y monedas de plata, de recuerdos. Uno le vino a la mente de repente, un día cálido cuando todavía era pequeña, la brisa que le rozaba la piel, su madre y su padre y un pícnic a orillas del río. Repasó con la punta de los dedos los festones color marfil del velo, suaves al tacto. Supuso que su madre habría hecho lo mismo treinta años antes, tal vez frente a la iglesia, cuando se preparaba para caminar hacia el padre de El Oudie. ¿Qué música habría sonado cuando Lauren Adler fue camino al altar? El Oudie no lo sabía, no se le había ocurrido preguntarlo. Había estado viendo vídeos toda la tarde, tomándose un descanso solo cuando Pipa llamó, y sus pensamientos divagaban entre melodías de violonchelo. ¿Será como si ella estuviera aquí? había dicho Penélope. Lo mejor después de tener a tu madre a tu lado. Pero no era así en absoluto. El Oudie lo comprendió en ese momento. Si estuviera con vida, su madre ya rondaría los sesenta años. No sería una joven ingenua de sonrisa infantil. Su cabello habría empezado a encanecer, ya no tendría una piel impecable. La vida habría dejado sus marcas en ella, en cuerpo y alma, y la vivacidad y la emoción que destacaban tanto en los vídeos ya se habrían calmado. La gente seguiría susurrando palabras como genio y extraordinario al verla, pero no habría bajado la voz para añadir esa gran hipérbole, tragedia. En eso pensaba Pipa cuando le había preguntado a El Oudie si le parecía bien mostrar vídeos de Lauren Adler en la boda. No había estado celosa y no había pretendido ser desagradable. Había estado pensando en su amiga, pues supo antes que la propia El Oudie que no sería tanto como tener a su madre ahí junto a ella, sino más bien como tener a Lauren Adler en pleno escenario, el violonchelo en la mano, arrojando una sombra enorme sobre El Oudie. El interfono sonó y El Oudie se levantó de un salto para responder. — Hola. — Dijo. — Eh, soy yo. Pulsó el botón para abrir la puerta de seguridad del portal y abrió la puerta de su piso. De la calle llegaron los sonidos habituales del sábado y la brisa trajo el leve aroma a pescado y patatas fritas mientras esperaba a Pipa, que subía a las escaleras corriendo. Pipa llegó sin aliento. Dios, estas escaleras me dan hambre. ¡Qué velo tan bonito! Gracias. Todavía me estoy decidiendo. ¿Quieres tomar una taza de algo? Mejor una copa, por favor, dijo Pipa al tiempo que dejaba una botella de vino entre las manos de El Oudie. El Oudie se quitó el velo de la cabeza y lo posó al final del sofá. Sirvió dos vasos de Pinot Noir y los llevó a donde estaba Pipa, junto a la ventana. Había cogido la fotografía enmarcada y la estaba estudiando. El Oudie le dio la bebida. Y. La expectativa les impedía hablar de otros temas. Y. Pipa dejó la foto y prestó atención a El Oudie, ayer vi a Caroline en la fiesta. Le enseñé la foto en el móvil y la mujer le resultó familiar. Le costó ubicarla, pero confirmó que el estilo de la foto sin duda recuerda el de la década de 1860, más en concreto, como pensábamos, a los fotógrafos asociados con los pre-Rafaelitas y la hermandad magenta. Dijo que necesitaría ver el original para datarlo con cierta precisión y que el papel de la fotografía podría ofrecer algún indicio acerca de la identidad del fotógrafo. Entonces le mencioné a Radcliffe, en esos momentos yo estaba pensando en el cuaderno de cetos que me dijiste que habías encontrado con la foto, que tal vez nos ofreciera alguna pista sobre su obra perdida, y Caroline dijo que tenía varios libros sobre la hermandad magenta, que me los prestaría encantada. Y. Pipa hurgó en la mochila y sacó un viejo libro con una sobrecubierta descolorida. El Oudie intentó no crisparse cuando su amiga abrió el volumen y pasó las hojas amarillentas y anuladas a toda velocidad. El Oudie, mira, dijo al llegar a una lámina ilustrada en el centro, en la que clavó el dedo. Es ella. La mujer de la foto. La lámina estaba descolorida por los bordes, pero la pintura del centro seguía intacta. Según la nota a pie de página, se titulaba La Bella Durmiente y el artista se llamaba Edward Radcliffe. La mujer de la pintura yacía recostada en una fantástica enramada de hojas y botones florales, que esperaban inmóviles la ocasión de florecer. Entre las ramas entrelazadas había pájaros e insectos, el cabello, largo y rojizo, formaba ondas alrededor de la cara dormida, espléndida en su reposo. Tenía los ojos cerrados, pero los rasgos del rostro, los pómulos y labios elegantes, eran inconfundibles. Era su modelo, susurró el Oudie. Su modelo, su musay, según este libro, Pipa pasó las páginas con impaciencia para llegar a un capítulo posterior, su amante. La amante de Radcliffe. ¿Cómo se llamaba? Por lo que he averiguado esta mañana, parece que hay cierto misterio al respecto. Usó un nombre falso como modelo. Aquí dice que era conocida como Lily Millington. ¿Por qué iba a usar un nombre falso? Pipa se encogió de hombros. Tal vez viniera de una familia respetable que no veía con buenos ojos que se dedicara a esto o quizá era una actriz que usaba su nombre artístico. Un montón de actrices hacían de modelos. ¿Qué fue de ella? Lo dice. No he tenido tiempo de leerlo, pero le he dado una buena ojeada. El autor comienza diciendo que es difícil saberlo a ciencia cierta cuando incluso su verdadero nombre sigue siendo un misterio, pero postula una nueva teoría, esa mujer rompió el corazón de Radcliffe al robar una joya, un legado de familia, y huir a Estados Unidos con otro hombre. El Oudie recordó la entrada de Wikipedia que había leído, el robo en el que asesinaron a la prometida de Edward Radcliffe. Se lo resumió a Pipa y dijo. ¿Crees que sería el mismo robo? ¿Que esta mujer, su modelo, estuvo involucrada? No tengo ni idea. Es posible, aunque hay que tener cuidado y no tomarse esas teorías demasiado literalmente. Esta mañana hice una búsqueda rápida en Gstor y encontré algunas críticas que señalaban que el autor basaba gran parte de su información en una única fuente sin identificar. Lo que sí es útil es el cuadro de nuestra mujer de blanco, ahora hemos demostrado que ella y Radcliffe se conocían. El Oudie asintió, pero estaba pensando en la página suelta del cuaderno de bocetos, con esas líneas garabateadas sobre el amor, el miedo y la locura. Radcliffe había escrito esas líneas desesperadas cuando la mujer de blanco, su modelo, Lily Millington, desapareció de su vida. Fue ella quien le había roto el corazón al fugarse a Estados Unidos con el tesoro de su familia en vez de su prometida. Istratán. ¿Qué relación había tenido con la mujer? Fue él quien había guardado la fotografía enmarcada a buen resguardo en el bolso de Edward Radcliffe. Pipa había ido a la mesa de la cocina en busca de la botella de vino y ahora estaba llenando los vasos. El Oudie, hay otra cosa que quería enseñarte. Otro libro. No un libro, no. Se sentó y una vacilación nueva y poco característica se reflejó en su gesto, lo que puso en guardia a El Oudie. Le había mencionado a Caroline que le estaba pidiendo todo esto por ti, por lo que habías encontrado en los archivos. Siempre le has caído bien. Pipa estaba siendo benévola. Caroline apenas conocía a El Oudie. Le conté que te estoy haciendo el vestido y empezamos a hablar de la boda, de las grabaciones, la música y que sentirías tú al ver los conciertos de tu madre y entonces Caroline se quedó muy callada. Al principio me pregunté si le habría molestado, pero se disculpó, se excusó y fue a buscar algo al estudio. ¿Qué era? Pipa rebuscó en la mochila y sacó una fina carpeta de plástico que contenía un trozo de cartón. Una de sus fotografías. El Oudie. Es una foto de tu madre. Caroline conoció a mi madre. Pipa negó con la cabeza. La hizo por casualidad. Dijo que no supo quiénes eran hasta más tarde. Eran. Pipa abrió la boca como si fuera a explicarse, pero cambió de idea y se limitó a darle a El Oudie la carpeta. La fotografía era más grande de lo habitual, con los bordes dentados y las marcas de corte que indicaban que se había imprimido de un negativo. Era una imagen en blanco y negro de dos personas, un hombre y una mujer, inmersos en una conversación. Estaban sentados al aire libre, en un lugar precioso lleno de yedra y se veía el borde de un edificio de piedra al fondo. Había un mantel y una cesta de picnic y los restos de lo que parecía un almuerzo. La mujer llevaba falda larga y sandalias de tiras y estaba sentada de piernas cruzadas, inclinada hacia delante, un codo apoyado en la rodilla y la cara vuelta parcialmente hacia el hombre. Alzaba la barbilla y los inicios de una sonrisa parecían dibujarse en las comisuras de sus labios. Un rayo de luz caía por entre las hojas para bañar la escena. Era una imagen preciosa. Hizo la foto en julio de 1992, dijo Pipa. Eloudi no respondió. Ambas conocían bien la importancia de esa fecha. La madre de Eloudi había muerto ese mes. Había fallecido en un accidente de tráfico junto al violinista estadounidense al volver de una actuación en Vaz, pero aquí estaba, sentada junto a él en una frondosa arboleda apenas unas semanas, días, antes. Me dijo que era una de sus fotografías favoritas. Por la luz, las expresiones de ambos, el lugar. ¿Cómo lo? ¿Dónde estaba? En el campo, en algún lugar cerca de Oxford, un día salió a pasear, dobló una esquina y los vio. Dijo que no se lo pensó dos veces, levantó la cámara y captó el momento. Casi todas las preguntas que quería hacer no se le ocurrieron hasta más tarde. Por ahora, estaba demasiado distraída por esta nueva imagen de su madre, que no parecía una celebridad, sino una joven en plena conversación íntima. Eloudi quiso absorber hasta el más leve detalle. Estudiar el dobladillo de la falda de su madre que la brisa rozaba contra el tobillo desnudo, la fina cadena del reloj, que caía por la muñeca, el elegante movimiento de la mano con la que gesticulaba al violinista. Le recordó otra fotografía, un retrato de familia que había descubierto en casa a los 18 años. Cuando estaba a punto de graduarse de sexto, el editor del periódico escolar decidió publicar fotos de la infancia de toda la clase junto a los retratos escolares. Su padre no era un hombre ordenado y guardaba décadas de fotos en su sobre Skodak en un par de cajas al fondo de un armario de la ropa. Un día lluvioso de invierno, siempre decía, iba a sacar las fotos y ponerlas en álbumes. Del fondo de una caja eloudi había rescatado una serie de fotografías cuadradas y amarillentas que mostraban un grupo de jóvenes risueños en torno a una mesa cubierta de velas y botellas de vino elegantes. Sobre ellos colgaba un cartel que anunciaba el año nuevo. Al ojear las fotos, se fijó con cariño en el jersey de cuello alto y pantalones acampanados de su padre y la esbelta cintura y enigmática sonrisa de su madre. Y llegó a una toma en la que no salía su padre. Tal vez estaba detrás de la cámara. Era la misma escena, pero su madre estaba ahora sentada junto a un hombre de ojos oscuros y actitud fogosa, el violinista, y ambos conversaban absortos. En esa foto, además, la mano izquierda de su madre aparecía borrosa, en pleno movimiento. Siempre había hablado con las manos. De niña, eloudi pensaba que eran pájaros pequeños y delicados que revoloteaban al compás de los pensamientos de su madre. Eloudi lo había sabido al instante al ver esa foto. Un conocimiento arraigado, intuitivo, humano. La química entre su madre y ese hombre no habría saltado más a la vista si hubiera chispazos en el aire. Eloudi no le había dicho nada a su padre, que ya había perdido mucho, pero esa imagen arrojó una sombra, y varios meses más tarde, mientras veían juntos una película francesa que trataba la infidelidad, eloudi realizó un comentario hiriente acerca de la mujer infiel. Había sonado más cortante de lo que esperaba, había sido un desafío, sufría por él y estaba enojada con él, y enojada con su madre también. Sin embargo, su padre no mordió el anzuelo. La vida es larga, se limitó a decir con calma, no apartó la vista de la película. No es fácil ser humano. A Eloudi la sorprendió, dada la fama de su madre, y la de Caroline, que una fotografía tan llamativa no se hubiera publicado nunca, en especial si, como afirmó Pipa, estaba entre las favoritas de su autora. Se lo dijo a Pipa. Se lo pregunté a Caroline. Me dijo que reveló el carrete unos días más tarde y que le encantó al instante. Incluso mientras estaba en la bandeja de revelado, notó que era una de esas raras imágenes en que los protagonistas, la composición, la luz, todo se encontraba en armonía. Esa misma noche encendió la tele y vio la noticia del funeral de tu madre. No había caído en ello hasta entonces, pero mostraron una foto de tu madre en la pantalla y Caroline dijo que sintió un escalofrío al reconocerla, sobre todo cuando comprendió que él también iba en el coche. Los había visto juntos poco antes de. Pipa dedicó una tenue sonrisa de disculpa. No la publicó por el accidente. Dijo que no le habría parecido bien dadas las circunstancias. Y también por ti. Por mí. En las noticias saliste tú. Caroline dice que te vio al entrar en la iglesia de la mano de tu padre y supo entonces que no podría publicar la foto. El Oudi volvió a mirar a los dos jóvenes en medio de la arboleda. La rodilla de su madre rozaba la de él. La intimidad de la escena, las posturas relajadas. El Oudi se preguntó si Caroline también habría percibido la verdadera naturaleza de esa relación. Tal vez eso explicara en parte su decisión de guardar la imagen para sí. Pensó en ti de vez en cuando a lo largo de los años, me dijo, y se preguntaba qué había sido de ti. Sentía un vínculo contigo por lo sucedido. Como si al haber tomado la fotografía aquel día, al preservar aquel momento entre ellos, se hubiera convertido en parte de la historia. Cuando supo que éramos amigas, cuando viniste a ver mi exposición del último curso, me dijo que le entraron unas ganas irresistibles de conocerte. Por eso vino a cenar con nosotras aquella noche. En esos momentos, yo no lo sabía. Cuando Pipa mencionó que Caroline iba a acompañarlas, había sido una sorpresa, al principio, el Oudi se sintió intimidada por su presencia, era una artista de renombre de quien Pipa le hablaba a menudo con admiración. Sin embargo, la actitud de Caroline la había relajado, es más, había sido de una calidez encantadora. Le había hecho preguntas acerca de James Tratton y los archivos, esas preguntas que hacen quienes escuchan de verdad. Y como reía, una risa musical y llena de vida que había hecho sentir a el Oudi más inteligente y divertida que nunca. Quería conocerme por lo de mi madre. Bueno, sí, pero no solo por eso. A Caroline le gustan los jóvenes, le interesan y le inspiran. Por eso es profesora. Pero contigo había algo más. Se sentía unida a ti por lo que vio aquel día y todo lo que sucedió después. Ha querido contarte lo de la foto desde que te conoció. ¿Y por qué no lo hizo? Le preocupaba que fuera demasiado. Que te afectara. Pero cuando le hablé de ti esta mañana, la boda, las grabaciones de conciertos, tu madre, me preguntó mi opinión. El Oudi estudió la imagen una vez más. Pipa dijo que Caroline reveló la foto unos días después de hacerla y que el funeral de su madre ya había salido en las noticias. Sin embargo, aquí estaba, almorzando con el violinista estadounidense. Habían actuado en Bath el 15 de julio y fallecieron al día siguiente. Parecía probable que hubiera tomado esta fotografía durante el viaje de regreso a Londres, se habrían parado a comer y a tomarse un descanso. Explicaba por qué habían ido por una carretera de campo y no por la autopista. Le dije a Caroline que me parecía que te alegraría verla. Y le había alegrado. Su madre había aparecido en muchas fotografías, pero ésta, comprendió, fue la última que le hicieron. Le gustaba que no estuviera posando en una sesión de fotos. Su madre parecía muy joven, más joven que el Oudi. La cámara de Caroline la había captado en un momento íntimo, cuando no estaba siendo Lauren Adler, no había ningún violonchelo a la vista. Acertaste, le dijo a Pipa. Dale las gracias a Caroline de mi parte. Claro que sí. Y gracias. Pipa sonrió. Y también por el libro. Y por haberlo traído hasta aquí. Sé que es una buena caminata. Sí, bueno, resulta que voy a echar de menos este lugar. Aunque casi esté en Cornwalles. ¿Cómo se ha tomado la noticia tu casera? El Oudi alzó la botella de vino. Otra. Ay, vaya. No se lo has dicho. No he podido. No quería molestarla antes de la boda. Se ha esforzado mucho al escoger la lectura para la ceremonia. Sabes que lo va a averiguar cuando se acabe la luna de miel y no vuelvas. Lo sé. Me siento fatal. ¿Cuánto tiempo te queda de contrato? Dos meses. Entonces, estás pensando en hacer como si no pasara nada y esperar que surja algo mientras tanto. Qué buen plan. Otra posibilidad es firmar otro contrato y presentarme dos veces a la semana para recoger mi correo. Podría subir de vez en cuando y sentarme aquí. Podría incluso dejar aquí mis muebles, mi sillón viejo y cutre, mi colección rara de tazas de té. Pipa sonrió, comprensiva. Puede que Alastair cambie de opinión. Puede. El Oudi sirvió vino en la copa de su amiga. No le apetecía mantener otra conversación acerca de Alastair. Acababan convirtiéndose sin falta en interrogatorios que le hacían sentir como una pusilánime. Pipa no comprendía las medias tintas. ¿Sabes qué? Tengo hambre. ¿Quieres quedarte y comemos algo? Claro, dijo Pipa, que aceptó cambiar de tema. Ahora que lo dices, me apetece pescado y patatas fritas. 9. El Oudi había planeado pasar el domingo escuchando más grabaciones para poder entregar la selección prometida a Penélope, pero la noche anterior, en algún momento entre la primera y la segunda botella de vino, había tomado una decisión. No iba a ir hacia el altar ante un vídeo de Lauren Adler tocando el violonchelo. Por mucho que la idea le gustara a Penélope, y a Alastair también, el Oudi se sentía incómoda al imaginarse en un vestido de novia caminando hacia una pantalla gigantesca con una actuación de su madre. Era un poco raro, ¿verdad? Sí. Había respondido Pipa mientras paseaban junto al río, terminaban su pescado con patatas fritas y observaban el final del día que se alejaba por el horizonte. De todos modos, pensaba que no te gustaba la música clásica. Era cierto. El Oudi prefería el jazz. Y así, mientras llegaban por las ventanas abiertas las primeras campanadas del domingo por la mañana, el Oudi guardó las cintas de vídeo en la maleta de su padre y se sentó en el sillón de terciopelo. La nueva fotografía de su madre estaba en el estante de los tesoros, entre la acuarela de Montepulciano de la señora Berry y la caja de recuerdos de Tip, y el Oudi comenzó a pensar en una lista de preguntas que quería hacerle a su tío abuelo, acerca de su madre, de la casa del dibujo y del violinista también. Mientras tanto, iba a sumergirse en el libro de Caroline y aprender todo lo que pudiera sobre la mujer de la fotografía. Al abrirlo sobre el regazo, tuvo la muy agradable sensación de volver a casa, como si estuviera haciendo justo lo que tenía que hacer. Edward Radcliffe, Vida y Amores. Era un título un poco cursi, pero lo habían publicado en 1931 y no sería justo juzgarlo según el gusto contemporáneo. En el interior de la sobrecubierta había una fotografía en blanco y negro del autor, el Dr. Leonard Gilbert, un joven serio ataviado con un traje de color claro. Era difícil adivinar su edad. El libro se dividía en ocho capítulos, los dos primeros ofrecían una crónica de la infancia de Radcliffe, del ámbito familiar, su interés por los cuentos populares y su temprano don artístico. Hacía hincapié en su particular predilección por las casas y postulaba que la importancia del hogar y los espacios cerrados en su arte podría deberse a su educación aislada. Los dos siguientes describían la fundación de la hermandad magenta, retrataba a los otros miembros y recapitulaba los logros iniciales de Radcliffe en la Real Academia. El quinto capítulo se volvía más personal y exponía en detalle su relación con Frances Brown y su eventual compromiso, en el sexto llegaba por fin a la modelo conocida como Lily Millington y el periodo de la vida de Radcliffe en el que creó sus obras más importantes. Iba en contra de sus principios, pero Elodie no pudo resistirse y comenzó por el capítulo 6. Se sumergió en la crónica de Leonard Gilbert de ese encuentro casual en Londres entre Edward Radcliffe y la mujer cuyo rostro le inspiraría a crear algunas de las piezas más asombrosas de ese movimiento estético. Una mujer de la que, según Gilbert, se enamoraría de un modo apasionado. Gilbert equiparaba a Lily Millington con la dama oscura de los sonetos de Shakespeare y le concedía una gran importancia al misterio de su verdadera identidad. Tal y como le había advertido Pipa, gran parte de la información, sobre todo la biográfica, procedía de una única fuente anónima, una mujer que había mantenido una relación cercana con la familia Radcliffe. La fuente, según Gilbert, había estado especialmente unida a la hermana menor de Radcliffe, Lucy, y ofrecía una importante perspectiva sobre la infancia de Radcliffe y los eventos del verano de 1862, cuando su prometida falleció de un disparo y Lily Millington desapareció. Gilbert había conocido a la mujer al visitar el pueblo de Berchwood para completar su tesis doctoral, entre 1928 y 1930 le realizó una serie de entrevistas. Si bien el retrato íntimo de Radcliffe y la modelo que realizaba Gilbert debía de ser en gran parte imaginario, una extrapolación de los hechos, si el Oudi deseaba ser generosa, era un retrato rico en matices. Gilbert escribía con perspicacia y atención y tejía una historia que daba vida a la pareja, que culminaba en el último verano que pasaron juntos en Berchwood Manor. El tono era por lo general conmovedor y el Oudi se preguntaba por qué cuando cayó en la sencilla respuesta, Leonard Gilbert, el autor, se había enamorado de Lily Millington. La describía de un modo tan cautivador que el Oudi descubrió que ella tampoco podía resistirse a la inteligencia y la belleza de esta mujer. En las manos de Gilbert, era encantadora. Cada palabra acariciaba su carácter, desde la descripción inicial de la joven cuya llama ardía con fuerza hasta el doloroso giro con el que cerraba el capítulo. Porque en el capítulo 7 la historia llegaba a la caída de Radcliffe y Gilbert se rebelaba contra la opinión aceptada para proponer su nueva teoría, el declive del artista no se debió a la muerte de su prometida, sino a la desaparición de su gran amor y su musa, Lily Millington. Basándose en los testimonios extraídos de informes policiales desconocidos hasta la fecha, Gilbert postulaba que la modelo había sido cómplice del robo en el cual Frances Brown perdió la vida y había huido con el intruso a Estados Unidos, llevándose consigo la joya de la familia de Radcliffe. La versión oficial, aseguraba Gilbert, había sido manipulada por la propia familia de Radcliffe, cuya influencia en el pueblo alcanzaba a la policía local, y la familia de Frances Brown, pues era de interés mutuo borrar el recuerdo de la mujer que robó el corazón de Edward Radcliffe. Para ambas familias, preocupadas por la posteridad, ante la cual la tragedia era preferible al escándalo, pero, resultaba mucho más aceptable la versión oficial, un ladrón desconocido había irrumpido en la casa para robar el collar, lo que provocó la muerte de Frances Brown y el fin de su ferviente prometido. Se organizó una búsqueda del colgante pero, salvo alguna que otra información falsa, no se halló ningún indicio. En comparación con el resto del libro de Gilbert, la teoría relacionada con la perfidia de Lily Millington se exponía en un tono casi mecánico y el texto estaba salpicado de citas textuales de las notas del caso que Gilbert había encontrado en los archivos policiales. Como investigadora, Elodie comprendía la reticencia de Gilbert a creer semejante traición de la mujer a quien había dado vida en el capítulo anterior. Este capítulo se leía como si dos aspectos del mismo hombre entablaran batalla, el académico ambicioso que lanzaba una nueva teoría y el escritor encariñado con un personaje al que había dedicado tantos esfuerzos. Y luego estaba esa cara. Elodie se preguntó cómo esa mujer de la fotografía del marco de plata le había afectado de tal modo. Incluso aunque se recordó con severidad a sí misma los peligros y el poder inherente de la belleza, Elodie supo que ella también se resistía a la idea de que la mujer de blanco hubiera sido capaz de semejante duplicidad. Gilbert daba la impresión de tener ciertas reservas respecto al papel de Lily Millington en la desaparición del colgante, pero se esplayaba al hablar de la joya, pues el diamante que contenía no era un diamante cualquiera. La piedra, de 23 quilates, era un diamante azul tan raro y valioso que tenía nombre, el azul de los Radcliffe. El linaje del azul se remontaba a María Antonieta, para quien habían colocado la piedra en un colgante, antes, el mercenario John Hawkwood, quien obtuvo la gema durante una incursión en Florencia en el siglo XIV y no estuvo dispuesto a desprenderse de ella hasta su lecho de muerte, según una crónica, cubierto de honor y riquezas, y mucho antes, en el siglo X, en la India, donde se dice, de forma apócrifa, en opinión de Gilbert, que un mercader ambulante arrancó la piedra del muro de un templo. Hindu. En cualquier caso, cuando la piedra cayó en manos de los Radcliffe en 1816, la volvieron a engarzar en un colgante de oro de filigrana, enhebrado a una fina cadena para llevarlo al cuello. Era espectacular, pero de un valor prohibitivo, durante el medio siglo que el diamante permaneció en manos de los Radcliffe, lo guardaron casi sin excepción en una caja fuerte de Joids en Londres. A Elodie no le interesaba demasiado la historia del azul de los Radcliffe, pero se enderezó al leer la siguiente frase. Según Gilbert, Edward Radcliffe había tomado prestado el colgante de la caja fuerte en junio de 1862 para que su modelo lo luciera en una gran obra que tenía pensando completar durante el verano. Esta, pues, sería la pintura inacabada que los amantes del arte y los académicos habían dotado de un aura mitológica. La segunda mitad del capítulo 7 se centraba en la posibilidad de que ese cuadro, acabado o no, existiera en algún lugar. Gilbert postulaba varias teorías posibles, basadas en su investigación de la obra artística de Edward Radcliffe, pero concluía admitiendo que no eran más que conjeturas sin pruebas. Si bien se hacían vagas referencias a una obra abandonada en la correspondencia de los otros miembros de la hermandad magenta, todavía no había salido a la luz ninguna mención del propio Radcliffe. Elodie miró el cuaderno de bocetos que había encontrado en el archivo. ¿Era esta la prueba que tanto había anhelado Gilbert? Esa confirmación que tanto había esperado el mundo del arte había estado todo este tiempo oculta en un bolso de cuero en la casa del gran reformista victoriano James Stratton. Esa idea le hizo pensar de nuevo en Stratton, pues ahora sabía que Lily Millington era el eslabón perdido entre los dos hombres. Stratton conoció a la mujer lo suficientemente bien para guardar su fotografía, Radcliffe había estado enamorado de ella. Al parecer ellos no habían mantenido una relación estrecha y, a pesar de todo, fue a Stratton a quien Radcliffe acudió en mitad de la noche cuando su desesperación amenazaba con engullirlo. También daba la impresión de que Radcliffe había confiado a Stratton los planes de su gran obra. ¿Pero por qué? Descubrir la verdadera identidad de Lily Millington era la clave. El nombre no le resultaba familiar, pero Elodie decidió buscar si aparecía en la base de datos de la correspondencia de Stratton. En el capítulo final del libro, Gilbert volvía a centrarse en el interés de Edward Radcliffe por las casas, en especial por esa casa de campo que en sus cartas llamaba Mi casa preciosa, en su recodo del río, y en esta ocasión se permitió intercalar su propia historia con la del protagonista de su libro. Resultó que también Gilbert había pasado un verano en la casa preciosa de Radcliffe y había recorrido los mismos caminos que Radcliffe mientras completaba su tesis doctoral. Leonard Gilbert, soldado de regreso, que había sufrido pérdidas en los campos de batalla franceses durante la Gran Guerra, escribía con tono elegíaco sobre los efectos de la inadaptación, pero terminó el libro con una nota de esperanza, una meditación sobre el anhelo del hogar y lo que suponía encontrarse en un lugar acogedor tras haber pasado tanto tiempo a la intemperie. Acudió a un contemporáneo de Radcliffe, el victoriano más grande de todos, Charles Dickens, para transmitir el poder enorme y sencillo del hogar, hogar es un nombre, una palabra, de gran fuerza, más poderosa que el conjuro de un mago o la invocación de un espíritu. Para Edward Radcliffe, escribió Gilbert, ese lugar fue Virtue Manor. El Oudi volvió a leer la frase. La casa tenía nombre. Lo tecleó en el motor de búsqueda de su móvil, el aliento contenido, y ahí estaba. Una fotografía, una descripción, una dirección. La casa estaba en los lindes de Axfordshire y Berkshire en el Valle del Caballo Blanco. Escogió un enlace y se enteró de que Luciradcliffe la había donado a la Asociación de Historiadores del Arte en 1928 para uso como residencia de estudiantes. Cuando los costes de mantenimiento se volvieron demasiado elevados, se había hablado de convertirla en un museo para celebrar el arte de Edward Radcliffe y la asombrosa creatividad surgida al amparo de la Hermandad Magenta, pero no se halló de inmediato el dinero necesario. Se habían recaudado fondos durante años y, por fin, en 1980 una generosa donación anónima permitió a la Asociación llevar a cabo sus planes. El museo seguía ahí, abierto al público los sábados. A Eloudi le tembló la mano cuando llegó al final de la página y notó las indicaciones para llegar a Berkshire Manor. Había otra foto de la casa, tomada desde otro ángulo, y Eloudi la agrandó para que ocupara toda la pantalla. Con la mirada recorrió el jardín, la fachada de ladrillo, las ventanas de la guardilla en el tejado inclinado, y entonces se le cortó la respiración. En ese momento la imagen desapareció de la pantalla, desplazada por una llamada. Era una llamada internacional, Alastair, pero antes de fijarse en lo que estaba haciendo, Eloudi ya la había cancelado con un movimiento brusco para volver a la foto de la casa. Y Zozumi lo vio, como esperaba, la veleta celestial. Radcliffe había dibujado su propia casa, su recodo en el río, que a su vez era la casa del cuento que le había contado su madre y la casa a la que habían evacuado a Tip durante la Segunda Guerra Mundial. La familia de Eloudi tenía un vínculo con Radcliffe y ese misterio que le había caído entre manos en el trabajo. No tenía ningún sentido y, sin embargo, el vínculo no se acababa ahí, pues Tip, aunque no estuviera dispuesto a admitirlo, había reconocido la fotografía de Lily Millington, la mujer de blanco. Eloudi cogió la fotografía enmarcada. ¿Quién era? ¿Cuál era su nombre verdadero y qué había sido de ella? Por algún motivo que no sabía explicar, Eloudi sintió la necesidad, apasionada, casi desesperada, de averiguarlo. Pasó el dedo levemente por el borde del marco, sobre las finas rayaduras. Al hacerlo, Eloudi notó que la parte trasera del marco, de donde sobresalía el pie, no era del todo lisa. Lo alzó a la altura de los ojos para que el plano horizontal quedara justo enfrente de ella, sí, había una levísima curva. Eloudi apretó ligeramente con los dedos. Eran imaginaciones suyas o notaba un leve relleno en el respaldo. Con el corazón latiendo cada vez más rápido y el instinto afinado de una buscadora de tesoros, aunque sabía que iba contra las normas manipular los archivos, Eloudi buscó una manera de soltarlo sin causar desperfectos. Tiró de la vieja cinta empleada para sellar el respaldo, que se alzó, desgastado el adhesivo. Ahí, oculto contra el marco, había un trozo de papel plegado en 4. Eloudi lo abrió y notó enseguida que era viejo, muy viejo. Era una carta, escrita a mano en letra cursiva, y comenzaba, mi querido e inimitable J, lo que voy a contarte ahora es mi mayor secreto. A Eloudi se le cortó la respiración, pues aquí, al fin, estaba la voz de la mujer de blanco. Su atención saltó al final de la página, donde la carta estaba firmada con un par de iniciales entrelazadas, tu amiga agradecida, que te quiere, bebe. Segunda parte los especiales. 5. Hubo un largo periodo, antes de la llegada del nuevo visitante, antes de que la Asociación de Historiadores del Arte abriera el museo, en que nadie vivió en esta casa. Tuve que contentarme con niños que, de vez en cuando, en las tardes entre semana, trepaban por las ventanas para impresionar a sus amigos. A veces, cuando estaba de humor, les daba el gusto de dar un portazo o sacudir una ventana, lo que les hacía chillar y salir dando tumbos para escaparse. Pero he echado de menos la compañía de un visitante de verdad. Alguno ha habido a lo largo del siglo, escasos y preciosos, de los que he llegado a encariñarme. En su lugar, me veo obligada a soportar la ignominia de una avalancha semanal de cotillas y funcionarios que se regocijan diseccionando mi pasado. Los turistas, por su parte, hablan sin cesar sobre Edward, aunque le llaman Radcliffe o Edward Julius Radcliffe, lo que le hace parecer viejo y estirado. La gente olvida que joven era cuando vivió en esta casa. Acababa de cumplir 22 años cuando decidimos irnos de Londres. Hablan en un tono serio y respetuoso acerca del arte y miran por las ventanas y señalan el río y dicen cosas como, «Esta es la vista que inspiró las pinturas del Támesis». También muestran mucho interés en Fanny. Se ha convertido en una heroína trágica, algo inverosímil para cualquiera que la hubiera conocido en vida. La gente conjetura dónde ocurriría eso. Las noticias de la prensa nunca fueron claras al respecto, contradiciéndose unas a otras, y, aunque había más de una persona en la casa aquel día, sus testimonios fueron imprecisos y la historia ha logrado enterrar los detalles. Yo no vi cómo sucedió, no estaba en la habitación, pero por uno de esos guiños de la historia he podido leer los informes policiales. Uno de mis visitantes anteriores, Leonard, obtuvo unas copias maravillosas y claras y pasamos muchas tardes absortos en ellos. Obras de ficción, por supuesto, pero así se hacían las cosas por aquel entonces. Quizás eso no haya cambiado. Cuando abrieron la casa a los turistas, la asociación trajo ese retrato que hizo Edward de Fanny, en el que luce el vestido verde de terciopelo y la esmeralda en el escote pálido. Cuelga de una pared de un dormitorio de la primera planta, frente a la ventana que da a la huerta y el sendero que lleva al cementerio de la aldea. A veces me pregunto qué habría pensando Fanny de eso. Se entusiasmaba con facilidad y no le gustaba la idea de un dormitorio con vistas a las lápidas. Es sólo otra forma de dormir, oigo la voz de Edward, que intenta calmarla, nada más. Es sólo el sueño eterno de los muertos. A veces la gente hace una pausa frente al retrato de Fanny y lo compara con la imagen más pequeña del folleto de los turistas, hacen comentarios sobre su cara bonita, su vida de privilegios, su trágico final, lanzan teorías sobre lo sucedido aquel día. Sobre todo, niegan con la cabeza y suspiran con tono elegíaco y satisfecho, al fin y al cabo, pensar en las tragedias ajenas es uno de los pasatiempos más deliciosos que existen. Se preguntan por el padre de Fanny y su dinero, su prometido y su corazón roto, la carta de Thurston Holm que ella recibió una semana antes de morir. Lo sé, morir asesinado equivale a ser interesante por el resto de la eternidad. A menos, por supuesto, que seas una huérfana de 10 años que vive en Little Little Lion Street, en cuyo caso morir asesinada es sólo morir. Los turistas también hablan, como no, del azul de los Radcliffe. Se preguntan, con los ojos bien abiertos y las voces llenas de emoción, dónde habrá acabado el colgante. Las cosas no desaparecen sin más, dicen. A veces incluso hablan de mí. Una vez más, he de agradecérselo a Leonard, mi joven soldado, pues fue el quien escribió el libro que me dio a conocer como amante de Edward. Hasta entonces yo era sólo una de sus modelos. En la tienda de regalos hay ejemplares del libro a la venta y, de vez en cuando, veo la cara de Leonard en la contraportada y recuerdo el tiempo que pasó en la casa, esos gritos de Tommy, en medio de la noche. Los turistas que se pasean por la casa los sábados, con las manos a la espalda y gestos estudiados de buenos conocedores, me llaman Lily Millington, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta cómo salieron las cosas. Algunos incluso se preguntan de dónde vine, a dónde fui, quién era de verdad. Estos tienden a caerme bien, a pesar de sus conjeturas descabelladas. Es agradable que piensen en ti. No importa cuántas veces oiga el nombre Lily Millington en boca de extraños, siempre es una sorpresa. He intentado susurrar mi verdadero nombre en el aire, cerca de sus oídos, pero sólo un par me han oído, como mi pequeño amigo, que tenía una cortina de pelo por flequillo. No es de extrañar, los niños perciben mejor que los adultos, en todos los sentidos que importan. La señora Mac decía que quienes buscan estar al corriente de los cotilleos acaban oyendo lindezas de sí mismos. La señora Mac decía muchas cosas, pero esta vez tenía razón. A mí me recuerdan como a una ladrona. Una impostora. Una muchacha que vivió por encima de sus posibilidades, que no fue casta. Y fui todo eso en diferentes épocas, y mucho más. Pero hay algo de lo que me acusan que no es justo. Yo no fui una asesina. Yo no disparé el arma que mató a la pobre Fanny Brown aquel día. Mi visitante ya lleva aquí una semana y media. Pasó otro sábado, en el que él salió de la casa tan pronto como pudo, ojalá yo pudiera hacer lo mismo, tras lo cual, durante unos cuantos días, continuó con las mismas rutinas de la semana anterior. Había comenzado a perder la esperanza y a pensar que nunca averiguaría a qué había venido, pues no es muy comunicativo, nunca deja papeles por ahí en los que pueda encontrar respuestas, ni me da el gusto de mantener conversaciones largas y reveladoras. Sin embargo, esta noche, por fin, una llamada. El resultado es que ya sé por qué está aquí. También sé su nombre. Se llama Jack, Jack Rowlands. Había pasado el día entero fuera de casa, como acostumbra, tras salir por la mañana con la pala y la cámara en su funda. Cuando regresó, sin embargo, noté enseguida que estaba cambiado. Para empezar, llevó la pala al grifo que hay en un lateral del cobertizo y la lavó bien. Era evidente que no iba a volver a cavar. Además, había algo diferente en su actitud. Una relajación en los movimientos, un aire decidido. Entró y cocino pescado para cenar, lo cual no era muy propio de él, pues hasta ahora había sido más de sopas en lata. Esa actitud ceremoniosa me puso aún más en guardia. Ha terminado con su tarea, pensé, fuera la que fuera. Y entonces, como si quisiera darme la razón, recibió una llamada. Al parecer, Jack la estaba esperando. Había echado un par de vistas o usa el teléfono mientras cenaba, como si mirara la hora, y cuando al fin respondió, ya sabía quién le hablaba al otro lado. Al principio me preocupaba que fuera Sara para cancelar su cita de mañana, iban a comer juntos, pero no era ella, era, en su lugar, una mujer llamada Rosalind Willard, que telefoneaba desde Sydney, y la conversación no tuvo nada que ver con las dos criaturas de la foto de Jack. Escuché desde donde estaba sentada en la cocina y así le oí mencionar un nombre que conozco bien. Hasta ese momento, la conversación había sido un breve y un tanto forzado intercambio de cumplidos, hasta que Jack, que a mi parecer no es de los que se muerden la lengua, dijo. Mire, siento decepcionarla. He dedicado diez días a revisar los lugares de su lista. La piedra no está ahí. La gente siempre se refiere a la misma piedra cuando se trata de Edward y su familia, así que supe al instante que había estado buscando. Confieso haberme sentido un poco decepcionada. Que predecible es todo. Pero así son los seres humanos, en su mayor parte. No pueden evitarlo. ¿Y quién soy yo para juzgar a un buscador de tesoros? Sin embargo, me llamó la atención que a Jack se le hubiera ocurrido buscar el azul de los Radcliffe aquí, en Berchwood. Ya sabía, por oírselo decir a los excursionistas del museo, que el diamante no había caído en el olvido, de hecho, su paradero se ha convertido en leyenda, pero Jack es la única persona que ha venido a buscarlo aquí. Desde las primeras noticias en la prensa, la opinión más aceptada es que el colgante llegó a Estados Unidos en 1862, donde se lo tragó la tierra. Leonard llevó la idea aún más lejos y propuso que fui yo quien sacó el diamante de esta casa. Se equivocaba, por supuesto, y tengo la certeza de que en el fondo lo sabía. Le convencieron los informes policiales, esos interrogatorios extraños y obcecados que tuvieron lugar en los días posteriores a la muerte de Fanny. En fin. Había llegado a creer que él y yo nos comprendíamos. Me intrigaba que Jack hubiera venido a Berchwood, enviado por esta mujer, esta señora Willard, a buscar el azul de los Radcliffe y estaba pensando en ello cuando Jack dijo, «Parece que me está pidiendo que allane la casa y mis ideas se desvanecieron. Sé que esto significa mucho para usted», prosiguió, «pero no voy a allanar la casa. La gente que regenta este lugar me dejó muy claro que sólo podía quedarme aquí con ciertas condiciones. Llevada por mi entusiasmo, me había acercado demasiado sin darme cuenta. Jack tembló de repente, dejó el teléfono en la mesa y fue a cerrar la ventana, supongo que pulsaría algún botón porque de repente también oí la otra mitad de la conversación. Era la voz de una mujer, no joven, con acento estadounidense. Señor Rowland, le pagué para hacer un trabajo. Y he mirado en todos los lugares de su lista, el bosque, el recodo del río, la colina en el claro. Todos los lugares que Adalo Begrove mencionó en las cartas a sus padres. Adalo Begrove. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que oí ese nombre, confieso que sentí una profunda emoción? ¿Quién era esta mujer al otro lado del teléfono? Esta estadounidense que llamaba desde Sydney. ¿Y cómo es que tenía las viejas cartas de Adalo Begrove? La piedra no estaba ahí. Lo siento», continuó Jack. Le dije cuando le conocí, señor Rowland, que, si la lista de lugares no daba los resultados esperados, le propondría un plan B. No dijo nada de allanar un museo. Este es un asunto de extremada importancia para mí. Como sabe, habría ido en persona si mi estado no me impidiera volar. Mire, lo siento, pero. Sé que no tengo que recordarle que solo le voy a pagar la segunda parte de sus honorarios si cumple. De todos modos. Le voy a enviar nuevas instrucciones por correo electrónico. Y yo voy a entrar el sábado, cuando está abierto al público, y echaré un vistazo. No antes. La mujer no finalizó la llamada de buen humor, pero Jack no se dejó amedrentar. Es una de esas personas que no se alteran por nada. Una buena cualidad, aunque me entran unas ganas inexplicables de alterarle. Solo un poquito. He adquirido una costumbre un tanto perversa, me temo, sin duda, consecuencia del aburrimiento y su miserable gemela, la frustración. Consecuencia también de haber conocido a Edward, para quien el entusiasmo era belleza y cuyas ideas defendía con tal pasión que era imposible permanecer indiferente. Después de la llamada, se apoderó de mí una gran inquietud. Cuando Jack sacó la cámara y comenzó a transferir imágenes a su ordenador, me retiré, sola, al rincón cálido donde gira la escalera, a sopesar qué significa todo esto. En cierto sentido, la causa de mi perturbación era evidente. Resultaba desconcertante que mencionaran a Hada Lobegrove al cabo de tanto tiempo. Despertó un sinfín de recuerdos, y también de preguntas. Había cierta lógica en el vínculo entre Hada y el azul, cuando, sin embargo, era un misterio. ¿Por qué ahora, más de cien años después de su breve estancia en esta casa? Sin embargo, mi angustia procedía también de un lugar más profundo. Menos aparente. Más personal. Ajeno a Hada. Se debía, comprendí, a la negativa de Jack hacer lo que le pedía Rosalindu Willard. No por la señora Willard, mi inquietud la causaba saber que Jack ha terminado la tarea encomendada. No guarda relación con las dos pequeñas de la fotografía, en quienes piensa sin cesar, y por lo tanto tiene intención de marcharse. No quiero que se vaya. Al contrario, tengo muchísimas ganas de que se quede, de que entre en mi casa. No un sábado, junto a los otros, sino otro día, a solas. Esta casa, al fin y al cabo, es mía, no de ellos. Más aún, es mi hogar. Les permito usarla, a regañadientes, porque se han propuesto realizar un homenaje a Edward, quien se merecía un destino mucho mejor del que tuvo. Pero es mi casa y voy a recibir visitas y así lo deseo. Ha pasado mucho tiempo desde la última. Así pues, he bajado las escaleras y entrado en el aposento del viejo conserje, donde Jack y yo estamos sentados ahora, él contempla en silencio sus fotografías, yo lo contemplo nerviosa a él. Mira una imagen y luego la otra y yo observo los leves cambios en sus gestos. Todo está en silencio, todo está inmóvil. Oigo el reloj que marca la hora dentro de casa, ese reloj que Edward me regaló justo antes de venir aquí aquel verano. Te voy a amar hasta el final de los tiempos, me prometió aquella noche, cuando decidimos dónde ponerlo. En la pared, detrás de Jack, hay una puerta que da a la cocina de la casa. Dentro de la cocina está la estrecha entrada de las escaleras pequeñas, que llegan a la primera planta. A mitad de camino hay una repisa de ventana, bastante amplia para que descanse una mujer. Recuerdo un día de julio, el aire perfumado que pasaba entre los cristales para rozarme el cuello, las mangas de Edward, subidas hasta el antebrazo, el dorso de su mano que me acariciaba la mejilla. Jack ha dejado de teclear. Está sentado muy quieto, como si intentara escuchar una melodía que viene de lejos. Al cabo de un momento, vuelve a prestar atención a la pantalla. Recuerdo cómo los ojos de Edward exploraban los míos, cómo mi corazón latía más rápido en el pecho, las palabras que me susurraba al oído, su aliento cálido contra mi piel. Jack se detiene una vez más y mira la puerta de la pared que tiene a su espalda. De repente, lo comprendo. Me acerco. Entra, le susurro. Ahora tiene el ceño un poco fruncido, apoya el codo en la mesa, el mentón en el puño. No aparta la mirada de la puerta. Entra en mi casa. Se pone en pie junto a la puerta y apoya la palma de una mano sobre la superficie. Tiene expresión de perplejidad, como quien trata de comprender un problema aritmético que ha arrojado una solución inesperada. Me sitúo junto a él de inmediato. Abre la puerta. Pero no lo hace. Se va. Va a salir de la habitación. Lo sigo, deseando con todas mis fuerzas que vuelva, pero se acerca a la vieja maleta que contiene su ropa y rebusca hasta sacar una pequeña caja de herramientas negra. Se levanta, con la mirada en ese objeto, que mueve un poco, como si quisiera calcular su peso. No solo está sopesando esa caja, comprendo, pues al fin, con gesto decidido, se da la vuelta. Viene hacia aquí. Hay una alarma al otro lado de la puerta, que la asociación instaló tras las dificultades para contratar un buen conserje, la cual programan sin falta cada sábado por la tarde cuando abre el museo. Lo miro con avidez mientras, no sé cómo, con una herramienta que ha sacado de esa cajita, logra sortear la alarma. A continuación, fuerza la cerradura con tan poco esfuerzo que me recuerda al capitán, quien se habría sentido impresionado. La puerta se abre y, antes de que me dé cuenta, Jack ha cruzado el umbral. Mi casa está a oscuras y Jack no ha traído linterna, la única luz es la de la luna, que se derrama plateada por las ventanas. Camina por la cocina y llega al pasillo, donde se detiene. Gira despacio, pensativo. Y comienza a subir las escaleras, sin parar, hasta llegar arriba, a la guardilla, donde una vez más se queda inmóvil. Y vuelve sobre sus pasos hasta la maltería. Me habría gustado que se quedara, que viera más. Pero mi estado de ánimo mejora al ver la expresión pensativa que se le pone al marcharse. Tengo una corazonada, nacida de mi larga experiencia, va a volver. Es lo que suelen hacer, una vez que me intereso. Así pues, dejo que se marche y me quedo sola en la oscuridad de mi casa mientras él echa el rojo una vez más desde el otro lado. Siempre he encontrado muchos motivos para admirar a un hombre que sabe forzar cerraduras. Y a una mujer, ¿por qué no decirlo? Culpada la educación que recibí. La señora Mack, quien sabía mucho de la vida e incluso más de hacer negocios, decía que si te encontrabas una cerradura, lo más probable es que hubiera algo que mereciera la pena al otro lado. Yo nunca me dediqué a forzar cerraduras, al menos no oficialmente. La señora Mack dirigía una empresa mucho más compleja y creía que diversificarse era crucial, o como prefería decirlo, usando un viejo refrán inglés que habría quedado bien en su lápida, hay muchas formas de despellejar un gato. Yo era una buena ladrona. Tal y como había previsto la señora Mack, era el juego de manos perfecto, la gente esperaba que los mugrientos huérfanos callejeros intentaran robarles y se ponían en guardia contra ellos. Pero nadie sospechaba de las niñas limpias, con bonitos vestidos y rizos rubios hasta los hombros. Mi llegada a la casa permitió a la empresa de la señora Mack extender sus redes más allá del Star Square, hasta Mayfer al oeste y Lincoln Sinfields y Bloomsbury al norte. El capitán se frotaba las manos, feliz, ante semejante expansión. «Ahí es donde van todos los hombres de mérito», decía, con los bolsillos a rebosar. El de la pequeña perdida era un ardir sencillo, para el que sólo tenía que plantarme en algún lugar con gesto desamparado y esperar a que se fijaran en mí. Las lágrimas eran bienvenidas, pero no esenciales y, como exigían bastante energía y no era fácil revertir su efecto si me parecía que había mordido el anzuelo el pez equivocado, las utilizaba con moderación. No tardé mucho en desarrollar un sexto sentido para saber con quién merecía la pena tomarse la molestia. Cuando se me acercaba el tipo de caballero indicado, lo cual ocurría tarde o temprano, para preguntarme dónde vivía y por qué estaba sola, le contaba una historia bien triste y mencionaba una dirección de lo más respetable, aunque no de las más exclusivas, para que no la reconocieran, y le permitía que me comprara un pasaje y me acompañara a un carruaje. No era difícil deslizar la mano en su bolsillo mientras él era la viva imagen del buen samaritano. Existe una sensación de superioridad moral que se apodera del benefactor hasta el punto de nublarle el juicio y cegarlo. Pero la pequeña perdida tenía que pasar mucho tiempo de pie en el mismo lugar, lo que me resultaba aburrido y, en los meses de invierno, frío, húmedo y desagradable. Pronto comprendí que había otra manera de obtener las mismas ganancias en una situación de relativa comodidad. También solucionaba el problema del buen samaritano que insistía en acompañarme hasta la puerta de mi casa. La señora Mack sabía apreciar el ingenio, era una embaucadora nata y se iluminaba cuando se le presentaba la posibilidad de un nuevo ardid, también había demostrado su destreza con aguja e hilo. Así, cuando le conté mi idea, enseguida obtuvo un par de guantes blancos de calidad y los remendó para cumplir mi propósito. Así nació la pequeña pasajera, una criatura silenciosa, pues su trabajo era el opuesto al de la pequeña perdida. Mientras aquella deseaba llamar la atención, la pequeña pasajera aspiraba a pasar inadvertida. Era una viajera habitual de los ómnibus, que se sentaba en silencio recostada contra la ventana, los guantes delicados bien plegados sobre el regazo. Al ser pequeña, pulcra e inocente, la elección natural de cualquier señora que viajaba sola era sentarse a su lado. Pero, una vez que la señora se había relajado, distraída por alguna conversación o por las vistas, un libro o un ramillete, las manos de la pequeña viajera, ocultas fuera de la vista, se deslizaban entre los numerosos pliegues de faldas hasta toparse con un bolsillo o un bolso. Todavía recuerdo la sensación, la mano que se agazapa bajo la elegante falda de la señora, el frescor de la seda, el movimiento veloz y seguro de mis dedos, mientras los guantes falsos de niña seguían sobre mi regazo, irreprochables. Con algunos conductores de ómnibus, se podía conseguir un asiento para todo el día por un módico precio. Y si el conductor no se dejaba sobornar, la pequeña perdida retomaba su papel, desamparada y asustada, en una calle bien transitada. Aprendí mucho acerca de la gente durante aquellos días. Cosas como. 1. El privilegio vuelve a las personas, sobre todo a las mujeres, confiadas. Nada en su experiencia las prepara para la posibilidad de que alguien se les acerque con malas intenciones. 2. Nada es más seguro que el que a un caballero le gusta que le vean ayudando. 3. El arte de la ilusión reside en saber con exactitud qué espera ver la gente y cómo lograr que lo vea. El mago francés de Cavant Garden me ayudó a tal fin, pues hice lo que Lily Millington me había recomendado y no le quité ojo de encima hasta que supe sin ninguna duda cómo hacía aparecer esas monedas. También descubrí que, en el peor de los casos, si alguien gritaba al ladrón, a mis espaldas, Londres era mi mejor aliado. Para una criatura menuda que sabía por dónde ir, el jaleo y el gentío de las calles ofrecía la guarida perfecta, era fácil desaparecer entre el bosque de piernas en movimiento, sobre todo cuando una tenía amigos. Una vez más, debía agradecérselo a Lily Millington. Estaba el hombre con el carrito de bocadillos, siempre dispuesto a girarlo contra las espinillas de un policía demasiado curioso, el organillero cuyo artilugio tenía el extraño hábito de rodar hacia atrás para bloquear el camino de mi perseguidor, y, por supuesto, el mago francés, quien, junto a sus monedas, tenía el don de hacer aparecer la cartera oportuna en el momento indicado, lo que enfurecía y reducía a mi perseguidor mientras yo me escabullía hacia la libertad. Así pues, fui una ladrona. Una buena ladrona. Que se ganaba la vida. Mientras volviera cada día con un pequeño botín, la señora Mack y el capitán estaban contentos. Me dijo muchas veces que mi madre había sido una señora de verdad, que las señoras a las que robaba no eran mejores que yo, que tenía derecho a sentir el tacto de objetos de calidad bajo los dedos. Supongo que intentaba contrarrestar el posible y molesto despertar de mi conciencia. No tenía que haberse molestado. Todos hacemos cosas en la vida que lamentamos, robar fruslerías a los ricos no figura en los primeros puestos de mi lista. Me sentí inquieta cuando Jack se fue de mi casa anoche y él durmió de manera irregular, hasta que al final se resignó a desvelarse a la luz pálida del alba. Es el día de su cita con Sarah y hace horas que está vestido. Ha realizado un esfuerzo al escoger la ropa y las prendas le dan un aspecto incómodo. Se ha preparado de modo meticuloso. Le veo detenerse para frotarse una mancha imaginaria en la manga y ha pasado más tiempo del habitual en frente del espejo, se ha afeitado e incluso se ha pasado un cepillo por el pelo mojado. No le he visto hacer eso antes. Al terminar, se quedó quieto un momento, como si sopesara su reflejo. Vi que sus ojos se movían por el espejo y por un breve instante pensé que me estaba mirando a mí. Me dio un vuelco el corazón, pero comprendí que estaba mirando la fotografía de las dos pequeñas. Estiró el brazo para tocar la cara de cada una de ellas. Al principio supuse que su desasosiego se debería a la cita de hoy, sin duda, en su mayor parte así es. Pero ahora me pregunto si habría algo más. Se preparó una taza de té, como es su costumbre, y con una tostada en la mano se acercó al ordenador en la pequeña mesa redonda en medio de la habitación. Habían aparecido un par de mensajes de correo electrónico por la noche, uno de Rosalind Willard, como había avisado, que contenía una lista bastante extensa y un boceto de algún tipo. La reacción de Jack fue introducir un pequeño artilugio en un lateral del portátil y pulsar unas cuantas teclas antes de guardar ese objeto diminuto en el bolsillo. No sé con certeza si el contenido del mensaje de Rosalind Willard fue el motivo de que volviera a entrar en mi casa esta mañana. Me acerqué cuando dejó la mesa y vi que el asunto decía, nuevas instrucciones, notas de Adalo Begrove, pero no pude averiguar nada más porque estaba abierto el correo de arriba, un anuncio para suscribirse al New Yorker. En cualquier caso, poco después de consultar el ordenador, cogió esa caja de herramientas en miniatura y abrió de nuevo la puerta de mi casa. Está aquí, conmigo, ahora. No ha hecho gran cosa desde que llegó, en sus movimientos no se nota demasiada decisión. Está en la sala morada, apoyado contra el enorme escritorio de caoba que linda con la ventana. Se ve el castaño que está en medio del jardín trasero y, más allá, el granero. Pero Jack está prestando atención a algo más distante, el río a lo lejos, y una vez más veo ese gesto atribulado en su rostro. Parpadea cuando me acerco y su mirada se dirige al prado, el granero. Me recuerdo tumbada en la planta alta del granero, junto a Edward, aquel verano, mirando el paso del sol por las rendijas entre las pizarras del tejado mientras me decía a susurros todos los lugares del mundo a los que le gustaría ir. Fue en esta misma habitación, en la Sié Islón, junto a la chimenea, donde Edward me contó los detalles de su plan para pintar a la reina de las hadas, fue aquí donde sonrió y metió la mano en el bolsillo del abrigo para sacar la caja de terciopelo negro y revelar el tesoro que contenía. Todavía puedo sentir el leve toque de la punta de sus dedos al abrochar esa fría piedra alrededor de mi cuello. Tal vez Jack solo busque una forma de distraerse, de pasar el tiempo hasta la hora de irse, sin duda, su cita con Sara le preocupa, pues mira mi reloj de pared a intervalos regulares para comprobar la hora. Cuando por fin le ofrece la respuesta que esperaba, se retira a toda prisa y se ir de mi casa, tras cerrar la puerta de la cocina y restablecer la alarma, casi antes de que pueda alcanzarle. Lo sigo hasta la puerta, desde donde le miro subirse al coche y partir. Espero que no tarde mucho en regresar. Por ahora, voy a volver a la maltería. Tal vez haya un nuevo correo electrónico de Rosalind Willard. Me muero de ganas de saber cómo encontró las cartas de Ada Lobegrove. Pobre Ada. La infancia es la época más cruel. Un territorio de extremos, en el que uno navega despreocupado bajo las estrellas un día, solo para verse arrastrado al día siguiente al negro bosque de la desesperanza. Tras la muerte de Fanny y el final de la investigación policial, los demás se marcharon de Berchwood Manor y todo quedó en silencio durante mucho tiempo. La casa descanso. Pasaron veinte años hasta el regreso de Lucy. Fue así, entonces, cuando supe que Edward estaba muerto y que había dejado esta casa, su posesión más querida, a su hermana pequeña. Fue un gesto muy propio de Edward, pues adoraba a sus hermanas y ellas a él. Aún así, sé por qué escogió a Lucy. Pensaría que Clare podía cuidar de sí misma, o bien casándose con un buen partido o bien engatusando a alguien para que la mantuviera, pero que Lucy era diferente. Nunca olvidaré la primera vez que la vi, ese rostro pálido y vigilante en la ventana de la planta alta en esa casa de ladrillo oscuro en Hampstead, cuando Edward me trajo al estudio en el jardín de su madre. Para mí siempre será esa niña, la pequeña contrariada por las restricciones de Londres que florecía en cuanto llegaba al campo, donde tenía la libertad de explorar, excavar y recoger a su antojo. Recuerdo con claridad cuando llegamos a la casa aquel verano, el paseo desde la estación, Lucy que se rezagaba porque su baúl iba cargado con libros importantes y se negaba a que lo llevaran en el carro, junto a los otros. ¡Qué sorpresa me llevé al verla cuando acudió a inspeccionar la casa! La pequeña Lucy se había convertido en una mujer austera y grave. Tenía treinta y tres años, lo cual, por aquel entonces, ya no era ser joven. Pero seguía siendo la misma Lucy, que vestía una falda larga, práctica, de un color verde oliva que no podía resultar menos favorecedor, y un espantoso sombrero que me hizo sentir un abrumador arranque de cariño. Por debajo del sombrero el cabello ya comenzaba a soltarse, jamás fue capaz de mantener un alfiler en su sitio, y tenía las botas embarradas. No vio todas las habitaciones, pero no le hacía falta, conocía la casa y sus secretos tan bien como yo. Solo llegó a la cocina antes de estrechar la mano del abogado y decirle que podía irse. Pero, señor Aradcliffe, un atisbo de desconcierto salpicaba sus palabras, es que no le gustaría que le mostrara la propiedad. No va a ser necesario, señor Matthews. Esperó mientras veía desaparecer al hombre por el camino de carruajes, tras lo cual se volvió hacia la cocina y se quedó muy quieta. Me acerqué a su lado, leyendo las líneas finas escritas en su rostro. Detrás de ellas vi a la pequeña Lucy que conocía, pues la gente no cambia. Siguen siendo, a medida que envejecen, las mismas personas que fueron de jóvenes, salvo que más débiles y más tristes. Deseé con todas mis fuerzas poder rodearla con mis brazos. Lucy, que siempre había sido mi aliada. De repente alzó la vista y fue como si estuviera mirándome a mí. O a través de mí. Algo había perturbado sus reflexiones y me apartó, cruzó el pasillo y subió las escaleras. Me pregunté si tenía la intención de vivir aquí, en Berchwood Manor. Esperé contra toda esperanza que se quedara. Y entonces comenzaron a llegar los envíos, primero la caja de madera, seguida por los pupitres, las sillas y las pequeñas camas de hierro. Pizarras y bandejas de tizas y, por último, una mujer de aspecto severo que se llamaba Thornfield, cuya placa en el escritorio decía, subdirectora. Una escuela. Y tuve el placer de verlo. La pequeña Lucy siempre había ido en pos del conocimiento. Edward se habría alegrado, porque siempre se paraba en mitad de la calle para arrastrarme a esta o a aquella librería, a fin de elegir un nuevo ejemplar para Lucy. La curiosidad de ella era insaciable. A veces todavía puedo oír a las colegialas. Voces lejanas, apenas perceptibles, que cantan, discuten, ríen, lloran contra las almohadas, suplicando a una madre o un padre que cambiaran de idea, que volvieran y las llevaran a casa. Sus voces quedaron atrapadas en el tejido de la casa. Durante los años que viví con la señora Mack, Martín y el capitán, yo deseaba que mi padre volviera en mi busca, pero no lloré. La carta que le dejó a la señora Mack había sido muy clara, yo tenía que ser valiente, escribió mi padre, y hacer lo posible por portarme bien, debía espabilarme y ser útil, tenía que hacer lo que me pidiera la señora Mack, pues ella tenía su completa confianza y sabía que iba a proteger mis intereses. ¿Cuándo va a volver? Pregunte. Va a enviar a buscarte cuando esté bien asentado en su nueva vida. Hay una herida que nunca se cura en el corazón de una niña abandonada. Reconocí esa herida en Edward y a veces me pregunto si fue eso lo que nos unió. Por supuesto, a él también lo abandonaron de niño. Él y sus hermanas se quedaron con sus malhumorados abuelos mientras sus padres viajaban por el mundo. Es un rasgo que noté también en Hada Lobegrove. He pensando en ella a menudo a lo largo de los años. La crueldad de los niños. ¿Cuánto sufrió? Aquel día en el río. Hace muchísimo tiempo y, sin embargo, fue ayer. Con el esfuerzo más leve la puedo ver ante mí, sentada con las piernas cruzadas en la cama de la guardilla, esas lágrimas de ira que le caían por las mejillas, y garabateaba más rápido de lo que le permitía el bolígrafo para rogar a sus padres que, por favor, por favor, por favor, volvieran a por ella. 10. Verano, 1899. Hada Lobegrove tenía un padre alto y adinerado y una madre inteligente y elegante y odiaba a ambos por igual. Era un odio reciente, los había adorado hasta el 25 de abril, pero no era menos intenso por ser novedoso. Unas vacaciones, dijeron, un viajecito a Inglaterra. Ah, a Daosito, cómo te va a gustar Londres. Los teatros y el Parlamento. Y espera a ver qué verde y lozano es el campo en verano. Qué delicado y florido, lleno de madreselvas y prímulas, caminitos estrechos y setos. A estas palabras enigmáticas, pronunciadas con un anhelo romántico que no comprendía ni le inspiraba confianza, a Da les había dado vueltas con el desapasionado interés de un arqueólogo que reconstruía la imagen de una civilización distante. Había nacido en Bombay y la India formaba parte de ella, tanto como la nariz y las pecas que la cubrían. No reconocía palabras como suave, delicado y estrecho, su mundo era vasto, repentino y deslumbrante. Era un lugar de una belleza indescriptible, de flores que relucían en la terraza y ese aroma dulce y embelesador en plena noche, pero también de una crueldad impredecible. Era su hogar. Su madre le había dado la noticia sobre las próximas vacaciones una tarde de marzo, mientras Ada cenaba. Había ido a la biblioteca porque sus padres ofrecían una cena esa noche y estaban preparando la enorme mesa de caoba del comedor, enviada desde Londres. La biblioteca estaba abarrotada de libros, también enviados desde Londres, en cuyos lomos figuraban apellidos como Dickens, Bronte y Kitsi, al final del escritorio, se encontraba el compendio con el que su madre le había enseñado la tempestad. Con el calor, el pelo se le había quedado pegado sobre la frente y una mosca remolona daba vueltas por la habitación, su zumbido una amenaza vacía en el aire. Ada había estado pensando en Calibán y Próspero, preguntándose por qué su madre había fruncido el ceño con desaprobación cuando Ada dijo que sentía lástima por Calibán, cuando las palabras pequeño viaje a Inglaterra la desconcentraron. Mientras las cortinas de encaje ondeaban ante una brisa cálida y húmeda, Ada dijo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar? Mucho menos tiempo que antes, cuando no estaba abierto el canal. Antes íbamos en tren, ya sabes. Ir en tren sonaba mejor a Ada, que no sabía nadar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Un montón de cosas. Visitar a familiares y amigos, disfrutar de las vistas. Me hace mucha ilusión enseñarte los lugares de mi infancia, las galerías y los parques, el palacio y los jardines. Aquí también hay jardines. Claro. ¿Y un palacio? No con un rey y una reina. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar fuera? El tiempo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Esta respuesta, que en realidad no era una respuesta en absoluto, no era propia de su madre, que solía satisfacer con claridad las muchas preguntas de Ada, pero Ada no tenía tiempo para fijarse en la reticencia de su madre. Nos vamos, ahora, había dicho su madre, que hizo un movimiento aleteante con sus elegantes dedos. Padre va a volver del club en cualquier momento y todavía tengo que poner las flores. Viene Lord Curzon, como sabes, y todo tiene que estar perfecto. Más tarde, Ada hizo volteretas laterales, despacio, en la terraza, contemplando cómo el mundo cambiaba de color, como si fuera un caleidoscopio, pasaba de morado a naranja a medida que se turnaban el mirto y el hibisco. El jardinero estaba barriendo el césped y su ayudante limpiaba las sillas de caña en la amplia veranda. Por lo general, hacer volteretas era uno de los pasatiempos favoritos de Ada, pero esta tarde las hizo a desgana. En lugar de disfrutar cómo el mundo giraba en torno a ella, se sintió mareada, incluso aturdida. Al cabo de un tiempo, se sentó al borde de la terraza, cerca de los lirios. El padre de Ada era un hombre importante y su mansión estaba en la cima de una colina en pleno centro de Bombay, desde el mirador, Ada veía hasta los jardines colgantes, donde el mar abrigo se partió en dos. Se dedicaba a pelar los largos tentáculos blancos de una enorme flor de lis, aspirando ese dulce perfume, cuando su a ella, si así, la encontró. — Ahí estás, pilla, dijo si así, en un inglés esmerado. — Ven, ahora, tu madre quiere que recojamos más fruta para el postre. Ada se levantó y tomó la mano tendida de si así. Le encantaba ir al mercado, había un hombre con un puesto de refrigerios que siempre le daba un chacal y de regalo para picotear mientras seguía a si así y su enorme cesta en el recorrido entre todos los vendedores de frutas y verduras, pero hoy, tras ese preocupante anuncio de su madre, bajó la colina arrastrando los pies. Al este se acumulaban nubes de tormenta y Ada deseó que lloviera. Una lluvia torrencial, justo cuando llegaran los carruajes con los invitados de sus padres. Lanzó un sonoro suspiro mientras repasaba en su mente cada frase de la inesperada propuesta de su madre, en busca de significados ocultos. Inglaterra. La lejana tierra de la infancia de sus padres, el mundo de la misteriosa y legendaria abuela, la patria de un pueblo al que el padre de si así llamaba culos de mono. Si así empezó a hablar en Punjabi. Estás muy callada, Pilla. No te equivoques, mis oídos agradecen esta paz, pero me pregunto si ha sucedido algo para que pongas ese hocico. Ada no había terminado aún sus cavilaciones, pero, de todos modos, se oyó a sí misma balbuciendo un resumen de la conversación. Volvió a respirar al terminar. Y no quiero irme. Mula cabezota. Tanto alboroto por un viajecito a casa. Es la casa de ellos, no la mía. No quiero ir a Inglaterra nunca jamás y se lo voy a decir a mamá cuando volvamos del mercado. Pero, Pilla, el sol hacía equilibrio sobre el horizonte y derramaba oro sobre el mar, que lo arrastraba de vuelta a la orilla en cada ola, vas a visitar una isla. ¿Qué sabía era si así, aunque Ada no sentía ningún interés por Inglaterra, le apasionaban las islas y había olvidado, por el disgusto, que Inglaterra estaba en una en medio del mar del norte, una isla con forma de reloj de arena, de tono rosado, en la parte superior del mapa. Su padre tenía un globo terráqueo en el estudio, una esfera de color crema en un soporte de caoba, que Ada a veces giraba cuando se le permitía entrar en estos dominios donde olía a puro, pues hacía un ruidito maravilloso que recordaba a un gigantesco enjambre de cigarras. Al encontrarse con esa isla llamada Gran Bretaña, le había comentado a su padre que más bien parecía la pequeña Bretaña. Su padre se había reído y le dijo que las apariencias engañaban. En esa pequeña isla, le había explicado, con un toque de orgullo personal que a Ada le resultaba desconcertante, está el motor que mueve el mundo. —Sí, bueno, concedió Ada, una isla está bien, supongo. Pero es una isla llena de culos de mono. —Pilla. Sassy contuvo las ganas de reír. —No digas esas cosas. —Y menos cerca de tu madre o tu padre. —Padre y madre son culos de mono. Ada bramó, apasionada. El riesgo, delicioso e irreverente, de referirse a sus muy dignos padres en semejantes términos fue la chispa que encendió la llama y Ada sintió que se desvanecía su determinación de estar siempre enfadada. Una inesperada carcajada amenazó con escaparse. Tomó la mano libre de su haya y la apretó con fuerza. —Pero tienes que venir conmigo, si así. Voy a estar aquí cuando vuelvas. —No, te voy a echar muchísimo de menos. Tienes que venir con nosotros. —Padre y madre van a decir que sí. Si así negó con la cabeza, despacio. —No puedo ir a Inglaterra contigo, pilla. Me marchitaría como flor arrancada. Este es mi lugar. Bueno, también es mi lugar. Habían llegado al final de la colina y la hilera de palmeras que crecía a lo largo de la costa. Los doves se balanceaban suavemente sobre el mar en calma, mientras los paarsis, en sus túnicas blancas, se reunían a la orilla para comenzar las oraciones del atardecer. Ada dejó de caminar y se giró hacia el océano dorado, el sol moribundo aún cálido en su rostro. Se extendió en su interior un sentimiento para el cual no tenía nombre, pero que era sumamente maravilloso y doloroso al mismo tiempo. Repitió, en voz más baja. —Este también es mi lugar, si así. Si así le sonrió con dulzura, pero no dijo nada más. Esto, en sí mismo, era inusual, y a Ada le preocupó el silencio de su haya. En tan solo una tarde tuvo la impresión de que el mundo se había inclinado y todo se había caído del centro. Todos los adultos de su vida se habían estropeado, como esos relojes que empezaban a dar mal la hora. Lo había sentido muchas veces en los últimos tiempos. Se preguntó si tendría que ver con haber cumplido ocho años hacía poco. Tal vez la edad adulta era así. La brisa trajo consigo el aroma a sal y fruta demasiado madura y un mendigo ciego alzó la taza cuando pasaron a su lado. Si así le echó una moneda y Ada probó una nueva táctica y dijo con ligereza. —No me pueden obligar a ir. Si pueden. No sería justo. No sería justo. Ni un poquito. ¿Te acuerdas del cuento La boda de la rata? —Claro. Fue justo que la rata que no había hecho nada malo acabara solo con un botón chamuscado. —Claro que no. Y el mal negocio del oso. Fue justo que el pobre oso hiciera todo lo que le pidieron y acabara sin quichri y sin peras tampoco. —Pues claro que no. —Pues eso. Ada frunció el ceño. No se le había ocurrido antes que la moraleja de muchos cuentos que le contaba si así era que la vida no era justa. Ese oso era Bebcup. Estúpido. Yo habría castigado a la mujer del leñador si fuera él. Muy estúpido, concedióse así, y sé que lo habrías hecho. Era una mentirosa. Sí. Y una glotona. MMM, hablando de glotonas. Habían llegado al borde del concurrido mercado y si así llevó a Ada de la mano hacia su puesto favorito. Creo que tenemos que llevar algo de comida a ese hocico tuyo. No quiero tener que oír más quejas mientras escojo la fruta. Era difícil seguir enfadada con un chaccal y calentito y recién hecho en la mano, con las canciones de los paarsis que llegaban del agua, con las velas y las flores de hibisco que flotaban en el mar y yacían esparcidas entre los puestos del mercado, en un mundo que se había vuelto naranja y malva al atardecer. De hecho, Ada se sintió tan feliz que no atinaba a recordar del todo por qué se había sentido tan molesta. Sus padres querían llevarla en un breve viaje y visitar una isla. Eso era todo. Madre exigió que le llevaran la fruta enseguida, así que si así no tenía tanto tiempo como de costumbre para pasarse por cada puesto en busca de las mejores papayas y melones y Ada aún la mía el último resto de su chaccal y cuando comenzaron a caminar de vuelta a casa. Me cuentas el de la princesa Berenjena. Otra vez. Es que es mi favorito. En realidad, a Ada le gustaban todos los cuentos de si así. De hecho, le habría encantado que le contara cuentos incluso si si así escogiera leerle uno de los documentos diplomáticos del padre de Ada, lo que le encantaba de verdad era tumbarse junto a si así, cuyo nombre significaba Luna, mientras la última luz del día se disolvía para dar paso a las estrellas del cielo nocturno, escuchar el sonido cautivador de la voz de su haya, el suave y entrecortado murmullo de las palabras en Puyabí con las que tejía sus historias. Por favor, si así. A lo mejor. Por favor. Muy bien. Si me ayudas a llevar la fruta hasta lo alto de la colina, esta noche te cuento el de la princesa Berenjena y su ingenioso ardir contra la reina malvada. Y ahora, mientras caminamos. Bandara. Dijo si así, que fingió dar un manotazo a la oreja de Ada. Pequeña mona. ¿Pero quién te crees que soy, para pedirme tal cosa? Ada sonrió. Había merecido la pena intentarlo, aunque ella sabía que si así diría que no. Ada conocía las reglas. Los mejores contadores de cuentos solo hablaban en la oscuridad. Muchas veces, tumbadas la una al lado de la otra cuando hacía demasiado calor para dormir, en esa plataforma en lo alto de la casa, con la ventana abierta de par en par, si así le había hablado a Ada acerca de su infancia en el Punjab. Cuando yo tenía tu edad, decía, no había cuentos desde la salida a la puesta del sol, pues había trabajo que hacer. A mí no me tocó una vida de placeres como la tuya. Me pasaba el día ocupada con el estiércol, para prepararlo como combustible, mientras mi madre estaba sentada ante la rueca y mi padre y mis hermanos iban con los bueyes por los campos. En el pueblo, siempre había trabajo que hacer. Ada había recibido este breve sermón muchas veces y, aunque sabía que solo pretendía resaltar la ociosidad e indulgencia de su vida, no le importaba, si así hablaba de su casa de una forma mágica y esas historias estaban tan llenas de maravillas como las que empezaban érase una vez. —Venga, vale, dijo, cogiendo la cesta más pequeña, que rodeó con un brazo. —Esta noche. Pero si llego a casa la primera, tú me vas a contar la historia de la princesa Berenjena dos veces. —Mono. Ada comenzó a correr y si así soltó un chillido detrás de ella. Corrieron juntas, las dos riéndose, y, cuando miró a un lado para ver la cara de su haya, fijándose en su mirada dulce y su amplia sonrisa, Ada supo que nunca había querido tanto a nadie. Si le hubieran preguntado qué da sentido a tu vida. Como la reina malvada preguntó a la princesa Berenjena a fin de averiguar su punto débil, Ada habría confesado que si así. Y así, aquella calurosa tarde de Bombay, el mal humor de Ada desapareció bajo la luz del sol. Y cuando llegó a la casa junto a sí a sí, la terraza ya bien barrida, las velas que oscilaban en tarros de cristal, el aroma de la hierba recién cortada en la cálida brisa vespertina y el sonido del piano que flotaba entre las ventanas abiertas, Ada se sintió en éxtasis al saberse completa de un modo tan abrumador que dejó la cesta de fruta y entró corriendo para decirle a su madre que sí, que aceptaba, que los acompañaría en el viaje a Inglaterra. Sin embargo, los padres de Ada no habían sido sinceros. Al cabo de un viaje tortuoso por el canal de Suez, que Ada había pasado vomitando por la borda o tumbada en la cama con un paño húmedo sobre la frente, pasaron una semana en Londres y otra recorriendo Gloucester Seer, su madre destacó hasta el delirio que gloriosa era la primavera y como en la India apenas veían las estaciones, antes de llegar a una casa de dos tejados en un recodo de la parte alta del Támesis. Las nubes habían comenzado a oscurecerse cuando el carruaje se dirigió al sur por la aldea de Berford, y cuando giró en la carretera antes de la Cleide, comenzó a caer la lluvia. Con la cara apoyada contra el borde de la ventana del carruaje, Ada, que contemplaba pasar los campos mojados, se había preguntado por qué los colores de este país daban la impresión de haber sido lavados con leche. Sus padres, mientras tanto, habían permanecido en un silencio inusual desde que se despidieron de Lady Turner, pero Ada solo lo notó al recordarlo. Pasaron por un prado con forma triangular en medio de una aldea diminuta y una taberna que se llamaba The Swan y al llegar ante una iglesia de piedra y el cementerio, el carruaje se metió por un sendero serpenteante cuyos bordes daban en un barranco, de modo que fue un trayecto plagado de baches. Por fin, tras llegar tan lejos como podían por ese sendero, el carruaje atajó por un portón de hierro abierto en un alto muro de piedra. A un lado se alzaba una estructura similar a un granero, que daba a una extensión de hierba verde que llegaba hasta una hilera de sauces a lo lejos. Los caballos se detuvieron y el conductor bajó de un salto para abrir la portezuela de su madre. Sostuvo en alto un paraguas negro y la ayudó a bajar. «Bertwood Manor, señora», anunció con voz grave. Los padres de Ada habían pasado mucho tiempo hablándole de las personas y los lugares que iban a visitar cuando llegaran a Inglaterra, pero Ada no recordaba que hubieran mencionado a ningún amigo que viviera en una casa llamada Berchwood Manor. Avanzaron por un camino de losas con rosales a los lados y, cuando llegaron a la puerta principal, los recibió una mujer de hombros inclinados hacia adelante, como si hubiera pasado toda la vida apresurándose para llegar a tiempo a algún lugar. «Era», anunció, la señora Thornfield. Ada notó con leve curiosidad que diferente era de las otras señoras que habían visitado a lo largo de la semana, con su cara restregada y su peinado austero, antes de comprender que esta mujer, aunque no llevara uniforme, debía de ser la ama de llaves. Los padres de Ada se estaban mostrando escrupulosamente educados, su madre no dejaba de recordarle a Ada que una señora de verdad siempre trataba con respeto a los sirvientes, y Ada los imitó. Sonrió con finura y contuvo el aliento tras los labios cerrados. Con un poco de suerte, los llevarían a conocer a la señora de la casa, les ofrecerían té y una porción de bizcocho, algo que los ingleses hacían muy bien, tenía que admitir, y se marcharían dentro de una hora. La señora Thornfield los llevó por un pasillo en penumbra, por dos salones y junto a una escalera, para llegar a una sala que llamó la biblioteca. En el centro de la sala había un sofá y un par de sillones desgastados, además de estantes cargados de libros y otros objetos de arte a lo largo de las paredes. Por la ventana de la parte trasera de la habitación se veía un jardín con un castaño en el centro, más allá, un prado con un granero de piedra. Ya había dejado de llover y entre las nubes esponjosas caía una luz tenue, ni siquiera la lluvia era lluvia de verdad en Inglaterra. En este momento el encuentro dio un giro inesperado, le pidieron a Ada que esperara mientras sus padres iban a tomar el té en otro lugar. Torció el gesto a su madre cuando se marcharon, siempre era sensato dar muestras del descontento, pero en realidad no le molestó ser excluida. Los adultos, como había descubierto durante este viaje a Inglaterra, podían resultar un tanto aburridos y, a primera vista, la biblioteca rebosaba de curiosidades que se volvían más tentadoras sin un guardián que le dijera que no tocara nada. En cuanto los adultos se fueron, comenzó la inspección y se dedicó a sacar libros de las estanterías, quitar las tapas de tarros de aspecto extraño y de delicadas bombonieres, investigar los tapices de la pared entre los que había colecciones de plumas, flores y helechos prensados y citas en cursiva en una delicada tinta negra. Al fin llegó a una vitrina de vidrio que albergaba una serie de rocas de diferentes tamaños. Tenía cerrojo, pero Ada se llevó una alegría al descubrir que la tapa se levantaba con facilidad y podía meter la mano, dar la vuelta a las rocas una a una, fijándose en las curiosas marcas, antes de comprender que no se trataba de rocas sino de fósiles. Ada había leído sobre fósiles en la nueva historia natural ilustrada de Wood, que su padre le había encargado en Londres cuando ella cumplió siete años. Eran las marcas restantes de antiguas formas de vida, algunas de las cuales ya no existían. Su madre había leído a Ada un libro del señor Charles Darwin durante sus clases en Bombay, así que Ada estaba al corriente de la transmutación de las especies. Debajo de los fósiles, en un estante de cristal, había otra roca, esta más pequeña y de forma casi triangular. Era muy gris y lisa, sin las reveladoras espirales de los fósiles. A un lado había un orificio limpio y unas finas marcas lineales, casi paralelas, al otro. Ada lo cogió y, con cuidado, lo giró entre las manos. Estaba frío y sostenerlo le causó una sensación extraña. ¿Sabes qué es? Ada se sobresaltó y la piedra no se le cayó por poco. Se dio la vuelta, en busca de la dueña de esa voz. No había nadie en el sofá ni en los sillones y la puerta seguía cerrada. Por el rabillo del ojo vio un movimiento y Ada giró la cabeza al instante. Una mujer surgió de un rincón a la izquierda de la chimenea en el que Ada no se había fijado cuando entró en la habitación. No quería tocar, dijo, cerrando los dedos con más fuerza alrededor de la piedra lisa. ¿Y por qué no? A mi parecer, semejantes tesoros deberían ser irresistibles. Y no me has respondido, ¿sabes qué es eso? Ada negó con la cabeza, aunque su madre siempre le estaba diciendo que era una grosería responder así. La mujer se acercó y tomó la piedra. De cerca, Ada notó que era más joven de lo que había parecido a primera vista, era de la edad de su madre, tal vez, aunque no se parecía a su madre en ningún otro aspecto. La falda de la mujer, por ejemplo, tenía el dobladillo tan sucio como el de Ada cuando jugaba en el gallinero que tenían detrás de la cocina en Bombay. Se había puesto las horquillas en el pelo a toda prisa y saltaba a la vista que no lo había hecho una doncella, pues sobresalían en muchos lugares, y no llevaba ni rastro de maquillaje en esa nariz cubierta de pecas. Es un amuleto, dijo la mujer, que sostuvo la roca en la palma de la mano. Hace miles de años tal vez alguien la llevara al cuello para protegerse. Para eso es este agujero, metió el meñique todo lo que pudo, para un cordel o algo así, se pudrió hace mucho tiempo. ¿Protegerse de qué? Del mal. En todas sus formas. Ada notaba cuando los adultos decían la verdad, era uno de sus poderes especiales. La mujer, fuera quien fuera, creía en lo que estaba diciendo. ¿Dónde se encuentra algo así? Encontré este hace años, en el bosque que hay junto a la casa. La mujer dejó la piedra de nuevo en el estante de la vitrina de cristal, sacó una llave del bolsillo y la giró en la cerradura. Aunque hay quienes dicen que es el amuleto el que nos encuentra a nosotras. Que la Tierra sabe cuándo y con quién compartir sus secretos. Miró a Ada a los ojos. ¿Tú eres la chica de la India, supongo? Ada respondió que sí, que había venido a visitar Inglaterra desde su casa en Bombay. Bombay, dijo la mujer y dio la impresión de saborear la palabra al pronunciarla. Cuéntame. ¿A qué huele el mar en Bombay? Es la arena del mar arábigo granular o pedregosa. ¿Y la luz? ¿De verdad es más brillante que aquí? Indicó con un gesto que se sentaran y Ada la complació para responder estas preguntas y más con la dócil cautela de una niña que no está acostumbrada a que los adultos muestren interés. La mujer, que ahora estaba a su lado en el sofá, escuchaba con atención y, en ocasiones, hacía algún ruido para mostrar sorpresa o satisfacción, a veces una mezcla de ambas. Al final, dijo. Sí, bien. Gracias. Voy a recordar todo lo que me has contado, señorita. Lobegrove. Ada Lobegrove. La mujer le tendió la mano y Ada la estrechó como si fueran un par de mujeres adultas que se acababan de conocer en la calle. Es un placer conocerla, señorita Lobegrove. Me llamo Lucy Radcliffe y este es mí. Justo en ese momento se abrió la puerta y la madre de Ada irrumpió en la habitación con esa efervescencia que llevaba consigo a todas partes. El padre de Ada y la señora Thornfield la siguieron de cerca y Ada se levantó de un salto, preparada para marcharse. No, cariño, dijo su madre con una sonrisa, vas a pasar aquí la tarde. Sola. Ada frunció el ceño. Ay, cariño, se rió su madre, ¿cómo vas a estar sola aquí? Aquí tienes a la señora Thornfield y a la señora Radcliffe y mira detrás de ti a todas esas chicas adorables. Ada echó un vistazo por la ventana y, como si respondiera a una señal, un grupo de muchachas, chicas inglesas de pelo rubio de largos tirabuzones recogidos con cintas, apareció en el jardín. Iban caminando hacia la casa en pequeños grupos, riéndose y hablando, y algunas llevaban caballetes y juegos de pinturas. Fue una experiencia tan inesperada e inexplicable que ni siquiera entonces Ada cayó en la cuenta de en qué tipo de lugar se encontraba. Más tarde, tras haberse fustigado a sí misma por ser tan estúpida, en su defensa surgió una vocecita que le recordó que sólo tenía ocho años y que hasta ahora no había ido nunca a un colegio, en realidad, nada de lo que había sucedido en su vida podía haberla preparado para lo que sus padres tenían en mente. En aquel momento, había consentido que su madre la abrazara al despedirse, otro suceso inesperado en un día de lo más extraño, recibió una firme palmada de su padre en el hombro junto a la orden de portarse bien y observó cómo se dieron el brazo, se giraron sobre los talones y salieron, juntos, por la puerta, al pasillo, de vuelta a donde les aguardaba el carruaje. Fue la señora Thornfield quien al final se lo dijo. Ada había salido tras sus padres, pensando en preguntarles qué tenía que hacer esa tarde cuando la señora Thornfield la agarró de la muñeca y la detuvo. «Bienvenida, señorita Lobegrove», dijo con una sonrisa apenada, al colegio para señoritas de la señora Radcliffe. Un colegio. Para señoritas. «Bienvenida». A Ada le gustaban las palabras, las coleccionaba, pero esas le golpearon como ladrillos. Le entró un ataque de pánico y olvidó esos buenos modales en los que tanto insistía su madre. A la señora Thornfield la llamó mentirosa y babuino, dijo que era una vieja malvada, tal vez incluso gritó Bebcup, a todo pulmón. Se soltó el brazo de un tirón y salió corriendo de la casa como un guepardo, pasó junto a las otras chicas, que aún pululaban por los pasillos, y se golpeó contra una muchacha alta de pelo dorado que dio un grito. Ada soltó un bufido entre los dientes, apartó a la grandullona de un empujón y salió corriendo por el pasillo, cruzó la puerta y llegó a donde el carruaje la había dejado junto a sus padres hacía apenas una hora. El carruaje se había ido y Ada dejó escapar un aullido de frustración y furia. ¿Qué significaba todo esto? Su madre le había dicho que iba a pasar la tarde, pero las palabras de la señora Thornfield le hicieron pensar que se iba a quedar aquí, en este colegio. ¿Cuánto tiempo? Más que una tarde. Ada pasó las siguientes horas merodeando por el río, arrancando los juncos de sus vainas y azotando las hierbas altas a lo largo de la ribera. Observó esa casa horrible desde lejos y la odió con toda su fuerza. Lloró lágrimas ardientes y enojadas al recordar así a sí. Sólo cuando el sol comenzó a ponerse y Ada comprendió que estaba sola en medio de un bosquecillo cada vez más a oscuras, comenzó a regresar por el prado, bordeando el muro de piedra que rodeaba la casa, hasta llegar a la puerta de entrada. Se sentó de piernas cruzadas en el suelo donde podía ver el camino que llevaba a la aldea. Así vería el carruaje en cuanto girara la curva hacia Berchwood Manor. Observó cómo la luz amarillenta se volvía cada vez menos amarillenta y sintió un dolor en el corazón al imaginar las siluetas de las palmeras recortadas contra el horizonte púrpura y anaranjada de casa, los olores intensos y el bullicio, los cánticos de los paarsis que rezaban. Casi había oscurecido cuando sintió a alguien a su lado. Venga conmigo, señorita Lobegrove. La señora Thornfield surgió de entre las sombras. Están sirviendo la cena. No sería buena idea pasar hambre en su primera noche. Voy a cenar con mi madre y mi padre cuando vuelvan, dijo Ada. ¿Van a volver por mí? No. No van a volver. No esta noche. Como intenté explicarle, la han dejado aquí para que estudie en nuestro colegio. No quiero quedarme aquí. Puede ser, pero... No me voy a quedar. Señorita Lobegrove. Quiero volver a casa. Ya está en casa y, cuanto antes lo acepte, mejor. La señora Thornfield se hirguió y pareció volverse más alta, estirándose como una escalera, hasta los hombros encorvados, de modo que Ada pensó en un caimán que estira las escamas. Empezamos de nuevo. Están sirviendo, vocalizó despacio, la cena y no importa a que se haya acostumbrado en el subcontinente, señorita Lobegrove, le aseguro que aquí nos servimos la cena dos veces. 11. Y aquí estaba, 63 días más tarde, agazapada en la oscuridad en un espacio secreto que olía a humedad en el revestimiento entre las paredes del pasillo de la primera planta en el colegio para señoritas de la señora Radcliffe. Sus padres, a su entender, estaban de vuelta en Bombay, si bien no había recibido la noticia de primera mano porque, según la explicación de la señora Thornfield, deseaban conceder a Ada un tiempo para aclimatarse antes de enviarle alguna carta. Qué amable por su parte, fue la opinión de la señora Thornfield. No desean causarte ningún malestar. Ada apretó la oreja contra el panel de madera y cerró los ojos. Ya estaba a oscuras, pero cerrarlos le ayudaba a concentrarse en sus otros sentidos. A veces pensaba que podía oír de verdad las espirales de la madera. La palabra espirales sonaba parecida a la palabra espíritus y era una distracción agradable imaginarlas así. Casi llegó a creer que los espíritus de la madera le hablaban con una preciosa voz. Le hizo sentirse mejor esa voz. Fuera, en el pasillo, se oyeron dos voces reales, apagadas, y los ojos de Ada se abrieron de par en par. Pero la he visto venir por aquí. No es posible. La vi. Entonces. ¿Dónde está? Ha desaparecido en el aire. Se hizo un silencio, que rompió una respuesta malhumorada. La he visto venir por aquí. Sé que la he visto. Tiene que estar por aquí, en algún lugar, será mejor que esperemos. Encogida en su escondite, Ada exhaló sin hacer ruido. Se le había dormido un pie, llevaba acurrucada en la misma postura al menos 25 minutos, pero si algo se le daba bien, a diferencia de coser, tocar el piano, pintar y casi todo lo demás que enseñaban en este colegio de Bebcup, era ser terca. Si así siempre la estaba llamando mi pequeña cacara, mi pequeña mula. Esas chicas podían esperar en el pasillo todo el tiempo que quisieran, Ada esperaría más. Sus enemigas se llamaban Charlotte Rayars y May Hawkins. Eran mayores que ella, de 12 años. Charlotte, muy alta para su edad, era hija de un parlamentario, May, de un empresario importante. Ada no había pasado mucho tiempo con otros niños, pero aprendía rápido y era muy observadora, así que no tardó en confirmar que en el colegio para señoritas había un pequeño grupo de chicas mayores que dirigían el cotarro y que exigían obediencia a las pequeñas. Sin embargo, Ada no estaba acostumbrada a que otros niños le dijeran qué tenía que hacer y su inquebrantable sentido de la justicia le impedía mostrarse dócil. Así pues, cuando Charlotte Rayars le exigió las nuevas cintas para el pelo que su madre le había comprado en Londres, Ada se negó. Le gustaban esas cintas, muchas gracias, y prefería quedárselas. Cuando las dos la arrinconaron en la escalera y le dijeron que no hiciera ruido mientras May Hawkins comprobaba cuánto podía retorcerle el dedo hacia atrás, Ada le propinó un buen golpe con la bota en el pie y gritó, suéltame el dedo ahora mismo. Cuando dijeron, las muy falsas, a la matrona que había sido Ada quien se había colado en la despensa para abrir los tarros de mermelada recién hecha, Ada intervino enseguida para decir que no, que ella no era la culpable, tras lo cual añadió que en realidad había sido Charlotte Rayars quien había ido a escondidas por el pasillo después del anochecer, lo había visto con sus propios ojos. Nada de eso ayudó a granjearse la simpatía de Charlotte Rayars y May Hawkins, era cierto, pero su enemistad venía de más lejos, del mismo principio. Cuando Ada había salido corriendo de la biblioteca con la esperanza de alcanzar a sus padres, había sido con Charlotte Rayars con quien se había chocado en el pasillo. El golpe había pillado por sorpresa a Charlotte, que soltó un aullido agudo que provocó risas entre las otras chicas y que la señalaran con el dedo, incluso las más pequeñas. Que Ada le soltara un bufido en plena cara no había contribuido a mejorar la situación. «Ahí está, la gatita salvaje de la India», había dicho Charlotte al ver a Ada de nuevo. Se habían cruzado en el jardín delantero. Ada estaba sentada sola bajo el arce japonés, junto al muro. Charlotte iba en medio de una bandada de risueñas niñas con tirabuzones. Una sonrisa radiante y voraz se había extendido por la bonita cara de Charlotte cuando pidió al grupo que se fijara en Ada. «Esta es la niña de quien les hablaba, señoras». Sus padres la trajeron ni más ni menos que desde la India, con la esperanza de que, quien sabe cómo, se civilizara. Una de ellas se rió por lo bajo y Charlotte, envalentonada, abrió bien los ojos azules y fríos. «Quiero que sepas que todas estamos aquí para ayudarte, Ada, así que si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedirlo. Ahora que lo pienso, hay un inodoro en casa, pero no dudes en cavar un hoyo aquí mismo si así te sientes más cómoda». Las chicas se rieron y los ojos de Ada ardieron de dolor y rabia. Se le había venido a la mente, de forma espontánea, una imagen de la cara de sí a sí a la luz del sol, las dos tumbadas una al lado de la otra en el tejado, en Bombay, esa sonrisa amplia y luminosa, mientras le contaba historias de su infancia en Punjabi y se burlaba cariñosa de la vida de privilegios de Ada en aquella mansión. De una manera inexplicable, cuando Charlotte hablaba de forma despectiva de la India, era como si se burlara de sí a sí, como si hubiera convertido a Ada en cómplice. Ada, desafiante, había decidido no darles el gusto de verla reaccionar, apartó los pensamientos de sí a sí y la dolorosa nostalgia de su casa y miró a lo lejos, fingiendo que no las veía. Al cabo de un tiempo, ante esas constantes burlas, empezó a contarse a sí misma un cuento en Punjabi, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. A Charlotte no le había hecho ninguna gracia, se le cayó del rostro esa sonrisa alegre y, mientras ordenaba a las demás que la siguieran, había clavado en Ada una mirada desconcertada, como si Ada fuera un problema que debía resolver. Una nuez que debía cascar. Charlotte había tenido razón en una cosa, los padres de Ada la habían dejado en el colegio para señoritas de la señora Radcliffe con la equivocada esperanza de que se transformara por arte de magia en una decorosa colegial a inglesa. Sin embargo, aunque Ada sabía muy bien cómo usar un inodoro, no era una señorita y no tenía intención de llegar a serlo. No había aprendido a coser bien, hacía demasiadas preguntas difíciles de responder y su talento para el piano era inexistente. En la India, si bien su madre tocaba a las mil maravillas, melodías que salían flotando de la biblioteca en la cálida brisa, Ada solo atinaba a atormentar las teclas de tal modo que incluso su padre, que solía valorar sus traspiés, se había encogido para que el cuello de la camisa le protegiera los oídos. Casi todas las clases en el colegio para señoritas eran, así, un suplicio. Las únicas asignaturas que Ada disfrutaba un poco eran las dos que impartía la señora Radcliffe, Ciencia y Geografía. Ada también se había unido a la Sociedad de Historia Natural de la señora Radcliffe, de la cual era el único miembro salvo por una chica llamada Meg, a quien parecía faltarle una neurona y se contentaba con ir por ahí tarareando melodías románticas y recogiendo tréboles en flor para hacer coronas. Para Ada, sin embargo, la Sociedad de Historia Natural era la única cualidad redentora de haber sido abandonada en Berchwood Manor. Los sábados por la mañana y los jueves por la tarde la señora Radcliffe las llevaba a una caminata por el campo, que a veces duraba horas, por prados llenos de fangos y arroyos, por colinas y bosques. A veces iban en bicicleta aún más lejos, hasta Uffinton para ver el caballo blanco, o hasta Barberi para trepar el castro de la de hierro o incluso, en ocasiones, hasta los círculos de piedra de Ababeri. Se volvieron expertas en avistar esos hoyos redondos que la señora Radcliffe llamaba estanques, los cavaron los pueblos prehistóricos, dijo, para asegurarse de tener siempre bastante agua. Según la señora Radcliffe, había rastros de comunidades antiguas por todas partes, si una sabía dónde mirar. Incluso el bosque que había detrás del colegio estaba lleno de secretos del pasado, la señora Radcliffe las había llevado más allá del claro, hasta una pequeña colina que llamó el Montículo del Dragón. Es muy probable que esto fuera un sitio funerario anglosajón, había explicado, y añadió que se llamaba así porque los anglosajones creían que los dragones cuidaban de sus tesoros. Por supuesto, los celtas no habrían estado de acuerdo. Lo habrían llamado el Montículo del Hada y dirían que en su interior se ocultaba la entrada al Reino de las Hadas. Hada había recordado el amuleto de la biblioteca y se preguntó si sería aquí donde la señora Radcliffe había encontrado su amuleto protector. No lejos de aquí, había respondido la señora Radcliffe. No muy lejos de aquí, no. Para Hada, formar parte de la sociedad de historia natural era como ser detective e ir en busca de pistas para resolver misterios. Todas las reliquias que desenterraban tenían su propia historia, una vida secreta que había tenido lugar mucho antes de que llegara a sus manos. Se convirtió en una especie de juego concebir la historia más emocionante, aunque plausible, al fin y al cabo, eran científicas y no escritoras, de cada hallazgo. La señora Radcliffe siempre les permitía conservar sus tesoros. Era firme al respecto, la tierra desvelaba sus secretos en el momento indicado, le gustaba repetir, y siempre a la persona elegida. Y el río. Había preguntado a Hada un sábado por la mañana, cuando sus andanzas las habían llevado cerca del agua. Había estado pensando en uno de los cuentos de sí así, acerca de un diluvio que azotó su pueblo y se llevó las más preciadas posesiones de su infancia. Comprendió demasiado tarde su metedura de pata, pues conocía las habladurías según las cuales el hermano de la señora Radcliffe había muerto ahogado. Los ríos son diferentes, dijo al fin la directora, la voz firme, pero, bajo las pecas, más pálida que de costumbre. Los ríos siempre están en movimiento. Se llevan sus secretos y misterios al mar. La misma señora Radcliffe era, en cierto sentido, un misterio. A pesar de haber puesto su nombre a un colegio para convertir a las jóvenes en señoras civilizadas, ella no se comportaba precisamente como una dama. Ah, empleaba todos los modales de los que tanto hablaba la madre de hada, no masticaba con la boca abierta ni eructaba en la mesa, pero en otros aspectos le recordaba mucho más a su padre, esas zancadas decididas cuando estaban al aire libre, su disposición a hablar sobre temas como política o religión, su insistencia en que todo el mundo debía esforzarse en adquirir conocimientos, en exigir la mejor información posible para tal fin. Pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre y, como no sentía ningún interés en la moda, se vestía siempre de la misma manera, unas botas de cuero oscuro con botones y un vestido verde para pasear, cuya falda larga siempre tenía el dobladillo cubierto de barro. Tenía una enorme cesta de mimbre que recordaba a la de si así y la llevaba donde quiera que iba, pero si si así llenaba su cesta con frutas y verduras, la señora Radcliffe llevaba palos, piedras, huevos y plumas de aves, y cualquier cosa que le hubiera llamado la atención en plena naturaleza. Adano era la única persona que se había fijado en las excentricidades de la señora Radcliffe. El colegio le pertenecía y, sin embargo, aparte de algún discurso ocasional, apasionado e implorante, acerca del deber que tenéis las jóvenes de aprender tanto como sea posible y de lanzar esta advertencia, el tiempo es vuestro bien más preciado, jóvenes, y sólo las más insensatas lo desperdician, dejaba los asuntos de la administración y disciplina a la directora adjunta, la señora Thornfield. Entre las otras chicas se rumoreaba que era bruja. Para empezar, estaban todas esas muestras de plantas y cosas raras, por no mencionar la sala donde las guardaba. Era una pequeña cámara contigua a su dormitorio donde las estudiantes tenían prohibida la entrada. Ahí es donde elabora sus hechizos, insistía Angélica Berry. Desde el otro lado la he oído canturrear y recitar. Y Meredith Sykes juró que había alcanzado a mirar por la puerta entreabierta y, entre las piedras y los fósiles, había un cráneo humano sobre el escritorio. Una cosa era cierta, la señora Radcliffe adoraba esa casa. Las únicas veces que alzó la voz fue para reprender a una chica que se deslizaba sobre la barandilla o que daba patadas a los rodapiés. En uno de sus paseos por Wiltshire, habían comenzado a hablar acerca de la soledad y de lugares especiales y la señora Radcliffe había explicado a Ada que Berchud Manor había pertenecido a su hermano, fallecido muchos años atrás, y, aunque le echaba de menos más que a nada en el mundo, se sentía cerca de él dentro de la casa. Fue artista, había comentado Meg, la compañera de caminatas de Ada, sin venir a cuento, alzando la vista del collar de tréboles que estaba trenzando. El hermano de la señora Radcliffe. Un artista famoso, pero su novia murió de un disparo y él se volvió loco de pena. La proximidad de sus enemigas interrumpió el ensueño de Ada, que cambió de postura en el escondite en el interior de la pared, con cuidado para no hacer el menor ruido. No sabía gran cosa acerca de amantes o novias, pero sabía lo mucho que dolía separarse de un ser querido y sentía muchísima lástima por la señora Radcliffe. Ada había decidido que la pérdida de su hermano explicaba ese gesto de infelicidad que a veces se reflejaba en su rostro cuando pensaba que nadie estaba mirando. Como si hubiera leído los pensamientos de Ada, una voz familiar sonó al otro lado del panel de la pared. «¿Chicas, qué hacéis aquí en el pasillo? ¿Ya conocéis la opinión de la señora Thornfield sobre quiénes es cabullén?» «Sí, señor Radcliffe», dijeron al unísono. «No se me ocurre que os tiene tan interesadas aquí». «Nada, señor Radcliffe. Espero que no estéis arrastrando por las paredes esos palos de hockey». «No, señor Radcliffe». «Bueno, pues marchaos de aquí y tal vez no mencione esta infracción a la señora Thornfield». Ada oyó los pasos que se alejaban y se permitió soltar un leve suspiro de satisfacción y alivio. «Ya puedes salir, niña», dijo la señora Radcliffe, que dio unos golpecitos en la pared. «Tú también estarás a punto de perderte una clase». Ada llevó los dedos al pestillo oculto y lo echó hacia atrás, de modo que la puerta se abrió. La señora Radcliffe ya había desaparecido y Ada salió rápido del escondite, asombrándose una vez más al ver con qué facilidad volvía a su lugar el panel de madera. A menos que alguien supiera de su existencia, era imposible notarlo. Había sido la señora Radcliffe quien le había mostrado la cámara secreta. Una tarde, tras sorprender a Ada escondida tras las gruesas cortinas de brocado en la biblioteca en plena clase de costura, le había pedido que fuera a su despacho para mantener una breve charla. Ada iba preparada para una buena reprimenda, pero en su lugar la señora Radcliffe le había pedido que se sentara donde quisiera, y dijo. «Yo no era mucho mayor que tú cuando vine a esta casa por primera vez. Mi hermano y sus amigos eran adultos y estaban demasiado ocupados en sus cosas para hacerme caso. Me dejaron a mi aire, como dicen, y, al ser de carácter un tanto, vaciló, inquisitivo, dediqué más tiempo a explorar de lo que habría cabido esperar. La casa era muy vieja, continuó, de cientos de años, y la habían construido en una época en que ciertas personas tenían muy buenos motivos para buscar un lugar donde ocultarse. Había invitado a Ada a que la siguiera y, mientras las otras chicas cantaban la oda a la alegría de Beethoven, la señora Radcliffe reveló a Ada el escondite secreto. «No sé si será tu caso, señorita Lobegrove», había dicho, «pero en mi vida ha habido ciertos momentos en los que me habría encantado desaparecer». Ada se apresuró por el pasillo hacia la escalera central. En lugar de bajar para ir a la clase de iniciación musical, subió hasta la guardilla y entró en el cuarto etiquetado ático este que compartía con otra interna, Margaret Werdington. No tenía mucho tiempo, la clase de iniciación musical estaba a punto de terminar y las otras chicas saldrían pronto. Ada se arrodilló en el suelo y retiró el volante de lino que rodeaba la cama. Su maleta todavía estaba ahí, justo donde la había dejado, y la sacó con cuidado. Ada levantó la tapa y un pequeño manojo de pelos parpadeó, abrió la boca y soltó un silencioso y rotundo miau. Tomó el gatito en una mano y se lo acercó para darle un cariñoso abrazo. «Tranquilo, pequeño», susurró en ese punto suave entre las orejas. «No te preocupes, estoy aquí». El gatito palpó el vestido con las almohadillas de las patas, tan suaves, y se lanzó a narrar una historia indignante de hambre y necesidades, Ada sonrió, rebuscó en el bolsillo del pichi que su madre había escogido en Gerads y sacó el tarro de sardinas que había asisado en la cocina. Mientras el gatito estiraba las patas, explorando un rincón de la habitación como si fuera la sabana africana, Ada retiró la tapa del frasco y sacó un pececillo resbaladizo. Con la sardina en la mano, dijo en voz baja. «Toma, Billy, toma, gatito». Billy se acercó a ella y devoró la sardina que pendía del aire y todas las otras, hasta que el frasco quedó vacío, a continuación, maulló quejumbroso hasta que Ada dejó el frasco en el suelo y le dejó lamer el jugo del interior. «¡Qué glotón!», dijo, admirada. «Ahora tienes el hocico empapado». Ada había salvado la vida de Billy la semana anterior. Mientras evitaba a Charlotte y a May, se había alejado por el prado, más allá de la casa, donde el río giraba en torno al bosquecillo y desaparecía de la vista. Ada había oído ruidos procedentes del otro lado de los árboles que le recordaron a la época de festivales en Bombay, así que había seguido el curso del río hacia el oeste hasta encontrarse con un campamento gitano en un claro. Había caravanas y hogueras, caballos y perros, además de unos niños que jugaban con una cometa de larga cola formada por cintas de colores. Había notado que un chiquillo desaliñado se dirigía al río él solo. Llevaba un saco al hombro y silbaba una canción que casi reconoció. Curiosa, Ada lo había seguido. Se agazapó detrás de un árbol y lo había observado mientras sacaba cosas del saco, una a una, y las arrojaba al río. Al principio, Ada había pensando que estaba limpiando prendas pequeñas, como había visto hacer en Dobby Goat. Solo cuando oyó el primer gritito comprendió que no se trataba de ropa y que no estaba limpiando nada. —¡Eh! —¡Tú! —¿Qué te crees que estás haciendo? Había gritado y se acercó a zancadas. El muchacho alzó la vista para mirarla, sorprendido a todas luces. A Ada le temblaba la voz. —¡Te he dicho, ¿qué te crees que estás haciendo? —¡Les estoy ayudando a no sufrir más! —¡Lo que me han dicho que haga! —¡Qué cruel y asqueroso eres! —¡Bestia cobarde! —¡Matón bruto! El muchacho arqueó las cejas y a Ada le dio rabia ver que le divertía su reacción. Sin decir una palabra, el muchacho metió la mano en el saco y sacó el último gatito, que sostuvo en alto agarrándolo por el cuello sin ningún miramiento. —¡Asesino! —Le espetó Ada. —Mi padre sí que me va a asesinar si no le obedezco. —¡Dame ese gato ahora mismo! El muchacho se había encogido de hombros y arrojó el gatito inerte a las manos tendidas de Ada, tras lo cual se echó el saco vacío al hombro y se escabulló hacia el campamento. Desde aquel día, Ada había pensando sin parar en los hermanos y hermanas de Billy. A veces se despertaba en mitad de la noche, incapaz de librarse de las imágenes de esas caras sumergidas y cuerpos inertes, llevados por la corriente hacia el mar. Billy soltó un chillido de protesta cuando Ada lo abrazó un poco demasiado fuerte. Fuera, en las escaleras, se oyó un ruido de pisadas y Ada metió el gatito a toda prisa en la maleta, cerró la tapa y comprobó que había una ranura por la que entrara el aire. No era una solución ideal, pero tendría que apañarse así por ahora. La señora Thornfield, que sorpresa, no permitía que tuvieran mascotas. La puerta se abrió justo cuando Ada se había puesto en pie. El volante, notó, seguía metido bajo el colchón, pero no tenía tiempo para sacarlo. Charlotte Rayars estaba de pie ante la puerta. Ada. Sonrió a Ada, pero Ada sabía que devolverle la sonrisa no era buena idea. Permaneció en garde. «Aquí estás», dijo Charlotte con dulzura. «¿Qué resbaladiza has sido hoy?» Por una fracción de segundo, consciente del tarro de sardinas vacío que tenía en el bolsillo, Ada pensó que Charlotte Rayars había adivinado su secreto. Pero la muchacha mayor continuó, «Sólo he venido a darte un mensaje. Soy portadora de malas noticias, me temo. La señora Thornfield sabe que no has ido a la clase de música y me ha dicho que vayas a buscarla para recibir tu castigo». Sonrió con una compasión fingida. «Te iría mucho mejor aquí si aprendieras a seguir las reglas, Ada. La regla número uno es que yo siempre gano». Se dio la vuelta para marcharse, dudó y miró hacia atrás. «Te recomiendo que hagas la cama. No me gustaría tener que decirle a la señora Thornfield que no has limpiado». Ada apretaba los puños con tanta fuerza mientras bajaba las escaleras para ir al despacho de la señora Thornfield que las marcas de las uñas tardaron horas en desaparecer. Era evidente que no iba a ganar una guerra de desgaste contra Charlotte Rayars y Mike Hawking si se limitaba a evitarlas o no hacerles caso. No estaba dispuesta a hincar la rodilla, lo cual significaba que tendría que devolver los golpes y de tal manera que la dejaran en paz de una vez por todas. Escuchó a duras penas el sermón de la señora Thornfield acerca de la puntualidad y cuando le informó de su castigo, dos semanas con más deberes de costura y, en lugar de asistir a la sociedad de historia natural, ayudar con el vestuario del concierto de fin de curso, Ada estaba tan distraída que ni siquiera protestó. Se pasó toda la tarde pensando en las piezas del rompecabezas, tratando de obligarlas a tener sentido, pero sólo esa noche, mucho más tarde, mientras Margaret, su compañera de habitación, roncaba al otro lado del cuarto y Billy ronroneaba en sus brazos, al fin se le ocurrió la idea. Lo pensó con toda claridad, como si alguien hubiera entrado en el dormitorio, se hubiera acercado a la cama de puntillas y, tras arrodillarse a su lado, le hubiera susurrado la idea al oído. Ada se sonrió a sí misma en la oscuridad, era un plan perfecto y muy sencillo. Y mejor aún, gracias a Charlotte Rayars, ahora disponía de los medios para llevarlo a cabo. 12. El concierto veraniego de fin de curso era toda una tradición en el colegio para señoritas de la señora Radcliffe y por ello los ensayos habían comenzado en la primera semana del trimestre. La señora Vyat, la delgada y nerviosa profesora de artes escénicas, había celebrado una serie de audiciones hasta seleccionar un grupo de 15 actuaciones que comprendía números musicales, recitales poéticos y soliloquios dramáticos. Ada iba a interpretar el papel, soso y sin texto, del ratón 2 en una escena de la pantomima de Cenicienta, Charlotte Rayars, sobrina nieta de Ellen Terry, considerada, sobre todo por ella misma, una excelente actriz saquesperiana, iba a actuar tres veces durante el espectáculo, iba a recitar un soneto, interpretar un monólogo de Lady Macbeth y cantaría una pieza de música de salón, acompañada al piano por su amiga May Hawkins. Debido al reducido tamaño de las dos salas de la casa, era costumbre representar el concierto en el granero que había a un lado del camino de carruajes. En los días previos al espectáculo, las chicas eran responsables de llevar las sillas de la casa y ordenarlas en hileras, a quienes no tuvieran la suerte de formar parte del elenco se les asignaban tareas técnicas, como montar un escenario elevado y suspender el telón de las vigas de arriba. Debido al castigo impuesto por la señora Thornfield, Ada estaba muy ocupada y la acorralaron para que se uniera al círculo de costura, cuyos miembros estaban dando el toque final al vestuario de las chicas. Era una ocupación que no se avenía bien con su carácter, a Ada se le daba fatal la costura y era incapaz de atinar con las hileras de pespuntes necesarios para unir dos trozos de tela. Sin embargo, había demostrado que tenía mano para recortar los hilos sueltos, así que le dieron unas tijeras pequeñas y le encargaron que igualara los bordes. «Siempre es la primera en llegar, no dice ni pío y trabaja sin descanso», informó la profesora de costura a la señora Thornfield, y la subdirectora, con una fina sonrisa, respondió. «Me alegra oírlo». Cuando amaneció el día del concierto, en el colegio reinaba una actividad frenética. Las clases de la tarde fueron canceladas por el ensayo general y el espectáculo comenzaría a las cuatro en punto. Dos minutos antes de esa hora, Valérie Miller, quien se había presentado a una audición, sin éxito, interpretando Mayba Hilda e Iris y Rose, con cencerros, recibió un gesto de la señora Thornfield y comenzó a tocar uno de los cencerros para anunciar al público que el espectáculo iba a comenzar. Ya estaban en sus sitios la mayor parte de las chicas, junto a unos cuantos padres y hermanos, además de algunos miembros muy importantes de la comunidad, aún así, el sonido puso fin a las charlas, momento en el que las luces de la sala se atenuaron y cayó el telón, lo que sumió al público en la oscuridad y los focos del escenario se encendieron. Una a una, las intérpretes tomaron posiciones bajo el resplandor del escenario, cantando y recitando con todas sus fuerzas, ante la cariñosa admiración del público. El programa no era breve, sin embargo, y cuando tocaba a su fin la primera hora, la concurrencia comenzó a flaquear. Cuando Charlotte Rayars apareció en el escenario por tercera vez, los niños más pequeños empezaban a retorcerse y empezar en sus asientos y le sonaban las tripas. Charlotte, siempre tan profesional, no se amedrentó. Plantó los pies con firmeza y parpadeó seductora al público. El pelo, dorado, formaba al caer dos pesados tirabuzones sobre cada hombro y, detrás del piano, Mike Hawkins aguardaba una señal para comenzar a tocar y miraba a su amiga con gesto de evidente admiración. Sin embargo, Ada estaba prestando atención al disfraz de Charlotte, un conjunto de blusa más propio de una mujer adulta, basado, por supuesto, en un modelo que había lucido el enter y hacía poco, que le hacía parecer mayor de lo que era. Desde su asiento en la sala a oscuras, Ada observó con atención a la otra muchacha, como si el poder de su mirada bastara para mover la materia. Estaba nerviosa, mucho más nerviosa que cuando interpretó al ratón dos. Tenía los puños apretados sobre el regazo. Sucedió justo cuando Charlotte cantaba la nota más aguda, la que llevaba practicando casi todo el mes. Tal vez fue por contener todo el aire necesario para alcanzar un do agudo o tal vez por la forma de abrir los brazos de repente para implorar a la multitud. En cualquier caso, justo cuando Charlotte alcanzaba su nota, se le cayó la falda. La falda no cayó poco a poco. Se vino abajo de repente y hasta el suelo, de un tirón, para formar un charco de encajes y lino blanco en el suelo, alrededor de los tobillos. Fue mil veces mejor de lo que Ada se había aventurado a imaginar. Tras recortar unas cuantas puntadas en la cintura de Charlotte, Ada había esperado que la prenda se deslizara un poco para causar cierta distracción, pero ni en un millón de años habría imaginado algo así. ¡Cómo se cayó la falda! El momento excepcional en el que se venció por completo, casi como si una fuerza invisible, controlada por la mente de Ada, se hubiera colado en la sala y, al recibir una orden en silencio, hubiera dado un buen tirón. Era, con gran diferencia, lo más gracioso que Ada había visto en muchos meses. Y, a juzgar por el estallido de carcajadas desenfrenadas que llenaron todo el granero, rodando y retumbando entre las vigas, las otras chicas estaban de acuerdo. Mientras Charlotte, los mofletes encendidos, cantaba las últimas líneas y el gentío continuaba con sus aplausos extasiados y jocosos, Ada comprendió que, por primera vez desde su llegada a Berchwood Manor, se sentía casi feliz. Según la tradición, la cena posterior al concierto era más relajada que las cenas habituales del colegio e incluso la señora Thornfield, para quien por lo habitual era una falta de decoro intentar divertirse en un evento escolar, se dejó convencer para presentar la ceremonia de los premios anuales. Era una serie de galardones cómicos propuestos y votados por las estudiantes con el objetivo de reforzar el ambiente festivo y la alegría que se apoderaba del personal docente y del alumnado cuando el año académico se acercaba a su fin. Para muchas de las chicas sería la última cena del curso. Solo unas cuantas estudiantes, aquellas que no tenían casas a las que se pudiera viajar por tren o carruaje o cuyos padres hubieran viajado al continente para pasar el verano y no hubieran podido encontrar otro acomodo para sus hijas, se quedarían durante las vacaciones. Ada era una de ellas. Eso la desanimó a pesar del espectacular éxito del concierto y estaba sentada en silencio, acabando la segunda porción de su postre, dando vueltas al premio la costurera de sueños que le habían dado por sus servicios de costura, la elección sería anterior al accidente de vestuario, era de suponer, mientras las otras chicas charlaban de buen humor sobre las cercanas vacaciones de verano, cuando llegó el correo de cada día. Ada estaba tan acostumbrada a no oír su nombre durante el reparto de cartas que le tuvieron que dar dos empujoncitos cuando la llamaron. Junto a la mesa de la profesora, una chica del último curso sostenía una caja grande. Ada se levantó de un salto y casi se tropezó por las prisas. Comenzó a desatar el cordel en cuanto llegó a la mesa y sacó las pequeñas tijeras plateadas para cortar los últimos nudos. En el interior había una preciosa caja decorada con recortes, que a Ada le pareció al instante la casa ideal para Billy, dentro de la caja había un grueso sobre que prometía una carta de su madre, un nuevo sombrero para resguardarse del sol y un paquete más pequeño que le alegró el corazón. Reconoció al instante la letra de sí así en la tarjeta. Pilla, había escrito y continuaba en Pungyabí, un pequeño detalle para que te acuerdes de tu casa mientras vives entre culos de mono. Ada rasgó el paquete y encontró un pequeño libro de cuero negro. Entre las tapas no había palabras, sino una página tras otra de flores prensadas, hibiscos naranjas, mirtos malvas, flores de la pasión púrpuras, lirios blancos, caliandras rojas. Todas ellas, su poada, procedían de su propio jardín y en un instante se sintió de vuelta en Bombay. Podía sentir el aire sensual en el rostro, oler la embriagadora fragancia del verano, escuchar los cánticos de las oraciones mientras el sol se ponía sobre el océano. Tan ensimismada estaba Ada que no notó que Charlotte Rayar se había acercado hasta que vio su sombra sobre la mesa. Ada alzó la vista y se fijó en la seria expresión de Charlotte. Como de costumbre, Mike Hawkins ejercía de ayudante de campo y la llegada de las dos muchachas a la mesa de Ada había provocado el silencio en la sala. Por instinto, Ada cerró el libro de flores de sí a sí y lo escondió bajo el papel de envolver. Supongo que viste lo que pasó durante la actuación, dijo Charlotte. Terrible, dijo Ada. ¡Qué mala suerte! Charlotte sonrió sombría. Siempre he creído que las personas se crean su propia suerte. Ada no tenía gran cosa que decir a modo de respuesta. Mostrarse de acuerdo parecía imprudente. Espero tener mejor suerte en el futuro. Charlotte tendió la mano. Paz. Ada se quedó mirando la mano antes de darle la suya. Paz. Se dieron un apretón solemne y cuando Charlotte le dedicó una leve sonrisa, tras un momento de duda, Ada se permitió imitarla. Y así, aunque no había esperado que el picnic de fin de curso despertara en ella ningún entusiasmo, a la luz de su reciente reconciliación con Charlotte Rayars, Ada descubrió que le hacía bastante ilusión ese día. Iba a ver juegos de raqueta y de comba, lanzamientos de discos y algunas de las chicas mayores habían logrado convencer a la señora Radcliffe para permitirles sacar el pequeño bote de remos que guardaban en el granero. La semana anterior el encargado le había echado un vistazo y, tras unas pequeñas reparaciones, declaró que no se hundiría en el río. Amaneció un día cálido y despejado. La calima de las primeras horas se disipó y al mediodía el cielo era azul intenso y el jardín relucía. Junto al río había una serie de manteles dispuestos a largo de un tramo de orilla con hierba que quedaba bajo dos sauces y las profesoras ya estaban ahí, disfrutando del día. Algunas habían traído grandes sombrillas blancas, mientras que otras llevaban pamalas y, en la sombra, a lo largo de los extremos donde estaba el grupo, colocaron las canastas de mimbre con el banquete del mediodía. Siguiendo las instrucciones de la señora Radcliffe, el encargado había llevado una mesa de madera de la casa, que ahora estaba cubierta con un mantel de encaje, adornada con un jarrón de rosas rosas y amarillas, jarras de limonada fría y una tetera de porcelana con un juego de vasos, tazas y platillos. Si así siempre le había tomado el pelo a Ada por ser una pequeña glotona y era cierto, le encantaba cuando llegaba la hora de comer. Por fortuna, el picnic no defraudo. Se sentó en un cuadrado de tela junto a la señora Radcliffe, que comió una serie de suculentos bocadillos de queso, al tiempo que señalaba el bosquecillo y le contaba a Ada la primera vez que había visto Berchwood Manor, cuando su hermano, Edward, les había hecho ir a pie desde la estación de tren de Swindon, y se patearon todo el bosque antes de, al final, descubrir la casa, como una visión, ante ellos. Ada escuchó con toda su atención. Estaba a vida por oír historias y la señora Radcliffe no solía ser tan comunicativa. Solo había hablado de esta manera en otra ocasión. Al regresar de una de las caminatas de la sociedad de historia natural, Berchwood Manor había aparecido de repente como un gran navío contra el cielo del atardecer. En una de las ventanas de arriba se reflejaba uno de los últimos rayos de sol, que resplandecía anaranjado, y sin previo aviso había surgido una historia acerca de niños mágicos y de la reina de las hadas. Encantada, Ada le había suplicado que contara otro, pero la señora Radcliffe se había negado. Dijo que era el único cuento que conocía. En el césped soleado, cerca del picnic, estaba comenzando un juego de la gallina ciega. Le tocaba a Indigo Ujardín, que llevaba un pañuelo atado sobre los ojos, un grupo de seis o siete muchachas le hacía girar y contaban cada vuelta. Al llegar al número 10, todas se dispersaron hacia atrás para formar un círculo desordenado e Indigo Ujardín, mareada, tambaleándose y riendo, comenzó a perseguirlas con los brazos extendidos. Ada no tenía intención de participar, pero, al haber caminado en esa dirección, se encontró antes de saberlo en medio del grupo, esquivando los brazos de Indigo Ujardín y gritando comentarios jocosos. A todo el mundo le tocó ponerse el pañuelo y al fin llegó el turno de Ada. El placer se desvaneció y dio paso a la aprensión. Era un juego que se basaba en la confianza y Ada apenas conocía a estas chicas, había un río no demasiado lejos y le daba miedo el agua. Estas y otras ideas desordenadas pasaron por su cabeza en un instante y entonces su mirada se encontró con la de Mike Hawkins, que asintió de tal manera que parecía haber comprendido. Paz, habían acordado la noche anterior, ahora, comprendió Ada, era el momento de poner a prueba esa promesa. Se quedó quieta mientras le ataban el pañuelo alrededor de la cabeza y permitió que la giraran en redondo, cantando despacio de 1 a 10. A Ada le dio vueltas la cabeza y no pudo evitar reírse para sí misma mientras intentaba mantener el equilibrio al caminar hacia las chicas. Agitó las manos y escuchó las voces, notaba el aire cálido y recargado entre los dedos, oía a los grillos que cantaban desafiantes entre las hierbas secas y, en algún lugar, detrás de ella, un pez saltó en el agua y cayó con un satisfactorio plof. Por fin, sus dedos rozaron la cara de alguien y se desató la risa. Ada se quitó la venda de los ojos. Notó una línea de sudor en el labio superior. Tenía el cuello rígido por la tensión. Parpadeando ante el súbito resplandor, sintió una extraña mezcla de alivio y triunfo. Vamos, dijo May, de repente a su lado. Se me ha ocurrido algo divertido. Charlotte ya estaba sentada en la barca cuando May y Ada llegaron al río. Una sonrisa iluminó su rostro al verla así, con un gesto, les pidió que la acompañaran. Llevo siglos esperando. Lo siento, respondió May, estábamos jugando a la gallina ciega. No importa, vámonos. Ada se detuvo en seco y negó con la cabeza. No sé nadar. Yo tampoco, dijo May, que entrecerró los ojos al sol. ¿Quién ha hablado de nadar? Aquí no cubre, de todos modos, dijo Charlotte. Solo vamos a subir un poco y luego dejamos que la corriente nos traiga de vuelta. Hace un día precioso. Ada notó que lo que decía Charlotte era cierto, los juncos oscilaban un poco por debajo de la superficie, el agua no era muy profunda. Charlotte alzó una pequeña bolsa de papel. He traído caramelos. May sonrió, se acercó de un salto al sencillo muelle de madera al que la barca estaba amarrada y se acomodó en el asiento que había en medio de la barca. Ada miró con ansia la bolsa de golosinas, las dos chicas sonrientes, la luz solar que resplandecía sobre la superficie del río, oyó así así, que le decía que no tuviera miedo, que mucha gente solo vivía a medias debido al miedo. Vamos. Dijo May. Vamos a perder el turno. Así pues, Ada decidió ir con ellas. Se apresuró al final del muelle y dejó que May la ayudara a tomar lugar en el asiento de atrás. ¿Qué hago? No tienes que hacer nada salvo sentarte, dijo Charlotte, que desató la soga. Nosotras nos encargamos del resto. Ada se alegró. En realidad, estaba tan ocupada agarrándose con todas sus fuerzas que no habría podido ayudar en nada. Era muy consciente del sutil vaivén de la barca mientras la muchacha de más edad tomó el remo y las alejó del muelle. Ada se agarró a los laterales con fuerza, los nudillos blancos. Y entonces empezaron a flotar en medio del agua. Y era casi bonito. No se mareó en absoluto. Claro que no, respondió Charlotte, riéndose, cuando Ada lo dijo, es que esto no tiene nada que ver con el mar. Charlotte remó y avanzaron poco a poco corriente arriba, una mamá pato seguida de nueve patitos flotaba hacia ellos desde el otro lado. Los pájaros cantaban en los sauces que bordeaban el agua, un caballo relinchó en el campo. Las otras chicas se volvieron motas cada vez más pequeñas a lo lejos. Al fin la barca bordeó un recodo y quedaron a solas. El campamento gitano estaba solo un poco más adelante. Ada se preguntó si llegarían tan lejos. Tal vez incluso fueran hasta St. John's Lock. Pero cuando comenzaron a acercarse al borde del bosquecillo, Charlotte dejó de remar. Ya vale. Tengo los brazos cansados. Tendió la bolsa de papel. Un caramelo. Mai tomó uno de azúcar de cebada y le pasó la bolsa a Ada, que escogió un caramelo de menta a rayas blancas y negras. La corriente del río no era fuerte y, en lugar de comenzar a bajar a la deriva, la barca se quedó tan contenta donde estaba. Aunque el lugar del picnic ya no quedaba a la vista, al otro lado del campo Ada vio los tejados gemelos del colegio. Recordó que la señora Radcliffe había descrito Berchud Manor como una visión y comprendió que parte del cariño que su profesora sentía por la casa comenzaba a contagiársele. «Es una lástima que empezáramos con tan mal pie», dijo Charlotte para romper el silencio. «Lo único que quería era ayudarte, Ada. Sé lo difícil que es ser la nueva. Ada, que lamía su caramelo», asintió. «Pero nunca escuchas y parece que nunca aprendes». Aunque Charlotte todavía estaba sonriendo, Ada tuvo un presentimiento súbito y desagradable. Al otro lado de la barca, la chica de más edad extendió el brazo para alcanzar algo que había debajo del asiento. Era la caja decorada con recortes que había recibido de la India. Mientras Ada se ponía cada vez más tensa, Charlotte quitó la tapa y metió la mano dentro para sacar un pequeño manojo de pelos. «¡Qué bonito es, lo admito! Pero las mascotas están prohibidas en el colegio de la señora Radcliffe, Ada». Ada se levantó en la barca, que comenzó a balancearse de un lado otro. «¡Dámelo! Te vas a meter en un buen lío si no me dejas ayudarte. ¡Dámelo! ¿Qué crees que va a decir la señora Thornfield cuando se lo diga? ¡Dámelo! Creo que no comprende», intervino Mike Hawkins. «No, Charlotte estuvo de acuerdo, qué lástima. Voy a tener que darle una lección». Se deslizó a un lado de su asiento y estiró el brazo todo lo que pudo, de modo que Billy casi tocaba el agua. Era apenas una manchita en su mano, que movía las patas traseras, asustado, en busca de agarre, intentando a la desesperada volver a un lugar seguro. «¿Te lo dije, Ada?» Regla número uno, yo siempre gano. Ada dio otro paso y la barca se sacudió con más fuerza. Tenía que salvarlo. Casi perdió el equilibrio, pero no se sentó. Tenía que ser valiente. Mike se estaba agarrando a sus piernas, intentando evitar que pasara. «Es la hora de la despedida», dijo Charlotte. «No». Ada se deshizo de las manos de Mike y se arrojó contra la otra chica. La barca se sacudía con violencia y Ada cayó con todo su peso contra el suelo de madera. Charlotte aún sostenía a Billy sobre el agua y Ada se puso en pie como pudo. Se volvió a arrojar contra ella y una vez más cayó. Esta vez, sin embargo, no se golpeó contra el suelo de madera. El agua estaba mucho más fría de lo que se había imaginado, mucho más dura. Estaba jadeando en busca de aire, las manos golpeteaban y la boca se le abría, y su visión se volvió borrosa. No atinaba a quedarse en la superficie. No atinaba a gritar para pedir auxilio. Comenzó a tener un ataque de pánico. Cayó, 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 los brazos y las piernas convulsos, la boca llena de agua, los pulmones que comenzaban a arder. Todo era diferente aquí abajo. El mundo sonaba de otro modo. Y cada vez estaba más oscuro. El sol era un diminuto disco plateado más allá de la superficie del agua, pero Ada se estaba hundiendo cada vez más lejos, como una niña en el espacio, rodeada de estrellas que se le resbalaban entre los dedos cuando intentaba alcanzarlas. A través del agua cenagosa, entre los juncos borrosos, vio a si así en la terraza, con esa sonrisa amplia y blanca, y a su madre ante la mesa de la biblioteca y a su padre en el estudio con el globo que giraba. Tic, 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 sonaba al girarlo, tic, tic, tic. Iba a tomarse un chacal y cuando llegaran al mercado. Pero ¿dónde estaba si así? Se había ido. Las velas parpadeaban. Ada estaba perdida. Pero no estaba sola. Había alguien más en el agua con ella, estaba segura. No veía quién era, pero supo que había alguien ahí. Una sombra. Una sensación. Lo último que Ada sintió fue su cuerpo al golpearse contra el fondo del río, los brazos y las piernas que se estamparon contra las piedras suaves y las algas resbaladizas mientras sus pulmones se volvían más grandes que su torso y llegaban hasta la garganta y le llenaban la cabeza. Y en ese momento lo más extraño de todo, mientras le ardía el cerebro, vio algo delante de ella, una intensa luz de color azul brillante, una joya, una luna, y supo, por algún motivo, que si estiraba la mano y la agarraba, esa brillante luz azul le mostraría el camino. 6. Ha sucedido algo muy interesante. Esta tarde hemos recibido otra visita. 7. Jack pasó la mañana en la maltería enfrascado en un montón de papeles que había traído consigo al volver a casa anoche. Eché un vistazo cuando fue a mí ter una empanada en el horno para el almuerzo y deduje que reproducían el contenido del correo electrónico que le envió ayer Rosalind Willard. En su mayor parte, son texto, pero hay uno que parece un mapa. Un plano, para ser más preciso, dibujado a mano, que en gran medida corresponde con la distribución de la casa, es de suponer que obra de la misteriosa señora Willard. Sospecho que, junto a las notas por escrito, su fin es guiar a Jack hasta el azul de los Radcliffe. Justo antes del mediodía volvió a la casa y pasamos una hora agradable, mientras él intentaba encontrarle el sentido al plano, mirándolo y midiendo los pasos a lo largo de cada habitación, y se detenía de vez en cuando para hacer una pequeña corrección con el bolígrafo. Más o menos a la una llamaron a la puerta. A él le sorprendió, pero a mí no, pues ya me había fijado en esa mujer, delgada y elegante, cuando se quedó al borde del camino que se extiende junto al muro. Se había quedado mirando la casa, los brazos cruzados sobre la cintura, y algo en su actitud me hizo preguntarme si ya la conocía. No la conocía, lo supe cuando se acercó, jamás olvido una cara. Jamás olvido nada. Ya no. A menudo la gente se para en el camino y mira la casa, personas con perros, botas embarradas y guías de viaje, que señalan con el dedo, así que no hubo nada extraño en ello. Aventurarse en el jardín y llamar a la puerta, sin embargo, no es habitual. A pesar de la sorpresa inicial, Jack se tomó la interrupción con calma, echó un vistazo por la ventana de la cocina y avanzó, con pasos pesados y ese aire decidido tan suyo, hacia la puerta, que abrió con la energía habitual. Ha estado de un humor sombrío desde ayer, cuando vio a Sarah. Más que enfadado, se le veía triste y frustrado. Como es natural, me moría de curiosidad por saber lo sucedido entre ellos, pero hasta ahora no me ha dado el gusto. Anoche solo hizo una llamada y fue a su padre, iban a celebrar el aniversario de no sé qué por qué Jack dijo, 25 años hoy. Difícil de creer, ¿verdad? Oh, dijo la mujer, desconcertada por la puerta que se abrió de golpe. Hola. En realidad, yo no. Pensé que el museo cerraba durante la semana. Y, de todos modos, has llamado. Sí. La fuerza de la costumbre. Supongo. Recuperó la compostura y metió la mano en el bolso para sacar una tarjeta de color marfil, que sostuvo en alto con una mano pequeña y delicada para ofrecérsela a Jack. Me llamo Elodie Winslow. Trabajo en el archivo de Stratton, Cadbell y compañía, en Londres. Soy la encargada de los archivos de James William Stratton. Esta vez me tocó a mí sorprenderme, lo cual no ocurre a menudo. Aunque la otra noche, cuando Jack pronunció el nombre de Adalo Begrove, me había dado motivos para temer el regreso de mi pasado, me quedé, aún así, perpleja por momentos. Hacía años que no oía el nombre que había pronunciado Elodie y no tenía ningún motivo para pensar que volvería a oírlo de nuevo. No he oído hablar de él, respondió Jack, que dio vueltas a la tarjeta. Debería conocerle. En realidad, no. Fue un reformista de la época victoriana, que mejoró la situación de los necesitados, cosas así. Eres la persona con quien debería hablar acerca del museo. La voz de la mujer sonaba vacilante, lo cual no era de extrañar. Jack no tiene nada que ver con los guías que se encargan de la entrada, que endilgan su chachara a los visitantes a la menor ocasión. En cierto sentido. Soy la única persona que hay aquí. La mujer no pareció muy convencida, pero dijo. Sé que no abren los viernes, pero he venido desde Londres. No me esperaba encontrar a nadie aquí. Solo iba a asomarme por el muro, pero. ¿Quieres echar un vistazo por la casa? Si no es molestia. Invítala. Tras reflexionar un momento, Jack se apartó y le hizo saber con un gesto de los suyos, generoso y corpóreo, que podía entrar. Cerró la puerta enseguida cuando ella accedió. Pasó a la entrada en penumbra y miró a su alrededor, como casi todo el mundo, y se inclinó para ver mejor una de las fotografías enmarcadas que la Asociación de Historiadores del Arte ha colgado por las paredes. Algunos días, cuando necesito divertirme, me pongo a rondar por la entrada y disfruto los comentarios rebrants con que los visitantes de cierto tipo se manifiestan acerca de los hechos de la foto. Fue en esta época, por supuesto, afirmaba el hombre trajeado de edad avanzada, cuando la hermandad magenta estaba enfrascada en apasionados debates respecto al valor artístico de la fotografía y se preguntaban si sería más adecuado considerarla una ciencia o un arte. A lo que el muy sufrido compañero responde sin falta, ah, ya veo. Ponte cómoda, dijo Jack. Pero sin tocar nada. La mujer sonrió. No te preocupes. Soy archivista. Me paso la vida cuidando de objetos valiosos. Discúlpame un momento. Tengo una empanada en el horno y huele a quemado. Jack ya se dirigía a la cocina de la maltería y le dejé farfullando para seguir a nuestra visitante. Fue de una habitación a otra por la planta baja, una expresión enigmática en el rostro. Solo se detuvo una vez, contuvo un pequeño escalofrío y echó un vistazo por encima del hombro, como si presintiera que no estaba sola. En la primera planta, dudó ante la ventana que daba al bosque y echó un vistazo al río, antes de subir las escaleras hasta la guardilla. Dejó el bolso en la mesa de Mildred Manning, lo que me predispuso a mirarla con buenos ojos, y sacó de dentro algo que me sobresaltó. Era uno de los cuadernos de bocetos de Edward. Lo habría reconocido en cualquier lugar. La conmoción fue casi física. Deseé más que nada agarrarla de las muñecas y suplicarle que me lo contara todo, quién es y cómo llegó a sus manos el cuaderno de Edward. Había mencionado a James William Stratton, una empresa llamada Stratton, Cadbel y compañía, y una serie de archivos. Sería ahí donde ha estado el cuaderno todo este tiempo. Pero cómo diablos era posible. No se conocían el uno al otro, por lo que sé, ni siquiera llegaron a verse. Tras pasar las páginas del cuaderno de bocetos, deprisa, como si lo hubiera hecho muchas veces antes y supiera bien que estaba buscando, se detuvo en una ilustración y la estudió con atención, se acercó a la ventana que daba al prado y se puso de puntillas, estirando el cuello para ver. El cuaderno de boceto seguía abierto sobre la mesa y me apresuré a verlo. Era el que Edward usó aquel verano de 1862. Yo estaba sentada junto a él mientras trazaba esas mismas líneas sobre ese papel de algodón, eran estudios para la pintura que había planeado, en la que llevaba años pensando. En las páginas siguientes, lo sabía, estaban sus bocetos del claro en el bosque y del montículo de hadas y de la pequeña granja junto al río y, en la esquina inferior de uno, en líneas libres e improvisadas, había trazado un corazón y un barco en alta mar, mientras hablábamos con entusiasmo de nuestros planes. No deseaba nada más que pasar esas páginas, ver los otros dibujos, tocar el recuerdo de aquellos días. Pero, por desgracia, tras muchos experimentos a lo largo de los años, he tenido que aceptar que mis capacidades en tal sentido son limitadas. Consigo cerrar de golpe una puerta o hacer sonar una ventana, puedo dar un tirón a la falda de una colegial atraviesa, pero cuando se trata de manipulaciones más precisas, tirar de un hilo o pasar una página, no poseo el control necesario. Tengo que averiguar por qué ha venido a la casa. ¿Es solo una amante del arte o haya algo más? Me llama la atención que, después de tantos años, reciba a un visitante que menciona el nombre de Adalo Begrove y ahora a otra que habla de James Stratton, sin embargo, que tenga el cuaderno de bocetos de Edward de aquel verano de 1862 es asombroso. No puedo evitar pensar que todo esto es obra de una diablura oculta. A Jack también le picaba la curiosidad, a su manera, pues cuando la joven bajó de nuevo y asomó la cabeza por la puerta de la cocina para decir, gracias, él alzó la mirada del plato ennegrecido que raspaba en el fregadero y dijo. ¿Has encontrado lo que buscabas? Recibió una muy indignante no respuesta. ¿Qué amable, dijo? Muchas gracias por dejarme entrar un viernes. Ni la más leve pista sobre sus intenciones. ¿Te vas a quedar por aquí? Preguntó Jack cuando la mujer comenzó a bajar por el pasillo hacia la puerta principal. ¿O vuelves ya a Londres? He reservado una habitación en The Swan, ahí, en esa calle. Solo para el fin de semana. Me acerqué más y me concentré con todas mis fuerzas para enviar a Jack mi mensaje. Invítala a quedarse. Invítala a volver. Pásate cuando quieras, dijo, con un leve gesto de confusión en el rostro. Estoy aquí todos los días. Pues quizás te tome la palabra. Como suelen decir, cuando no les queda más remedio, al no conseguir lo que deseaban, menos da una piedra. Fue una visita breve, pero la perturbación perduró en la casa toda la tarde. Me desconcertó y entusiasmó a partes iguales, así que mientras Jack seguía con su inspección de la casa, ahora está en el pasillo de la primera planta y palpa la pared con las manos, yo me he retirado a mi rincón en la escalera, en el cual me distraigo cabilando sobre los viejos tiempos. Pensé, sobre todo, en yo el pálido y la mañana en que nos conocimos. Pues si bien yo era una ladrona diestra, no era imposible que cometiera errores. Por lo general, los enmendaba con facilidad y no tenían consecuencias. Elegí a la persona equivocada, me vi obligada a dar esquinazo a un policía, si sé una cartera más vacía que la promesa de un insensato. En una ocasión, sin embargo, a los doce años, cometí un error cuyas consecuencias tuvieron mayor alcance. Fue en una de esas mañanas de Londres en las que, en vez de salir el sol, la niebla cambia de color y pasa del negro al plateado oscuro hasta llegar a un gris plomizo y amarillento. El aire estaba cargado del humo tóxico de las fábricas y del olor grasiento que surgía del río, llevaba así varios días y mis ganancias se habían visto afectadas. Cuando esa niebla sombría caía sobre Londres, a las señoras elegantes se les quitaban las ganas de pasear solas por las calles. Aquella mañana la pequeña pasajera había viajado en el ómnibus que iba entre Regents Park y Houlburn, con la esperanza de encontrar a la esposa o la hija de un abogado que regresaba a casa tras su paseo matutino por el parque. Era un buen plan, pero la técnica dejó que desear, pues iba pensando en la conversación que había tenido con la señora Mack la noche anterior. Si bien era de carácter optimista, la señora Mack tenía una imagen que proteger y nada la hacía más feliz que tener motivos para quejarse de lo que fuera. Uno de sus lamentos más frecuentes se debía a la necesidad de comprarme vestidos elegantes y costosos, yo crecía como una mala hierba. En cuanto acabo de soltar las costuras o bajar el dobladillo, ya tengo que ponerme manos a la obra otra vez. En aquella ocasión, sin embargo, no se contentó con dejar ahí el comentario, el capitán y yo estábamos hablando de que puede que haya llegado la hora de hacer algún cambio en tu trabajo. Estás creciendo demasiado para seguir siendo la pequeña perdida. Dentro de poco a esos buenos samaritanos se les van a ocurrir otras maneras de ayudar a una muchacha bonita como tú. Y, sobre todo, ¿cómo tú podrías ayudarles a ellos? Yo no quería hacer cambios en mi forma de trabajar y no me hizo ninguna gracia que la señora Mack insinuara cómo podría ayudar yo a esos caballeros. Había comenzado a percibir un cambio en la forma en que los parroquianos de la taberna Anchor and Wiesel me miraban cuando me enviaban a llevar al capitán a rastras a casa a la hora de cenar y yo tenía bastantes entendederas para saber qué tenía que ver con esos bonitos brotes a los que la señora Mack se había referido cuando me medía para sus apaños. Martín, por su parte, había comenzado a observarme con más atención. Rondaba por el pasillo cerca de la habitación donde yo dormía y, cuando me vestía por la mañana, por el ojo de la cerradura no pasaba ninguna luz. Me resulta casi imposible escapar de su constante mirada. En los negocios de su madre siempre le había correspondido echar un ojo a las cosas, para que los niños no arrastráramos líos a las puertas de la casa por la noche, pero esto era diferente. Y así, mientras viajaba en el omnibus aquella mañana, al deslizar la mano en el bolsillo de la señora sentada a mi lado y palpar el bolso con la punta de los dedos, no estaba tan concentrada como debería, pensaba una y otra vez en esa preocupante advertencia de la señora Mack en busca de sus posibles implicaciones, y me pregunté por enésima vez por qué mi padre todavía no me había enviado a buscar. Más o menos una vez al mes, Jeramaía venía a recoger el dinero que debía enviar a Estados Unidos y la señora Mack me leía la carta más reciente de mi padre. Pero siempre que preguntaba si le había pedido que me comprara un billete para viajar a Estados Unidos, ella me respondía que no, que todavía no había llegado el momento. Por lo tanto, fui descuidada y no supe que la señora tenía intención de bajarse del omnibus hasta que sentí un tirón en la mano cuando se levantó, llevándose consigo su bolso y con él mi mano. Y entonces soltó el grito. Pero serás ladrona. A lo largo de los años me había preparado para esta situación en concreto. Lo había repasado muchísimas veces en mi cabeza. Debería haber fingido ser inocente, abrir los ojos de par en par y comportarme como si todo fuera un error, tal vez incluso dejar escapar alguna lágrima triste. Sin embargo, me pilló desprevenida. Dudé un instante demasiado largo. Lo único que oía era la voz de la señora Mack, que me repetía que acusar es recordar quién tiene el poder. Contra esta señora de sombrero elegante, modales exquisitos y refinamiento herido, yo no era nada. El conductor ya se dirigía por el pasillo hacia mí, un caballero, a dos asientos de distancia, se puso en pie. Miré por encima del hombro y vi que el camino hacia la puerta trasera estaba casi despejado, así que salí corriendo. Se me daba bien correr, pero, qué mala suerte, un policía recién graduado que hacía la ronda por ahí cerca oyó la conmoción, me vio huir y, con el entusiasmo del novato, se lanzó en mi persecución. Para. Al ladrón. Gritó, empuñando la porra por encima de la cabeza. No era la primera vez que me perseguía un policía, pero aquella mañana la niebla me había llevado muy al norte, donde no podía contar con la ayuda de mis amigos. Como me había advertido Lily Millington, dejar que me detuvieran a mi edad era comprar un billete de solo ida al asilo de pobres, así que no me quedó más opción que correr como alma que lleva el diablo hacia la seguridad de Cavant Garden. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría a toda velocidad Red Lion Square. El policía llevaba a cuestas más peso del recomendable, pero era un hombre adulto y más rápido que yo. Hijo Ulbarn estaba a rebosar de tráfico y mi ánimo mejoró, podía escabullirme entre el tráfico para escapar. Pero por desgracia cuando llegué al otro lado y eché un vistazo por encima del hombro, el hombre seguía ahí, incluso más cerca que antes. Me metí por un estrecho callejón y de inmediato comprendí mi error, al otro lado se extendía Lincoln Sinfields, con su prado amplio y verde, en el cual no tenía dónde esconderme. Me había quedado sin opciones y el agente casi podía alcanzarme. En ese momento vi una fina calleja que pasaba por detrás de la imponente hilera de casas y una escalera apoyada contra la pared trasera de ladrillos de la más cercana. Me dejé llevar por la euforia y aposté que yo sería más rápida que el policía si la persecución no tenía lugar en el suelo. Comencé a trepar, paso a paso, todo lo rápido que pude. La escalera se sacudió debajo de mí cuando mi perseguidor comenzó a subir, haciendo un ruido metálico con sus botas pesadas. Subí más y más alto y dejé atrás una, dos, tres hileras de ventanas. Y cuando llegué todo lo alto que me permitía la escalera, avancé a trancas y barrancas por encima las tejas de pizarra. Me abrí camino entre los canalones, los brazos estirados para mantener el equilibrio, y al llegar a la siguiente casa, trepé sobre los separadores y me colé entre las chimeneas. Había acertado al suponer que aquí arriba la ventaja sería mía, pues si bien el agente seguía a mis espaldas, ahora había un poco más de espacio entre nosotros. Sin embargo, poco me duró el alivio. Ya había avanzado mucho sobre la hilera de casa y, al llegar al otro lado, vi que no había ningún otro lugar al que ir. Justo cuando empezaba a asimilar esa terrible situación, lo vi. Una de las ventanas de la guardilla estaba entreabierta. No me lo pensé dos veces, subí aún más y me colé por la rendija. Caí al suelo con todo mi peso, pero no tenía ni un segundo para fijarme en mis heridas. A toda prisa traté de incrustarme bajo el ancho alféizar y me apreté contra la pared, agazapada. El corazón me latía con tal fuerza que temí que el policía lo oyera. Tenía que silenciarlo para poder escuchar cómo pasaba de largo, pues sólo entonces estaría a salvo y podría salir para volver a casa. Había sentido tal alivio al encontrar la ventana abierta que ni siquiera me había parado a pensar en qué clase de habitación me estaba colando. Ahora, sin embargo, que comenzaba a recuperar el aliento, giré la cabeza y vi que se trataba del cuarto de un niño. Lo cual no era ninguna catástrofe, salvo que el niño en cuestión estaba en la cama y me estaba mirando. Era la criatura más pálida que había visto nunca. Sería más o menos de mi edad, de rostro lánguido y pelo del color de paja blanqueada, apoyado contra unas almohadas de plumas enormes, los brazos de cera inertes sobre las sábanas de lino. Traté de sonreír para tranquilizarlo y ya había abierto la boca para decir algo cuando comprendí que no había nada que pudiera decir o hacer para que la situación pareciera normal, es más, el policía podía llegar en cualquier momento y lo mejor sería que ninguno de los dos hablara. Me llevé el dedo a los labios para implorarle que guardara silencio, consciente de que mi destino estaba en sus manos, y entonces habló. Si te acercas más. Las vocales del niño eran tan cortantes que casi partían en dos el aire recargado y viciado de la habitación, voy a llamar a mi padre y te van a enviar a Australia antes de que tengas tiempo para disculparte. El exilio a Australia era casi lo único peor que el asilo para pobres y estaba buscando las palabras para explicarle cómo había llegado a su cuarto por la ventana de la guardilla cuando oí otra voz, era la voz áspera y avergonzada de un hombre asomado a la ventana. Mis disculpas, señor, señorito. Había una chica por aquí a la que perseguía, una jovencita que huía de mí. Una joven. En el tejado. ¿Se ha vuelto loco? Claro que no, señorito, ella trepó como un mono por una escalera. Espera que me crea que una niña corrió más rápido que usted. Bueno, ah, eh. Sí, señor. Y usted es un hombre adulto. Una leve pausa. Sí, señor. Apártese de la ventana de mi dormitorio ahora mismo o me pongo a gritar con todas mis fuerzas. ¿Sabe quién es mi padre? Sí, señor, pero yo. Ya ve, señor, había una niña. Ahora. Mismo. Señor. Sí, señor. Muy bien, señor. Del tejado vino el ruido de un topetazo, seguido del sonido de algo pesado que se deslizaba por las tejas, tras lo cual llegó un grito cada vez más bajo. El muchacho centró su atención en mí. Según mi experiencia, cuando no tenía nada que decir, lo mejor era no decir nada, así que esperé a ver hacia dónde soplaba el viento. Me miró extrañado hasta que, al fin, dijo. Hola. Hola. Ahora que se había ido el policía, no tenía mucho sentido que siguiera agazapada, así que me puse en pie. Era mi primera oportunidad de echar un buen vistazo a la habitación y no me avergüenza admitir que me quedé con la boca abierta. Jamás había visto algo semejante. Era un cuarto infantil de techo inclinado y estantes que cubrían las paredes del suelo al techo, en los cuales había una muestra de todos los juguetes que se me podrían haber ocurrido. Soldados de madera y bolos, pelotas y bates y canicas, un asombroso tren de cuerda con vagones en los que viajaban muñecos diminutos, un arca con una pareja de cada animal sobre la faz de la tierra, un conjunto de peonzas de diferentes tamaños, un tambor rojo y blanco, una caja de sorpresas y, en un rincón, un caballito de balancín que no perdía nada de vista. Punch y Judy, unos títeres de cachiporra. Una compleja casa de muñecas tan alta como yo en su pedestal. Un aro y un palo que tenían el aspecto reluciente de los objetos jamás usados. Durante mi inspección mis ojos se posaron en una bandeja al pie de la cama. Contenía ese tipo de comida que había visto en los escaparates de Mayfair y que jamás habría esperado probar. Se me hizo un nudo en el estómago y tal vez el chico notó cómo miraba porque dijo. Me harías un gran favor si comieras un poco. Siempre están intentando atiborrarme, aunque les he dicho que casi nunca tengo hambre. No hizo falta que lo dijera dos veces. La comida todavía estaba caliente y comí agradecida, encaramada en un extremo de la cama acolchada. Tenía la boca demasiado llena para hablar y, como él no parecía tener ganas de hacer ni una cosa ni la otra, nos miramos el uno al otro con cautela. Cuando terminé, me limpié con la servilleta, como lo hacía siempre la señora Mack, y sonreí insegura. —¿Por qué estás en la cama? No estoy bien. —¿Qué te pasa? Al parecer, nadie lo sabe con certeza. —¿Vas a morir? Se quedó pensativo. —Es posible. Aunque todavía no ha ocurrido, lo que parece una buena señal. Asentí para mostrarle que estaba de acuerdo y para animarle. No conocía a este muchacho pálido y extraño, pero me alegró saber que no se encontraba a las puertas de la muerte. —Pero qué grosero por mi parte, dijo. —Discúlpame. No recibo muchas visitas. —Me tendió la mano. Me llamaron igual que a mi padre, claro, pero puedes llamarme Joey. —¿Y tú eres? Al estrecharle la mano, me acordé de Lily Millington. Inventarse un nombre era lo más sensato y todavía no sé por qué le dije la verdad. Sentí un impulso que nacía en lo más hondo del estómago y que creció cada vez más rápido y solido, hasta que no lo pude contener. Me llamaron igual que al padre de mi padre, dije. —Pero mis amigos me llaman Verdi. Y así te voy a llamar yo, pues te has posado en mi ventana igual que un pájaro. Gracias por dejarme entrar. De nada. A menudo me he preguntado, tumbado aquí sin otra cosa que mirar, porque los constructores malgastaron tanto material para hacerla tan ancha. Veo ahora que fueron más sabios de lo que pensaba. Me sonrió y yo le sonreí. En la mesilla, cerca de él, había algo que no había visto nunca. Su amabilidad me envalentonó y lo cogí. Era un disco con un trozo de cordel en cada extremo, en un lado había un dibujo de un canario y en el otro una jaula de metal. —¿Qué es esto? Me indicó que se lo entregara. Se llama Taumatropo. Sostuvo uno de los cordeles y giró el disco hasta que los cordeles se tensaron. Agarró ambos cordeles y tiró de cada uno en una dirección, de modo que el disco comenzó a girar a toda velocidad. Aplaudí, encantada, al ver al pájaro volar de repente dentro de la jaula. —¡Magia! —dijo él. —Ilusión, le corregí. —Sí. —Muy cierto. Es un truco. Pero bonito. Con una última mirada al Taumatropo, le di las gracias por la comida y le dije que me tenía que ir. —No —dijo enseguida, negando con la cabeza. —Lo prohíbo. Fue una respuesta tan inesperada que no se me ocurrió qué decir. Al menos atiné a no soltar una carcajada ante ese muchacho pálido postrado en la cama que se creía capaz de prohibirme algo, me entristeció también, porque con apenas tres palabras había revelado con toda claridad tanto sus deseos como sus limitaciones. Quizás también él comprendió lo absurdo de su orden, pues se dejó de bravatas y continuó, casi a la desesperada. —Por favor. Quédate más tiempo. Me voy a meter en un lío si no vuelvo antes de que oscurezca. Todavía queda mucho hasta la puesta de sol. Dos horas, por lo menos. Pero no he hecho mi trabajo. No tengo nada que llevar a casa. Yo el pálido se quedó confundido y me preguntó a qué clase de trabajo me refería. Hablaba de las tareas escolares. Y, en ese caso, donde tenía los libros y la pizarra y donde iba a buscarme mi institutriz. Le dije que no hablaba de los deberes, que nunca había ido a una escuela y le expliqué cómo eran mis viajes en ómnibus y los guantes y los vestidos de bolsillos ocultos. Me escuchó con los ojos cada vez más abiertos y me pidió que le enseñara los guantes. Me senté más cerca de él al borde de la cama, saqué los guantes de mi bolsillo y los dejé sobre mi regazo, interpretando el papel de la pequeña en su trayecto. —Ya ves que tengo las manos aquí, dije, señalando los guantes con un gesto de la cabeza, y él se mostró de acuerdo. Pero, continué, ¿qué es esto? Se quedó sin aliento porque, sin cambiar de postura, al menos en apariencia, había deslizado la mano por debajo de la manta para hacerle cosquillas en una rodilla. Y así es como funciona, dije, levantándome de la cama de un salto y alisándome la falda. Pero. Es maravilloso, dijo, y una súbita sonrisa apareció en su rostro, que le devolvió por un momento un bienvenido aspecto vital. Y lo haces todos los días. Ya me encontraba junto a la ventana y contemplaba cómo volver a trepar por ahí. Casi todos. A veces finjo que me he perdido y robo al caballero que me ayuda. Y las cosas que te llevas, los bolsos, las joyas, las llevas a casa y se las das a tu madre. Mi madre está muerta. Una huérfana, dijo en tono reverencial. He leído libros sobre huérfanos. No, no soy huérfana. Mi padre está en el extranjero por un tiempo, pero me va a mandar buscar en cuanto pueda. Me alcé hasta el alféizar. No te vayas, dijo el chico. Todavía no. Tengo que irme. Pues vuelve. Por favor. Dime que vas a volver. Dudé. Aceptar su invitación, no me cabía duda, sería insensato, por estos lares una joven sin acompañante no tardaría en llamar la atención y un policía de este barrio ya me conocía. Tal vez no me hubiera visto la cara, pero ya me había perseguido y quién sabe si la próxima vez me volvería a sonreír la suerte. Pero esa comida. No había probado nada igual. Y esos estantes llenos de juguetes y maravillas. Llévate esto, dijo Joel pálido, que me ofreció el taumatropo. Es tuyo. Y te prometo que la próxima vez que vengas te voy a enseñar algo mucho, mucho mejor. Y así fue como conocí a Joel pálido y él se convirtió en mi secreto, al igual que yo me convertí en el suyo. Ha habido un cambio en el ánimo de la casa. Algo importante ha ocurrido mientras yo estaba pensando en mi viejo amigo, Joel pálido. En efecto, ya que está en el pasillo y tiene la mirada de quien se ha llevado el gato al agua. No tardo en comprender el motivo. Se encuentra delante del escondite y ha retirado el panel que lo cubre. Se ila al trote, de vuelta a su habitación, para buscar la linterna, supongo. Aunque Jack le dijo a Rousa Linduilar que no iba a entrar en la casa antes del sábado, comprendo la curiosidad y sus exigencias y no dudo que tiene planes para registrar cada centímetro del escondite, cada ranura entre los tablones del suelo, con la esperanza de hallar el diamante. No lo va a encontrar. No está aquí. Pero no todas las verdades deben contarse en el mismo instante. No le vendrá mal buscarlo. Me gusta cuando la frustración le vuelve pesimista. Le voy a dejar a su aire y le voy a esperar en la maltería. Tengo otras cosas en las que pensar, como la visita de Elodie Winslow. Había algo en su actitud que me resultó familiar. En un principio no sabía decir qué, pero ya he comprendido de qué se trataba. Cuando entró en la casa, al pasear entre las habitaciones, dejó escapar un suspiro que no habría notado nadie salvo yo y vi en su rostro un gesto de satisfacción, casi como si se sintiera completa. Me recordó a Edward. Era el mismo gesto que puso él cuando entramos en la casa por primera vez. Sin embargo, Edward tenía motivos para sentir un apego tan intenso. Se sentía unido a este lugar desde niño, desde esa noche de terror en los campos cercanos. ¿Por qué está Elodie Winslow aquí? ¿Qué relación tiene con Berchud Manor? Espero que vuelva. Lo deseo con un fervor que no he sentido en años. Comienzo a comprender al fin cómo se habría sentido yo el pálido aquel día, cuando me prometió enseñarme algo maravilloso a cambio tan solo de que yo aceptara volver. A uno le entran unas ganas desesperadas de recibir visitas cuando pierde la capacidad de visitar. Después de Edward, es a yo el pálido a quien más echo de menos en este limbo mío. Solía pensar en él a menudo y me pregunto qué le deparó la vida, pues fue una persona especial, cuando lo conocí llevaba un tiempo con problemas de salud y sus días de aislamiento en aquella habitación de tesoros intactos le hizo sentir un interés más intenso que el de la mayoría en el mundo que se extendía más allá de su ventana. Todo lo que yo el pálido sabía lo había aprendido de los libros y por lo tanto, había muchos aspectos que no entendía cómo eran las cosas. No podía comprender cuándo le hablaba de los cuchitriles húmedos que había compartido con mi padre a la sombra de Santa Anna, del excusado colectivo y la anciana desdentada que lo limpiaba a cambio de los rescoldos sobrantes, de lo que le sucedió a Lily Millington, quizá lo más triste de todo. Quería saber por qué la gente escogía vivir de tal modo y siempre me estaba pidiendo que le contara historias del Londres que yo conocía, de las callejuelas de Cavant Garden, de las zonas de tenebrosos comercios bajo los puentes del Támesis, de los niños sin padres. Quería oír sobre todo de los niños que habían acabado viviendo con la señora Mack y sus ojos se llenaban de lágrimas cuando le hablaba de esos pequeños desafortunados que no eran bastante fuertes para sobrevivir en este mundo. Me pregunto qué pensaría cuando desaparecí de su vida de una vez y para siempre. Me buscaría. Al principio, no, pero ¿y cuándo pasó más tiempo del que resultaba explicable? Dudó e hizo preguntas o creyó lo peor. Joel Pálido, nacido en 1844, era de mi edad, si hubiera llegado a viejo, habría tenido 87 años cuando se publicó el libro de Leonard. Como era un ávido lector, a menudo leíamos juntos, ahí en su guardilla, sentados hombro contra hombro en su cama de lino blanco, siempre estaba al corriente de que se publicaba y cuando, era también amante del arte, pasión que heredó de su padre, cuya casa en Lincoln Sinfield estaba llena de cuadros de Turner. Sí, estoy segura de que Joel Pálido habría leído el libro de Leonard. Y me pregunto qué habría pensando de sus teorías. Me creyó una ladrona de joyas traicionera que huyó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Joel Pálido sabía a ciencia cierta que yo era capaz de robar. En ciertos aspectos, me conocía mejor que Edward. Al fin y al cabo, nos habíamos conocido en plena persecución policial y, desde el mismo comienzo, me había preguntado sin parar acerca de la señora Mack y sus negocios, encantado con mis historias sobre la pequeña perdida y la pequeña pasajera y, con el paso del tiempo, la aficionada al teatro, y me animaba a que le contara más historias, como si fueran grandes proezas. Además, Joel Pálido también sabía que había tomado una decisión, si mi padre no me mandaba buscar, yo viajaría a Estados Unidos para encontrarle. Aunque Yerama y ella nos ofrecían noticias con regularidad y se quedaba de pie dándose importancia mientras la señora Mack leía las cartas en las que mi padre describía sus esfuerzos para comenzar de nuevo y me animaba a hacer caso a la señora Mack, siempre me preocupaba que no me lo estuvieran contando todo, si la nueva vida de mi padre iba mejorando como decían sus cartas, porque insistía en que me quedara aquí. Más tarde Joel Pálido también supo que yo amaba a Edward. De hecho, fue el primero en notarlo. Todavía recuerdo la noche de la exposición de 1861 en la Real Academia, cuando Edward me invitó a ver la inauguración de la Belle, tras lo cual me acerqué a la ventana de Joel Pálido. Desde entonces, me ha sobrado el tiempo para reflexionar sobre las palabras de Joel Pálido cuando le conté lo sucedido. «¿Estás enamorada?», dijo, «y es que el amor es exactamente así. Es quitarse una máscara, mostrar tu verdadero ser a otra persona y la aceptación forzosa, la espantosa conciencia de que quizás la otra persona no sienta nunca lo mismo». ¿Cuánto sabía Joel Pálido sobre el amor, para un chico que rara vez salía de su cuarto? Su madre siempre le estaba animando a asistir a los bailes de sociedad a fin de conocer a jóvenes debutantes y en muchas ocasiones, cuando me despedía, él se vestía con un traje blanco y negro para esta cena o la otra. Solía pensar en él cuando me escabullía entre las callejuelas hacia Cavantgarden, mi amigo elegante y pálido con su cojera y su buen corazón, que había crecido tanto en los cinco años desde que nos conocimos, y guapo, y nos imaginaba a los dos vistos desde lo alto, viviendo nuestras vidas paralelas en esta ciudad enorme. Supongo que en uno de esos bailes Joel Pálido habrá conocido a una mujer, una dama refinada de quien se habrá enamorado tanto como yo me enamoré de Edward, y tal vez no le correspondiera, pues aquella noche sus palabras fueron perfectas. No tuvo ocasión de decirme quién fue la afortunada. La última vez que vi a Joel Pálido los dos teníamos 18 años. Había ido a su ventana para decirle que iba a pasar el verano con Edward en Berchwood Manor. No le conté nada de mis planes posteriores, no me despedí de verdad. No pensé que fuera necesario, no entonces. Pensé que habría más tiempo. Supongo que las personas siempre pensamos eso. Jack ha vuelto a la maltería y mi casa, tranquila una vez más, recupera el aliento tras un día de inusual actividad. Ha pasado muchísimo tiempo desde que alguien se aventurara en el escondite. Está desanimado, pero no porque no haya encontrado la piedra. Tendrá que volver a llamar a Rosalind Willard, y no será una llamada placentera, porque ella no va a estar contenta. Pero para Jack buscar el azul de los Radcliffe es solo un trabajo, no tiene ningún motivo personal salvo la curiosidad que le impulsa. Su estado de ánimo tiene que ver, no me cabe duda, con su cita con Sarah respecto a las dos niñas. Me encantaría saber qué sucedió entre ambos. Me da algo en lo que pensar aparte de mis recuerdos y el interminable y confuso paso del tiempo. Ha apartado las notas y el plano de la señora Willard y ha cogido la cámara. He notado que Jack sigue una pauta. Cuando algo le molesta, saca la cámara, mira por la lente y apunta a objetos, lo que sea, al parecer, toqueteando la apertura y el enfoque, alejando y acercando el zoom. A veces toma la foto, a menudo, no. Poco a poco recupera el equilibrio y guarda la cámara. Hoy, sin embargo, no se aplaca fácilmente. Devuelve la cámara a su funda y se la echa al hombro. Tiene intención de salir a hacer más fotografías. Voy a esperarle en mi rincón favorito al final de las escaleras. Me gusta mirar el Támesis entre los árboles, más allá del prado. El río ahí es tranquilo, solo lo cruzan las barcas del canal, que dejan a su paso una tenue columna de humo de carbón. A veces se oye un sedal de pesca al hundirse, un pato que se posa sobre el agua, las risas de verano cuando hace bastante calor para nadar. Lo que dije antes no es del todo veraz, que jamás he logrado llegar al río. Hubo una ocasión, y sola una. No lo he mencionado porque todavía no soy capaz de explicarlo. Pero aquella tarde en que Adalo Begrove cayó de la barca yo estaba ahí, en el río, viendo cómo se hundía hasta el fondo. Edward decía que el río poseía una memoria primigenia de todo lo que había sucedido en su corriente. Se me ocurre que esta casa es igual en ese sentido. Recuerda, igual que yo. Lo recuerda todo. Esas ideas me traen de vuelta a Leonard. Había sido soldado, pero, cuando llegó a Berchwood Manor, era estudiante y trabajaba en una tesis sobre Edward, con los papeles esparcidos por el escritorio de la sala malva, abajo. Gracias a él aprendí mucho de lo sucedido tras la muerte de Fanny. Entre las notas de sus investigaciones había cartas y noticias de prensa y, al cabo de un tiempo, también informes policiales. ¡Qué extraña sensación al leer el nombre Lily Millington entre los otros! Thurston Holm, Felix y Adele Bernard, Frances Brown, Edward, Clare y Lucy Radcliffe. Vi a los policías que llevaron a cabo la investigación sobre la muerte de Fanny. Miré mientras registraban las habitaciones, revolvían las ropas de hada y raspaban las paredes del cuarto oscuro de Félix. Estuve ahí cuando el agente más bajo se guardó una fotografía de Clare en enaguas de encaje dentro del abrigo. Estuve ahí también cuando vaciaron el estudio de Edward, del que se llevaron todo lo que pudiera arrojar luz sobre mí. Leonard tenía un perro que se quedaba dormido en el sillón mientras él trabajaba, era un animal enorme y peludo, de patas siempre embarradas y una expresión sufriente. Me gustan los animales, a menudo son conscientes de mi presencia aunque las personas no me perciban, me hacen sentir importante. Es asombroso que importante se vuelve el más leve reconocimiento cuando una se ha acostumbrado a ser ignorada. Leonard trajo un tocadiscos consigo y solía poner canciones a altas horas de la noche, y tenía una pipa de cristal en la mesilla, objeto que me resultaba familiar por las noches que pasó mi padre en ese antro chino en el Limeose. De vez en cuando una mujer, Kitty, venía de visita y él escondía la pipa. Lo miré muchas veces mientras dormía, al igual que miro a Jack ahora. Tenía costumbres de militar, como ese viejo mayor que era un conocido de la señora Mackie el capitán, que podía soltar una paliza a una jovencita en cualquier lugar pero que no podía meterse en la cama sin pulir las botas y colocarlas con esmero para el día siguiente. Leonard no era violento, pero sus pesadillas eran tenebrosas. Callado y educado, de día iba siempre como un pincel, pero sus noches se llenaban de los sueños más oscuros. Se sacudía en la cama y gemía y llamaba con una voz quebrada por el miedo. Tom, decía, Tommy. Me preguntaba quién sería ese Tommy. Leonard gritaba su nombre como se grita el nombre de un niño perdido. En esas noches en que se fumaba la pipa de cristal y se sumía en un sueño lánguido en el que Tommy no podía encontrarlo, me sentaba en el silencio de la casa a oscuras y pensaba en mi padre, en todo el tiempo que esperé su regreso. Y cuando Leonard no usaba la pipa, me quedaba a su lado. Comprendo la desesperación, y así, en aquellas noches, me arrodillaba y le suspiraba al oído. Todo está bien. Duerme en paz. Tommy dice que está bien. Tom. Tommy. Todavía oigo ese nombre cuando por la noche el viento sopla con fuerza río abajo y cruje en los tablones del suelo. 13. Verano, 1928. Era el día más caluroso hasta el momento y Leonard, al despertarse, había decidido que iría a nadar. Por la mañana temprano solía dar un paseo por el camino de Sirgay, a veces, de nuevo en esas tardes lentas en las que el calor parecía no acabarse nunca hasta que de repente desaparecía como una vela que se apaga. Aquí el Támesis era muy distinto a ese tirano enlodado que avanzaba furioso a través de Londres. Era agraciado, ligero y sorprendentemente desenfadado. Saltaba sobre las piedras y rozaba las riberas con un agua tan cristalina que se veían los juncos que se mecían en su estrecho cauce. El río aquí era mujer, había decidido. A pesar de esa soleada transparencia, en ciertos lugares se volvía de repente insondable. Un periodo monótono que se extendió hasta junio le había ofrecido la ocasión de explorar y Leonard había descubierto un recodo especialmente acogedor corriente arriba, antes de llegar al puente Geipan y en la Cleid. Una pandilla de niños desaliñados había acampado en un prado un poco más allá, pero un sotobosque de abedules protegía la intimidad del recodo. Ahora, sentado con la espalda apoyada en el tronco de un sauce, deseó haber terminado las reparaciones que quería hacer en esa vieja barca de madera que había encontrado en el granero. Era un día de una inmovilidad perfecta y a Leonard no se le ocurría nada más placentero que tumbarse en esa barca y dejarse arrastrar por la corriente. A lo lejos, un niño de unos once años, de piernas largas y flacuchas y rodillas suesudas, salió corriendo de debajo de la sombra de un árbol hacia el tronco de otro. Se lanzó por el claro soleado girando el brazo como un molino de viento, sólo porque era divertido, con una amplia sonrisa. Durante una fracción de segundo, Leonard pudo recordar la alegría de ser joven y rápido y libre. «Ven a correr conmigo, Lenny, corre». Todavía lo oía a veces cuando el viento soplaba de cierta manera o un pájaro cruzaba el cielo. «Ven a correr conmigo, Lenny». El muchacho no había visto a Leonard. Él y sus amigos tenían una misión, recoger palos del tamaño de una espada, que entregaban a un chaval junto a la tienda de campaña, quien inspeccionaba las ofrendas y aceptaba unas y rechazaba otras con una negación de la cabeza. Para la mirada adulta de Leonard, ese muchacho no tenía nada que lo distinguiera como líder. Era, tal vez, un poco más alto que los otros, un poco mayor, pero los niños tenían la capacidad instintiva de reconocer el poder. Leonard se llevaba bien con los niños. Con ellos no existían esas duplicidades de las que se servían los adultos. Decían lo que pensaban y describían lo que veían y, cuando no estaban de acuerdo, se peleaban y luego hacían las paces. Así habían sido Leonard y Tom. Una pelota de tenis surgió sin previo aviso, cayó con un ruido sordo y salió rodando por la hierba hacia la orilla del río. Perro salió corriendo en su busca y la llevó a los pies de su amo. Leonard aceptó la ofrenda empapada, la sopesó un momento en la mano y la arrojó en la dirección de la que había venido. Ahora el sol brillaba con cierta calidez. Se quitó la camiseta y los pantalones y, con tan solo el traje de baño, se acercó al borde del agua. Metió un dedo del pie en el agua cuando una familia de patos pasó a su lado. Sin darse tiempo para cambiar de idea, Leonard se sumergió bajo la superficie. El frío matinal del agua le tensó la piel. Mantuvo los ojos abiertos al bucear cada vez más y más hondo y estiró las manos cuando llegó al fondo para agarrar el suelo cenagoso. Aguantó y comenzó a contar. Tom le sonrió entre los juncales escurridizos. Leonard no recordaba un tiempo anterior a Tom. Solo les habían separado trece meses. Su madre había perdido una criatura antes del nacimiento de Leonard, una niña llamada June que contrajo la escarlatina a los dos años, y no estaba dispuesta a correr riesgos. Una tarde, a la hora del té, le había oído a su madre confesar a su tía que habría tenido diez hijos de no ser por los problemas de mujer que se lo habían impedido. Tienes un heredero y un repuesto, había respondido la tía con su pragmatismo habitual. Mejor que nada. A Leonard le había dado que pensar a lo largo de los años y se preguntaba si él sería el dedero y si eso sería bueno o malo. Su madre siempre odió que el viento soplara por la noche y sacudiera las ventanas. Tom era el pequeño, pero había sido más atlético. Cuando cumplieron cinco y cuatro años, Tom ya era el más alto de los dos. Era también más corpulento, de hombros fuertes, como un nadador, solía decir su padre con orgullo masculino, y una personalidad encantadora, franco y abierto, que le hacía popular. Leonard, por el contrario, era más introvertido. A su madre le gustaba decirles que sus personalidades se habían hecho notar desde que los acunó en brazos por primera vez. Tú apretaste los brazos y las piernas contra tu cuerpo y hundiste la barbilla en el pecho como si trataras de escapar del mundo. Y Tom. Él apretó los puños, alzó el mentón y estiró el labio inferior, como si dijera, «Ven a por mí si te atreves». A Leonard le dolieron los pulmones, pero permaneció debajo del agua. Se encaró con la mirada burlona de su hermano mientras un banco de peces pequeños nadaba entre ellos. Siguió contando. A las mujeres les gustaba Tom, siempre había sido así. Era apuesto, incluso Leonard lo reconocía, pero no era solo eso. Tenía algo. Era divertido y generoso y, cuando se reía, era como si el cielo se abriera y el sol te iluminara la piel. Leonard, a quien le sobró tiempo para reflexionar sobre ello, había decidido que era la sinceridad innata de Tom lo que atraía a la gente. Incluso cuando se enfadaba o se volvía amenazante, la autenticidad de su emoción conmovía a los demás. Leonard sintió el martilleo ardiente del pulso contra las orejas. Se había extendido por todo el cráneo y ya no podía soportarlo más. Se impulsó desde el fondo y salió disparado por el agua hacia el día reluciente y jadeó bruscamente al salir del agua. Entrecerró los ojos mientras el mundo se volvía blanco por momentos y flotó sobre la espalda para recuperar el aliento. Flotó con los brazos y las piernas estirados y le gustó sentir el calor del sol en el vientre. 93 segundos. Todavía estaba lejos de la mejor marca de Tom, lograda en el verano de 1913, pero lo volvería a intentar al día siguiente. Una alondra cantaba cerca y Leonard cerró los ojos. El agua lo mecía con delicadeza. Los muchachos gritaban a lo lejos con la alegría del verano. Leonard nadó despacio de vuelta a la orilla. Era un día más, igual que el anterior. Ora pars vitae. Su profesor de latín le había hecho escribirlo en versos. Todas las horas son parte de la vida. Serius Estquam Cojitas, leyó en un reloj de sol en Francia. Una modesta construcción en el jardín de una pequeña iglesia donde la unidad de Leonard se había dejado caer, agotada, durante una retirada. Es más tarde de lo que piensas. Vamos, perro. El sabueso se puso en pie de un salto y Leonard observó de nuevo el maravilloso don para el optimismo del animal. Se había presentado la primera noche de Leonard en Berchud Manor, casi hacía un mes, y se habían adoptado el uno al otro por mutuo acuerdo. Era difícil saber su raza, era grande, marrón, con una cola poderosa y peluda que se movía por su cuenta. Caminaron de vuelta a la casa, la camisa mojada de Leonard pegada contra la piel. Un par de cometas de cola roja flotaban en el aire, como por acto de magia, sobre un trigal y a Leonard de repente le asaltó un recuerdo. Una enorme mansión en ruinas donde se habían alojado una noche en Francia, con un lateral de ruido y el otro intacto. Había un reloj en el pasillo blanco y negro, un reloj de pie cuyo tic-tac se volvía más ruidoso de noche, en una cuenta atrás que nunca supo cuándo acabaría, no parecía tener final. Uno de los hombres había encontrado un violín en la planta de arriba, en una habitación polvorienta llena de libros y de divertimentos de tiempos de paz, lo llevó al jardín y comenzó a tocar una pieza inquietante que a Leonard le sonó vagamente conocida. Las guerras tenían un carácter surrealista, llenas de eventos espantosos a los que resultaba imposible acostumbrarse, aunque lo más espantoso era que uno se habituaba. Un día tras otro de disonancias, mientras la vieja realidad y la nueva se hacían sitio y los hombres que hacía unos meses eran impresores, zapateros y oficinistas se encontraban cargando munición y esquivando ratas en trincheras anegadas. Para Leonard no había habido ironía mayor en esos cuatro años que aquella tarde que pasaron escuchando la música de un violín en un jardín soleado mientras, a menos de una milla de distancia, explotaban los obuses y los hombres morían. Habían visto halcones trazar círculos en el cielo distante, halcones peregrinos, que sobrevolaban la acción. No les conmovía lo que sucedía en los campos de abajo. El barro y la sangre y la matanza, las pérdidas sin sentido. Tenían la memoria anciana de las aves, ya lo habían visto todo antes. Ahora los seres humanos también podían mirar atrás en el tiempo. Solo habían necesitado una guerra. Otra ironía, la fotografía aérea ideada para ayudar a los bombarderos a causar la mayor destrucción posible ahora servía a los cartógrafos para revelar la maravillosa preservación geográfica de la Tierra. Las guerras, al parecer, eran útiles. Anthony Bastor, viejo amigo de Leonard, se lo había dicho mientras tomaban una cerveza unos meses atrás. La necesidad era la madre de todas las invenciones, le había dicho, y nada era tan necesario como sobrevivir. Anthony trabajaba en la manufacturación. Un material nuevo que reemplazaría al cristal. Se podía ganar mucho dinero, había continuado, las mejillas ruborizadas por la cerveza y la avaricia, si uno se atrevía a pensar de forma creativa. Leonard despreciaba el dinero. Es decir, despreciaba el esfuerzo por poseerlo. En su opinión, lo único bueno que se podía sacar de la guerra era comprender que poco necesita un hombre para sobrevivir. Que poco importaba el resto. Todos esos relojes de pie abandonados, la gente cerró las puertas de las mansiones y salió huyendo con sus familias en busca de un lugar seguro. Lo único real, ahora lo sabía, era la tierra que pisaba. La tierra, el mundo natural, del que se podía obtener todo lo necesario, y que conservaba las huellas de todos los hombres, mujeres y niños. Antes de venir a Berchwood Manor, Leonard había comprado un par de mapas topográficos en la librería Stanford en Longacre, que abarcaban a Oxfordshire, Wiltshire y Berchshire. Se podían ver las calzadas romanas grabadas en la tierra caliza por las pisadas de miles de años de antigüedad, los círculos en los cultivos de los cercados abandonados, los rastros paralelos que dejaron los arados medievales. Aún más atrás en el tiempo, se veían las redes de las fosas mortuorias neolíticas, que databan de la última glaciación. La tierra era el museo definitivo, que preservaba y mostraba la crónica del tiempo, que en esta zona, el Rijuei, la tiza de la llanura de Salisbury, el gigante de Senabas, el caballo blanco de Uffington, era muy visible. La tiza resistía mejor el paso del tiempo que la arcilla, tenía mejor memoria. Leonard conocía bien la tiza. En Francia una de sus labores había sido cavar túneles bajo el campo de batalla, en Larkil, en el condado de Wiltshire, había aprendido a construir puestos de escucha y pasar horas con un estetoscopio contra el frío de la tierra. Y luego, junto a unos neozelandeses, había cavado uno de verdad bajo la ciudad de Arras. Semanas enteras a oscuras, a la luz de las velas, un cubo que hacía las veces de brasero en los días más fríos del invierno. Leonard conocía bien la tiza. Gran Bretaña era una isla antigua, un lugar de fantasmas, y en cada acre se escondía un legado, aunque esta parte era especialmente rica. En la misma franja de tierra había varias capas de asentamientos humanos, prehistóricos, de la Edad de Hierro, medievales y ahora, prácticas para los túneles de la Gran Guerra. El Támesis serpenteaba por la mitad del mapa, apenas un arroyo en los Kaatswolds que se ensanchaba a medida que iba avanzando. Enclavado en la bifurcación con un pequeño afluente, se encontraba el pueblo de Berchwood. No muy lejos de allí, en una cresta, había un sendero, más recto de los que suele dibujar la naturaleza, una línea ley. Leonard había leído a Alfred Watkins y la crónica que William Henry Black ofreció a la Asociación Arqueológica Británica en Hereford, en la que conjeturaba que esas grandes líneas geométricas vinculaban los monumentos neolíticos por toda Gran Bretaña y Europa Occidental. Eran los viejos caminos, forjados hacía miles de años, mágicos, poderosos, sagrados. Ese pasado, misterioso y místico, era lo que había atraído a Edward Radcliffe y los demás a esta zona aquel verano de 1862. También había motivado, en parte, la compra inicial de la casa por parte de Radcliffe. Leonard había leído el manifiesto muchas veces y también las cartas que Radcliffe envió a Therstan Holm, amigo y artista. A diferencia de Radcliffe, caído en una relativa oscuridad tras la muerte de su prometida, cuyo recuerdo solo persistía en un grupo de entusiastas, Holm había seguido pintando y disfrutando de la vida en sociedad hasta bien entrados los 70. Había muerto hacía poco y dejó su correspondencia y sus diarios para la posteridad, y Leonard había realizado varios viajes a la Universidad de York, donde pasó semanas buscando en ellos algo que arrojara una nueva luz sobre el vínculo de Edward Radcliffe con la casa de Berchwood. En una carta de enero de 1861, Radcliffe había escrito. He comprado una casa. Una casa bastante bonita, que, sin ser majestuosa, es de proporciones elegantes. Igual que un pájaro humilde y digno, se posa en su recodo del río, a orillas de una aldea pequeña pero de organización intachable. Y Ega Turston, hay más. No te lo voy a contar aquí, por escrito, sino cuando volvamos a vernos, y me contentaré con decir que, dentro de la casa, hay algo más que me atrae, algo viejo y esencial y no enteramente de este mundo. Me ha llamado durante mucho tiempo, pues mi nueva casa y yo no somos desconocidos el uno para el otro. Radcliffe no se había esplayado y, si bien Leonard sabía gracias a sus investigaciones que había vivido en esa zona durante su infancia, era un misterio que le había llevado a la casa y cuando. En un par de ocasiones, Radcliffe había realizado veladas alusiones a una experiencia de infancia que le cambió la vida y le obsesionó, pero Leonard no había sido capaz de averiguar el verdadero motivo. Fuera lo que fuera, algo había ocurrido, Radcliffe no estaba dispuesto a hablar de ello, pero ese suceso había sido de crucial importancia para explicar su obsesión con Berchwood Manor y por qué la compró. En diciembre de 1860, había vendido todos los cuadros que tenía y llegó a un acuerdo con un benefactor, ofreció seis cuadros a cambio de las 200 libras que necesitaba. Armado con la suma necesaria, había firmado el contrato y, por fin, Berchwood Manor y sus alrededores le pertenecieron. Perro soltó un ladrido de entusiasmo y Leonard siguió su mirada. Esperaba ver una bandada de patos o gansos, pero vio una pareja, un hombre y una mujer, que caminaba hacia ellos. Amantes, era evidente. Mientras Leonard observaba, el hombre se rió de algo que había dicho la mujer, ese ruido alegre eclipsó los otros sonidos de la mañana y se ganó un codazo a las costillas. La mujer estaba sonriendo y Leonard también sonrió, un poco, al observarlos. Eran dos criaturas brillantes, intactas, de siluetas nítidas. Caminaban como si tuvieran todo el derecho a estar en el mundo, como si no dudaran ni un segundo que debían estar aquí en este preciso instante. Por contraste, Leonard se sabía frágil y transparente y sus carencias le volvieron tímido. No sabía si podría hacer frente a un alegre buenos días, no estaba seguro de si encontraría las palabras o si bastaría con un simple gesto de la cabeza. Nunca se había sentido cómodo en los intercambios de sociedad, incluso antes de la guerra que le había dejado vacío. Había un palo en el suelo, un estupendo pedazo de madera clara, y Leonard lo cogió y lo sopesó en una mano. —¡Eh, perro, vamos, cógelo! Leonard arrojó el palo al otro lado del prado y perro salió encantado en su busca, el hombre y la mujer ya olvidados. Dando la espalda al río, Leonard lo siguió. Los picos de los dos tejados de Berchwood Manor se veían por encima de los sauces que bordeaban el arroyo a Fodsted y Leonard notó que una de las ventanas de la buhardilla reflejaba la luz del sol y los paneles de cristal parecían arder. Cuando fue a Oxford a los 18 años, Leonard no había imaginado ni por un segundo que acabaría centrando su investigación en Radcliffe y una casa de 400 años en un tranquilo rincón del campo. Pero ¿cuántas cosas habían ocurrido durante esos 15 años que desafiaban los límites de la imaginación del joven Leonard? A decir verdad, en 1913 no había imaginado gran cosa respecto a sus estudios académicos. Había ido a Oxford porque era un muchacho inteligente de una determinada clase social, había sido así de sencillo. Había escogido historia en el Christchurch College porque le gustaba el césped y ese enorme edificio de piedra que daba a la pradera. En una clase introductoria del primer curso conoció al profesor Harris y descubrió el arte moderno. Esa elección aleatoria se transformó súbitamente en una pasión. Le habían entusiasmado el valor y el efecto del desnudo bajando una escalera número 2 de Marcel Dussián, la confrontación explosiva de las señoritas de Avignon de Picasso, había leído a Marinetti hasta bien entrada la noche y había viajado a Londres para ver la exposición de Humberto Boccioni en la Galería Doré. La ironía del arte encontrado, la rueda de bicicleta sobre un taburete de Dussián, fue una revelación que infundió un nuevo optimismo a Leonard. Deseaba la innovación, veneraba la velocidad y la invención, acogía las nuevas ideas sobre el espacio y el tiempo y sus representaciones, se sentía en lo alto de una ola gigantesca que le llevaba hacia el futuro. Pero llegó 1914 y una noche su hermano vino a visitarlo a la facultad. Tenían planes para cenar en el pueblo, pero Tom sugirió que primero dieran un paseo por la pradera. Era verano y hacía calor, la luz persistía y Tom se puso nostálgico. Habló atropelladamente del pasado, de su infancia, así que Leonard supo enseguida que algo pasaba. Entonces, al sentarse a la mesa del restaurante, me he alistado. Con esas tres palabras, la guerra que se había venido gestando en los titulares de los periódicos de repente apareció en la sala, junto a ellos. Leonard no había querido ir. A diferencia de Tom, no le atraía la aventura, no las de ese tipo. Le había costado sentir incluso un atisbo de deber. A él qué más le daba si un loco de gatillo fácil de Sarajevo detestaba a un archiduque austríaco con sombrero de plumas. Leonard se había resistido a decírselo a nadie, y menos aún a su madre y a su padre, que estaban orgullosos hasta las lágrimas del nuevo uniforme de Tom, pero no dejaba de pensar que era un enorme contratiempo que la guerra estallara justo cuando había descubierto su pasión. Pero. Pensó. ¿Cuánto tiempo podría durar? Sería una breve interrupción, una nueva experiencia que sólo le ayudaría a percibir el mundo desde diferentes puntos de vista, sería capaz de estudiar la mecanización y la modernidad de cerca. No tenía sentido pensar en el cómo y los porqués. Tom iba a ir a Francia y Leonard también. Cinco años más tarde regresó a un país y a un mundo que ya no conocía. 14. Londres, después de la guerra, lo había conmocionado. La historia fue la última en reír y Leonard tuvo que hacer frente al cambio y al progreso en una escala que no se esperaba. No afectaban sólo al mundo, sino también a la gente que lo habitaba. Le rodeaban personas que no reconocía, todas dispuestas a bailar y celebrar, a reír como locos, a soltarse el pelo y desprenderse de los viejos modales y todo lo que les atahara al pasado y al largo dolor de la guerra. Leonard alquiló una habitación en la planta superior de un edificio, cerca de Olovairoud. Había un cerdo en el pequeño patio trasero y por debajo, en las entrañas de la tierra, pasaba un túnel de metro. Se había fijado en el cerdo al hacer la inspección, pero sólo supo lo de los trenes tras haber pagado el primer mes, sentado con un vaso de cerveza y un cigarrillo en el pequeño escritorio de madera junto a la cama. Era justo al atardecer, siempre un momento desasosegante para Leonard, cuando ni siquiera en la luz podía confiar, y había pensando que era un bombardeo, que había habido un terrible error y que la guerra aún no había terminado, sin embargo, sólo era el tren. Aterrorizado, había derribado la cerveza y se ganó un fuerte golpe de cepillo contra el suelo de la mujer que vivía debajo. Leonard había tratado de avanzar con los tiempos, pero, en lugar de ser libre como el viento, había descubierto que no tenía raíces. Todo el mundo bebía en exceso, pero, si a los otros les hacía felices, a Leonard le volvía taciturno. Si le invitaban a salir por la noche, llegaba con las mejores intenciones, se ponía un traje nuevo y se pedía a sí mismo estar de buen humor, escuchar y asentir, incluso sonreír a veces. Sin embargo, irremediablemente, en algún momento de la noche, tras permitir que le incluyeran en una conversación, Leonard se oía hablar de los amigos que había perdido, de cómo regresaban a él en medio de la noche o ante el espejo, mientras se afeitaba, a veces incluso en la calle, en la media luz del atardecer, cuando oía las pisadas de sus botas detrás de él. En el bullicio del club, las personas sentadas a su mesa se le quedaban mirando con recelo cuando se ponía a hablar así y le daban la espalda, su sensibilidad herida, como si no comprendieran que se hubiera propuesto aguarles la fiesta. Incluso cuando no hablaba de sus amigos perdidos, Leonard carecía de chispa para la conversación despreocupada. Era demasiado serio. Demasiado directo. El mundo era una pompa de jabón, fina y resplandeciente, y todo el mundo había descubierto la manera de entrar. Sin embargo, Leonard pesaba demasiado para esa pompa. Era un hombre ajeno a su tiempo, era demasiado mayor para ser uno de esos jóvenes llenos de vida y demasiado joven para encajar entre los borrachos desesperados que se amontonaban junto al río. No se sentía unido a nada ni a nadie. Una tarde, en el puente de Chering Cross, bajo el que pasaban barcos y personas, se encontró por casualidad con su viejo profesor, que iba de camino a la National Gallery. El profesor Harris había invitado a Leonard a acompañarlo y le había hablado en tono amistoso sobre la vida y el arte y los viejos conocidos de ambos, mientras Leonard escuchaba y asentía, contemplando en su mente esas anécdotas como si fueran reliquias de escaso valor. Cuando doblaron la esquina de las salas del Renacimiento y el profesor sugirió que Leonard considerara retomar sus estudios, esas palabras sonaron como un idioma extranjero. Incluso si Leonard hubiera sido capaz de volver a la desconcertante belleza de los edificios de Oxford, las vanguardias estaban muertas, a vocción y lo habían asesinado en 1916 y la crítica francesa abogaba ahora por un regreso al orden. La jovialidad y vitalidad del movimiento se habían disuelto en el aire igual que las de Leonard y yacían sepultadas bajo el fango y los huesos. A pesar de todo, algo tenía que hacer. En Londres todo era demasiado rápido y demasiado ruidoso y Leonard comenzó a sentir la creciente necesidad de escapar. Notó que aumentaba igual que la presión antes de la tormenta, los tímpanos le dolían, las piernas no se estaban quietas. Se despertaba por la noche sudoroso cuando los trenes estremecían la cama y la mujer delgada y maquillada de la habitación de abajo cerraba de un portazo tras echar a un cliente pendenciero. Las alas negras del pánico le rodearon la garganta y rezó para que apretaran con fuerza y terminaran el trabajo. Se descubrió a sí mismo recorriendo en su imaginación los caminos de su infancia una vez más, los caminos que había recorrido junto a Tom, sobre el muro de ladrillo al fondo del jardín, entre los arbustos, a lo largo del sendero que acababa en ninguna parte al cruzar el prado hacia el bosque. «Ven a correr conmigo, Lenny». Lo oía más a menudo, pero, al girarse, solo veía hombres envejecidos en los bares y jóvenes en las esquinas de las calles y gatos flacos y hostiles que le seguían con ojos de cristal. Sin esperar a que el arrendamiento tocara a su fin, dejó dos meses de alquiler en la jarra del escritorio y abandonó la habitación para irse de Londres en uno de esos trenes que traqueteaban ante las pequeñas ventanas y las vidas de otras personas. La casa de su familia era más pequeña de lo que recordaba, más destartalada, pero el olor era el mismo y eso le agradó. Su madre volvió a abrir su cuarto de niño, pero ni siquiera tocó la cama vacía en la pared de enfrente. De los rincones colgaban conversaciones sin fin, inaudibles durante el día pero ensordecedoras de noche, y Leonard a veces se incorporaba y encendía la lámpara, seguro de ver a su hermano sonriéndole desde la otra cama. Oía los muelles del colchón que crujían en la oscuridad mientras los recuerdos de su hermano se transformaban al soñar. Sus viejos juguetes y libros seguían en la estantería, los soldados de madera, la peonza, la caja desgastada del juego de mesas serpientes y escaleras, y Leonard releyó La máquina del tiempo, de H. G. Wells. Había sido su relato favorito a los trece años, el de Tom también. Por aquel entonces soñaban sin parar con el futuro y ambos fantaseaban con saltar a través del tiempo para ver las maravillas que ocultaba el porvenir. Ahora, sin embargo, Leonard se descubría a sí mismo siempre mirando al pasado. A veces se quedaba sentado con el libro en las manos, maravillado ante su solidez y su forma. ¿Qué objeto tan digno era un libro, casi noble en su propósito? Algunas noches sacaba el juego de serpientes y escaleras. Siempre habían jugado con las mismas fichas. Leonard había encontrado su piedra gris, de una redondez impecable, cuando su madre y su padre los llevaron a la costa en Salcombe, a Tom le dio su moneda de plata un anciano a quien había ayudado a levantarse tras caerse en la calle. Habían usado siempre sus fichas de la suerte con celo religioso y ambos insistían en que la suya era la mejor, aunque Leonard recordaba sentir envidia de la de Tom, que ganaba nueve de cada diez partidas. Tom siempre había sido el más afortunado de los dos. Excepto, por supuesto, la única vez que de verdad había importado. Un día, a principios de 1924, las piernas de Leonard no podían quedarse quietas. Guardó un poco de agua en el petate y salió a dar un paseo, como hacía a menudo, pero cuando comenzó a oscurecer, no giró para volver a casa, siguió caminando. No sabía a dónde iba y no le importaba. Al cabo de un tiempo se quedó dormido en pleno campo, bajo la media luna en un cielo sin nubes. Y cuando le despertó una alondra al amanecer, recogió sus cosas y volvió a caminar. Recorrió Dorsit de un lado a otro y llegó a Devan, tras encontrar y seguir los senderos de Dartmoor, en comunión con los espíritus del lugar. Comenzó a notar cuántos tonos diferentes de verde existían, en las capas de follaje sobre su cabeza, en las hebras de hierba que se volvían más blanquecinas al acercarse a la tierra. Le creció la barba y se le bronceó la piel. Le salieron ampollas en los talones y se le curtieron los dedos, así que sus pies eran ya los de otro hombre, un hombre al que prefería. Se volvió un experto en escoger buenos palos con los que caminar. Aprendió a hacer hogueras y se le formaron callos en los dedos. Trabajó donde le ofrecieron trabajo, chapuzas que no le exigían ningún compromiso y en las que no entablaba amistades y, cuando acababa la tarea, aceptaba el exiguo salario y volvía a ponerse a caminar. A veces se encontraba con alguien, algún desconocido que seguía el mismo camino, e intercambiaban un gesto o incluso un saludo. En raras ocasiones hablaba con un viajero en la taberna de un pueblo y el sonido de su propia voz le sorprendía. En una de esas tabernas vio la primera fotografía de Inglaterra tomada desde el aire. Un sábado a la hora de comer, cuando el local estaba a rebosar, vio a un hombre sentado a solas a una mesa de madera, una bicicleta negra y polvorienta a su lado, el gorro de ciclista a un puesto. Estaba ensimismado ante una enorme fotografía mientras tomaba notas y no había notado que Leonard lo observaba. Frunció el ceño al advertirlo y, por instinto, cubrió su obra con el brazo y dio la impresión de estar a punto de reprender a Leonard, pero su gesto cambió y Leonard supo que lo había reconocido. En realidad, no se conocían, no habían coincidido hasta ahora. Pero todos ellos acababan marcados donde habían estado, tras todo lo que habían visto y hecho. El hombre se llamaba Crawford y había servido en el Real Cuerpo Aéreo. A continuación, había trabajado para el servicio de cartografía y ahora se dedicaba a viajar por los condados de Wiltshire y Dorshire, a fin de señalar la ubicación de los yacimientos arqueológicos, ya había identificado varios desconocidos hasta la fecha. Leonard siempre había preferido escuchar antes que hablar y las palabras de Crawford le resultaron reconfortantes. Le confirmaron unas cuantas nociones vagas e infundadas que había sentido acerca del tiempo y su maleabilidad. Las fotografías de Crawford armonizaban tiempo y espacio en una sola imagen, en la que el pasado coexistía con el presente, y Leonard comprendió que se sentía más unido a los pueblos antiguos que habían recorrido los mismos caminos sobre la tierra que a la juventud brillante y bailarina de las noches de Londres. Al caminar era consciente de su sentido de pertenencia, de una manera esencial se sabía parte de la tierra y, con cada paso, se volvía más sólido. Pertenencia. La palabra se quedó incrustada en su mente y cuando reanudó sus viajes aquella tarde, descubrió que sus pies se movían al compás de esas sílabas. Ese mismo día, mientras Leonard decidía dónde pasar la noche, le vino una idea a la cabeza, un recuerdo distante de su primer curso de historia en Oxford, un ensayo que había leído acerca de un movimiento victoriano del que formaba parte un artista llamado Edward Radcliffe. Aunque no eran pocos los artistas de la hermandad magenta, Radcliffe le había resultado memorable por su trágica historia, el asesinato de su joven prometida y su posterior caída en la decadencia. Aún así, el grupo no había sido del interés de Leonard, le aburrían los victorianos. Le contrariaban sus certezas y despreciaba su rancia ropa de encaje negro y sus pasillos atestados. Como todos los vanguardistas, como todos los niños, había procurado definirse a sí mismo revelándose contra la granítica grandeza del sistema. Sin embargo, la introducción a la historia del arte del profesor Harris había sido exhaustiva y tuvo que leer el ensayo. En cierto momento hacía referencia a un manifiesto firmado en 1861 por Edward Radcliffe, que tituló El arte de la pertenencia, en el cual el artista se mostraba exultante por la conexión que percibía entre los seres humanos y los lugares, entre los lugares y el arte. La tierra no olvida, recordó haber leído Leonard. Todo lugar es un umbral por donde atravesamos el tiempo. El ensayo mencionaba una casa en concreto que había obsesionado al artista, en la cual creía haber encontrado su verdadera pertenencia. A sus 18 años, a Leonard le habían aburrido las reflexiones de Radcliffe sobre el lugar, el pasado y la pertenencia, que le parecieron superfluas. Ahora, sin embargo, una década más tarde, no lograba dejar de pensar en esas palabras. Cuando al fin Leonard volvió a la casa de sus padres, era más delgado y tenía el pelo más largo que antes, la piel se le había curtido y su ropa se había desgastado. Esperaba que su madre retrocediera o soltara un aullido de pavor al verlo tan estropeado y que le mandara a tomar un baño. No hizo nada por el estilo. Le abrió la puerta y, tras un breve momento de sorpresa, dejó caer la servilleta y lo abrazó con tanta fuerza que Leonard pensó que le iba a romper las costillas. Le hizo entrar sin decir palabra, le llevó al sillón de su padre y le trajo un cubo de agua caliente con jabón. Le quitó las botas viejas y los calcetines que se le habían amoldado a la piel y comenzó a lavarle los pies. Leonard no recordaba que su madre hubiera hecho algo así antes, no desde que era un niño muy pequeño, y vio unas lágrimas silenciosas aparecer en las mejillas de ella. Su madre inclinó la cabeza y Leonard notó, como si fuera la primera vez, el pelo cano, la textura cambiada. Por encima del hombro de su madre, sobre la mesa con mantel de encaje, vio una colección de fotografías de la familia. Tommy Leonard con sus elegantes uniformes del ejército, de niños con pantalones cortos y gorras, de bebés con gorritos a ganchillo. ¡Cuántos atuendos a lo largo del tiempo! El agua estaba tan cálida, la generosidad fue tan pura e inesperada y Leonard estaba tan desacostumbrado a ambas cosas, que comprendió que él también estaba llorando. Tomaron una taza de té juntos y su madre le preguntó a qué se había dedicado estos meses. A caminar, dijo Leonard. A caminar, repitió ella. ¿Y lo pasaste bien? Leonard le dijo que sí. Recibí una visita el otro día. Alguien que te conocía, añadió ella, un poco nerviosa. Resultó que el profesor de Leonard le había buscado mediante el registro de la universidad. El profesor Harris había presentado uno de los ensayos de Leonard a una competición universitaria y le habían concedido una pequeña suma, lo suficiente para comprar unas botas y un par de mapas en Stanfalls. Con las obras se compró un billete de tren. Leonard había llegado a sentir un vínculo con Radcliffe durante sus andanzas y se dirigió a York para leer los documentos de Thurston Holm. Le parecía que algo debía de haberle sucedido para que un joven, de apenas 20 años entonces, escribiera con tal entusiasmo acerca de la pertenencia a un lugar, para que sintiera semejante pasión por una casa. Sin duda, sólo alguien que se considerara un inadaptado pensaría de esa manera. No había tenido demasiada suerte. El archivo de Holm contenía muchas cartas de Radcliffe, pero ninguna del periodo que interesaba a Leonard. Era sumamente frustrante, aunque también curioso. A lo largo de 1859, 1860 y 1861, Radcliffe y Holm se habían escrito con frecuencia y sus cartas, largas y coloquiales, dejaban bien claro que se veían a menudo y que cada uno estimulaba el pensamiento y el arte del otro. Sin embargo, Radcliffe se mostró reticente a escribir más acerca de la casa y en enero de 1862, tras una carta breve y cortante en la que pedía que le devolviera el juego de pintura que le había prestado, al parecer sólo mantuvieron una correspondencia escasa y superficial. Por supuesto, era posible que no existiera ningún misterio, quizás se habían distanciado o quizás aquel invierno las cartas más sustanciosas se hubieran perdido en un incendio, un error en el archivo o una limpieza a fondo en exceso febril. No había manera de saberlo y Leonard no pasó mucho tiempo buscando el motivo. En cualquier caso, era evidente que a mediados de 1862 habían estado lo suficientemente unidos para pasar un verano juntos con los otros miembros de la Hermandad Magenta, Félix y Adele Bernard, y la hermana de Edward, Clare, modelo de Thurston Holm, en la casa de Edward Radcliffe en Berchwood. Y aunque Leonard no había encontrado lo que buscaba, tampoco se fue de los archivos con las manos vacías. Había descubierto un umbral y al otro lado había un grupo de jóvenes que habían vuelto de un pasado de más de medio siglo para llevar a Leonard junto a ellos. Lo que más llamaba la atención de esas cartas era el vívido carisma de Edward Radcliffe. Saltaban a la vista su energía y su franqueza, su disposición a experimentar la vida y todo lo que ofrecía, su arte integrador, su facilidad para crecer, cambiar y captar experiencias. Cada frase de cada carta estaba llena de juventud, posibilidades y sensualidad y Leonard era capaz de ver el estado de gozosa desnudez doméstica en la que vivía Radcliffe, su posición al borde de la pobreza artística, como si estuviera ahí mismo. Comprendió su intimidad y su buena vida, la camaradería que a otros les resultaba tan aristocrática como fascinante, fueron una hermandad de verdad. Para Leonard así había sido su relación con Tom, casi patrimonial, como si estuvieran hechos de la misma pasta y, por lo tanto, fueran la misma persona. Les permitía pelear y revolcarse y después reírse mientras yacían jadeantes en el suelo, para que uno de los dos girara y aplastara un mosquito en la pierna del otro, como si fuera la suya. Leonard percibía, además, como a ellos, igual que a los hermanos, les había estimulado la competición y cada uno trabajaba febrilmente para crear obras que dejaran una huella imborrable en el sistema. Se esforzaban en ganarse los elogios de Ian Raskin, una crítica entusiasta de Charles Dickens, el mecenazgo de un caballero de posibles. Era embriagador y, al leer las cartas de los jóvenes, el gozoso florecimiento creativo y sus tentativas para expresar con palabras sus ideas e intuiciones parecieron reanimar una parte olvidada de Leonard. Tras marcharse de la biblioteca de York, siguió leyendo, caminando y pensando, preguntándose sobre la finalidad del arte, la importancia del lugar, la fluidez del tiempo, y Edward Radcliffe se deslizó en lo más hondo de su conciencia, así que un día se descubrió a sí mismo de vuelta en la universidad, llamando a la puerta del profesor Harris. El granero que había junto a la casa apareció a la vista y perro salió corriendo por en medio del agua fresca del arroyo a Fodsted, ilusionado por el desayuno que imaginaba que le esperaba al llegar a casa. Para ser un intruso, tenía mucha fe en la bondad de los desconocidos. Aunque, a decir verdad, ya no eran desconocidos. La camisa de Leonard ya estaba casi seca al salir del campo soleado y llegar al tronco caído. Atravesó la hierba para alcanzar el polvoriento camino de carruajes que se extendía a lo largo del muro de piedra que rodeaba el jardín delantero de la casa. Era difícil imaginar que debía de haber sido una vía concurrida por donde llegaban los carruajes y los caballos golpeaban impacientes las pezuñas contra el suelo, deseosos de beber y descansar tras el largo viaje desde Londres. Hoy estaban solos Leonard, perro y el tempranero zumbido de las abejas. La puerta de hierro no estaba cerrada con llave, tal y como la había dejado, y su pintura verde se había descolorido hasta recordar el color de las hojas de lavanda. A lo largo del muro de piedra crecían zarcillos de jazmín entrelazados y, sobre el arco, caían unas flores diminutas, blancas y rosadas, de intenso aroma. Como cada vez que llegaba a la casa, Leonard se pellizcó. Virtue Manor, orgullo y alegría de Edward Radcliffe. En realidad, había sido un maravilloso golpe de suerte. Casi inmediatamente tras la aceptación de su candidatura doctoral, Leonard había descubierto que, por una vez, era el hombre ideal en el lugar ideal en el momento preciso, una mujer llamada Lucy Radcliffe se había puesto en contacto con la Asociación de Historiadores del Arte para anunciar que estaba planteándose dejarles un impresionante legado. La casa había pasado a manos de la señora Radcliffe tras la muerte de su hermano y había vivido en ella desde entonces. Ahora, sin embargo, a un par de años de cumplir los ochenta, había decidido buscarse un lugar con menos escaleras y rincones y deseaba donar la casa como parte del legado de su hermano. Lo imaginaba como un lugar para estudiantes que compartieran sus intereses, un refugio donde los artistas exploraran las nociones de verdad y belleza, de luz, lugar y hogar. Su abogado le había sugerido que, antes de comprometerse, hiciera una prueba. Leonard había leído sobre la nueva beca de residencia en Charual y empezó a trabajar de inmediato en la solicitud. Unos meses después de enviar una carta y su currículo, recibió la gran noticia, era una nota escrita a mano que le invitaba a tomar residencia en Berchwood Manor durante un periodo de tres meses en el verano de 1928. Se estremeció, apenas un momento, al leer que no había electricidad y tendría que depender de velas y faroles, pero tras apartar los recuerdos de los tenebrosos túneles de Francia, se dijo a sí mismo que sería verano y no tendría que hacer frente a la oscuridad. Viviría según el reloj de la naturaleza. Adoccas un tendimus omnes, había leído una vez en una lápida gris y agujereada en Dorsit. Todos viajamos hacia el ocaso. Leonard había llegado predispuesto a caer rendido ante el lugar, pero la realidad, en una de esas raras ocasiones en su vida, había superado con creces su imaginación. Ese día, en lugar de llegar por el río, había venido desde la aldea, por ese sendero serpenteante que se iba desvaneciendo a medida que se acercaba a la casa, y dejó atrás la hilera de casitas para estar a solas en medio de los campos jalonados por vacas aburridas y terneras curiosas. Lo primero que vio de la casa fue el muro, de dos metros y medio de altura, tras el cual apenas se veían los dos tejados de pizarra gris. Leonard notó con satisfacción cómo la pizarra imitaba la naturaleza, en lo alto, pequeños rectángulos, bien ordenados, que aumentaban de tamaño a medida que llegaban a los canalones, igual que las plumas del ala. Así pues, aquí estaba esa ave digna de Radcliffe, posada en su propio recodo del río. Había encontrado la llave en un pequeño hueco tras una piedra suelta del muro, como decía la carta de aceptación. Aquel día no había visto a nadie más y Leonard se había preguntado quién habría guardado la llave en este escondite tan particular. Cuando giró el pomo de la puerta, se quedó quieto, boquiabierto, ante una escena que parecía demasiado perfecta para ser real. Un jardín desbordante crecía entre el camino de losas y la casa, de daleras que se mecían alegres a la brisa, margaritas y violetas que charlaban sobre los bordes de los adoquines. El jazmín que cubría el muro había continuado su expansión por la fachada de la casa y rodeaba las ventanas de varias hojas para mezclarse con las voraces flores rojas de la madreselva al subir sobre la hornacina de la entrada. El jardín estaba vivo con insectos y pájaros, y a su lado la casa parecía inmóvil y muda, como una bella durmiente. Al dar el primer paso en el sendero, Leonard se había sentido como si caminara hacia atrás en el tiempo, casi vio a Radcliffe y sus amigos, con sus pinturas y caballetes sobre la hierba, más allá de las Aar Samouras. Esta mañana, sin embargo, Leonard no tenía tiempo para imaginar fantasmas del pasado. Al llegar a la verja, se encontró con una persona muy real junto a la entrada, apoyada con aire despreocupado en una de las columnas del tejado saliente. Llevaba una camisa de Leonard, notó este, y poco más, y miraba hacia el arce japonés que había junto al muro de enfrente con un cigarrillo en los labios. Debió de haberle oído, pues se giró y su gesto cambió. Una leve sonrisa tensó esos labios con forma de arco y alzó una mano para saludar. Leonard le devolvió el saludo. Pensé que tenías que estar en Londres antes del mediodía. Ya intentas librarte de mí. Cerró un ojo al dar una calada al cigarrillo. Ah, no pasa nada. Esperas compañía. Tu vieja amiga. ¿Quieres que me vaya antes de que ella venga? No me sorprendería que fuera una de las reglas, prohibido que las visitas pasen la noche. No va a venir aquí. Hemos quedado en su casa. Debería estar celosa. Se rió, pero el sonido entristeció a Leonard. Kitty no era celosa, solo bromeaba, bromeaba a menudo. Kitty no estaba enamorada de Leonard y él no se engañaba nunca al respecto, ni siquiera esas noches en que ella se aferraba a él con tanta fuerza que dolía. Leonard le dio un beso en la mejilla al llegar a la puerta y ella se lo devolvió con una sonrisa sin reservas. Hacía mucho tiempo que se conocían, desde la adolescencia, cuando ella tenía 16 y el 17. La feria de Pascua de 1913. Ella se había puesto un vestido azul celeste, recordó Leonard, y llevaba un pequeño bolso de satén. Una cinta se había soltado de alguna parte y había caído al suelo. Ella no lo había notado y nadie lo había visto, tras dudar un momento, Leonard se agachó para dársela. Todos ellos eran niños por aquel entonces. ¿Te quedas a desayunar? Preguntó él. Perro me ha pedido huevos. Lo siguió a la cocina, cuya oscuridad contrastaba con la deslumbrante luz de la mañana al aire libre. Estoy tan nerviosa que no puedo comer. Voy a tomar una taza de té, solo para tomar algo. Leonard cogió las cerillas de la lata de estaño del estante que había tras la cocina. No sé cómo puedes vivir aquí tan solo. Es tranquilo. Leonard encendió el fogón y cocinó unos huevos revueltos mientras hervía el agua. Cuéntame otra vez dónde sucedió, vale, Lenny. Leonard suspiró. Deseó no haberle hablado nunca de Frances Brown. No estaba seguro de que le había llevado a ello, salvo que apenas nadie le preguntaba acerca de su trabajo y, al estar aquí, en Berchwood Manor, todo le había resultado mucho más real. Kitty se había entusiasmado cuando mencionó el ladrón de joyas que se había colado en la casa y había matado de un disparo a la prometida de Radcliffe. Asesinato. Había dicho. ¡Qué horror! Ahora dijo, he echado un vistazo en el salón, pero no he visto nada. Leonard no tenía ganas de hablar otra vez del asesinato o sus autores, no ahora, no con Kitty. ¿Me pasas la mantequilla, por favor? Kitty se la dio. Hubo una gran investigación policial. ¿Cómo es posible que el ladrón desapareciera sin dejar rastro? Si el diamante era tan valioso, no lo habría reconocido alguien cuando volviera a aparecer. Sabes tanto como yo, Kit. En realidad, a Leonard le intrigaba el azul de los Radcliffe. Era cierto lo que había dicho Kitty, la gema del colgante era tan valiosa y rara que cualquier joyero la habría reconocido al instante, para mantener en secreto su venta habrían tenido que recurrir a unas argucias inconcebibles. Y las gemas no desaparecían sin más, incluso si la hubieran cortado para formar diamantes más pequeños, estaban en alguna parte. Por otro lado, según la sabiduría popular, el robo del azul había sido la causa del disparo que costó la vida a la prometida de Radcliffe y, a su vez, la muerte de Fanny Brown había sumido a Radcliffe en la desesperación, todo lo cual interesaba muchísimo a Leonard, en buena medida porque empezaba a albergar dudas acerca de esta teoría. Mientras Leonard cocinaba, Kitty se puso a toquetear los otros objetos que había en la mesa de madera. Al cabo de un tiempo, desapareció y volvió con el bolso en la mano, mientras Leonard ponía las cosas en la bandeja para ir a comer fuera. Se sentaron juntos en las sillas y la mesa de hierro bajo el manzano. Kitty ahora iba vestida con su propia ropa. Un traje elegante que le hacía parecer mayor de lo que era. Tenía una entrevista de trabajo, un puesto de mecanógrafa en una agencia de seguros de Holborn. Iba a ir a pie hasta la Cleide, donde un amigo de su padre la recogería y la llevaría en automóvil. Tendría que mudarse a Londres si le daban el trabajo. Leonard esperaba que así fuera. Era su cuarta entrevista en cuatro semanas. Tal vez no tu vieja amiga, pero haya alguien más. Leonard alzó la vista, los nervios volvían a Kitty habladora y Leonard no había estado escuchando. Sé que has conocido a alguien. Has estado distraído. Más que de costumbre. Entonces, ¿quién es ella, Lenny? ¿Qué? Una mujer. Ayer te oí hablar en sueños. Leonard notó que se ruborizaba. ¿Te has puesto rojo? Claro que no. No me respondes. Estoy ocupado, eso es todo. Si tú lo dices. Kitty sacó la caja de cigarrillos y encendió uno. Expulsó el humo y agitó la mano derecha en medio de la bocanada, distraída. Leonard notó un reflejo de la luz en el anillo de oro que llevaba. ¿Alguna vez desearías ver el futuro? No. Nunca. Perro dio unos golpecitos en la rodilla de Leonard y dejó una pelota a sus pies. Por lo que sabía, perro no tenía ninguna pelota. Uno de esos niños del río iba a sentirse muy decepcionado dentro de poco. Leonard la cogió y la arrojó lejos y miró a perro, que salió de un salto entre las flores silvestres y los helechos, hacia la orilla del arroyo a Fodsted. No había nadie más, no en el sentido que ella decía, y, sin embargo, Leonard no podía negar que algo extraño le estaba sucediendo. En el mes que había pasado en Berchwood había tenido los sueños más vívidos. Habían sido intensos desde el primer día, batiburrillos poderosos sobre la pintura y los pigmentos, la naturaleza y la belleza, de los que despertaba con la certeza fugaz de haber vislumbrado importantes respuestas a las cuestiones más profundas de la vida. Y luego, en algún momento, los sueños habían empezado a cambiar y una mujer había comenzado a aparecer en sus noches. No una mujer cualquiera, sino una de las modelos de los cuadros de Radcliffe. Le hablaba en sus sueños, le contaba cosas como si él fuera una mezcla de Radcliffe y de sí mismo, cosas que no siempre recordaba al despertar. Era estar aquí, por supuesto, en el mismo lugar al que Radcliffe había conferido gran parte de su pasión y creatividad, el lugar que había inmortalizado en sus escritos, era natural que Leonard, ya de por sí un tanto obsesivo, se sumiera bajo la piel del otro y viera el mundo a través de los ojos de Radcliffe, sobre todo cuando se rendía cada noche al sueño. A pesar de todo, jamás se lo diría a Kitty, sabía cómo sería esa conversación. Vaya, Kitty, parece que me he enamorado de una mujer que se llama Lily Millington. No la he visto ni he hablado con ella. Lo más probable es que esté muerta, a no ser que esté viejísima, tal vez sea una ladrona de diamantes internacional. Pero no puedo dejar de pensar en ella y por la noche me visita cuando estoy dormido. Leonard sabía muy bien que respondería Kitty. Le diría que no estaba soñando, que eran alucinaciones, y que ya era hora de que parara. Kitty no se callaba lo que pensaba de la pipa. No importaba que Leonard le explicara que el opio era lo único que le salvaba de los terrores nocturnos, la fría humedad de las trincheras, el olor y el ruido, las explosiones ensordecedoras que tiraban del cráneo de un hombre mientras observaba, impotente, como sus amigos, su hermano, corrían entre el polvo y el lodo hacia su final. Si la mujer de los cuadros le hacía olvidarse de Tom por las noches, bueno, que tenía de malo. Kitty estaba de pie, el bolso al hombro, y Leonard se sintió mal de repente, pues ella había venido hasta aquí y, aunque él no se lo había pedido ni lo esperaba, estaban unidos y ella era su responsabilidad. Te acompaño a la Cleide. No te molestes. Ya te diré qué tal me ha ido. ¿Estás segura? Claro. Bueno, vale, buena su. No lo digas. Pues mucha mierda, entonces. Kitty le sonrió, pero su mirada no era alegre. Estaba llena de cosas no dichas. Leonard se quedó mirándola cuando comenzó a caminar por el sendero hacia el granero. En un minuto o dos llegaría al camino que cruzaba la aldea y daba a la carretera de la Cleide. Desaparecería de la vista, hasta la próxima vez. Se dijo a sí mismo que lo hiciera ahora, por el bien de ambos, que rompiera con todo de una vez y para siempre. Se dijo a sí mismo que así la haría libre, estaba mal lo que hacía, aferrarse a ella de esa manera. Kitty. Kitty se dio la vuelta, una ceja arqueada como respuesta. Leonard se tragó su valor. Te va a ir de maravilla, dijo. Muchísima mierda. 15. Aquella tarde Leonard había quedado con su vieja amiga a las cuatro de la tarde o, como ella insistía en decir, a la hora del té. Sus modales delataban una infancia privilegiada, en la que la hora del té suponía sándwiches de pepino y pastel Battenberg y marcaba los días con la misma fiabilidad que el amanecer y la puesta de sol. Tras pasar el resto del día estudiando sus notas para asegurarse de llevar una buena lista de preguntas, Leonard salió con bastante tiempo de antelación, en parte porque se sentía emocionado y en parte porque quería recorrer a pie el largo camino al cementerio de la aldea. Leonard se había topado con la lápida por casualidad un par de semanas antes. Al volver de un largo paseo por el campo, Perro había salido corriendo cerca del camino de la aldea y se había colado por una rendija en la parte inferior de la valla para curiosear entre la yedra que crecía como espuma de mar entre las tumbas. Leonard había entrado en el cementerio para seguirlo y le encantó la modesta belleza del edificio de piedra enclavado en medio de la vegetación. Al sur había una pequeña estructura cubierta de enredaderas con un banco de mármol debajo y Leonard se había quedado sentado ahí un buen rato contemplando la agradable forma de la iglesia del siglo XII, mientras esperaba a que Perro terminara con sus exploraciones. La lápida había estado enfrente de él todo este tiempo y al fin le llamó la atención el nombre, Edward Julius Radcliffe, cincelado en letras sencillas y elegantes. Leonard se había acostumbrado a detenerse ahí un momento casi todos los días. Si se trataba de encontrar un lugar para el reposo eterno, Leonard había decidido que esta era una excelente opción. Tranquilo y bonito, cerca de la casa que Radcliffe tanto había amado. ¿Cómo le habría consolado? Echó un vistazo al reloj cuando vio el cementerio. Solo eran las tres y media, le sobraba tiempo para pasar unos minutos ahí dentro antes de dar la vuelta y caminar hasta la casita al otro lado de la aldea. Llamarlo aldea era tal vez una exageración, Berchud era poco más que tres calasitas silenciosas que partían de un prado triangular. Siguió el camino de siempre a la tumba de Radcliffe y se sentó en el banco de mármol. Perro, que lo había seguido, holisqueó los escasos lugares alrededor de la tumba donde el suelo era un tanto irregular. Al no encontrar nada de interés, ladeó la cabeza hacia un ruido procedente de la maleza antes de salir disparado para investigar. En la lápida de Radcliffe, en un texto más pequeño bajo su nombre, decía, Aquí yace alguien que buscó la verdad y la luz y vio la belleza en todas las cosas. 1840-1881. Leonard reparó en que se había quedado mirando una vez más el guía aunque separaba las fechas. En ese signo surcado de Licken se encontraba toda la vida de un hombre, su infancia, sus amores, sus pérdidas y temores, todo reducido a una leve línea cincelada en un trozo de piedra en un cementerio en silencio al final de un sendero. Leonard no sabía bien si era una idea consoladora o desasosegante, cambiaba de opinión según el día. A Tom lo habían enterrado en un cementerio francés, cerca de un pueblo donde no puso el pie en vida. Leonard había visto la carta que enviaron a su madre y a su padre y le había maravillado cómo el oficial al mando de Tom lograba que todo sonara tan valiente y honorable, la muerte, un terrible pero noble sacrificio. Supuso que se debía a la práctica. Bien sabía el señor que esos oficiales habían escrito muchísimas cartas. Se habían vuelto expertos en no revelar ni un atisbo del caos y el horror y jamás hablaban de pérdidas inútiles. Era increíble que pocas pérdidas inútiles había en las guerras, que pocos errores. Leonard había leído la carta dos veces cuando su madre se la mostró. Había sido un gran consuelo para ella, pero debajo de esas elegantes palabras de aliento Leonard oía los gritos de dolor y miedo de los enfermos, que llamaban a sus madres, sus infancias, sus hogares. Ningún lugar estaba más lejos de casa que el campo de batalla y nadie echaba de menos su hogar tanto como el soldado que hacía frente a la muerte. El otro día Leonard se había sentado en este mismo lugar, a pensar en Tommy Kitty y Edward Radcliffe, cuando conoció a su vieja amiga. Eran las últimas horas de la tarde y se había fijado en ella al instante, pues era la única persona en el camposanto. Había llegado con un pequeño ramillete de flores, que dejó sobre la tumba de Radcliffe. Leonard la había observado con interés y se preguntó si habría conocido al artista en persona o si era sólo una admiradora. En su cara se veían los surcos de la edad y el pelo, cano y muy fino, iba recogido en un moño en la nuca. Iba vestida con la ropa que uno se pondría para ir a un safari en África. Se quedó muy quieta, apoyada en un bastón con un delicado puño de plata, los hombros encogidos, en comunión silenciosa. En su actitud había una reverencia que a Leonard le pareció revelar algo más que simple admiración. Al cabo de un tiempo, cuando la mujer estiró un brazo para apartar una maleza de las piedras que rodeaban la tumba, Leonard había sabido con certeza que debía de tratarse de una pariente o una amiga. Era tentadora la oportunidad de hablar con alguien que hubiera tratado a Edward Radcliffe. El santo grial del investigador era el material nuevo, sobre todo cuando se trataba de personas históricas, en cuyo caso toparse con alguna novedad era casi imposible. Se había acercado a ella con cautela, para no asustarla, y, cuando se aproximó lo suficiente para que lo oyera bien, dijo. Buenos días. La mujer había alzado la vista enseguida, con la actitud de un pájaro asustadizo. No pretendía molestar, añadió apresuradamente. Soy nuevo en la aldea. Vivo en la casa junto al río. La mujer se enderezó y le echó una mirada crítica por encima de sus gafas de montura fina. Dígame, señor Gilbert, ¿qué le parece ver Chudmanar? Ahora fue Leonard quien se sorprendió, la mujer conocía su nombre. A fin de cuentas, la aldea era pequeñita y sabía de buena tinta que las noticias volaban en lugares así. Le dijo que tenía a ver Chudmanar en muy alta estima, que había leído mucho sobre la casa antes de llegar, pero que la realidad había superado sus expectativas. La mujer escuchó, parpadeando de vez en cuando, pero sin dar muestras de si le parecía bien o mal lo que estaba escuchando. Cuando cayó Leonard, la mujer solo dijo. Fue un colegio, lo sabía. Un colegio para chicas. Lo había oído. Qué lástima tan grande que sucediera lo que sucedió. Iba a ser revolucionario. Una nueva forma de educar a las jóvenes. Edward decía que la educación nos salvaría. Edward Radcliffe. ¿Quién si no? Usted lo conoció. Los ojos de la mujer se entrecerraron un poco. Sí. Leonard tuvo que contenerse con todas sus fuerzas para hablar con calma. Soy un estudiante de Oxford con una beca de investigación. Estoy trabajando en una tesis sobre Radcliffe y esta aldea, la casa y su arte. Me pregunto si le importaría hablar conmigo. Tenía la impresión de que eso era lo que estábamos haciendo, señor Gilbert. Sí, por supuesto, pero. Quiere decir que le gustaría hablar conmigo acerca de Edward, que le gustaría entrevistarme. Hasta ahora he tenido que fiarme de las cartas de los archivos y de las crónicas escritas por sus amigos, ya sabe, gente como Cerstan Holm. Va. Leonard se estremeció ante su vehemencia. Menuda rata con aires de grandeza. No me creería ni una sola palabra que viniera de él. La anciana se había fijado en otra mala hierba y la estaba arrancando con la punta del bastón. No me gusta hablar, dijo entre golpe y golpe. No me gusta nada de nada. Estiró el brazo para arrancar el hierbajo de entre las piedras y lo sacudió con fuerza para quitar la arena de las raíces antes de lanzarlo entre los arbustos. Sin embargo, señor Gilbert, veo que voy a tener que hablar con usted, no sea que publique más mentiras. Ya han contado bastantes a lo largo de los años. Leonard había comenzado a darle las gracias, pero ella agitó una mano con imperiosa impaciencia. Sí, sí, déjelo para más tarde. Voy a hacerlo muy a pesar mío, pero le veré este jueves a la hora del té. Le dio su dirección y Leonard iba a despedirse cuando comprendió que ni siquiera le había preguntado su nombre. Vaya, señor Gilbert, dijo con el ceño fruncido, pero ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿Me llamo Lucy? Claro. Soy Lucy Radcliffe. Debería haberlo adivinado. Lucy Radcliffe, la hermana pequeña que había heredado la casa del hermano, que por el amor que le había profesado se había propuesto no venderla a alguien que no la fuera a cuidar como él lo habría hecho, la casera de Leonard. Tras esa conversación Leonard había vuelto directo a casa irrumpiendo por la puerta principal en esa penumbra previa al anochecer y se había dirigido al escritorio de caoba de la habitación con el papel pintado de color malva, con frutas y hojas, en el cual tenía los papeles de su investigación. Había tenido que revisar cientos de páginas de notas manuscritas, citas que había anotado en bibliotecas y casas privadas a lo largo de los años, procedentes de cartas y diarios, ideas garabateadas y rodeadas con círculos, unidas a diagramas y flechas. Encontró lo que buscaba esa noche, ya tarde, cuando el farol había ardido tanto que la habitación olía a queroseno. Entre las notas que había tomado de los documentos conservados en la colección privada de una familia de Sirah Apsiair, se encontraba una serie de cartas entre Edward y su hermana pequeña mientras él estaba en un internado. Habían ido a parar a este lugar, en medio de un tesoro de vieja correspondencia familiar, gracias a una serie de infortunios maritales de la otra hermana de Radcliffe, Clare. A Leonard las cartas no le habían parecido importantes entonces, no hablaban de la casa ni del arte de Radcliffe, eran las cartas personales de dos hermanos, entre quienes había nueve años de diferencia, sólo había anotado el contenido porque la familia había dado a entender que su visita era un inconveniente y no se le permitiría volver a mirar esos documentos. Sin embargo, al releer las conversaciones, anécdotas divertidas, historias de hadas aterradoras y fascinantes, habladurías infantiles sobre otros miembros de la familia, hizo pesarlas a la luz de la anciana que acababa de conocer, de caminar vacilante, aunque seguía atravesando la aldea para dejar flores frescas en la tumba de su hermano cincuenta años después de su muerte, vio otra faceta de Edward Radcliffe. Todo este tiempo Leonard se había centrado en Radcliffe el artista, el pensador apasionado, el autor del manifiesto. Pero esas cartas largas y simpáticas de un niño triste en el internado a una hermana curiosa que le rogaba, ¿con qué precocidad?, pensó Leonard, pues sólo tenía cinco años, libros sobre cómo nacían las estrellas o si es posible viajar en el tiempo, añadían una nueva dimensión al hombre. Es más, insinuaban un misterio que Leonard había sido incapaz de resolver hasta ahora. Tanto Lucy como Edward mencionaban en más de una ocasión la noche de la persecución, siempre así, en mayúscula, y la casa de la luz y el contexto dejaba claro que se referían a algo sucedido a Edward. En los archivos de York, a Leonard le había intrigado la carta que Edward escribió a Thurston Holm en 1861, en la que anunciaba la compra de Berchwood Manor y admitía que la casa no le resultaba desconocida, ahora comenzaba a pensar que había un vínculo entre lo que decía en una y otra carta. En ambas se aludía a un misterioso suceso del pasado y Leonard tuvo la corazonada de que esa noche de la persecución explicaba la obsesión de Edward con Berchwood Manor. Era una de las preguntas más importantes que pretendía hacer a Lucy. Leonard se hirguió y encendió un cigarrillo. En la tierra todavía se notaba donde ella había arrancado las malas hierbas el otro día y Leonard alisó el suelo con el pie. Al devolver el encendedor al bolsillo, rozó con la punta de los dedos la moneda de la suerte de Tom. No había visitado nunca la tumba de su hermano. No le veía el sentido, sabía que Tom no estaba ahí. ¿Dónde estaba? se preguntó Leonard. ¿A dónde habían ido todos? Parecía imposible que todo pudiera terminar así, sin más. Imposible que las esperanzas y los sueños de tantos jóvenes acabaran sepultados bajo tierra junto a sus cuerpos y que la tierra no sufriera ningún cambio. Una transferencia de energía y materia tan poderosa debería afectar el equilibrio del mundo en un plano esencial, y elemental, todas esas personas, desaparecidas de repente. Una pareja de pájaros bajó en picado de las ramas de un enorme roble para posarse en el campanario y Leonard llamó a perro con un silbido. Salieron juntos del cementerio y rodearon el zócalo de piedra picada al que los lugareños llamaban la encrucijada. Un poco más allá se extendía el prado triangular, que tenía un gran roble en el centro y una taberna de dos plantas llamada de Swan en el extremo opuesto. Había una mujer en la acera, barriendo alrededor de un banco situado bajo su ventana. Alzó una mano para saludar a Leonard, que le devolvió el gesto. Este avanzó por el camino más estrecho de los tres y pasó junto a un edificio conmemorativo para llegar a una hilera de casas adosadas. Lucir Adcliffe le había dicho el número seis, que era el más lejano. Las casas eran de piedra de color miel clara. Tenía un frontón en el centro con chimeneas a cada lado y bonitos entarimados en los aleros. En ambas plantas había ventanas de guillotina a juego y en la entrada se alzaba un pórtico con un pequeño tejado a dos aguas igual que el de la casa. La puerta estaba pintada de color lila claro. A diferencia de los jardines de las otras casas, rebosantes de flores estivales inglesas en un estado de perfecto caos, el número seis contenía especies mucho más exóticas, aves del paraíso y otras cuyo nombre Leonard desconocía porque no las había visto antes. Un gato maulló desde una zona soleada en la grava antes de levantarse, estirarse y entrar por la puerta, que no estaba cerrada con llave, vio Leonard. Le estaba esperando. Se sintió inusualmente nervioso y se tomó su tiempo para cruzar el camino. Se fumó otro cigarrillo mientras repasaba la lista de temas de conversación que había preparado. Se recordó a sí mismo que no se hiciera demasiadas ilusiones, que quizás no tuviera las respuestas que buscaba, que, incluso si las tenía, quizás no estuviera dispuesta a compartirlas. Había sido muy clara al respecto antes de salir del cementerio. Tengo dos condiciones, señor Gilbert. La primera es que voy a hablar con usted si me promete el más estricto anonimato. No tengo ningún interés en leer mi nombre por ahí. La segunda es que le voy a conceder una hora, ni un segundo más. Tras respirar hondo, Leonard abrió la puerta de metal oxidado y la cerró con cuidado al pasar. No se sentía cómodo abriendo la puerta y entrando sin previo aviso, así que llamó con los nudillos, sin fuerza, y dijo. Hola. Señor Aradcliffe. Sí. Sonó una voz en el interior. Soy Leonard Gilbert. De Birchwood Manor. Bueno, por el amor de Dios, Leonard Gilbert de Birchwood Manor. Entre, por favor. 16. En la casa reinaba una agradable penumbra y la mirada de Leonard tardó un momento en llegar a Luciradcliffe, sentada en medio de sus tesoros. Ella sabía que iba a llegar en cualquier momento, pero saltaba a la vista que tenía cosas mejores que hacer que esperarlo. Estaba absorta en su lectura, inmóvil como el mármol en su sillón de color mostaza, una figura diminuta a la que veía de perfil, un periódico en la mano, la espalda encorvada mientras miraba con lupa el papel plegado. A su lado, en una mesilla con forma de media luna, había una lámpara de luz amarillenta y difusa. Bajo la lámpara, vio una tetera acompañada de dos tazas. Señor Aradcliffe, dijo. ¿Qué le parece, señor Gilbert? No alzó la vista del periódico. Al parecer, el universo se está expandiendo. De verdad. Leonard se quitó el sombrero. No vio una percha donde dejarlo, así que lo sostuvo con las dos manos. Eso dice aquí. Un señor de Bélgica, y sacerdote, quien iba a decirlo, ha propuesto que el universo se está expandiendo a un ritmo constante. A menos que mi francés esté muy oxidado, y no creo que sea el caso, incluso ha calculado el ritmo de la expansión. Ya sabe qué significa eso, por supuesto. No estoy seguro. Lucy tenía el bastón apoyado contra la mesa, al alcance de la mano, y comenzó a caminar de un lado a otro por la desgastada alfombra persa. Si aceptamos que el universo se está expandiendo a un ritmo constante, es de suponer que lo ha estado haciendo desde el origen. Desde el mismísimo origen, señor Gilbert. Se quedó muy quieta, bajo una pulcra corona de pelo cano. El origen. Y no me refiero a Adán y Eva, claro que no. Me refiero a ese momento, a esa acción o suceso que dio comienzo a todo. Al espacio y al tiempo, a la materia y a la energía. Un único átomo que, no sabemos cómo, estiró los dedos de una mano, explotó. ¡Santo Dios! Sus ojos, brillantes y veloces, se encontraron con los de Leonard. Tal vez estemos a punto de comprender el nacimiento de las estrellas, señor Gilbert. Las estrellas. En la habitación la única luz natural procedía de una pequeña ventana y dio en la cara de la anciana para iluminar esa viva imagen del asombro. Era un gesto hermoso y entusiasta y Leonard vio a la joven que habría sido hacía mucho tiempo. Ante sus ojos, sin embargo, la expresión se marchitó. La luz cayó de sus rasgos y su piel pareció hundirse. No llevaba maquillaje y tenía la tez curtida de una mujer que había vivido al aire libre y cada arruga revelaba cien historias diferentes. Oh, es lo peor de envejecer, señor Gilbert. El tiempo. Ya no queda bastante. ¿Cuántas cosas hay que aprender y qué pocas horas quedan para aprenderlas? Algunas noches ese hecho espantoso me impide dormir, cierro los ojos y oigo los latidos, como si marcaran el paso de las horas, así que me siento en la cama y me pongo a leer. Leo y escribo notas y las memorizo y entonces empiezo con algo nuevo. Y todo es en vano, pues el tiempo que me queda va a llegar a su fin. ¡Qué maravillas voy a perderme! Leonard no tenía nada que ofrecerle a modo de consuelo. Y no porque no comprendiera su congoja, sino porque había visto morir a demasiadas personas que no habían tenido ni un cuarto del tiempo que se le había concedido a ella. Sé que está pensando, señor Gilbert. No hace falta que lo diga. Le parezco una vieja egoísta e irascible y, por todos los santos, es lo que soy. Pero llevo demasiado tiempo siendo así y no voy a cambiar ahora. Y usted no ha venido para hablar de mis penas. Venga, siéntese. El té ya está listo y estoy segura de tener un pastelillo o dos en alguna parte. Leonard comenzó reiterando su gratitud por haberle escogido para la beca en Berchud Manor y le contó cuánto le gustaba vivir en esa casa y lo satisfactorio que resultaba tener la oportunidad de conocer un lugar sobre el que había leído y pensando tanto. Me está ayudando muchísimo con mi trabajo, dijo. En Berchud Manor me siento unido a su hermano. Comprendo lo que quiere decir, señor Gilbert, muchos no lo entenderían, pero yo sí. Y estoy de acuerdo. Mi hermano forma parte de esa casa de una manera que la mayoría no sabe percibir. La casa también fue parte de él, Berchud Manor ya le fascinaba años antes de comprarla. Me lo había figurado. Escribió una carta a Thurston Holm en la que le hablaba de la compra y daba a entender que había descubierto la casa hacía mucho tiempo. Aunque no entró en detalles. No, bueno, era de esperar. Thurston Holm tenía buena técnica, pero, por desgracia para todos, era un mojigato jactancioso. Te. Por favor. La anciana continuó mientras él te salía por el pico de la tetera. Thurston no tenía la sensibilidad necesaria para ser un verdadero artista, Edward jamás le habría contado cómo fue la noche que descubrió Berchud Manor. Pero a usted sí se lo contó. Lucy se quedó mirándole, la cabeza ladeada, lo que le recordó a un profesor en el que Leonard no había pensando en años, o, para ser más preciso, le recordó al perico que el profesor tenía en una jaula dorada en el aula. ¿Usted tiene un hermano, señor Gilbert? Recuerdo que lo leí en su solicitud. Tenía un hermano. Tom. Murió en la guerra. Lamento oírlo. Estaban muy unidos, me parece. Sí. Edward me sacaba nueve años, pero las circunstancias nos unieron cuando éramos jóvenes. Mis primeros recuerdos, mis favoritos, son de Edward contándome cuentos. Si desea comprender a mi hermano, señor Gilbert, debe dejar de verlo como pintor y comenzar a verlo como narrador de historias. Fue su mayor don. Sabía cómo comunicarse, cómo hacer sentir y ver y creer a los demás. El medio que escogía para expresarse era irrelevante. No es tarea fácil inventar todo un mundo, pero Edward era capaz de ello. El ambiente, una trama, personajes que respiran. Siempre era capaz de conseguir que la historia cobrara vida en la mente del otro. Alguna vez ha pensando que se necesita para eso, señor Gilbert. Para transferir una idea. Y, por supuesto, una historia no es una sola idea, son miles de ellas que funcionan en armonía. Todo ello era cierto. Como artista, Edward Radcliffe era capaz de embelesar a la gente, que dejaban de ser meros espectadores de su obra para convertirse en participantes, cómplices del mundo que él aspiraba a crear. Tengo una memoria excelente, señor Gilbert. Muy a mi pesar. Me recuerdo de pequeña, mi padre aún vivía y residíamos en la casa de Hampstead. Mi hermana, Clare, era cinco años mayor que yo y perdía la paciencia enseguida al jugar conmigo, pero Edward nos dejaba maravilladas a las dos con sus historias. A menudo daban miedo, pero siempre eran electrizantes. Algunos de los momentos más felices de mi vida los pasé escuchándole. Pero un día todo cambió en casa y cayó una terrible oscuridad. Leonard había leído acerca de la muerte del padre de Edward, a quien atropelló un carruaje en Meífer a altas horas de la noche. ¿Cuántos años tenía usted cuando murió su padre? Mi padre. Lucy frunció el ceño, pero el gesto pronto dejó paso a una alegre carcajada. Ah, señor Gilbert, no, por todos los cielos. Casi no me acuerdo de él. No, no, me refería a cuando enviaron a Edward al internado. Fue horrible para todos nosotros, pero para él fue una pesadilla. Tenía doce años y odió hasta el último minuto que pasó ahí. Para un niño con la imaginación de Edward, de temperamento ardiente y de pasiones arrebatadoras, a quien no le gustaba el cricket ni el rugby ni el remo y prefería los libros viejos sobre alquimia y astronomía, un colegio como Lecmeer fue una pobre elección. Leonard comprendió. Había asistido a un colegio semejante de niño. Todavía estaba intentando liberarse de su yugo. Fue durante esa época en el internado cuando descubrió la casa. Señor Gilbert, por favor. Lecmeer estaba a kilómetros de distancia, cerca de los lagos. ¿Cómo iba a encontrarse Edward con Berchwood Manor en esa época? No, fue a los catorce años, al volver durante las vacaciones. Nuestros padres viajaban a menudo, así que pasamos aquel verano en la finca de los abuelos. Betchworth se llamaba, no queda lejos de aquí. Edward al abuelo le recordaba demasiado a nuestra madre, el carácter salvaje, el desprecio por las convenciones, y decidió que era su deber enderezarlo para que se convirtiera en un Radcliffe de verdad. Mi hermano reaccionó haciendo todo lo posible para enfrentarse al anciano. Le robaba el whisky y se escapaba por la ventana cuando lo mandaban a dormir. Se iba a dar largos paseos por el campo a oscuras y volvía con señales y símbolos esotéricos dibujados por el cuerpo con carbón y con la cara y la ropa cubierta de barro y los bolsillos llenos de piedras, palos y hierbajos del río. Era ingobernable. En su rostro se reflejaba una admiración sin reservas, hasta que se le ensombreció el gesto. Una noche no volvió a casa. Me desperté y su cama estaba vacía, y cuando al fin reapareció, estaba pálido y muy callado. Tardó días en contarme qué había sucedido. Leonard le prestó toda su atención, expectante. Después de todos los indicios que apuntaban a un suceso en el pasado de Radcliffe que explicaba su obsesión con Berchud Manor, al fin las respuestas parecían al alcance. Lucy lo estaba observando con curiosidad y Leonard sospechó que pocas cosas se le pasaban por alto. Lucy tomó un largo sorbo de té. ¿Cree usted en fantasmas, señor Gilbert? Leonard hizo una mueca ante la inesperada pregunta. Creo que una persona puede sentir que un espíritu la acosa. Lucy seguía teniendo los ojos clavados en él y, al cabo de un tiempo, sonrió. Leonard tuvo la inquietante sensación de que ella podía ver en el interior de su alma. Sí, dijo Lucy, eso mismo. Una persona puede sentir el acoso de un espíritu. Y mi hermano, sin duda alguna, lo sintió. Aquella noche algo lo siguió a casa y nunca logró apartar ese recuerdo. La noche de la persecución. Así pues, a esto era a lo que se habían referido Lucy y Edward en las cartas de su niñez. ¿Qué clase de cosa? Aquella noche Edward salió de casa con la intención de convocar un espíritu. Había encontrado un libro en la biblioteca del colegio, un libro antiguo, lleno de ideas y conjuros viejos. Siendo como era, Edward no pudo esperar a ponerlo en práctica, pero, al final, no tuvo la ocasión de probar. Algo le sucedió en el bosque. Más adelante leyó todo lo que pudo y llegó a la conclusión de que lo había perseguido el perro negro. Un espectro. A Leonard le vinieron a la mente vagos recuerdos de infancia, siniestras criaturas del folclore que habitaban lugares antiguos donde los dos mundos se encontraban. Como en el sabueso de los Baskerville. El que no es lo importante, señor Gilbert. Lo que de verdad importa es que temió por su vida y, mientras huía por el campo, vio en el horizonte una luz en la ventana de la guardilla de una casa. Corrió hacia allá y observó que la puerta estaba abierta y que había fuego en la chimenea. Y esa casa era Berchwood Manor, dijo Leonard en voz baja. Edward dijo que supo que estaba a salvo en cuanto cruzó el umbral. Las personas que vivían en la casa cuidaron de él. Señor Gilbert, no está comprendiendo nada. Pero pensé. Supongo que a lo largo de sus investigaciones ha estudiado la historia de Berchwood Manor. Leonard confesó que no se le había ocurrido que el pasado de la casa, antes de pertenecer a Edward, tuviera la más mínima importancia. Lucy arqueó las cejas con la misma mezcla de sorpresa y decepción que habría sentido, imaginó Leonard, si le hubiera dado el cuaderno y le hubiera pedido que le escribiera la tesis. La casa, tal como la ve hoy, fue construida en el siglo XVI. La diseñó un hombre llamado Nicola Soben con la intención de ofrecer refugio a los sacerdotes católicos. Pero escogieron este lugar por un motivo, señor Gilbert, ya que el terreno en el que se alza Berchwood Manor es, por supuesto, mucho más antiguo que la casa. Tiene su propia historia. Es que nadie le ha hablado de los niños del otro mundo. A Leonard le sobresaltó un movimiento que vio por el rabillo del ojo. Echó un vistazo a un rincón oscuro de la habitación y vio que el gato que había entrado antes se estaba estirando y lo miraba con ojos relucientes. Es un viejo cuento popular de estos lares, señor Gilbert, sobre tres niños que fueron de un mundo al otro hace muchísimos años. Un día salieron del bosque al campo donde los agricultores locales quemaban rastrojos y los adoptó una pareja de ancianos. Desde el principio, notaron algo extraño en ellos. Hablaban un idioma desconocido, no dejaban huellas al caminar y, según se dice, a veces su piel parecía casi brillar. Al principio los toleraron, pero las cosas empezaron a ir mal en la aldea, una mala cosecha, un bebé nació muerto, el hijo del carnicero se ahogó, y la gente comenzó a fijarse en esos tres niños extraños. Al cabo de un tiempo, cuando se secó el pozo, los aldeanos exigieron a la pareja que se los entregaran. Se negaron y los echaron de la aldea. La familia se asentó en una pequeña granja de piedra junto al río y por un tiempo vivió en paz. Pero una noche, cuando una enfermedad asoló la aldea, el gentío marchó hacia la granja con antorchas encendidas. La pareja y los niños se abrazaron, rodeados, y todo indicaba que su destino estaba sellado. Sin embargo, justo cuando los aldeanos comenzaron a acercarse, se oyó el sonido misterioso de un cuerno y una mujer surgió de la nada, una mujer majestuosa de pelo largo y brillante y piel luminosa. La reina de las hadas había llegado para reclamar a sus hijos. Y cuando lo hizo, lanzó un hechizo protector sobre la casa y el terreno de la vieja pareja como muestra de agradecimiento por proteger al príncipe y las princesas del reino de las hadas. Berchwood Manor se alza en un recodo del río que para los lugareños siempre ha sido un refugio. Incluso se dice que algunos todavía ven el hechizo del hada, unos pocos afortunados ven una luz, en lo alto, en la ventana de la buhardilla de la casa. Leonard quiso preguntar si Lucy, con su evidente pasión por la ciencia, creía en esa historia, si pensaba que Leonard había visto esa luz aquella noche y que la casa lo había protegido, pero, por mucho que lo intentara, no lograba encontrar las palabras para que la pregunta no resultara descortés e imprudente. Por fortuna, Lucy parecía haberse esperado un razonamiento similar. Creo en la ciencia, señor Gilbert. Pero una de mis primeras pasiones fue la historia natural. Esta tierra es antigua y vasta y hay muchas cosas que aún no comprendemos. Me niego a aceptar que la ciencia y la magia se oponen, ambas son tentativas válidas de comprender cómo funciona nuestro mundo. Y he visto cosas, señor Gilbert, he sacado cosas de la tierra y las he sostenido entre las manos y he sentido cosas que la ciencia aún no es capaz de explicar. El cuento de los niños del otro mundo es una leyenda popular. No tengo más motivos para creer en ella que para creer que el rey Arturo sacó una espada de una roca o que los dragones surcaron los cielos. Pero mi hermano me dijo que vio una luz aquella noche en la buhardilla de Berchud Manar y que la casa lo protegió y sé que dijo la verdad. Leonard no dudaba de su fe, pero también tenía ciertos conocimientos de psicología, del dominio perdurable del hermano mayor. Cuando él y Tom eran pequeños, Leonard había notado que, por muchas veces que le engañara o le dijera algo que no era cierto, Tom volvía a confiar en él la próxima vez. Lucy era mucho más joven que Edward, lo adoraba y él había desaparecido de su vida. Puede que tuviera 79 años y ahora fuera invulnerable, pero cuando se trataba de Edward, en su interior siempre sería esa niña pequeña. A pesar de todo, Leonard escribió una nota sobre los niños del otro mundo. En realidad, la veracidad del relato no tenía demasiada importancia para la tesis de Leonard. Bastaba que a Radcliffe le hubiera poseído una idea, que creyera que la casa tenía ciertas cualidades y era fascinante vincular esas cualidades con una leyenda local. Consciente del paso del tiempo, subrayó la nota y pasó al siguiente tema. Me pregunto, señor Radcliffe, si podríamos hablar del verano de 1862. Lucy cogió una cajetilla de nogal de la mesa y ofreció un cigarrillo a Leonard. Lo aceptó y esperó mientras ella sonsacaba con habilidad una llama al encendedor de plata. Lucy se encendió otro y sacudió la mano en medio del humo. Supongo que le gustaría que le dijera que recuerdo el verano de 1862 como si fuera ayer. Bueno, pues no es así. Lo recuerdo como si fuera otro mundo. ¿Extraño, a que sí? Cuando evoco a Edward contándome cuentos de niña, vuelvo a oler el aire húmedo de la guardilla en Hampstead. Pero, al recordar ese verano, es como si mirara a una estrella distante por un telescopio. Me veo a mí misma desde fuera. Entonces, usted estuvo ahí. En Berchwood Manor. Tenía 13 años. Mi madre iba a ir al continente con unos amigos y había propuesto enviarme con los abuelos a Betchworth. Edward me invitó a que lo acompañara. Me hizo ilusión orbitar a su alrededor. ¿Cómo fue? Era verano y hacía calor y ya puede imaginar cómo pasamos las dos primeras semanas, montábamos en la barca, íbamos de picnic, pintábamos y salíamos a pasear. Todos se quedaban hasta tarde contando historias y discutiendo las teorías científicas, artísticas y filosóficas de la época. Y luego. Lucy lo miró a los ojos. Como ya sabe, señor Gilbert, todo acabó mal. La prometida de Edward fue asesinada. Fanny Brown, sí. Y el intruso robó el colgante con el azul de los Radcliffe. Veo que ha hecho los deberes. Había varios artículos en la hemeroteca. No me extraña. Se habló mucho de la muerte de Fanny Brown. Pero, por lo que he visto, al parecer se habló incluso más del posible paradero del diamante. Pobre Fanny. Era bastante agradable, pero solía quedar a la sombra. Tanto en la vida como en la muerte. Espero que no me pida explicaciones sobre las obsesiones de los lectores de los abloides, señor Gilbert. Claro que no. De hecho, lo que me interesa son las reacciones de las personas que conocieron a Francis Brown. Aunque el resto del mundo parecía fascinado por los acontecimientos, he notado que en la correspondencia de los amigos y colegas de Edward, Thurston Holm, Felix y Adele Bernard, apenas se habla de lo sucedido. Es como si no hubiera ocurrido. Fueron imaginaciones suyas o vio un leve resplandor de reconocimiento en la mirada de Lucy. Fue un día terrible, señor Gilbert. Supongo que no le sorprenderá que los desafortunados que lo presenciaron prefirieran no pensar mucho en ello. Lo miró con severidad por encima del cigarrillo. Lo que decía era razonable, pero Leonard no se podía quitar de la cabeza que había algo más. Notaba algo forzado en esa reticencia. No se trataba sólo de la mera falta de alusiones a aquel día en concreto, esas cartas, escritas poco después de los hechos, daban la impresión de que Edward Radcliffe y Francis Brown jamás habían existido. Y sólo después de la muerte de Edward Radcliffe apareció su espíritu en la correspondencia de Thurston Holm. Algo se le escapaba en esa amistad y no sólo tras la muerte de Francis Brown. Leonard pensó en su visita al archivo de Holmen York, había notado un cambio anterior en el tono de los dos jóvenes. Las conversaciones largas y desinhibidas acerca del arte, la filosofía y la vida, tan frecuentes tras conocerse en 1858, habían cesado a principios de 1862 y se volvieron breves y formales. Algo había ocurrido entre ellos, no le cabía duda. Lucy frunció el ceño cuando le preguntó al respecto y dijo. Recuerdo que una mañana Edward volvió a casa de un humor de perros. Supongo que sería por esa época porque fue antes de su segunda exposición. Tenía rasguños en los nudillos y la camisa rasgada. Se había peleado con alguien. No me contó los detalles, pero aquella semana vi a Thurston Holm y tenía el ojo morado. ¿Por qué se pelearon? No lo sé y creo que entonces no le di importancia. Discutían a menudo, incluso cuando eran buenos amigos. Thurston era competitivo y vanidoso. Un toro, un pavo real, un gallito. Escoja el que más le guste. Podía ser encantador y generoso y, como era mayor que Edward, le presentó a muchas personas influyentes. Estaba orgulloso de Edward, creo. Le gustaba el prestigio de tener un amigo joven tan lleno de energía y talento. Llamaban mucho la atención cuando iban juntos, por su forma de vestir, con camisas y pañuelos, el pelo alborotado, y por su actitud despreocupada. Sin embargo, Thurston Holm necesitaba estar al mando. No le hizo ninguna gracia que Edward comenzara a recibir más elogios que él. ¿Alguna vez ha notado, señor Gilbert, que ese tipo de amigos tienden a convertirse en los rivales más encarnizados? Leonard anotó esta reflexión sobre la amistad entre los dos artistas. La firmeza con que se expresaba explicó por qué le había invitado hoy. En el cementerio Lucy le había dicho que no podía fiarse de lo que Holm decía sobre Edward, que tendría que poner los puntos sobre las IES, no sea que publique más mentiras. Y aquí estaba, quería que Leonard supiera que Holm tenía motivos ocultos, que era un amigo celoso con aires de grandeza. Sin embargo, a Leonard no le convencía que los celos profesionales causaran por sí solos el distanciamiento entre ambos. Radcliffe fue un valor al alza entre 1861 y 1862, pero la exposición que le volvió famoso no tuvo lugar hasta abril de aquel año y la correspondencia entre ellos se había enfriado mucho antes. Leonard sospechó que había algo más y tuvo una corazonada al respecto. Edward comenzó a pintar a una nueva modelo a mediados de 1861, ¿no es así? Fingió indiferencia, pero al abordar el tema le abrumó el recuerdo de sus sueños recientes y se sintió ruborizar, no pudo mirar a Lucy a los ojos y fingió prestar atención a sus notas. Lily Millington. Creo que se llamaba así. A pesar de sus mejores intenciones, se había delatado a sí mismo, pues Lucy habló con un atisbo de sospecha en la voz. ¿Por qué lo pregunta? Por lo que he leído, la Hermandad Magenta era un grupo muy unido. Compartían ideas e influencias, secretos, casas, incluso las modelos. Edward y Thurston Holm retrataron a Diana Barker y los tres pintaron a Adele Winterson. Sin embargo, Lily Millington solo aparece en las pinturas de Edward. Me llamó la atención y me preguntaba el motivo. Solo se me han ocurrido dos posibilidades, o bien los demás no habían querido retratarla o bien Edward se había opuesto. Lucy agarró el bastón, se puso en pie y cruzó la alfombra despacio para detenerse junto a la ventana que daba a la calle. Aún pasaba la luz por el cristal, pero había cambiado desde la llegada de Leonard y el perfil de Lucy quedó en sombra. Esa intersección de ahí, donde se cruzan los caminos, se llama la encrucijada. En el centro antes había una cruz medieval. Se perdió durante la Reforma, cuando los hombres de Isabel irrumpieron en la región, destrozando los símbolos del catolicismo, las iglesias y el arte religioso, y también a los sacerdotes, cuando podían ponerles las manos encima. Ahora solo queda la base de la cruz. Y su nombre, por supuesto, que ha perdurado en el tiempo. Es asombroso, ¿no le parece, señor Gilbert, que un nombre, una simple palabra, sea lo único que quede de unos acontecimientos históricos tan traumáticos? Cosas que pasaron aquí mismo, a gente de verdad, en otra época. Pienso en el pasado cada vez que paso por la encrucijada. Pienso en la iglesia, en los sacerdotes que se escondieron y en los soldados que llegaron para buscarlos y matarlos. Pienso en la culpa y el perdón. ¿Alguna vez piensa en esas cuestiones? Se mostraba evasiva y había evitado la pregunta sobre Lily Millington. Sin embargo, y no por primera vez, Leonard tuvo la sensación de que ella era capaz de ver en su interior. — A veces, dijo Leonard. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y tosió para aclararse. Sí, era de esperar en alguien que ha ido a la guerra. No me gusta demasiado dar consejos, señor Gilbert, pero he vivido muchos años y he aprendido que debemos perdonarnos por nuestro pasado o el viaje al futuro se vuelve insoportable. Leonard sintió una vergüenza teñida de sorpresa. Era una suposición afortunada, nada más. Ella no sabía nada acerca de su pasado. Como había dicho, casi todos los hombres que han ido a la guerra han visto y hecho cosas que preferirían olvidar. Se negó a dejarse desconcertar. Aún así, continuó con una voz más incierta de lo que le habría gustado. Tengo un extracto de una carta que Edward escribió a su primo James en agosto de 1861. Sería una molestia que se lo leyera, señor Aradcliffe. Lucino se giró hacia él, pero tampoco intentó impedírselo. Leonard comenzó a leer. La he encontrado, una mujer de tal belleza que me duele la mano cuando acerco la pluma al papel. Anhelo captar todo lo que veo y siento cuando la miro a la cara y, sin embargo, no consigo ni empezar. ¿Cómo voy a hacerle justicia? Hay nobleza en su porte, quizás no de nacimiento, pero sí de carácter. No se acicala ni coquetea, de hecho, la forma en que acepta la atención del otro en lugar de apartar la mirada es una forma de franqueza. Hay una confianza, orgullo, incluso, en el gesto de sus labios que es arrebatadora. Ella es arrebatadora. Ahora que la he visto, el mundo me parece lleno de impostores. Ella es la verdad, la verdad es belleza, y la belleza es divina. Sí, dijo Lucy en voz baja. Así es Edward. Reconocería su voz en cualquier parte. Se dio la vuelta y se acercó despacio al sillón para sentarse y a Leonard le sorprendió notar un reflejo húmedo en sus mejillas. Recuerdo la noche que la conoció. Había ido al teatro y volvió a casa aturdido. Todos supimos que pasaba algo. Nos contó todo atropelladamente y se fue directo al estudio del patio y comenzó a dibujar. Trabajó de manera compulsiva y sin parar durante días. Ni comía ni dormía ni hablaba con nadie. Llenaba páginas y páginas de su cuaderno con la imagen de ella. Estaba enamorado. Iba a decirle, señor Gilbert, que mi hermano fue de carácter obsesivo. Que siempre se comportaba así al conocer a una nueva modelo o cuando descubría una técnica novedosa o se le ocurría una idea. Y habría sido verdad. Su mano revoloteó sobre el brazo del sillón. Y mentira. Pues con Lily Millington fue diferente y todo el mundo lo vio desde el principio. Yo lo vi, Cerstan lo vio y la pobre Fanny Brown lo vio también. Edward se enamoró de Lily Millington con una locura que no presagiaba nada bueno y aquel verano, aquí, en Berchwood, todo llegó a su fin. Entonces, Lily Millington estaba aquí. Pensé que habría venido, pero no se la menciona en ninguna parte. Ni en las cartas ni en los diarios y tampoco en los periódicos. Ha leído los informes de la policía, señor Gilbert. Supongo que guardan esas cosas. Me está diciendo que cuentan otra historia. Señor Gilbert, querido, usted fue soldado en la gran guerra. Sabe mejor que nadie que las crónicas de los periódicos para el gran público a veces no guardan ninguna relación con la verdad. El padre de Fanny era un hombre poderoso. Tenía un gran interés en que la prensa no publicara que su hija había sido suplantada en el corazón de Edward. La mente de Leonard se iluminó al trazar las conexiones. Edward se había enamorado de Lily Millington. No fue la muerte de Frances Brown lo que le rompió el corazón y lo volvió loco de pena, fue la pérdida de Lily. ¿Pero qué había sido de ella? Si ella y Edward estaban enamorados, ¿por qué él acabó solo? ¿Cómo la perdió? Lucy había sugerido que los informes policiales se referirían en concreto a la presencia de Lily Millington en Berchwood Manor la noche del robo y el asesinato. De repente, Leonard cayó en la cuenta. Lily Millington estuvo implicada en el robo. Lo traicionó. Y eso es lo que volvió loco a Edward. Una mirada lúgubre ensombreció la cara de Lucy y Leonard lamentó de inmediato sus palabras. Cuando se le ocurrió la idea, se le había olvidado que estaban hablando de su hermano. Su tono había sido casi alegre. Señor Aradcliffe, lo siento, dijo, que insensible de mi parte. No se preocupe. Pero empiezo a estar cansada, señor Gilbert. Leonard miró al reloj y vio, con desánimo, que se había quedado más tiempo del acordado. Claro. No le voy a robar más tiempo. Voy a buscar los informes policiales, como ha sugerido. Tengo la certeza de que van a arrojar nueva luz sobre el asunto. Hay pocas certezas en este mundo, señor Gilbert, pero le voy a decir algo de lo que no me cabe duda, la verdad depende de quién cuenta la historia.